Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Este le parecía estupefacto, todavía estaba hablando de temas pesados en este momento, y ahora acaba de cambiar su gusto. ¿Debería volver, entonces, nos vemos? Tianchen dijo con calma, que no estaba interesado en charlar sobre la vida con un raspador humeante, y todavía había muchas chicas esperándolo en casa. Hablando de eso, deberían haber estado esperando durante mucho tiempo después de irse durante una o dos horas. Cepillo. Bien. En la exclamación de Orsola, Tianchen levantó a su princesa, y aparecieron anchas alas de hielo en su espalda, y volaron hacia el cielo nocturno instantáneamente. En un instante, desapareció de la vista de todos. Eres. Aquí todo responde, los cinco elementos, hola, en ese momento, Yanis, que había quedado atónita, también se acarició la frente y se despertó con una expresión de dolor en el rostro. Después de ver a un sacerdote corpulento y malo frente a él, tomó con decisión la vara de loto, recitó el encantamiento y lanzó un ataque. Y alguien, que ha vuelto a casa, es Chic, item 0130. Este día largo y corto finalmente ha terminado. No importa cuán extenso sea este asunto y cuán generalizada sea la atmósfera de guerra, no causó la menor perturbación a las personas que viven en esta ciudad. Es como si no hubiera pasado nada, el mundo del lado mágico está muy lejos de ellos después de todo. Al día siguiente, seguía siendo el techo familiar. Ciudad familiar, vida, gente familiar, hasta cierto punto, vivir en el fondo y saber poco es también una especie de felicidad ignorante. Al menos, no hay necesidad de preocuparse por eso todos los días. Por supuesto, para alguien, no hay olas. Cantando canciones todas las noches, durmiendo hasta que me despierto naturalmente, abriendo los ojos y jugando a la criada temprano en la mañana, este tipo de vida es realmente envidiable, celosa y odiosa. El atuendo espiritual estilo Skourge le ha sido lanzado a Inticus como un juguete. Aunque no puede estudiar demasiado, está bien dejarla pasar el tiempo. Recientemente, casi se han convertido en gusanos de arroz. Hora. Tarde. En este apartamento, como de costumbre, disfrutando del té de la tarde, con aire acondicionado, mezclado con un sol brillante, parece tranquilo y calmado fuera de las raíces. El abejaruco Froki, Hisenkyusa y los demás ya comenzaron la escuela y vienen aquí por un corto tiempo durante el día. Agrega demasiado. Tianchen miró en silencio a Sasa que estaba vertiendo brandy en el té negro. Se podía usar té negro y té con leche, pero esto era un poco exagerado. No es tanto beber té negro como beber alcohol. No es tan sorprendente pensar en un país nacido en el lejano norte, un país del que a menudo se denuncia que es una nación en lucha. Pregunta 1. ¿Esto es extraño? Pregunta 2. ¿Quieres algo? Sasa inclinó la cabeza, luego levantó la botella en su mano y miró a Tianchen a los ojos. Punto punto punto. Bum bum bum. Steyer, ¿fuiste abusado de nuevo? ¿Qué pasó? Tianchen estaba atónito, y una rareza brilló en sus ojos. La imagen del mal sacerdote frente a él era muy avergonzada. Bueno, mi nariz está azul y mi cara está hinchada. De nuevo y la comisura de la boca de este él se crispó y, a raíz de esta palabra, pareció sentir una fuerte malicia y regocijo. No hay refutación. En menos de dos meses, de hecho, fui abusado varias veces. Recordando lo que sucedió después de que alguien se fue anoche, mi cara estaba un poco oscura. Anoche, unos minutos después de que Tianchen se fuera. Las monjas derrotadas de la iglesia ortodoxa en Roma recuperaron la conciencia, y luego, en el siguiente tiempo, se dio cuenta de las terribles monjas. Experimentó una hazaña de resistir cientos de veces al enemigo con el propio poder. Luego, corrió a la calle, todavía la misma frase, no arregló el grabado de runas, su fuerza era limitada y fue severamente reparado. Si no fuera por el estilo Shinryu Ori y Yamakusa no muy lejos, se dio cuenta de la situación de su lado por primera vez y se apresuró hacia allí, habría ido a ver a Dios. Hermano, ya que los aturdiste, hay una especie de garantía posventa. En cuanto te vayas, todos se despertarán. ¿Estás seguro de que esto es una coincidencia? Jeje. Tianchen se rió sin escrúpulos, sus manos apoyaron su barbilla y sus ojos se apartaron ligeramente. La mirada triste de un grandurión hizo que la piel de gallina se pusiera de piel de gallina. Las monjas se habían desmayado por el impacto del poder mental, y la líder Agnes acababa de desmayarse. Dios sabe cuándo se despertarán. Incluso cuando se despierta, Shen Krawozi puede reprimirlos, por lo que nos molesta en ser niñero. En cuanto a engañar a alguien, solo se puede decir que el carácter de la otra persona es bajo, lo cual es absolutamente una coincidencia, garantizada por su total integridad. Entonces, ¿qué hay de esas monjas? Me comuniqué con la sede de la iglesia puritana y la ciudad academia y presté un avión especial. Ahora, tu yumen ya ha llegado a Londres con las monjas cautivas. Respondió Shen Krawozi. En este momento, toda su persona parecía muy relajada y todos los demás podían sentir que sus antiguos compañeros no la decepcionaron en absoluto. ¿Tan rápido? Parece que necesito explicárselo a Laura, presta atención a esa cosa, ese Yanis está relacionado con si el incidente de la flota reina volverá a ocurrir. En segundo lugar, el viento por delante, en este momento, no sé si la técnica de corte transversal se ha completado. Esta cosa, el nivel es bueno, puede haber alcanzado el sexto rango, incluso si no es tan malo, en la vergüenza del desperdicio, encuentre algo de tiempo para conseguirlo. Venta de bolsos Xiang Shao, buena capacidad, trajes inteligentes a gran escala. Sigue siendo la misma frase, el nivel no es bueno, siempre y cuando la transformación y la mejora sean suficientes, no falten recursos y todavía puede servir como un arma de guerra de gran escala en el futuro. Por cierto, ¿dónde está Orsola? Kamikazuori preguntó, como centro de este incidente, Osola sigue siendo el foco de atención de todas las partes. Aunque ahora está en ciudad escuela, el lado mágico no será atacado desde el frente, pero aún es posible organizar operaciones como asesinatos en secreto. Bueno, la envié a cierta escuela de teología en el distrito 12 por la mañana. Le dije que quería familiarizarme con ella con anticipación. Está seguro. Indyx confirmó que la interpretación que ha dominado es incorrecta. Aleister, tu lado puritano, deberían emitir una declaración después. Ten. Esta vez, muchas gracias. Kamikai Ori se puso de pie de repente y se inclinó profundamente. Artículo 0131 Al mismo tiempo, también expreso mi gratitud en su nombre. Sin tu ayuda, se están enfrentando a la fuerza arnis ortodoxa romana, tal vez, Shenley Wotzi bajó la cabeza, luciendo un poco inexplicable. Naturalmente, son la palabra gian gongza y al estilo amacusa para ellos. Apareció el asiento a la derecha de Dios ortodoxo romano. Si no conocía de antemano el arte de protegerse contra el viento, probablemente sufriría una pérdida oscura en la batalla. Incluso caer en una dura pelea, en ese caso, no hay forma de liberarse, y solo las personas traviesas y traviesas al estilo amacusa no pueden resistir la fuerza arnis. Y los que lleven a cabo sus creencias no saldrán para nada, bajas. Entonces, lo acepto. Este tipo de gratitud verbal no importa, lo más importante es la mejora de la buena voluntad. Llamada. Kaori Kaori exhaló un suspiro de alivio, aunque la gratitud verbal era insignificante, aún así, era una actitud. En cuanto a los detalles, todavía no lo he considerado. Una serie de cosas que pasaron recientemente, cuantas más personas las deben, hasta ahora, no sé cómo devolverlas. Recordando a cierta rubia mala, una sugerencia de broma antes de irse, se sonrojó de repente. Cuando una chica que tiene una buena impresión de alguien, le agradece y le debe un poco, además es más emocional y así sucesivamente, entonces, la caída no está lejos. Después de que Shenshiwotzi llegó aquí, se apresuró a regresar a Londres después de todo, hubo muchas secuelas del incidente del libro del Dharma, especialmente el estilo amacusa que más le importaba. El segundo día, el lado puritano aclaró a Osola y declaró que el método de interpretación del libro del Dharma que ella dominaba era completamente incorrecto. En cuanto a si el mundo exterior lo cree o no, ese es otro asunto. Al menos, dado que todos han anunciado de esta manera, lo predeterminado es que incluso si la interpretación es cierta, no usarán esto para sacudir el patrón de religión cruzada por el momento. Osola, por otro lado, recibió el asilo del puritanismo y se desempeñó como misionero expatriado en una escuela teológica en la ciudad de Shueyuan, promoviendo nominalmente las enseñanzas de Dios. Al tercer día, hubo noticias de Shensiwot y de que, al igual que la línea del destino original, Amacusa se incluyó en el puritanismo y se convirtió en una facción subordinada. ¿Cómo va eso? Le tomó un tiempo, y finalmente le abrió la mente por completo. El azote, la eliminación del pecado original, la inteligencia del asiento a la derecha del dios ortodoxo romano, parece que hay una flota reina inconclusa. La monja llamada Yanis es parte del plan, una víctima que ya ha sido preparada, punto punto punto. Así es, este plan ya ha comenzado y solo se necesita la puesta en marcha final para iniciar el plan directamente. La iglesia ortodoxa de Roma ya ha presentado una conversación secreta. ¿Estas personas necesitan ser detenidas por la fuerza? Haz algunos trucos y devuélvelo. Mientras sostenía una taza de té y admiraba la pintura al óleo en la pared de la habitación, Tian Chen habló con Laura en su corazón y escuchó su informe sobre los últimos dos días. Aunque puede ser incautado por la fuerza, no es necesario. En cuanto al viento que viene, el valor ya se ha exprimido. En cuanto a los efectos secundarios, no es necesario que te preocupes por él y esas monjas de la fuerza Arnis. Siga adelante de acuerdo con el plan, y no tomará mucho tiempo instigar la rebelión. Por supuesto, aunque no son muy importantes, todavía se necesitan medidas preventivas, cuando es necesario, aunque se resuelvan, en realidad no es imposible. A continuación, todo volvió a la calma. Este incidente, incluso si amainó, todavía causó una corriente subterránea en el lado de la magia, las dos fuerzas principales en el mundo del puritanismo inglés, la ortodoxia romana y la cruz. Los conflictos fueron formales y positivos, y las oscuras nupes de la guerra comenzaron a impregnar, al mismo tiempo, está a punto de comenzar una confusión secreta pero extremadamente influyente en la educación de adultos de Rusia. Aunque parece que una guerra está por llegar, todos se están preparando. No hablaré del lado mágico por ahora. El tiempo pasó rápidamente y diez días pasaron en un instante. No importa lo que suceda allí, la ciudad escolar en el lado de la ciencia está tan tranquila como siempre, e incluso un gran evento también se está desarrollando aquí. El 19 de septiembre, Festival Davaxin. El festival deportivo integra la gran escala de siete días que se lleva a cabo cada año por todas las escuelas de Ciudad Academia cuenta con más de 1,8 millones de participantes. Al mismo tiempo, también es uno de los días especiales que Ciudad Academia solo ha abierto al público unas pocas veces al año. Realmente, animado. Tianchen y su grupo paseaban por la calle, la gente iba y venía por la calle, que era diferente a lo habitual, con mucha gente de mediana era. En otras palabras, esta es la atmósfera que debería tener una ciudad normal. Si mal no recuerdo, ocurrió otro incidente, cruz de los apóstoles, Tianchen estaba caminando, pensando en lo que podría pasar en su corazón. Escúchame con atención. Misaka Mikoto notó a alguien que estaba deambulando, y su expresión era un poco impotente. No te preocupes. Te animaré. Realmente, no estoy hablando de esto, pero, en resumen, sígueme a un lugar, Misaka Mikoto acarició su frente, suspiró profundamente, luego tomó la mano de Tianchen y caminó en cierta dirección. Ok. Yuriko, Indix, Misaka Misaka Esasa te complacerán primero, instó Tianchen, y fue completamente arrastrado. Item 0132 Tirar de esta manera cariñosa realmente llamó mucho la atención en el camino, aunque no hay muchas parejas jóvenes en la calle, son demasiado sobresalientes. Hablando de eso, ¿dónde vas a ser tan misterioso y misterioso? Tianchen pensó por un momento, y hubo una conjetura en su corazón, y una sonrisa apareció en la esquina de su boca. El Daba Star Festival es un día de puertas abiertas poco común en la ciudad escolar que atrae a muchos turistas, la mayoría de los cuales son padres de estudiantes. Si recuerdas correctamente, la madre de Misaka Mikoto también vendrá esta vez al Ova Star Festival. Puede convertirla en una niña tan cordial y juvenil, volverse tan tímida y enredada en su rostro, naturalmente, solo el legendario ver a los padres. ¿Va a conocer a tu familia? ¿Eh? De todos modos, es muy importante, Misaka Mikoto hizo una pausa, su rostro se sonrojó de repente, y quería negarlo pero no sabía cómo ocultarlo. Evidentemente, es un hecho. La niña despreocupada puede ver fácilmente algo en su rostro, y frente a su madre, no hay duda de que unas pocas palabras quedarán completamente expuestas. Luego, estaba esta escena, hablando de eso, es muy raro poder alcanzar este nivel. En este momento, una figura apareció de repente a la vista. ¿Un? ¿Ha comenzado? Tianchen giró levemente la cabeza, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Se trata de una mujer joven, vestida con un mono, con cabello largo y rizado rubio y esponjoso, ojos azules, una figura bonita y su atuendo está ligeramente expuesto. En el lateral, sujetando una tabla larga cubierta con tela blanca. Por supuesto, a nadie le importa esto, lo único que le preocupa es su vestimenta reveladora. Los overoles tienen muchas blusas abiertas, y los pantalones son holgados y no están completamente abrochados, exudando un soplo de tentación. Caminar por la calle es muy llamativo. Esos jóvenes, incluso personas de mediana edad, subconscientemente miran como viejos conductores. Esta mujer, llamada Oriana Thompson, es una repartidora muy conocida en la industria de la magia, y utiliza el libro mágico taquigrafía original que parece un libro de cartas de palabras. Lucha por ese sueño ingenuo y poco realista. Hasta cierto punto, es otro mago con sueños extraños. En cuanto a por qué dijo otra vez, Tianchen había encontrado cosas similares antes. ¿Eimiya Kiritu, Eimiya Shiro? Como si notara la mirada de Tianchen, Oriana miró con una sonrisa en su rostro y, al mismo tiempo, lanzó un beso. Punto punto punto. Siguiendo su mirada, alguien vio esta escena. ¿Dónde estás buscando? Las cejas de Misaka Mikoto se enderezaron y algunos personajes de Town de explotaron en su frente. Luego, bajó la cabeza y se miró a sí mismo de nuevo, y finalmente suspiró débilmente, como si estuviera frustrado e inclinado hacia adelante y completamente perdido. En términos de cuerpo, ella es la más pobre excepto Misaka Misaka, e incluso Misaka Misaka a menudo se queja porque sus genes la hacen lucir así. ¿Magia, qué? Esa mujer es una maga. Creo que se está aprovechando del hecho de que es el Big Star Festival, con mucha gente y holgazanería en guardia, así que entra a hurtadillas. Habiendo dicho eso, la advertencia en Ciudad Academia es similar a no. Mientras seas un mago, puedes colarte fácilmente. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Aleister lo sabe, pero normalmente lo ignora. Por supuesto, si el momento crítico supera las expectativas, ciertamente no se quedará de brazos cruzados. Después de todo, este es su campamento base y el centro de ciertos planes. ¿Quieres ponerte al día? Misakamikoto se sorprendió cuando escuchó las palabras y preguntó con una cara seria, ignorando a los demás. El mago no es ajeno a ella, a menudo entra en contacto con los que están alrededor de Tianchen, es por eso que sabe lo poderoso y extraño que es el mago. En comparación con el contacto directo de los superpoderes, los diversos hechizos dominados por el mago son obviamente más extraños. Es difícil no preocuparse por las fuerzas hostiles que se infiltran en la ciudad del campus. Pronto, Oliana se metió entre la multitud y desapareció por completo. No lo necesito por el momento, después de que ella desapareció de la multitud, unos diez segundos más, las dos figuras también salieron, buscando el lugar donde desapareció. Pelirroja, Rubia, Steer y Motoarudomita. Depende de ellos deshacerse de este asunto por el momento. El lanzamiento de la cruz de los apóstoles requiere la recolección de estrellas fugaces, es decir, al menos por la noche. Por supuesto, si puede llamar al cielo nocturno, no lo dijo, y no es imposible iniciarlo con anticipación, después de todo, son muy pocos los que pueden hacer esto. De la misma manera, para lograr esto, no es necesario utilizar la cruz apostólica en absoluto. Debido a este requisito previo necesario, incluso si la trama cambia, eventualmente sucederá por la noche, y no hay prisa por lidiar con eso en ese momento. Y ahora, todavía es plena luz del día. Vamos. Ok. Después de caminar unos minutos, probablemente era un restaurante de comida rápida, que en ese momento estaba lleno de gente. Tian Chen ha estado en este restaurante de comida rápida, aunque el negocio suele ser bueno, el flujo de gente en este momento es muy denso, pero no tan exagerado como ahora. Por el momento, la tienda está llena de gente. Debido a que era el Daba Star Festival, la mayor parte de la tienda eran turistas extranjeros, muchos de ellos traían su propia comida, y el gerente de la tienda y el camarero no lo detuvieron. Pronto, llegó a una posición junto a la ventana. Item 0133. En la posición junto a la ventana, una mujer pareció notar que alguien se acercaba, levantó la cabeza, miró a los dos con una sonrisa y luego levantó la mano. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mikoto? El peinado y el color del cabello de esta mujer son muy similares a los de Misaka Mikoto, exactamente como su versión adulta, aunque la brecha en algunos lugares es un poco grande. En la superficie, probablemente tenga veintitantos años. En cuanto a la edad real, a juzgar por el aliento de la vida, aunque hay una ligera desviación, no es mucho mayor de lo que parece en la superficie, como mucho alrededor de los treinta. Su hija es muy mayor, pero en este país, en realidad, no es particularmente raro. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con Tianchen. No tiene ideas extrañas. Para él, solo le gustan las mujeres puras. Hola, mi nombre es Misaka Mirei, y soy la madre de Mikoto. Por favor avise. Eres el chico que le gusta a Mikoto. Mikoto ha sido atendida por ti durante este periodo. Hablando de eso, nunca esperé que Mikoto, quien siempre ha sido muy franca, fuera así en el teléfono, cuando yo era joven, punto punto punto. Punto punto punto. Misaka Mireiro sonrió y balabala dijo. Incluso Misaka Mikoto ha sacado algo de la oscura historia, y parece familiar, hasta cierto punto, su mentalidad es bastante joven. Habiendo dicho eso, la ciudad de la academia está cerrada y es difícil para los estudiantes obtener permiso para salir. Misaka Mikoto debería tener muy poco tiempo para conocerla. Es normal encontrarse con un raro día de puertas abiertas del año. Para para. Por, por, ¿por qué estás diciendo todo esto? Misaka Mikoto se sonrojó e interrumpió la historia negra que constantemente aparecía en pánico. Mikoto, mayor. Cuando papá lo sepa, creo que habrá una reacción muy interesante. Misaka Meiling apoyó su barbilla, sonriendo a Misaka Mikoto, quien estaba sonrojada e inclinada. Poco a poco el tema volvió a la normalidad, pero los tres hablaron muy felices, no duden de su capacidad negociadora, que ha sido ejercida durante muchos años. Hablando de eso, Mikoto, ¿cuándo comenzará tu competencia? Preguntó Misaka Mirai. Después de la ceremonia de apertura, probablemente fue, además y Misaka Mikoto sacó su teléfono, miró la hora y respondió con atención. En este momento, la ceremonia de apertura del Daba Star Festival aún no ha terminado. Según el arreglo, se están llevando a cabo una serie de discursos del director, que es el tipo de discurso de liderazgo que adormece a los estudiantes y no puede esperar a terminar de inmediato. Aunque todavía no lo he visto, basándome en mi experiencia pasada, puedo ver cómo se ve cuando pienso en ello. El plan original era ir a ver. Ayer, Bea Eater Fuki envió un mensaje de texto diciendo que mañana haría un juramento de jugador en la ceremonia de apertura, con la esperanza de poder venir y animarla. Ahora parece que fue volado directamente. Si sabe que alguien fue atraído aquí, comenzará a pelear contra Misaka Mikoto nuevamente. ¿Eh? Vi algo muy interesante, Misaka Mirai se inclinó sobre su rostro, miró la pantalla del teléfono y dijo de repente. ¿Se rompió? Misaka Mikoto cerró su teléfono celular en pánico, y su rostro que se había desvanecido no mucho antes se sonrojó de nuevo. El fondo del teléfono es alguien y, desde una perspectiva, fue tomado en secreto, por supuesto, lo había descubierto hace mucho tiempo. Tianchen no dijo nada sobre esto en ese momento. Ah, esto, por cierto, el proyecto en el que participó tu escuela y... Misaka Mikoto rápidamente cambió de tema y silenciosamente escondió el teléfono al mismo tiempo. Si participó, romperá el equilibrio, y entonces la competencia no tendrá sentido. Dijo Tianchen a ciegas, hasta cierto punto, es cierto. Incluso si no usas la más mínima habilidad o sistema de energía, puedes aplastar todo en unos pocos golpes y competir con ellos. Siempre se siente como intimidar y dañar su confianza. De hecho, ni siquiera recordaba el nombre de la escuela a la que pertenecía. Es verdad. Entonces, comamos juntos durante la pausa del almuerzo, he preparado un suntuoso vento, por cierto, es muy difícil ocupar un asiento. Misaka mire y juntó las manos y se angustió un poco después de hablar. Incluso si no es la hora del almuerzo, los restaurantes de comida rápida están llenos de gente y es bastante difícil conseguir un lugar, y mucho menos al mediodía. En el restaurante de comida rápida ha pasado otro tiempo. Es hora de irse, la ceremonia de apertura casi ha terminado. Misaka Mikoto se puso de pie, con confianza en su tono. Ahora su vestido es muy refrescante, soleado y enérgico, y parece una chica atlética, aunque por lo general es muy buena. Mirar fijamente. En este momento, una mirada se fijó aquí. Tuyo y Tianchen miró por la ventana y se quedó sin habla durante un rato. Fuera de la ventana, detrás de un árbol en algún lugar, se asomaba una figura, como era de esperar, solo la mancha solar pervertida lo miraba como un tonto. Este producto siempre está en las sombras, y a menudo aparece cerca de Misaka Mikoto. Aunque Misaka Mikoto rara vez se nota, ciertamente no dejará de notarlo. De repente me sentí un poco preocupado. Misaka Mikoto miró a su madre, estaba familiarizada con el personaje de Shira y Kuroko, no había duda de que el chico esperaría una oportunidad para acercarse a su madre. Item 0134. Esto no es solo una sospecha, se basa en hechos. Después del proyecto de evolución absolutamente poderoso, aunque la mayoría de las chicas Misaka fueron enviadas fuera de Ciudad Academia en nombre del ajuste físico. Pero algunas personas se quedan aquí, incluida Misaka no. 9.527. Además, está la última, sin excepción, han sido acosados por manchas solares pervertidas. Aunque no haría nada demasiado anormal, todavía sentía dolor de cabeza pensando en esto, quería derribar al chico que se escondía detrás del árbol. Hablando de eso, debido a que el incidente de Intix terminó pacíficamente, no destruyó al diseñador de árboles como en la trama original. En la trama original, la competencia de los restos del diseñador en forma de árbol no sucedió, y cierta mancha solar pervertida no resultó herida, y todavía está viva y coleando. Ten. En resumen, si ves a un estudiante de secundaria con una coleta doble, definitivamente tienes que mantenerte alejado. Misaka Mikoto se puso de pie y se preparó para irse, exhortándolo antes de irse. Entonces iré y me prepararé antes del juego, ¿es ella? Misaka Meire y se sorprendió y de repente señaló afuera. Punto punto punto. La cara de Misaka Mikoto de repente se volvió negra, afuera, la cara de una joven estaba presionada contra el cristal, y sus ojos parecían un poco brillantes. Deslizar, deslizar. El sonido de arrastre siguió sonando. Una joven de cabello castaño corto arrastraba a una chica con una coleta doble ligeramente chamuscada, y al mismo tiempo, una adolescente de tez tranquila la seguía. Obviamente, Bai Jimbeisi fue recompensado con una descarga eléctrica nuevamente. Esta combinación llamó mucho la atención. Dijiste, ¿qué importa eso? Misaka Mikoto preguntó de repente mientras arrastraba su alaute mientras caminaba. ¿Esa cosa? ¿Hermana Misaka? Al escuchar esto, Tianchen se sintió claro, en el restaurante de comida rápida, Misaka Mikoto tenía una expresión complicada por un tiempo. Después de pensarlo, esto es lo único. Espera cuando estés mentalmente preparado, luego díselo. Punto punto punto. Misaka Mikoto estaba en silencio, y se sentía un poco inapropiado ocultar el este tipo de cosas, pero no quería preocuparla. Además, no quiero involucrar a mi madre en estas cosas. De hecho, la compleja complexión de Misaka Mikoto, con impotencia y dolor en el enredo, ya ha notado el cambio en la expresión de Misaka Mikoto. Incluso le preguntó a Tianchen con los ojos, solo negó con la cabeza. Esto es no exacta para el contacto, gente corriente, es más apropiado vivir en un mundo corriente, para no verse envuelto en algunos incidentes inexplicables. Al ver esto, Misaka mire y también fingió no verlo. Para ella, ella respetó la decisión de Mikoto. Hay algunas cosas que le dirá cuando quiera decirlo. No hay necesidad de hacerlo a regañadientes, y ahora Misaka Mikoto ya tiene a alguien que la proteja. La atmósfera quedó en silencio. Al percibir la atmósfera pesada y la conversación entre los dos, Shira y Kuroko no se equivocó más, solo siguió a Misaka Mikoto en silencio. A pesar de que Misaka Mikoto se había dado cuenta de ese incidente, la cicatriz que dejó tomó tiempo para recuperarse. Otro periodo de tiempo. Los tres finalmente se dirigieron a cierto lugar, una arena al aire libre. La ceremonia de apertura ha terminado por un tiempo. Ya han comenzado varias competencias, e incluso algunas competencias han terminado. El proyecto de Misaka Mikoto está a punto de comenzar. En realidad, prepararse para el juego es simplemente calentar. El evento del juego es la carrera de objetos prestados. Comenzando desde la arena, busque los elementos designados y luego regrese aquí. Es similar a la carrera de larga distancia, pero se trata de encontrar cosas y no de una ruta prescrita. Aquí. En el auditorio distante, Inticus saludó. Después de contactarlos por teléfono, un grupo de personas se reunió en este lugar, Intix y su grupo, la madre de Misaka Mikoto también vinieron aquí. Esta es la estación terminal, solo espera aquí el regreso de Misaka Mikoto. Oh. Intix festejó, mientras los demás tomaban té. En este tipo de gran día, hay muchos puestos en las calles cercanas con varios bocadillos. Hace un rato, todos estaban comprando allí. En este momento, se siente más como un picnic. Después de mucho tiempo, con vítores, se pudo ver a Misaka Mikoto. La carrera de préstamos, el primer lugar es Tokiwadai, punto punto punto. Ejem, ejem. La expresión de Tianchen era un poco extraña, Misaka Mikoto corrió a la línea de meta primero. Este no es el punto. Su capacidad atlética es excelente. En segundo lugar, aunque la capacidad de descarga eléctrica está desactivada en la competencia, todavía es posible estimular los músculos y cosas por el estilo. La esperanza de ganar el campeonato es muy alta, la clave es que ella también sostiene a otra chica con el pelo largo color miel, y sus ojos parecen estar todavía dando vueltas en este momento. Después de este incidente, los dos probablemente volverán a pelear. Tu, en realidad, el Abejaruko estaba jadeando, sus latidos eran difíciles de calmar, apuntando a Misaka Mikoto, su rostro enrojecido por la ira, era demasiado emocionante para aguantar. Antes, en el momento en que la atraparon, estaba atónita. De ninguna manera, el objetivo es el que hace el juramento de los jugadores, comparado con el otro, considerando tus habilidades, obviamente es más fácil para ti dominar. Respondió Misaka Mikoto naturalmente mientras tomaba una copa. Punto punto punto. Un. Los ojos de Tianchen se entrecerraron levemente, frunciendo un poco el ceño. Justo ahora, una figura entró a la arena desde una esquina y luego rápidamente se abalanzó sobre la multitud. Item 0135 Aunque esta figura desapareció en un instante, e incluso se cubrió con una capa de magia que se mezcló con el mar de personas y redujo el sentido de existencia, estaba claro a los ojos de Tianchen. Esta persona es obviamente la Oriana que vi antes. Incluso aquí, Tianchen volvió la cabeza, su mente se movió y sus pupilas se condensaron instantáneamente, escaneó esa dirección sin puntos ciegos y con hipermetropía con efectos de perspectiva. Efectivamente, a 200 metros de distancia, dos figuras furtivas se acercaban. Fueron Estelle y Yuanchun Tuomimon quienes notaron que Oriana desapareció de la multitud, y los dos también aceleraron su paso y buscaron apresuradamente. Hay mucha gente alrededor de esta arena, y Oriana obviamente quiere usar a estas personas comunes como un escudo. Por supuesto, esto puede ser demasiado simple y grosero. Pero al menos, quería usar a la multitud para evitar a los rastreadores, un enfoque así podría hacer que Estelle y Motoharu Udomitsu lanzaran ratas. En este momento, hubo un toque en el brazo. Chen, tengo una cita hoy. Obviamente prometí ayer que vendría a verme el jugador Jura. El Abejaruko agarró de repente a Tianchen, y al mismo tiempo se quejó dulcemente. En este momento, Misaka Mikoto y Beheater Kaori están en la audiencia. Frente ahí, ¿no viene esto? Tianchen sonrió secamente. Al escuchar eso, los ojos de Misaka Mikoto también se desviaron, alguien fue arrastrado para ver a los padres junto a ella. Es solo que me verán, soy tan macabra, Beheater Fuki apretó un poco los dientes y miró a Misaka Mikoto a los ojos llenos de resentimiento. Habrá anuncios en muchas de las competencias del Big Domineering Star Festival. Si no hay un accidente, su apariencia avergonzada ha sido vista por muchas personas. En este momento, incluso tenía muchos pensamientos de revisar su memoria en su mente. De ninguna manera, el objetivo designado del juego, Misaka Mikoto volvió la cabeza ligeramente, un poco culpable. Aunque este es el caso, cuando vio que el objetivo designado era este no hace mucho, se regodeó en su corazón por un tiempo, y actuó con decisión. Su habilidad, en gran medida, puede defenderse de la habilidad de los abejarucos y, naturalmente, es fácil lidiar con una niña que es más débil que la gente común. ¿Sí? Punto punto punto. Ah. Tu presión competitiva parece ser grandiosa, Mikoto. Una pizca de sorpresa brilló en los ojos de Misaka Meiling, y no esperaba que el chico que le gustaba a su hija estuviera rodeado de tantas chicas. Golpear. Entre la multitud, un hombre de mediana edad se cayó de repente. ¿Cómo estás? Darse prisa, punto punto punto. Las personas a su alrededor notaron la situación y pensaron que no se encontraba bien y se desmayó. Varias personas lo ayudaron apresuradamente a levantarse y llamaron a la llamada de rescate al mismo tiempo. Fluctuación del poder mágico, Sasa e Inticus miraron a Tianchen al mismo tiempo, esta escena obviamente fue causada por la operación de la técnica. Fui a ver y Inticus trotó por allí punto como monja, aunque fuera un poco descalificada y comiera en exceso, no era como algunas monjas después de todo. Estoy un poco preocupado por ella, ustedes hablarán primero, Tianchen les dijo a todos, él la siguió y la dejó salir corriendo sola, definitivamente no a gusto. Aunque la iglesia móvil es suficiente para resistir la mayor parte de la magia, es demasiado simple. Punto punto punto. Misaka Mikoto se llevó la mano a la frente, probablemente adivinó algo, el mago que había visto antes. Esa mujer, atrévete a ser tan inescrupulosa. Esta es la ciudad de la academia, y, el rostro de Esther era solemne, su nacimiento se detuvo y los dos realmente tenían una rata en el ratón. Los magos del mundo generalmente evitan a la gente común cuando hacen cosas. Dispersa a los holgazanes y borra los recuerdos, sin embargo, los más radicales pueden matar directamente a los testigos, sin embargo, esta es la ciudad escolar, y aquellos que se atreven a ser tan arrogantes aquí están estupefactos o tienen antecedentes, y además, están inconscientes. Olyana puede hacer lo que sea necesario para deshacerse de los soldados que la persiguen sin dudarlo, pero este él y los demás, obviamente, no irán a la guerra en público. Incluso con el uso de dispersión inactiva, dentro de este intervalo de tiempo, ella fue suficiente para escapar de su vista. Eres tú de nuevo, punto punto punto. Esther y Tuyumen Yuan Chun escucharon las palabras, sus expresiones eran un poco avergonzadas, irresistibles. Si estás persiguiendo a una mujer con ropa desnuda, entonces ella ya se ha alejado y ahora está a unos 500 metros de distancia, cerca de los grandes almacenes. Punto punto punto. Los dos se quedaron sin habla a la vez, por una distancia tan larga, no había tiempo para perseguirlos, y la otra parte no podía esperarlo allí. Parece que voy a molestarte de nuevo. Tuyumen Yuan Chun sonrió cordialmente, y breve y rápidamente explicó la causa de este asunto y sus acciones. Punto punto punto. Probablemente sea así. ¿Es esto? Tian Chen tomó un pequeño trozo de papel, o un pequeño trozo de hielo. Antes de tocar el trozo de papel, se había congelado en el aire y ya no se podía lanzar. Además de los que se han activado, también hay algunos pequeños trozos de papel colocados en el suelo, que deberían ser una técnica de trampa activada para crear caos y esperar una oportunidad para salir. Sello mental, encendido, maldición de debilitar, Inticus miró a los personajes en él, su rostro muy serio. Item 0136. Todos son muy letales, muy directos, disparando un ataque, el círculo mágico brilló en sus ojos, y lo analizó instantáneamente. En pocas palabras, siempre que alguien lo encuentre, comenzará indiscriminadamente. Justo allí también. El allí en su boca probablemente se refiere a la persona común que fue herida accidentalmente por la magia. Verla, debería ser tratado. Además, es un poco como el original, pero también un poco, sí, muy inestable. Simplemente como un libro mágico, es un producto completamente incondicional y poco entusiasta, a la vista de los expertos, estas cosas parecen muy duras e incluso está bien llamarlas productos inferiores. El punto de partida de la fabricación es aún más insignificante. Pero es innegable que es bastante práctico en combate. Oliana usó el código original simple pero extremadamente inestable que escribió en el acto, que era equivalente a un artículo de una sola vez, desechado cuando se agota. Cada vez que lo usó, Oliana arrancará la tarjeta pequeña del guión taquigráfico. Los personajes de arriba se ven extremadamente garabateados y difíciles de leer en circunstancias normales, para evitar que el conocimiento del libro mágico cause contaminación espiritual a las personas. Por supuesto, para Intix, se puede analizar a grandes rasgos. La ventaja es que hay muchos tipos de magia que se pueden combinar, lo suficiente para hacer frente a muchas situaciones diferentes, pero la desventaja es que la magia usada no se puede reutilizar. Además, dado que el código original escrito se saldrá rápidamente de control y se autodestruirá, es necesario seguir escribiendo y seguir produciendo nuevas técnicas. En comparación con las ventajas, aunque no se deben ignorar las deficiencias, obviamente no son muy importantes. Duele a gente inocente, Intix es bondadoso y todavía no puede soportar esas cosas. Dañar a personas inocentes, quizás para muchos magos, no habrá demasiada carga psicológica, y Tianchen es probablemente uno de ellos. Sin embargo, este enfoque es un poco contrario a la ilusión que tenía Oliana, lo que hasta cierto punto es bastante irónico. A través del poder mágico restante en esto, sígalo, ahora hábralo, tú y en este momento, llegó una voz suave y dulce. Cepillo. Se lanzaron varios ojos al mismo tiempo y salió la voz. ¿Eso, necesitas ayuda? Cabello rosa corto, vestido rosa, altura de 1, 35 metros, sí, esto es un loli, es muy legal. Mira su apariencia, ella es la legendaria Yueyong Xiaomen de cierta escuela secundaria. Aunque no sé por qué está aquí en lugar de con los estudiantes de su propia clase, no es muy importante. No hace mucho, Yueyong Xiaomen notó accidentalmente que el rostro de su alumno Tumimen Yuanchun cambió drásticamente y de repente abandonó el salón de la competencia de su escuela. Estaba un poco preocupado y preocupado, así que lo seguí. Los pasos de Aloli, naturalmente, no podían seguirle el ritmo. Al final, estaba naturalmente perdido. Después de buscar por todas partes, finalmente lo encontré aquí. Las cuatro personas allí sentadas en cuclillas, frunciendo el ceño de vez en cuando, como si encontraran dificultades, preguntó ella con un carácter entusiasta. Pequeño Men, Tuyumen Yuanchun se sorprendió por un momento, nunca esperó que apareciera de repente. Tienes que agregar un maestro. Yueyong Xiaomen hinchó la cara y enfatizó que no sabía si era una ilusión, quería intimidarla cuando veía su apariencia. Tomimon, ¿has estado involucrado en algún incidente? El chico cabeza de erizo caminaba lentamente, y era Kamihou Dangma, quien no tenía sentido de la existencia. Excepto por el ángel cayendo la última vez, su vida fue muy pacífica, debido a la llegada de alguien, no estuvo involucrado en una serie de eventos. A Shan, tú también estás aquí, aquí estoy, hay algo privado allí, Yuanchun Tumimen le hizo un gesto con los ojos, sugiriendo que era algo en el lado mágico. ¿Necesitas ayuda? Tu identidad es un poco inapropiada. En resumen, tienes que animarte con la mía en tu competencia. Yuanchun Tuomi mostró una sonrisa. La habilidad de la mano derecha de Kamihou Touma, lo sabía, e incluso adivinó ligeramente los pensamientos anteriores, y no quería involucrarse en este asunto. Entonces nos vemos más tarde. Motoharu Tsutomi agitó la mano y corrió en cierta dirección con este L. Esperari y Yueyong Xiaomen estaba a punto de hablar, sintiéndose negro frente a sus ojos y hundiéndose en la parte superior de su cabeza. Vete a casa obedientemente, aquí, esto es para ti, Tianchen sacó el caramelo corrugado en gran cantidad, luego se lo metió en la mano, le acarició la cabecita y luego caminó hacia este L y los demás. Hablando de eso, esta ola de Van Tanks en realidad no es su colección personal, sino los bocadillos comprados por Inticus y los demás cuando estaban de compras. Cara seria. Bien. La cara de Yueyong Xiaomen se sonrojó, y tan pronto como quiso refutar, alguien ya se había ido. ¿Y luego qué? Maestro Xiaomen, todos estaban muy preocupados cuando te vieron salir corriendo de repente, así que, Shang Ho Danma vio la escena justo ahora, y su rostro también estaba negro. Aunque no sé mucho sobre el lado mágico, aprendí un poco de la última vez que los ángeles caen. Aunque quería ayudar, fue realmente inapropiado. Incluso con su personaje, no quería sentarse y mirar, pero tenía que mirar a Yueyong Xiaomen para evitar que ella se involucrara. Item 0137. S.I. Maestro Xiaomen, nuestro próximo juego está a punto de comenzar. Shang Ho Danma retractó su mirada y bloqueó a Yueyong Xiaomen intencional o involuntariamente. Yuan Chun Tuyumen, así como el chico de nivel 6 que vi la última vez, que llevaba el caramelo corrugado con él, obviamente no quería que estuvieran involucrados en este asunto. Maestro lo entendió. Volviendo a la vista bloqueada, no había más de ellos allí. Bien. Yueyong Xiaomen suspiró, miró el azúcar corrugado en su mano, recordó la escena en ese momento y finalmente la abrió y se la puso en la boca con saña. Interesante dos personas, Tian Chen caminó lentamente, una sonrisa apareció en la comisura de su boca, aunque fue un encuentro, se sintió bien, al menos burlándose de la legítima loli. Un. Intix volvió la cabeza y tomó sus cosas para dárselas a los demás, este sentimiento fue muy desagradable en resumen. Inesperadamente, serían ellos, Tuyumen Yuan Chun dio una sonrisa irónica, si era un seguimiento serio, estaría bien. Según su experiencia, a menos que el oponente sea fuerte o tenga habilidades especiales, en circunstancias normales, siendo rastreado, siempre habrá algo mal. Pero este es el caso, sin el más mínimo apuñalamiento en la espalda, e incluso rastreando a la persona a medias que perdió con él, o en otras palabras, no es un rastreo en absoluto, pero no se nota. Punto punto punto. Probablemente sea así. No necesitas esperar por nosotros o ayudar, Tianchen colgó el teléfono y guardó el teléfono, y le dijo a Misaka Mikoto y los demás hace un momento. Séptimo distrito escolar, un callejón remoto. La dispersión de Hilders está configurada y puede comenzar, Steele hizo un gesto por un momento. Aunque era un lugar remoto, la multitud en la ciudad de la Academia se disparó durante el período del Festival de las Estrellas del Gran Overlord, y algunas personas podrían aparecer de repente. ¡Oh mí! Un círculo mágico apareció en el suelo, emitiendo una luz azul. Indyx puso la pequeña tarjeta en su mano que fue congelada por Tianchen, la versión simple del código original que Oriana había arrancado, y la colocó en el centro del círculo mágico. Está bien. El paradero de Oriana, el código original inferior que ella derribó, será revelado, Indyx suspiró aliviada y el círculo mágico funcionó con éxito. Esta es una magia de rastreo de muy alto nivel. A través del poder mágico residual en la tarjeta pequeña, el mago puede ser rastreado hasta el mago, e incluso los objetos que dejó. Realmente motivado, Tianchen abrazó sus brazos y se apoyó contra la pared del callejón, esperando su operación. En realidad, sólo pregúntale. Su poder espiritual ha cubierto toda la ciudad de la Academia y sus alrededores, y Oriana y la Iglesia Ortodoxa de Roma están bajo su supervisión. Por supuesto, todavía hay algunos vacíos en toda la ciudad de la Academia bajo el escáneo de poder mental. A menos que use su verdadera fuerza, será difícil ver con claridad. Esos lugares deberían haber sido ocultos deliberadamente por Aleister. Al ver que Intix está tan motivado, además, teniendo en cuenta que Estelle y los demás han sido una multitud de consumidores de melones durante tanto tiempo, déjelos trabajar duro. El círculo mágico brillaba y se proyectaban las imágenes en miniatura de la ciudad de la Academia y sus alrededores, había varios puntos de luz, eran grandes y pequeños. Hay varias reacciones dentro y fuera de la ciudad escolar. Extraño, las dos reacciones más fuertes, una de ellas está fuera de la ciudad de la Academia, Intix miró el mapa proyectado con cierta confusión. Los dos más fuertes resultaron ser Olyana comunicándose con Lidovia mágicamente, por lo que la intensidad de la reacción fue la más alta. Cascabel. Oye y... En realidad intercambiaron a Postless Cross. Específicamente, Steyr terminó la llamada y explicó a varias personas con una expresión digna que acababa de recibir una llamada del Obispo Supremo de Londres, Laura. La información obtenida a través de la investigación y el informe secreto de los espías de nivel medio y alto del puritano británico dentro de la Iglesia Ortodoxa Romana confirmó el propósito de la Iglesia Ortodoxa Romana. De hecho, se le notificó a Tianchen en secreto y se lo recordó a Laura a través de un diálogo espiritual. Atrapa a Olyana primero y deténla lo antes posible. Según el tiempo dado por el bando puritano, el lanzamiento de la Cruz de los Apóstoles requiere una constelación. En otras palabras, se lanzará por la noche, y todavía queda mediodía. Mediodía, no es largo ni corto, pero no es fácil encontrar a la mujer llamada bloqueo de rastreo dentro de este tiempo. Ve primero al lugar con la mejor respuesta. Tuyumen Yuan Chun sugirió que los dos salieron rápidamente del callejón y se dirigieron a un lugar en el séptimo distrito escolar. Chen, date prisa. Después de desarmar el círculo mágico, Index le gritó a Tianchen y salió corriendo. Ese ratón, juega al escondite con ella primero. Otro sí, Aleister, puedes escucharlo, luego toma prestada la máxima autoridad del diseñador de árboles, Tianchen sacó su teléfono móvil y le dijo a la pantalla negra. Hay un bucle de estancamiento en los callejones de por aquí, por lo que, naturalmente, se le puede escuchar. No es difícil controlar remotamente su teléfono móvil. Aleister no lo haría así en momentos, normales, pero como Tianchen lo ha dicho, este tipo de asunto trivial, naturalmente, no sería rechazado. Pronto, el mapa se proyectó en la pantalla del teléfono móvil, y finalmente se abrevió, y se bloquearon las coordenadas específicas de Lidovia. Di. Presione una opción de operación. Fuera de la ciudad escolar, un pequeño rayo de luz atravesó el cielo y cayó del cielo. Capítulo 0138. Directamente en la calle. Haz de luz, descendiendo del espacio exterior. Penetrando directamente en la atmósfera, aunque sea de día, todavía se puede ver a simple vista, el rayo de luz blanca con una fuerza poderosa que atraviesa el cielo. Brillante, pero implícitamente lleno de intenciones asesinas. Tiempo, vuelve hace unos minutos. Ciudad escolar, exterior. Una figura sentada en silencio, con los ojos cerrados, como rezando. Se trata de una monja que tiene menos de 30 años, el vestido blanco monástico parece un poco viejo, es decir, todo su estilo es un poco viejo. Parece estar fuera de contacto con los tiempos, cuando la ves, puedes sentir, paranoia y contradicción. El lado puritano-británico parece haber tomado medidas, dos problemas, es posible estar expuesto. No te preocupes. Llévatelos temporalmente. En el séptimo distrito escolar, en un almacén abandonado, Olyana respondió con una expresión despreocupada mientras sostenía un papel. Parece que esta vez haces daño a la gente común. Punto punto punto. Olyana se apoyó contra la pared, se detuvo con la mano sujetando el papel y se quedó en silencio. Sin escrúpulos significa frenar al rastreador puritano, es por eso que siente que sus acciones son algo contrarias a las metas de su corazón. Al mismo tiempo, también empezó a dudar. ¿Es eso realmente posible? El punto de referencia que esperaba, manténganse al tanto. Solo esta noche, todo terminará. Olyana susurró suavemente, quizás con ingenuidad, pero esta fue su elección. ¿Eh? Esto es. Auge. ¿Qué sucede contigo? El rostro de Olyana cambió, frente a la técnica de comunicación, hubo un ruido de ligovía, y luego la técnica de comunicación fue interrumpida a la fuerza. ¿Qué pasó allí? El rostro de Olyana estaba un poco digno, y definitivamente había algo mal con Lidovía. ¿Lo has perseguido tan pronto? Olyana frunció el ceño de repente, y un momento antes, la técnica de vigilancia que dispuso cerca del almacén abandonado detectó la fluctuación del poder mágico. Mientras pensaba en encontrarse con el enemigo, dejó de lado temporalmente los asuntos de Lidovía. Ciudad Escolar, Exterior. El rayo de luz blanco puro de alta energía casi extinguió todo en un instante, y el lugar donde se encontraba Lidovía, a medio kilómetro, se evaporó directamente. Omi. La energía restante no se puede disipar durante mucho tiempo. En el suelo, el núcleo del golpe, apareció un gran cráter negro, e incluso a su alrededor, había muchos cristales brillantes esparcidos alrededor. Es concebible que la potencia de este golpe no sea mala. El TREMAC de Signer es la supercomputadora más potente del mundo lanzada por la ciudad de Shueyuan. Se coloca en un satélite en el espacio exterior y se utiliza para pronosticar el tiempo. Esto puede considerarse como la excusa más trivial. Además de las previsiones meteorológicas, la función principal es utilizar para los cálculos de previsión para varios estudios en la ciudad escuela. Este todavía no es el punto más importante. Este satélite artificial está equipado con un arma satélite, un arma fabricada en conjunto con la investigación y el desarrollo, como las superpotencias. Y esta supercomputadora también se usa para controlar armas de satélite, corregir órbitas, etc. Y justo ahora, Tianchen le pidió a Aleister la máxima autoridad del diseñador de árboles para localizar Lidovía y atacar directamente al espacio exterior. Simple y grosero, el efecto es sobresaliente. Esta arma en el lado científico, o en otras palabras, que incorpora superpoderes y otros factores de ciencia ficción, es bastante poderosa, comparable a la magia de alto nivel. Un ataque de energía pura cercano al nivel 5, un ataque alta intensidad que puede ser superado, no es raro en este mundo. Al menos el equipo de Grigo Anten, que quedó lisiado dos veces, atacó mucho más fuerte que esto, sin mencionar a los fuertes. Por lo tanto, esta cosa no puede usarse como arma del lado de la magia de disuasión en la ciudad escuela. A lo sumo, se utiliza para disuadir y mostrar el lado científico del mundo, y con ello establece directamente la posición dominante del lado científico urbano de la academia. La ventaja radica en la velocidad y el uso de los resultados de la investigación de superpotencias como la aceleración y el plegamiento del espacio. En sólo un momento, bombardea al objetivo. No hubo tiempo para reaccionar en absoluto, Lidovía no tuvo tiempo para construir una técnica defensiva y fue golpeada directamente. Un ataque alta intensidad, incluso si se defendía con todas sus fuerzas, incluso si todavía tenía defensa espiritual en su cuerpo, este ataque, incluso si sobrevivía, resultaría al menos gravemente herida. Es más, este tipo de sorpresa, además, el físico del mago no es fuerte. Por lo tanto, esta monja corrió directamente a la calle y no pudo encontrar ninguna escoria, es decir, estaba directamente integrada con el cielo y la tierra. Y esta vez el incidente de la cruz de los apóstoles, debido a este golpe del cielo, declaró directamente el final, y el resto del asunto fue simple. La cruz de los apóstoles probablemente fue destruida. Por supuesto, puede haber sobrevivido. Esto no es importante. Puede comprobar ese lugar un poco más tarde. En resumen, no se dejará en manos de la iglesia ortodoxa romana. En cuanto al resto, sólo está el mouse corriendo. Con la fuerza de Oriana, no podía hacer muchas tormentas aquí, y era completamente arbitraria. Confirmar. El objetivo ha sido destruido. Es tan conveniente. Tian Chen miró el mensaje que apareció en el teléfono y suspiró un poco. Item 0139 Siempre que haga clic en él, cualquier cosa se puede destruir en cualquier parte del mundo. Se siente un poco pensar en ello. Por supuesto, es sólo eso. El poder de esta cosa es muy limitado, sólo puede destruir lugares por debajo del quinto nivel de fuerza de defensa. El significado real en realidad no es genial. No, está todo resuelto. Punto punto punto. Es un poco vergonzoso para mí hacer esto, en el teléfono, hubo una voz y no hubo ningún cambio de humor, como si fuera una declaración de hechos. Jaja, avergonzado. Punto punto punto. Sólo está matando a un invasor, y ya es hora. Ya te estás preparando para la guerra en secreto, ahora mismo no tiene sentido decir esto. El rostro de Tian Chen era sencillo y se burló sin piedad. ¿Habla directamente, tu propósito? No lo creo, es raro que vengas en persona, sólo charla conmigo. Decirle esto no era más que lo que quería hacer, aunque el tono de Aleister no fluctuaba en absoluto, Tian Chen todavía sentía sus celos. En otras palabras, su miedo. Incluso si se oculta la verdadera fuerza, las personas reunidas alrededor de Tian Chen son suficientes para perturbar la estructura mundial, e incluso si están dispuestas, pueden socavar el plan de la otra parte. Los dos no son subordinados, sino una relación cooperativa entre cada uno con un fantasma. La iniciativa está del lado de Tian Chen, y él puede levantar la mesa en cualquier momento sin jugar. En unos días, espero que puedas ir a Italia, razón. Además, ¿qué puedo conseguir? Tian Chen preguntó con indiferencia, aunque originalmente planeaba ir a Italia, pero ahora Aleister se ofreció a tomar la iniciativa, sería una tontería no atacar ni un poco. Entonces si Aleister se quedó en silencio por un momento y finalmente dio una respuesta. Es tan generoso. Una pizca de asombro brilló en los ojos de Tian Chen, pero no dijo nada más, por lo que naturalmente estuvo de acuerdo. No se preocupó por el arrepentimiento de Aleister, eso solo lo convertiría en un enemigo más de inmediato, en esta situación, no tendría mucho cerebro. No importa incluso si se arrepiente, hay formas de contactarlo a través de este contrato verbal y tratar de contrarrestarlo. Esta transacción, en resumen, Tian Chen se benefició, sin la menor pérdida. Correcto y este juguete no es malo. La máxima autoridad, no te lo volverás a quitar. Tian Chen asintió con satisfacción y levantó el teléfono que tenía en la mano al mismo tiempo. Permiso reservado. La primera autoridad, Ciudad Academia, la primera, habilidad absoluta de nivel 6, en la pantalla del teléfono, apareció una serie de códigos y, finalmente, apareció un cuadro de diálogo con una frase de este tipo. El diseñador del diagrama de árbol no le sirve a Aleister. Cuando terminó la conversación con Aleister, la pantalla del teléfono se oscureció. Dejado atrás. Después de tan poco tiempo, 20 minutos después, este L, Tomimon, Motoharu e Intikus han perseguido el poder mágico que detectaron. El poder mental se extendió nuevamente a los alrededores. Lucha. Un par de alas de hielo aparecieron detrás de Tianchen y volaron directamente hacia el cielo. Aunque hay relativamente pocas habilidades de vuelo, no está ausente en la ciudad de Ciudad Escuela, que está llena de personas capaces y habilidades extrañas. Por lo tanto, al ver a Tianchen volando en el cielo, las personas que se dieron cuenta de que estaban cerca solo echaron un vistazo más, lo cual no fue demasiado extraño. La llama arde. Auge y no había gente por aquí, y se instaló dispersión de ociosos, y este le mostró sin escrúpulos a la bruja del rey de la caza. La llama encendió todo el almacén abandonado. Va, va. Oriana arrancó un trozo de papel con la boca y el flujo de agua a alta presión golpeó al gigante de las llamas, el vapor de agua siguió evaporándose y la temperatura de la llama era demasiado alta. El sudor subió por la frente de Oriana, aprovechando el flujo de agua para bloquear temporalmente al gigante de las llamas, volvió a arrancar un trozo de papel y lo convirtió en un escudo de hielo. Toda la persona también retrocedió, mirando vagamente a su alrededor de vez en cuando, pensando en escapar. Auge. Oriana corrió, volviendo a morder un trozo de papel, y el suelo se sacudió abruptamente, apuñalando en grandes áreas, y de repente salió corriendo de debajo de los pies de este ele y los demás. El rey del cazador de brujas puede renacer. Después de intentarlo, probablemente comprenda la dificultad de la técnica. Entonces, el primer objetivo es naturalmente el propio Steir. Mientras lo resuelva, el gigante de las llamas se disipará naturalmente. Omi. En el mismo momento, apareció un círculo mágico en el suelo, y las espinas del suelo que se precipitaron directamente se suavizaron y se convirtieron en fluido, que era la magia que había lanzado Intix. De soltero a soltero, Steir se enfrentó a la magia infinita de Oriana, y si no tenía cuidado, se hundiría en la cuneta. Y ahora, arrancó el papel. Los ojos de Intix Bend dijeron la magia con visión de futuro, vieron la runa garabateada con claridad y la analizaron instantáneamente con el autosecretario, y al mismo tiempo construyeron la magia de contraataque de manera específica. Este tipo de batalla es particularmente embarazoso para ella. ¿Ayuda? Oriana notó la repentina aparición de Tianchen en el cielo y, sin dudarlo, se preparó directamente para huir. Terminó. Una voz sonó detrás de ella, y el rostro de Oriana cambió drásticamente, justo cuando estaba a punto de saltar, un cuchillo de mano golpeó su cuello con fuerza. Parece que me ignoras, Motoharu tuó mi exhaló un suspiro de alivio. Ficha de artículo 0140 Por supuesto, mientras respiraba un suspiro de alivio, Motoharu no se detuvo, después de ser golpeado por este golpe, la conciencia de Oriana se volvió un poco. En este momento, Tuyumen de repente se volvió de lado e inventó otro golpe con el codo. Las personas con experiencia en combate no estarán tan discapacitadas mentalmente como los villanos de la película. Empiezan bebe cuando tienen éxito, pierden el tiempo y finalmente mueren. Lo que realmente lucha entre sí es la decisión, una contienda entre la vida y la muerte. Grieta. Auge. Oriana voló oblicuamente y golpeó el suelo a más de 3 metros de distancia. Vagamente, hubo un crujido. Este golpe fue despiadado, Oriana no tuvo tiempo de esquivar y defenderse, no es casualidad, la leve voz recién ahora era una fractura de costilla. No hubo vacilación en esta serie de acciones. Indic se especializa en analizar y atacar la técnica del oponente, y al mismo tiempo defiende y hostiga a la técnica de contraataque del oponente. Sin embargo, este L usó una salida frontal, y los hechizos dirigidos a él serían bloqueados por Inticus. Tuyumen Yuan Chun, por otro lado, juega un papel similar al de un asesino, porque básicamente no puede usar magia, y no hay fluctuación de poder mágico durante un ataque furtivo. Frente a este tipo de batalla de escuadrones, Oriana estaba completamente contenida y era imposible ser tan feroz como en la línea del destino original. La cooperación está bien, hiciste un buen trabajo esta vez. Tian Chen miró la cooperación de los tres en el suelo, hizo un comentario justo y luego aterrizó. Parece que no necesito molestarte, aunque por varias razones, mi magia está completamente abolida, pero no deja de tener efectividad en el combate. Al menos está al acecho, luchando, y no lo he olvidado. Tuyumen Yuan Chun miró a Oriana que cayó al suelo y Tian Chen que había aterrizado, y se rió de sí misma. Con una rica experiencia en combate, junto con el hecho de que era un mago, es un poco mejor que la gente común en todos los aspectos, y el combate cuerpo a cuerpo sigue siendo un poco más efectivo. Comparado con el rey de las fuerzas especiales y el rey del boxeo negro en el mundo ordinario, es mucho más fuerte, apenas lo suficiente para alcanzar la posición inferior de segundo nivel. Sin embargo, esto es un poco irónico. Alguna vez fue el doctor del yin y el yang de más alto rango, pero ahora, solo puede confiar en este tipo de experiencia y habilidades de lucha para luchar. Este tipo de contraste es muy grande. Solía ser un mago genio, no peor que este L, pero ahora, a menos que luches duro, es posible que puedas usar magia varias veces, pero no tiene mucho sentido. Ciertamente es falso decir que no hay pérdida ni desgana. Ejem. Olyana se puso de pie tambaleándose. El cuchillo de mano en ese momento no la dejó aturdida. El golpe en la espalda la dejó gravemente herida. Las comisuras de la boca estaban sangrando, las costillas estaban rotas y tal vez fragmentos y huesos rotos dañaban los órganos internos. En este caso, la gente común estaría en la calle, incluso si no murieran, serían la mitad de sus vidas, y Olyana no era mejor que esto. Los magos comunes, que no han alcanzado un cierto nivel de fuerza, no han sido modificados ni dominados. La magia especial, y su físico no es mucho mejor que el de la gente común. Ejem. Combustión. Olyana mordió un trozo de papel con dificultad, y luego una llama verde se encendió en su cuerpo. El texto taquigráfico puede activar la magia basada en los cinco elementos, aunque esta técnica es un poco diferente, apenas tiene un símbolo de fuego. La vida arde, el espíritu arde, es horrible, Tianchen negó con la cabeza, este tipo de magia, que sobrepasa la vitalidad y el poder mental, es completamente autolesivo y los efectos secundarios son obvios. La magia, las heridas, etc. Se están recuperando rápidamente, incluso más fuertes que antes. Auge. Olyana una vez más arrancó un trozo de papel, una ráfaga de viento se levantó bajo sus pies y toda su persona se levantó. Obviamente, está listo para escapar. Su tarea es atraer la atención de la ciudad de la academia, para que no se note aligovía fuera de la ciudad de la academia, y tendrá éxito si se retrasa hasta la noche. Y ahora, puede ser digno de mediodía. No es necesario atraer nuestra atención y retrasar el tiempo. La monja ortodoxa romana fuera de ciudad academia, es posible que nunca puedas esperar. Justo ahora, esa luz, ¿la viste? Tianchen caminó lentamente y acarició suavemente el viento ascendente y giratorio. De repente, todo el viento rodó, comenzó a congelarse, manteniendo una postura giratoria, convirtiéndose en brillantes cristales de hielo, cepillo. En la espalda de Olyana, dos pares de alas azul claro aparecieron de repente, sacándola rápidamente del viento helado y alejándose al galope. Se ha rendido para conocer a este grupo de personas y, básicamente, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Al mismo tiempo, tomó una decisión, y luego de escapar, provocó disturbios por todos lados en la ciudad academia, de esta manera, los perseguidores se sintieron frustrados. Aunque va en contra de la intención original, incluso puede involucrar a personas comunes, pero ya no puede controlar tanto. Nevando. ¿Qué? Yuan Chun Tuyumen se sorprendió por un momento y no entendió lo que significaba, sin embargo, al momento siguiente, dejó de hablar. Antes, el cielo estaba despejado y el sol brillaba intensamente. Pero ahora, el cielo se está oscureciendo, y la temperatura entre el cielo y la tierra obviamente ha comenzado a descender, y después de un tiempo, la temperatura ha bajado de cero. Comenzaron a caer manchas blancas en el cielo. Capítulo 0141 Esto es muy reflexivo. Sí, está nevando. Los copos de nieve están cayendo, al principio eran sólo unos pocos puntos, pero podía sentirlo y parecía que poco a poco se agrandaba. Esta vez es a mediados de septiembre. Aunque el clima no es como el de las vacaciones de verano, todavía tiene el regusto del verano, sin embargo, en esta época, es como el invierno, y se lo toma un poco desprevenido. En este momento, innumerables personas están mirando hacia arriba. Olyana, volando a una velocidad extrema. En sólo unas pocas decenas de segundos, voló a unos kilómetros de distancia. Por supuesto, no tenía la intención de dejar la ciudad escolar así. La operación ahora era casi la hora. Naturalmente, vio los cambios en el clima. El clima intempestivo causó este tipo de cambio anormal, debe ser provocado por el hombre, lo más probable es que la persona tenga la capacidad de usar el plato, poder de congelación en este momento. La razón de esto es evidente. 1. Había una señal de advertencia en el corazón de Olyana, y la crisis golpeó en todas direcciones, y los copos de nieve blancos puros que volaban en sus ojos parecían manchados de sangre. Después de unos segundos, el cuerpo y la conciencia se congelaron y toda la persona cayó del aire, y luego fue atrapada constantemente por la parte oscura, y la recuperación se completó. La vida temporalmente congelada, e incluso el alma, fueron forzadas a un estado de animación suspendida. Habiendo dicho eso, esta forma de existencia, siempre que Tianchen no la descongele, hasta cierto punto, puede considerarse como una inmortalidad alternativa, por supuesto, a nadie le gusta. ¿Maille? ¿Se acabó el reciclaje? Cuando saqué mi teléfono celular, alguien llamó y se conectó al teléfono, y salió una voz. ¿Cómo lidiar con ello? Guárdalo contigo primero. Hablaré de él cuando tengas tiempo. Está congelado en la vida. Solo encuentra un lugar para tirarlo. No necesitas cuidarlo. Tianchen respondió casualmente, no hay nadie para jugar con un nivel de juego tan alto. Punto punto punto. Dilo tan claramente. Jefe, mucho tiempo sin vernos, cuando nos veremos, tomaremos el té, hablaremos, cállate, flanda. Punto punto punto. Bip. El teléfono estaba colgado y la serie de voces del otro lado era tan armoniosa como siempre. En cuanto a poder recuperarlos a tiempo y a tiempo, era natural que Tianchen se tomara el tiempo de llamarlos y les diera permisos de satélite mientras veían la batalla. Cuando olían a Kae, se recupera a salvo, para que no la arrojen a la muerte. Está allí. Tuyumen Yuanchun se quedó sin palabras por un tiempo, solo para capturar una oleana, para cambiar el fenómeno astronómico a gran escala, y no supo qué decir. Los fuertes son obstinados y hacen lo que quieren. En su opinión, la escala es muy grande, pero para Tianchen, esto es solo un pensamiento para cambiar el fenómeno celeste en un área pequeña. Entonces, se acabó. Tianchen guardó el teléfono y caminó lentamente hacia algunas personas. Hablando de eso, las monjas que no pueden esperar a la iglesia ortodoxa romana que mencionaste hace un momento, ¿verdad y? Tuyumen Yuanchun de repente recordó algo, preguntándose. Sí. ¿Viste la luz hace un momento? Era un rayo de luz más brillante que un rayo, y se podía ver vagamente incluso desde una gran distancia. Yo vi, este L. asintió y, en el camino antes de que llegaran aquí, vio débilmente una luz blanca en la distancia, como si atravesara el cielo y la tierra. Es decir, armas de satélite. Punto punto punto. La esquina de la boca de Tuyumen Yuanchun se crispó. La monja de la iglesia ortodoxa romana se ha evaporado. En cuanto a la cruz de los apóstoles, no está claro. Puedes seguir a Ambu para lidiar con las consecuencias. Cruz de apóstol, el material es una cruz de mármol, Dios sabe si se ha reforzado especialmente o se han aplicado técnicas defensivas, grabados y runas. Si lo hay, se puede mantener bajo ataque, en resumen, este asunto debe ser considerado como aquí. Este L. suspiró profundamente y canceló el rey de la caza de brujas. Por cierto, la hermana mayor originalmente quería venir aquí. La última vez fui con prisa. No tuve tiempo para agradecerte mucho. Solo pensé que el trato era Spicke and Sword al principio. Espero con ansias. Motoharu Tuomi puso una vez más una inexplicable sonrisa como un viejo conductor. Se considera que el asunto ha llegado a una conclusión satisfactoria. Sin embargo, toda la ciudad escolar, ya sean estudiantes, turistas o investigadores, estaba en un lío debido a esta repentina conmoción. Sin advertencia. El exterior de la ciudad academia sigue siendo el mismo que el clima y la temperatura anteriores, pero el interior está a un paso, pero es como el invierno, ¿podría ser que este sea el dominio del invierno? Punto punto punto. Hasta cierto punto, los centros comerciales, las tiendas y las tiendas de ropa en la ciudad de las academias están muy ocupados. Se acerca el invierno, así que tienes que agregar algo de ropa. El originalmente bueno Daba Star Festival parece haberse convertido en un festival de compras. Todo el Daba Star Festival, como una serie de festivales deportivos, se vio interrumpido por esta nieve. Si se cancelan tantos turistas, definitivamente causará muchos problemas. Por lo tanto, cuando se resolvió el asunto, Tianchen e Indicus regresaron, y cuando los encontraron, ambos tenían ropa de invierno. Por cierto, me olvidé de cancelarlo. Punto punto punto. Esto es muy reflexivo. Después de enterarse de la situación, Tianchen se quedó sin palabras, pero un poco avergonzado de que dejara de nevar. Un buen festival Dabaxin, por sus razones, el proyecto se modificó por completo y evolucionó directamente a los juegos de invierno. Item 0142. Después de escuchar su narración general, Tianchen también se quedó sin palabras, después de todo, él mismo era responsable de todo esto, y ahora es un poco duro con eso. Los responsables de organizar y planificar el proyecto del festival de la estrella de la estrella, Dabaxin, así como el comité de operaciones, son muy eficientes. La expresión de Tianchen fue un poco sutil. En este momento, debería admirarlo. Esto no es lo que encontré en el pasado, porque la situación del día ha cambiado ligeramente, pero casi todos los proyectos han sido derrocados. En tan poco tiempo, se cambiaron todos los planes originales. No sabía que los rostros de muchas personas estaban tan oscuros como el fondo de una olla. En este periodo de tiempo alrededor del mediodía, son como pequeñas abejas trabajadoras, trabajando horas extras, estupefactas porque en dos o tres horas han elaborado un nuevo plan. Al mismo tiempo, el diseño del lugar, los avisos temporales, los arreglos del personal, se preparan muchos detalles. Por supuesto, para crear un lugar adecuado para el patinaje y otras competiciones a la velocidad más rápida, incluso se han movilizado muchos institutos de investigación y el último equipo, lo cual se considera muy importante. Tengo que decir que muy eficiente. Pero alguien que es el iniciador suspira aquí. Justo ahora, se emitió un aviso temporal de cambios en el proyecto. En realidad, Misaka Mikoto suspiró, no es particularmente buena en los juegos de invierno y los pocos proyectos anunciados temporalmente. Quería desempeñarme bien frente a mi madre y la persona frente a mí, pero ahora parece que es realmente difícil hacer esto. Los juegos de invierno son los juegos de invierno. Tianchen negó con la cabeza. Al verlos trabajar tan duro, no estaba listo para regresar al estado original. De todos modos, mantener este tipo de clima durante unos días fue muy fácil. Esforzarse más. Aé. Inticus estornudó suavemente. Antes, la temperatura cambiaba repentinamente, de la temperatura alta directamente bajo cero, y después de caminar en el viento frío por un tiempo, estaba un poco incómoda, después de todo, su físico no era bueno. No te quedes aquí por ahora, encuentra un lugar para hablar despacio. Sugirió el abejaruco con cara de amargura, hablando de eso, ella es la peor en físico aquí, incluso si está envuelta en gruesas ropas de invierno, todavía no puede hacerlo. Todavía está tan caliente. Después de hablar, agarró a Tianchen y entrecerró los ojos. Tu y varias personas a su alrededor miraron su espalda intensamente y luego siguieron sus pasos. Séptimo distrito escolar, un restaurante. El aire acondicionado seguía encendido por la mañana, pero ahora se calienta de forma natural. La tienda está abarrotada y muchos de ellos están vestidos con ropa de abrigo de invierno. Hablando de eso, en este momento, las diversas tiendas de Ciudad Academia deberían estar abarrotadas de gente que viene a esconderse en la nieve, debe estar más abarrotada que en la mañana. En este tipo de clima, puede permanecer en el interior sin un juego, por lo que, naturalmente, no querrá quedarse afuera. ¿Puedes encontrar la ubicación o alguien usó una señal mental especial? Por favor use. Y esto y link Yuriko le pasó una taza de té negro humeante y, al mismo tiempo, sacó la ropa de invierno de la bolsa de papel. Gracias Yuriko. Por cierto, ahora que lo pienso, mi ropa debería tener una técnica especial de ajuste de temperatura. Intix sostuvo el té negro y miró el vestido de la monja y de repente dijo. Punto punto punto. Como monja calificada, usa uniformes de monja la mayor parte del tiempo, para ahorrar costos y ahorrar tiempo, se graba la técnica del termostato, que es simple y efectiva. Estoy salvado. Pronto, en esta iglesia móvil, la runa se desvaneció y toda la persona dejó escapar un suspiro de alivio. Hablando de eso, con lo que te apresuras a lidiar hace un momento, ¿qué le pasó a ese mago? Misakamikoto bebió un sorbo de té caliente y preguntó por un tema casualmente. Al mismo tiempo, sus cejas se arquearon un poco. Aguanté, ignorando a cierta chica de ojos de estrella que se acerraba a Tianchen y todavía le sonreía. La solución está resuelta. El proceso también es muy suave, pero el único impacto es el clima, Tianchen extendió las manos y respondió con una sonrisa seca. Punto punto punto. Debería haber sido adivinado hace mucho tiempo. No hay advertencias y un clima irrazonable. Considerando la posibilidad de que sean provocadas por el hombre, solo usted puede hacerlo con la capacidad del sistema de congelación. En realidad, Misakamikoto puso los ojos en blanco de repente y la vaga suposición en su corazón se convirtió en realidad. Ese grupo de trabajadores, ahora todos cubiertos de nieve, preparándose a pleno rendimiento, de repente volvió el clima a la normalidad, lo que se siente un poco inapropiado. Además, ¿no crees que los juegos de invierno son bastante interesantes? Espero tu actuación. Tianchen mostró una sonrisa característica. En resumen, no importa cuál sea la comparación, nuestra escuela puede ganar el campeonato. Misakamikoto apretó los puños, luciendo llena de impulso. Este gran festival de estrellas, un, los juegos de invierno, ¿hay arreglos de proyectos específicos? Ustedes. Patinaje de velocidad en pista más o menos corta, patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey sobre hielo, préstamos, Misakamikoto encendió el teléfono y gritó el aviso temporal. Todavía hay muchos proyectos que se pueden realizar en invierno, y también son buenos para verlos. Para los turistas, principalmente quieren ver eventos emocionantes. En comparación con los eventos deportivos ordinarios, este tipo de organización de eventos es más interesante. Item 0143 Por supuesto, en los eventos deportivos ordinarios, si los participantes son personas capaces, entonces no serán ordinarios. Se dice que esos juegos de la mañana son muy trágicos. Ahora, obviamente, es más difícil cambiar al evento de invierno. La trágica reforma de este año del Big Star Festival puede ser la primera y única vez en la historia un evento poco común. Para el próximo año, no hay una persona fuerte que domine el poder del sistema de hielo, que vendrá a enfriar la ciudad escolar. Por la tarde, eran más de las 2 de la tarde. Aunque las nupes espesas no se disiparon, se desvanecieron mucho y cayeron volutas de luz solar, decorando este mundo revestido de plata. Aunque la temperatura no ha cambiado, todavía está bajo cero, pero el clima se ve bien. Por supuesto, esto está controlado deliberadamente. Si sigue nevando, no podrás ver proyectos al aire libre, especialmente el patinaje prestado en el que participó Misaka Mikoto. El patinaje prestado de Dios. Pensé que se cambió el nombre para ahorrar esfuerzo y tiempo al planificar el proyecto, así que lo cambié directamente de la carrera de préstamos. El tiempo pasó lentamente. Un grupo de personas paseaba tranquilamente, cerca, solo unas horas antes, la pista recién construida, Misaka Mikoto pasará por aquí por un rato. Hablando de eso, como miembro de la escuela secundaria Tokibandai, ¿no deberías participar también? Tianchen miró a la chica de ojos estrellados a su lado. Tomar licencia por enfermedad. El ave Haruko Fuki hizo un gesto de uve y respondió triunfalmente. Ok. De hecho, es un poco difícil para ella participar en deportes. No esperaba que el clima cambiara repentinamente y el juego cambiara a esto, pero esa Mikoto es tan enérgica como siempre. Misaka mire y miró la escena del juego en el costado del globo aerostático. Antes, cuando nevaba, iban de compras, iban de compras y compraban muchas cosas, así que ella regresó al hotel donde se hospedaba temporalmente para poner sus cosas. No fue hasta ahora que recibí una llamada y supe que el juego estaba a punto de comenzar. Mi hermana, compañeros de clase de Saten, Gisen, parece que son competidores. Shira y Kuroko y Chuchun Shili agitaron sus manos y caminaron hacia ellos. Son miembros del comité de ética, son trasladados temporalmente para mantener el orden y otras tareas, pueden venir aquí para ver el partido. Unos minutos más tarde, las sombras de todos los ámbitos de la vida galoparon y varias personas se quedaron frente a ellos. Punto punto punto. Eso es, el objetivo designado son las personas que ven el juego en la pista. Tianchen miró los patines en su mano, mirando hacia adelante con algunos pares de ojos, un poco grandes. En este momento, es un momento embarazoso que nos encanta escuchar. Nieva. En el momento en que terminó de cambiarse los patines, Misaka Mikoto de repente tomó su mano y aceleró rápidamente. Misaka-san, demasiado astuta, astuto. Punto punto punto. A principios de la primavera, por favor. Zuotian Leizi suspiró con pesar y luego miró a su amigo con las manos cruzadas. Ah bueno. Punto punto punto. Ah, mi hermana, Eizi también es una audiencia, déjame tomar prestado. Baijin Leizi palideció y estiró su mano débilmente. Llamada. Tianchen exhaló un suspiro de alivio, lo último que no quería encontrar en el aren era una situación así, y la mayoría de las mujeres la evitarían deliberadamente, y esto no está mal ahora. El paisaje a ambos lados galopaba. Aunque nunca ha jugado patines, al menos sabe claramente que con su fuerza, no habrá problema en agarrarla al instante. Este tipo de experiencia relajada, de la gente común, hasta cierto punto, también es buena para la relajación, también necesita modificadores además de la lucha, la conspiración y la guerra. Ninguno de los dos habló, ni dijo, todo estaba en silencio, corriendo hacia la meta. Una semana, fugaz. Esta vez, para muchas personas, es un recuerdo precioso e inolvidable, y para Tianchen, es uno de los hermosos paisajes durante el viaje. Durante este periodo, no hubo más incidentes de invasión y el festival de la estrella de la gran dominación terminó con éxito. Antes de irse, la madre de Misaka Mikoto le confió solemnemente a Misaka Mikoto, no la dejes llorar más, y le contaron sobre la Misaka Mikoto. Realmente, un buen recuerdo, Tianchen se apoyó en el sofá, ojeando un grueso álbum de fotos, que fue tomado esta semana. Maestro, listo. Linke Yuriko fue a Tianchen e informó en voz baja. Aleteo. Iglesia ortodoxa romana, tropas de Agnes, flota de la reina, Tianchen cerró el álbum y susurró suavemente. Así es, Yuriko Linke, quien planeaba ir a Italia este día, lo ayudó a preparar el equipaje. No es contrabando. Aunque es bajo la apariencia de viajar, es al menos formal y hay más capas de hojas de parra. Básicamente, todo el mundo lo sabe bien. Aunque no tenía mucho sentido, ya que Aleister había arreglado todo, Tianchen nos molestó en ir por otros caminos, era completamente innecesario. Esta vez, debería chocar de nuevo con el asiento a la derecha de Dios. Todos son pequeños jefes que pueden aportar muchas cosas buenas. Diles por mí, no puedes tomarlos esta vez. Instó Tianchen a Linke Yuriko, y luego se levantó para irse. Item 0144. De hecho, no hay nada especial que preparar, es decir, una pequeña bolsa de viaje, llena de billetes, pasaportes, etc., y nada más. En la carretera, en el coche. Yuriko, no olvides decírselo. Tianchen mantuvo la barbilla en alto, mirando aburrido el paisaje a lo largo de la carretera. En cuanto a Linke Yuriko, como conductora, ella, que está decidida a convertirse en una doncella perfecta con habilidades tan básicas como conductora, es naturalmente imposible de ignorar. Con su poder de compauto, esta simple habilidad se puede aprender muy rápidamente, ella no es una principiante en absoluto, sino más bien una conductora veterana con muchos años de experiencia en la conducción. Bueno, dejé una nota en la sala de estar. El vuelo al norte de Italia es muy temprano, incluso las monjas que están acostumbradas a levantarse temprano y rezar aún no se han levantado. Temprano en la mañana, se envolvió el vestido plateado. Las densas nubes se han disipado en este momento. La temperatura comenzó a subir lentamente, un poco más alta que ayer. Teniendo en cuenta que un aumento repentino de 20 o 30 grados parecería un poco abrupto, por lo tanto, a medida que el clima se calienta, prepárese para usar dos o tres días para amortiguar y subir lentamente. La nieve está derritiéndose. En este momento, todavía hacía mucho frío, por supuesto, en lo que respecta a Tianchen, no había diferencia. School City, el distrito escolar 23, el aeropuerto internacional de la ciudad se encuentra en este distrito escolar. Hablando de eso, esta no es la primera vez que estoy aquí. Cuando fui a Londres a finales de julio, también pasé por este lugar. De repente dije que viajáramos al extranjero, lo siento mucho. Recuerda traer regalos. Punto punto punto. El Daba Star Festival cerró oficialmente ayer, y al día siguiente de repente dije que iba a viajar al extranjero. El tiempo parecía un poco apresurado y me fui. Para los estudiantes de Ciudad Academia, después de una semana ocupada, es raro tomar un descanso. Misaka Mikoto y Satente Arco vinieron a despedirlo. Por supuesto, una pervertida Shira y Kuroko que había estado echando ojos oscuros sobre él estaba naturalmente allí. De repente, se sorprendió un poco al saber que Tianchen estaba a punto de viajar, pero aún así vino a despedirlo bajo el frío. Este tipo de clima, vístete así, esto es para ti. No me malinterpretes, es sólo que cuando la clase de economía doméstica reparó la alfombra persa deshilachada, estaba tejiendo ociosamente, Misaka Mikoto le entregó una bufanda, luego volvió la cabeza sonrojada. No es franco. Muy adecuado. Hablando de eso, esta es la primera vez que recibo un regalo tan simple de una niña, que se siente bastante interesante. Cepillo. Shira y Kuroko mordió su pañuelo con una mirada de dolor y rabia estas noches, naturalmente, sabía lo que estaba haciendo Misaka Mikoto. Punto punto punto. Tianchen puso los ojos en blanco, impotente, aunque hace mucho que está acostumbrado a que lo miren así, ¿no puede insistir en ello? El vuelo despegó a tiempo. En cuanto al clima aquí, no habrá cambios repentinos después de que se vaya, se ha establecido con anticipación, y cierta monja que se ha quedado atrás ahora está comiendo comida para desahogarse. El tiempo vuela rápido. Italia, Aeropuerto Internacional Marco Polo. Debido a que se dice que este vuelo es el último modelo de ciudad academia, no tardó en llegar aquí, al menos por la tarde, llegó aquí. Venecia, esta ciudad del agua, emana una fuerte atmósfera histórica y cultural. Hablando de eso, esta no es la primera vez que Tianchen viene a esta ciudad, ha visitado el mundo del asesino de dioses, el mundo de la luna e incluso el mundo de la sangre devoradora. Por supuesto, en diferentes mundos, parece similar en la superficie, pero en el lado misterioso del mundo interior, la ciudad en cada mundo tiene sus propias características. Por cierto, estoy un poco perdido, Tianchen llevaba una mochila y caminaba por la calle, luciendo como un viajero. Sin embargo, no supe qué hacer durante un tiempo. Olvídalo, ve de compras primero. El asunto de la flota reina en realidad no tiene prisa. Su poder mental ha envuelto a toda la ciudad. Mientras haya un ligero movimiento, puede sentirlo en un instante. Además, con una flota tan grande, es poco probable que opere a plena luz del día, pero es más conveniente por la noche. Hablando en italiano puro, con los ojos sorprendidos del asistente de la cafetería, pidió una taza de café, luego sacó el folleto de viaje y comenzó a ojear. La comunicación lingüística no es un problema en absoluto. Un idioma, incluso otro idioma del mundo, el idioma de los demonios, se puede dominar en unos momentos, y el italiano se ha dominado en otros mundos. Es incluso más local que local, por eso el empleado se sorprende. Antes de que eso sucediera, simplemente camine para pasar el tiempo. Por cierto, echemos un vistazo a la diferencia entre Venecia en este mundo y otros mundos. Por supuesto, es imposible ir a la iglesia de San Marcos y cosas por el estilo. Todos estos lugares son lugares importantes para la magia y la ortodoxia romana. Su lado científico sigue siendo su enemigo mortal, y definitivamente no será bienvenido. Ahora que no ha venido aquí para una gran pelea, ya es una pena. Al menos, desde que se bajó del avión, la línea de visión detrás de él no ha sido menor, debe ser el delineador de ojos de la iglesia ortodoxa romana. No ha hecho nada ahora, así que todavía están al margen. Además, a partir de varios incidentes, la fuerza ligeramente revelada de Tianchen también es la razón para que esperen y vean, aunque no pueden esperar para matarlo de inmediato. Auge. Después de mucho tiempo, Tianchen dejó la taza, se levantó y se fue. A la tarde siguiente, deambuló por la ciudad y se presentó como invitado en paz. Item 0145 Vaticano, en las profundidades de una catedral. En este momento, era tarde en la noche. La solemne y sagrada iglesia parecía extremadamente silenciosa, pero al momento siguiente, algunas voces rompieron el silencio. Esa persona, aquí viene. Según el informe, hemos llegado a Venecia. Por el momento, esperemos y veamos y discutamos el plan de tratamiento específico de acuerdo con su propósito. No es fácil tratar con él. Si realmente apunta a eso, su propósito ya es obvio, ¿le tienes miedo? El fracaso del viento por delante, además, el puritanismo parece estar entre la ciudad escuela, cuando es necesario, personalmente voy a Venecia, punto punto punto. Punto punto punto. De hecho, el propósito ya ha sido revelado, con el pretexto de viajar, en realidad pueden adivinar el contorno en sus corazones, pero tienen miedo. Después de todo, las lecciones para el fracaso del viento por delante están ahí, incluso si ella fue cambiada del puritanismo, su condición era muy mala. Especialmente a nivel espiritual, parece que ha sido dañada irreparablemente. Obviamente, esto es un rastro de tortura e interrogatorio. Básicamente, ha sido medio abolida. Esto significa que la fuerza del asiento a la derecha de Gryos ha disminuido. La posible alianza entre la ciudad academia y la religión puritana los hizo sentir presionados. Esta vez, el siguiente obispo volvió a plantear el asunto de la flota reina, utilizando la técnica de cortar en cruz organizada por el viento que venía adelante. Todos aceptaron, el éxito es naturalmente bueno y el fracaso no tiene mucho impacto. Aunque la guerra es inevitable, todas las partes todavía necesitan tiempo para prepararse y no estallarán por el momento, por lo que estos pequeños choques no requieren muchos escrúpulos. De vez en cuando, en un hotel de lujo. Tianchen se paró frente a la ventana, sosteniendo un vaso de vino tinto, mirando la ciudad del agua bajo la noche. Para ser honesto, el alojamiento aquí en Venecia es caro, y la mayoría de los turistas se quedan en pueblos cercanos y luego vienen aquí para hacer turismo durante el día. Por supuesto, cosas como el dinero no tienen el menor significado para Tianchen y no tienen muchos conceptos, naturalmente, se trata de cómo disfrutarlo. Envuelve toda una capa directamente, es de noche, silenciosa y silenciosa. Durante el día, simplemente deambulaba por algunos lugares escénicos comunes, como el Puente de los Suspiros y el Palacio Dorado. En cuanto a la iglesia de San Marcos, acababa de llegar allí, y en su percepción mental, un gran número de sacerdotes y monjas estaban listos para la batalla, aparentemente defendiéndolo. Incluso, cada uno de sus rostros estaba lleno de la mirada de la muerte. ¡Tread, tread! Los pasos fragmentados venían del pasillo, que parecía particularmente abrupto en esta noche mortal. ¿Un? ¿Lo son en realidad? Tianchen dejó su copa de vino y una persona inesperada apareció en el espíritu. ¡Auge! Al momento siguiente, acompañado de magia, sonó un gran rugido. La puerta de la habitación se hizo añicos instantáneamente, con innumerables fragmentos salpicando, rompiendo la puerta simple y bruscamente. Afortunadamente, en el momento en que el poder mágico fluctúa, la barrera del poder mental se usa para aislar el enorme ruido. De lo contrario, la gente de la comodidad del hotel se apresurará a llegar. Es de mala educación y de mala educación. Tianchen miró las dos sombras oscuras de la puerta, volvió a coger la copa de vino y se sirvió el vino tinto con calma. Al mismo tiempo, entre los restos de la puerta destruida en el suelo, algunos pequeños fragmentos flotaron y volvieron a ensamblarse en una rueda de carro. Hermana Rukia, ¿es un poco grosero? Hermana Angelina, cree que necesita ser amable con los herejes que la han intimidado. Esto estoy y dos monjas, una alta y otra baja, entraron a la habitación mientras hablaban. Punto punto punto. Si lo dices, te quedas sin palabras, durante el incidente anterior del libro del Dharma, Tianchen tuvo un shock mental y noqueó directamente a más de doscientas monjas, incluidas ellas. Recuerdo, eres miembro de la fuerza Arnis? ¿Cuál es el propósito de que vengas a mí en medio de la noche? Un indicio de sorpresa brilló en los ojos de Tianchen. Si era para atacarlo, entonces no podían ser solo ellos dos. No había emboscadas cerca en el rango de control de su poder mental. Si es similar a la línea del destino original, entonces su estado actual, animado y vigoroso, parece estar bien. Tu jefa, la monja llamada Yanis, ¿cuál es la situación ahora? Hermana Rukia, negocio, la monja pequeña rubia entre ellos tiró de la manga de su compañera a su lado. Hermana Angelina, tienes muchas bocas. Ahora estamos bajo la fuerza purita en Agnes. Esta vez obedecemos incondicionalmente sus órdenes y cooperamos con la hermana Agnes para capturar la flota de la reina. La hermana Rukia dijo con impaciencia, obviamente no estaba dispuesta. Punto, punto, punto. Entonces calienta la cama primero. Auge. Después de unos segundos de silencio, las ruedas volaron y la lujosa cama se hizo añicos al instante, cumpliendo honorablemente su misión y llegando a su fin. La pequeña hermana Angelina, escondida detrás de la hermana Rukia, miró a Tianchen con algo de miedo. Bueno, fue una broma, déjame ser más específico. Punto, 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 punto. Los dos se sentaron y comenzaron a contar la historia en detalle. Este es realmente el caso. Parece que Laura lo ha planeado todo, solo tengo que ayudarlo, ¿verdad? Item 0146 Según ella, Lola era bastante confiable allí, al menos se había arreglado, tal vez solo era falta de poder abrumador para asegurar el éxito. Se presenta un plan perfecto, pero los miembros de la religión puritana no son adecuados para aparecer en la esfera de influencia de la iglesia ortodoxa romana, de lo contrario serán tocados. Por lo tanto, se comunicó con la ciudad escolar, por lo que Aleister se acercó a Tianchen para un trato. Los dos parecían estar cantando cañas dobles, asociándose con la iglesia ortodoxa de Roma, y no se olvidaron de enfrentar a Aleister. Tianchen podía adivinar fácilmente sus pensamientos. Por supuesto, esto es exactamente lo que quiere. Aunque es para este propósito, la forma de encuentro es demasiado entusiasta. Tianchen se quedó sin palabras, en su impresión, ¿qué tipo de imagen era? ¿Un? En resumen, aunque no creo que necesite su ayuda, podemos completar la tarea con nuestras fuerzas, pero desde que se ha emitido la orden, la hermana Rukia agarró el volante y dijo con indiferencia. Mirar los ojos de Tianchen es como mirar a un pervertido. Las frívolas palabras de alguien hace un momento, junto con el incidencia anterior del libro del Dharma, pueden llamarse nuevo odio y viejo resentimiento. Hermana Rukia, la hermana Angelina miró a Tianchen en secreto y tiró de su manga de nuevo. Hablando de eso, ¿has aceptado convertirte a la religión puritana? ¿La razón? En la línea del destino original, aunque se refugió en el puritanismo británico, no cambió de religión, ahora es una completa traición y no hay lugar para ella. Después de este incidente, la Iglesia Ortodoxa de Roma estimó que el rostro estaría hinchado. Los subordinados que habían regresado, los traicionaron y estafaron antes de irse. Aunque la Iglesia Ortodoxa de Roma tenía un propósito, los salvó. A primera vista, la Iglesia Ortodoxa Romana ha devuelto el ejército de Arnis. Pensando en ello, deberían haber pagado un cierto precio antes de querer regresar. En secreto, fueron arrojados a la flota de la reina durante largos periodos de encarcelamiento y trabajos forzados. De hecho, no es difícil de entender. En opinión de la Iglesia Ortodoxa de Roma, como la secta más grande de la cruz, el rostro es muy importante, incluso si se trata de un grupo de perdedores, todavía no los dejaron valerse por sí mismos. No se permitirá que sean tratados por otras denominaciones. Por supuesto, esto no es para defenderlos, pero como perdedores, incluso si es un castigo y un juicio, deben ser tratados internamente. Esta es la actitud más básica, una hoja de parra en el lado positivo. Ahora es sólo reforma laboral y la situación de Janice y dice que si ella sabe que se han convertido y traicionado, darles la bienvenida ya es un juicio y una ejecución religiosa. Simplemente nos tratan como consumibles y fueron adoptados al mismo tiempo, además si la hermana Rukia mostró resentimiento en su rostro, se les dijo mucho sobre los secretos de la iglesia ortodoxa romana del recuerdo del viento que venía adelante. Hay muchas cosas oscuras detrás de estas grandes fuerzas, al igual que las cosas tienen dos lados, incluso el reino eterno. La conquista de otro mundo está llena de sangre, y detrás de los poderosos, en realidad hay todo tipo de crueldad. Conociendo su propia situación, además, conocían demasiados secretos, mientras Lola dejara escapar un poco de aire, sería imposible garantizar que no serían asesinados por la iglesia ortodoxa romana. En pocas palabras, su traición fue en parte voluntaria y en parte amenazada por Laura. Mañana por la noche, en la flota de la reina, hermana Agnes, lanzaremos un motín. Durante estos días de observación, generalmente no es un problema tomar el control. Aunque este es el caso, obviamente es un poco infundado. Más de doscientas monjas, incluso si fue un ataque furtivo, todavía era un poco difícil lidiar con el obispo Piageo, el clero y la estatua de hielo guardiana que venía con el barco. ¿Qué pasa con la técnica de restricción que te dieron? El obispo supremo ya nos ha entregado las técnicas de agrietamiento y aislamiento temporal por adelantado, continuó respondiendo la hermana Lucía. Como criminales encarcelados y reformados mediante el trabajo, la iglesia ortodoxa romana, naturalmente, tiene una técnica especial para prohibirlos. Sin embargo, hay espías puritanos en la iglesia ortodoxa de Roma, que llevan muchos años al acecho, este tipo de técnica, que no es muy secreta, ya se ha obtenido. Ahora que tenemos la información de la técnica de vinculación, no es difícil desarrollar una técnica de descifrado. Y ahora, las técnicas de inmovilización aplicadas a sus cuerpos se han aislado temporalmente. No tienen que preocuparse por estar expuestos, pero no pueden irse de allí por mucho tiempo. Aprovecharon la brecha y usaron su dirección y la encomienda que conocían de Laura para encontrarlo e informar a Tianchen de su plan de acción específico. ¿Qué pasa después de tomar el control de la flota reina? Preguntó Tianchen de nuevo, frunciendo el ceño al mismo tiempo. Esto es Venecia, no es fácil quitárselo, tiene que casi dar la vuelta a Italia, por el Mediterráneo, y salir por el estrecho del lado español. Este viaje está lleno de dificultades y definitivamente será perseguido y bloqueado. Eso dijo que sí, pensaremos en otra forma, y al mismo tiempo, resistirás el posible rescate de la iglesia ortodoxa romana y lucharás por el tiempo para el traslado de la flota de la reina. Punto punto punto. Tianchen tiene una línea negra en la cara. Esto realmente lo está usando como un trabajo duro. Hablando de eso, también es su propia olla, que es la orden que le dio a Lola para capturar la flota reina. Tenemos algo de tiempo para dejar el barco, tenemos que apresurarnos de regreso lo antes posible, habrá inspecciones de vez en cuando, ítem 0147. Debido a que todos estaban sujetos a técnicas de restricción, las inspecciones de rutina en el barco no eran demasiado estrictas, por lo que pudieron encontrar un espacio. Aún así, si no regresa de la noche a la mañana, definitivamente lo encontrarán. Entonces, ten cuidado en el camino. Además, ten cuidado de evitar a la gente común. Tianchen le dio un recordatorio final y terminó la conversación entre ellos y le trajo todas las palabras que deberían ser traídas. Aunque este no es el Vaticano, la sede de la iglesia ortodoxa romana todavía está dentro de su esfera de influencia y no está lejos de allí. Especialmente recientemente, debido a la flota de la reina, el área alrededor de Venecia ha estado fuertemente vigilada. En segundo lugar, mucha gente común en Venecia son creyentes ortodoxos romanos y, aunque no son muy religiosos, pueden considerarse como delineadores de ojos hasta cierto punto. Al menos, en el hotel donde vivía Tianchen, el gerente del lobby a quien vio cuando reservó el lugar, aunque su actitud fue muy amigable y su etiqueta fue impecable. Sin embargo, con la cruz colgada, sus ojos parpadearon. Tianchen no tiene ninguna duda de que la otra parte ha informado de sus noticias e incluso recibió órdenes de seguir todos sus movimientos. Por supuesto, su paradero no se mantuvo en secreto. Antes de entrar aquí, usé el inactivo para dispersar, y es lo mismo para irme ahora. La hermana Rukia asintió, levantó el volante, se dio la vuelta y se fue. Entonces, eso, adiós. La hermana Angelina se inclinó un poco moderada y luego siguió apresuradamente a la hermana Rukia. Eso es, Tianchen echó un vistazo al área dañada, confirmó que no había miradas indiscretas cerca y agitó la mano, los fragmentos volvieron a su estado original como si retrocedieran en el tiempo. La habitación volvió a quedarse en silencio. Cascabel. Al momento siguiente, el timbre del teléfono rompió el silencio sepulcral. ¿Qué? Olvídalo, parece que todavía es medianoche de tu lado. Hubo una serie de ruidos del lado opuesto, que parecían estar mezclados con el sonido de descargas eléctricas y los aullidos de manchas solares anormales, y luego llegó la voz de Misaka Mikoto. Con un poco de vergüenza en su voz, Tianchen está en Europa, y su lado está en el lejano oriente. La diferencia horaria entre los dos no es pequeña, y ella todavía está de día aquí. Punto punto punto. Eso es todo, te pasaré la foto más tarde, buenas noches. Después de charlar un rato, los dos colgaron y luego se conectaron a varias llamadas telefónicas, incluida la voz resentida de cierta monja glotona. Después de hablar por teléfono una a una, publiqué las fotos tomadas durante el día como visitante invitado, y ese fue el final, y el silencio de la habitación se restableció nuevamente. Mañana. Tianchen miró hacia el cielo nocturno y levantó su copa de vino. Es imposible que este asunto termine simplemente. Seguramente habrá muchos giros y vueltas en él. Si simplemente se destruye, es muy simple, pero el propósito es ir sin problemas. ¿Cómo sacar esa enorme flota desde aquí, y mucho menos dejar el mar Mediterráneo, cómo salir del mar Adriático y entrar en el mar Mediterráneo es un problema? La noche pasó sin sorpresa. No hubo ningún ataque, y nadie vino a visitarlo de nuevo. Parecía que los ortodoxos romanos querían esperar y ver primero, y no tenían la intención de rasgarse la cara ahora. Parece que el incidente de Winnaeat tuvo un gran impacto la última vez. Tianchen negó con la cabeza. Era fácil adivinar sus pensamientos, pero sólo era temporal. Una vez que se moviera, definitivamente aparecería. Durante el día, todavía cargando una mochila, paseando por Venecia. Durante este periodo, muchas personas a la vista, e incluso el personal del lugar escénico, se reportaban en secreto después de que él se fuera, lo cual fue visto por su poder mental. En cuanto al clero, también se encontraron con muchos. El tiempo lentamente, y en un abrir y cerrar de ojos, el cielo se oscureció gradualmente. A medida que se pone el sol, el mar brilla, como si conectara el cielo y la tierra, se ve muy espectacular. Al final de la línea de visión, el mar comenzó a agitarse y los barcos de hielo aparecieron bajo el mar, brillando intensamente bajo el sol poniente. El velero de hielo mide más de 100 metros, su altura no es baja y su estilo es muy diferente al de los barcos modernos, cada barco exuda fuertes fluctuaciones mágicas. Por supuesto, toda la técnica a gran escala tiene un efecto de enmascaramiento. De lo contrario, incluso si se acerca la noche, una flota tan grande, satélites de varios países, etc., aún se pueden detectar fácilmente. En el mar Adriático, la flota navega como si lo fuera de nuevo. La flota de la reina y el buque insígu y a reina Adriática, Tianchen estaba de pie en la playa, mirando a lo lejos, y todo en la distancia apareció claramente a la vista. Auge. Van van van. El enorme rugido sonó, uno tras otro. Toda la flota de la reina parecía estar paralizada y detenida en la superficie del mar. Allí, atrapado en una batalla. Bajo la mirada del poder espiritual de Tianchen, todos los miembros de la fuerza Arnis desataron la técnica de unión al mismo tiempo, y libraron feroces batallas con el clero y las estatuas de hielo que quedaron atrás. Aunque tomado por sorpresa, es difícil obtener una ventaja absoluta en un corto periodo de tiempo y la situación no es muy optimista. ¿No has reaccionado todavía? Bien, entonces aprovecha este intervalo y ayúdalos, un par de alas de hielo se condensaron en la espalda de Tianchen y volaron hacia el barco de hielo en el mar. Ítem 0148 Espera, el personaje objetivo ha cambiado. Informar de inmediato, punto punto punto. Al escuchar las acciones de Tianchen, no muy lejos, decenas de clérigos a cargo de la vigilancia también se pusieron nerviosos y solo se prepararon para informar, pero, om. En el mismo momento, el espíritu fluctuó y se dirigió hacia la playa. Chunda chunda. El sonido de caer al suelo sonó uno tras otro, y muchas figuras vestidas de sacerdotes se derrumbaron al suelo. Aunque en los últimos dos días, Tianchen ha sido monitoreado por personas en todas partes, pero solo están prestando atención a la tendencia. Esos monitores tienen diferentes niveles de fuerza, pero generalmente son muy débiles. En pocas palabras, es carne de cañón. Deshágase de todos ellos y evite que les envíen información de inmediato. Aunque no durará mucho, también puede obtener un poco de tiempo de buffer. Y este poco de tiempo le basta para abordar el barco de hielo, derrotar a las fuerzas vitales en él y, al mismo tiempo, enfrentarse con calma a los refuerzos de la iglesia ortodoxa romana. Auge, bang, bang. Los bombardeos sonaron uno tras otro, y los proyectiles de hielo lo atacaron. Efectivamente, ha caído en el caos. Un rastro de claridad brilló en los ojos de Tianchen, voló en el aire a trompicones y casi había llegado al barco de hielo antes de comenzar a atacarlo. Debes saber que la flota de la reina tiene un método para encontrar al enemigo, por lo general, siempre que el objetivo aparezca dentro de 4 o 5 kilómetros, será bloqueado y luego destruido. En la situación actual, la mayoría de los proyectiles de la fragata deberían usarse para suprimir la fuerza arnés. El repentino cambio en la flota de la reina ha dejado atónitos a la gente del barco. Los criminales que han sido encarcelados y obligados a reformarse mediante el trabajo de repente liberaron sus ataduras y lanzaron una rebelión. Este tipo de cosas nunca han sucedido en la historia, ¿verdad? Grieta. Tianchen nos molestó en esquivarlo en absoluto, el disco de hielo voló frente a él y automáticamente se descompuso y se convirtió en trozos de hielo y se fue volando. Después de un tiempo, aterrizó en un bote de hielo. Auge. En el momento en que aterrizó, un gran trozo de proyectiles de hielo lo atacó de nuevo y, al mismo tiempo, una gran pila de hombres con armadura de hielo de tres metros de altura lo rodeó en la cubierta. Mientras caminaba, hubo un sonido nítido. Por ahí. El poder mental de Tianchen se extendió y finalmente encontró a la nave Insign y a reina del Adriático, Yanis y otros, ahora luchando allí. Y en lo que estaba ahora era sólo una fragata ordinaria. Auge. Agarró una bala de cañón de hielo entrante y se la arrojó al hombre de la armadura de hielo. La bola de hielo se rompió instantáneamente y se convirtió en aire acondicionado, sellándolos a todos en hielo. Pelear en este tipo de lugar es simplemente divertido. Sin quedarse, después de derribar estas estatuas de hielo y agregar al sacerdote que se escondía detrás, Tianchen pisó el puente de hielo y caminó hacia otro bote de hielo. Incluso si la estatua de hielo se destruye, aún se puede generar. No hay necesidad de prestarle más atención, siempre que resuelva algunos sacerdotes en el camino y reduzca la presión sobre las monjas. Veinte minutos más tarde, Tianchen llegó en el barco de hielo más grande, que era el buque insignia de la flota de la reina, la reina del mar Adriático. Algunas respiraciones familiares están aquí. Punto punto punto. Simón lleva la cruz del hijo de Dios. Abandonado. Lo ejecutaré yo mismo. Punto punto punto. Peleas fragmentarias y diatribas furiosas vinieron débilmente desde el interior. Tianchen miró fijamente, su mirada penetró directamente las capas de la pared de hielo y vio la imagen profunda. Efectivamente, este viaje debería llegar. Tianchen suspiró y acarició la pared de hielo con la mano, el casco de formación de hielo se derritió, formando un pasaje profundo, y luego toda la persona resbaló. La cruz muestra rechazo a la crueldad. Tan pronto como aparecieron, varias cruces enormes se estrellaron contra él. Van Van y... Tianchen tocó la cruz con una mano, la arrojó y la incrustó directamente en la pared de hielo. Realmente oportuno. No te he visto por un tiempo, en el suelo, había tres niñas boca abajo. Fueron la hermana Lucía y la hermana Angelina quienes le informaron anoche, así como la hermana Agnes, quien quedó atónita por él en el incidente anterior del drama. La herejía de ciudad escuela. Este era un hombre blanco de unos 40 años, vestido con una lujosa túnica de santo, justo antes de que pudiera decir directamente que era un nuevo rico. Tú eres el ejecutor de este incidente. Olvídalo, no quiero saber tu nombre. La izquierda y la derecha son solo gente pequeña, solo carne de cañón. Tianchen no tenía la intención de decir tonterías con él, no había necesidad de perder el tiempo. Después de todo, los derechos de la iglesia ortodoxa en Roma están en manos del asiento correcto de los dioses, y el papa es solo una marioneta, y mucho menos un obispo en su vecindario. Aunque fue el ejecutor de este incidente, no fue más que eso. En este momento, han pasado más de 20 minutos, no importa lo aburrida que sea la iglesia ortodoxa en Roma, debería haber sido consciente de ello, tal vez ya estén en camino refuerzos. Simón lleva la cruz del Hijo de Dios. Un rastro de ira brilló en los ojos de Piageo, y levantó la pequeña cruz en su mano. Espina, espina. Tianchen levantó la mano y la pared de hielo al lado y detrás de Piageo comenzó a disolverse. Varias espinas de hielo salieron volando en un instante, atravesándolo, y toda la persona quedó suspendida en el aire, la sangre se congeló al momento de rociar, pero no había mucha sangre. Ítem 0149 Las crestas de hielo de color sangre se veían particularmente deslumbrantes y misteriosas en esta monótona cabina de construcción de hielo, y esas enormes espinas de hielo se tiñeron gradualmente de rojo. Ejem. Una figura a más de dos metros del suelo, tosiendo débilmente sangre, la vida ha llegado a su fin. La espina de hielo ha penetrado varios órganos internos y, para la mayoría de las personas de físico común, es absolutamente fatal. En este momento, ocurrió la mutación. Omi. La herida irradiaba luz y se construían vagamente varios pequeños círculos mágicos. Un. Eso es. Tianchen miró hacia otro lado e instantáneamente entendió su situación en ese momento. Era la técnica grabada en su túnica sagrada llena del aura del tirano local. Esta túnica sagrada también se consideraba un atuendo espiritual ordinario, con técnicas de curación inscritas en él. Sin embargo, el nivel no es alto. Este tipo de daño fatal, a menos que sea un ritual mágico a gran escala, generalmente no tiene mucho efecto, y los rituales a gran escala no tienen tiempo ni nadie que lo ayude. La magia está fluyendo, reparando lentamente las heridas y compensando la gran cantidad de sangre perdida, pero sigue siendo una gota en el balde y solo puede hacer que viva por un tiempo. Aparte de sentir el miedo a que la vida pase un rato y la muerte se acerque, no tiene mucho sentido, si es esperar al rescate, ya es demasiado tarde. Oeste, Simón, lleva, Piageo usó la magia curativa para recuperar un poco de vitalidad, como si volviera la luz, luchando por levantar el adorno de la cruz manchado de sangre. Leyendo mucho, la cruz irrariaba luz. Punto punto punto. Sin embargo, después de mucho tiempo, el efecto esperado aún no apareció, y la cara originalmente arrogante y astuta se veía pálida y aturdida en este momento. La operación fue muy exitosa, y no hubo interrupciones o interferencias durante la operación, y no hubo ningún error en la operación en sí. Es inútil. ¿Qué puedo llevar? ¿Cómo puede ser comparable este peso? Tianchen añadió en silencio una oración en su corazón, y luego ignoró a esta persona moribunda. Esta técnica puede transformar el peso de todos y los objetos de la flota reina en un peso concentrado de arriba a abajo. Estos pesos son realmente considerables, pero no vale la pena mencionarlos. Además, en términos de su poder mágico, este nivel de magia básicamente no tiene ningún efecto sobre él y se puede ignorar, la diferencia de nivel es demasiado grande. En cuanto a los tres de Yanisi y los demás, tienen preparadas técnicas defensivas, y este ataque, solo de peso pero no de velocidad, apenas se puede hacer insistiendo un rato en él. Es bastante vergonzoso. Afortunadamente, antes de que llegara su rescate, vinieron y se pasearon, de lo contrario, Tianchen se arrodilló y empujó a las tres chicas que aún estaban tiradas en el suelo. Punto punto punto. Agnese de repente tuvo una línea negra y sus dientes quedaron expuestos. Morder no es un buen hábito. No solo lo mires, desbloquea rápidamente esta técnica, he estado perdiendo suficiente tiempo aquí, espera, ¿qué estás haciendo? Antes de que Yanis terminara de hablar, vio una garra demoníaca extendida hacia ella y su rostro se puso nervioso. Ten. Yanis de repente se levantó de un salto, y toda la persona retrocedió rápidamente unos metros, mirando a Tianchen a la defensiva, por temor a que hiciera algo más. Lo siento mucho y Tianchen miró a Piageo, este tipo tragó su último aliento a tiempo. Originalmente, quería burlarse de Yanis, y estaba listo para tocar su cabeza. Está muerto. La hermana Rukia miró al Piageo perforado y dijo con confirmación. No sé en qué estado de ánimo terminó este tipo, la ira de ser ignorado, el miedo a morir o algo más, mata a antiguos colegas, la expresión de Yanis era un poco complicada, aunque el obispo quería su vida, ellos hicieron lo mismo, era solo su primera misión como puritana. Este es un voto de fama, y desde entonces el nombre de un traidor se ha hecho realidad. Aunque le salvó la vida, la iglesia ortodoxa se aprovechó de ella primero y ella se resistió, pero también fue considerada una traidora y todavía sentía una sensación de dolor. Tianchen no dijo nada, dio la orden inicial para esta serie de acciones, aunque no hizo el plan de seguimiento, no estuvo mal. Ya que ha sido resuelto, la supresión de los restantes combatientes ortodoxos romanos no debería ser un problema. Puedes manipular esta flota de la reinad. Tianchen echó un vistazo a la sala principal. Ahora que Laura hizo este plan, debería haber pasos de seguimiento. Esta batalla es muy corta y no es importante, lo importante es el seguimiento. Esta técnica de gran tamaño, como una de las diez maneras del Espíritu Santo de la iglesia ortodoxa romana, debe tener muchos métodos defensivos, y esta cosa debe tener la autoridad para manipular. Además, debe haber muchas puertas traseras. La incertidumbre será contrarrestada por la iglesia ortodoxa romana a través de la puerta trasera, y debe haber una puerta trasera reventada. Incluso si se obtiene, habrá muchos problemas. Por supuesto, estos no se consideran primero, para ellos, son relativamente fáciles de manejar. El puritanismo, después de estudiar esta técnica durante muchos años, además de una gran cantidad de información fragmentaria obtenida por personas de adentro, apenas completó la manipulación temporal de la técnica de alteración de la autoridad. Yanis asintió con la cabeza, estas son las palabras originales que Lola les confesó. Las diez formas del Espíritu Santo que se enorgullecen de la iglesia ortodoxa de Roma son difíciles de prestar atención a todas las fuerzas principales. Durante los últimos miles de años, ha habido absolutamente mucha información que ha sido robada poco a poco. Ítem 0150 Aunque la reina del mar Adriático sólo puede apuntar a Venecia de nombre, no es absoluto, pero es imposible que las fuerzas principales lo crean completamente. A través de información fragmentaria, las fuerzas principales han desarrollado algunas restricciones de manera selectiva. De lo contrario, estallará la guerra y no habrá contramedidas y serán pasivas. El puritanismo no es una excepción, y lo es ahora. Ahora, lo único de lo que debe preocuparse es que no se autodestruyan usando la puerta trasera. No dejes que explote. Tianchen no preguntó qué tan efectiva era la técnica de manipulación temporal, pero sólo hizo esa pregunta. No dejes que llegue el momento, lo estaba haciendo allí, en el mar Adriático, la flota reina de repente explotó, entonces sería vergonzoso y él estaba ocupado sin hacer nada. Esto es un desperdicio, muy desperdicio. Dicho esto, la última cruz apostólica no fue destruida por armas satelitales, al final no supe negociar y fue recuperada por el puritanismo. Ahora se conserva completamente en las profundidades de la Catedral de San Jorge. Muchos puritanos están analizando y modificando la técnica, lo que no es una pequeña ganancia. En general, la flota de la reina ha alcanzado el valor del nivel sexto, y la iglesia ortodoxa romana es simplemente rica y rica, y cualquiera es un producto de alta calidad. Lo siento si no les robo. Aunque el propio Tianchen realmente no necesitaba cosas de nivel seis, era poco probable que fuera demasiado. Además, esta cosa podría transformarse y actualizarse fácilmente. Su herramienta de Dios de séptimo orden, agua primitiva, es muy adecuada como piedra angular de esta composición. En comparación con el agua de mar, es naturalmente el espacio entre el cielo y la tierra. Esta y Yanis de repente se quedó sin palabras, ¿cómo podía estar segura de este tipo de cosas? Espero que no haya problemas. Dios sabe si es confiable, y cuando piensa que podría explotar directamente, un sudor frío también apareció en su frente, debe haber sido un final miserable. Entonces, te lo dejo aquí. Casi Tianchen ha sentido a la persona entrante y ha llegado a Venecia. A juzgar por las fluctuaciones de energía, debería ser uno de los asientos correctos de los dioses. Dado que Aleister pagó el precio de la transacción para dejarlo venir aquí, debería haber negociado con Laura, con la intención de permitir que Tianchen cooperará con las acciones del puritano. Incluso si Tianchen disparara, no sería sospechoso de su relación con Laura. Junto al mar, soplaba la brisa de la tarde. Esta serie de acciones, desde invadir la flota de la reina y matar a Piageo, más algunas conversaciones, tomó más de 40 minutos. En este momento, la puesta de sol ya se ha hundido bajo el horizonte. El cielo estaba completamente oscuro, el mar brillaba a la luz de la luna y la flota lejana, como el cristal, bañada por la luz de la luna, zarpó de nuevo. Espero que sea seguro. Tianchen se paró en la playa, miró a la flota a lo lejos y susurró suavemente. Habrá otros ataques en el camino, esto es muy probable, pero casi no hay posibilidad de que el asiento correcto de los dioses sea enviado. Uno fue abolido la última vez, uno vino de Venecia y los otros dos tuvieron que protegerse contra varias otras fuerzas y otras voces dentro de la iglesia ortodoxa romana. Hasta cierto punto, se puede considerar como una especie de disfrute. Tianchen miró a la flota desde lejos, estiró la cintura, entrecerró los ojos y sintió la brisa del mar rizar su cabello. En ese caso, ¿puedes dejar la carretera abierta? Como turista corriente, visito Venecia tranquilamente y disfruto de la noche junto al mar, en este momento, sonó una voz profunda. Acompañado del sonido de pasos, es decir, este ya no puede ser el sonido de pasos, cada vez que das un paso, la arena de la playa bajo tus pies se aprieta. Hubo un sonido áspero, incluso un sonido chirriante, lo mismo para ti, si simplemente te retiras, no me importa ser un turista. Venecia, la capital del agua, sigue siendo buena. Tianchen se dio la vuelta lentamente, miró la voz que provenía y respondió débilmente. Bajo la luz de la luna, una figura se fue aclarando gradualmente. Un hombre blanco corpulento con cabello castaño y un ambiente tranquilo, vestido con una camiseta blanca de manga corta y pantalón azul, su rostro parecía un campo de batalla. Esta persona es un soldado. Pero el corazón tiene muchos principios, mi nombre es agua en la retaguardia. Pertenece a la iglesia ortodoxa romana del asiento a la derecha de los dioses. Ciudad Escuela, es esta vez una alianza completa con la iglesia puritana en Inglaterra? ¿Qué significa eso? Deberías saberlo. El agua detrás se detuvo a 10 metros de Tianchen. Como miembro del asiento derecho de los dioses, él todavía era un santo y su fuerza alcanzó el sexto rango. Como hombre fuerte, su instinto le dice que aunque el niño que sonríe frente a él parece normal, puede traerle una sensación de amenaza fatal. Conoce algo de información general en el nivel 6 de Ciudad Academia. Cuando mencionó el puritanismo inglés, o Gran Bretaña, su tono cambió ligeramente y, naturalmente, Tianchen conocía su propósito. Debido a esto, realmente no quiero ser un asesino. Es probable que este tipo, hasta cierto punto, se convierta en el suyo, pero ahora no es muy bueno para mostrar su identidad. Cógelo vivo, envíalo al continente británico, deja que la reina y el caballero comandante lo manejen. La guerra ha sido inevitable desde hace mucho tiempo. Aunque tu fuerza es buena, parece imposible superar mis obstáculos, o estás listo para salvar tu vida? Esta pregunta es innecesaria. Tianchen negó con la cabeza después de hablar. Entonces empecemos. Item 0151 Cuando su voz cayó, sonó un gran rugido. Auge. A la luz de la luna, la sombra bajo sus pies se onduló. Vi que emergía un enorme garrote de metal, con una longitud total de más de 5 metros, un arma tan enorme que tenía el peso puro para masacrar al enemigo. Con todo, es particularmente feroz. Auge. El palo de metal estaba sostenido en la mano por el agua detrás, y un extremo se rompió en la playa, incluso en la arena, vibraba y su poder era predecible. La luz de la luna, brillando sobre él, una vez más aumentó su fuerza. Es tan impaciente. Estas son sólo unas pocas palabras, Tianchen suspiró. Originalmente, quería charlar con él de manera informal. El propósito era naturalmente demorar un poco. Ahora parece que la otra parte simplemente lo ignora. Yanis y los demás todavía están en las aguas cercanas. Este tipo es bueno en la magia del agua. No debería ser demasiado simple atacar objetivos vivos como la flota de la reina en el mar. Ahora parece que tenemos que protegernos para que no ataque allí. Auge. El cuerpo de agua detrás desapareció instantáneamente, dejando un sumidero con un diámetro de más de 2 metros en su lugar. En un instante, ya estaba frente a Tianchen. El enorme garrote se balanceó hacia abajo con el sonido del viento rompiendo y un crujido áspero, sin ninguna vacilación, y fue hacia la frente de Tianchen. Con un físico fuerte y una explosión instantánea de poder, puede moverse fácilmente a velocidades supersónicas. La distancia de 10 metros entre los dos es como nada. Grieta. Tianchen estaba inexpresivo, y ya había varias capas de escudos de hielo en la parte superior de su cabeza, pero en el momento en que resistieron los palos de metal, estallaron en pedazos. Cosa muy pegajosa. Sin embargo, el hielo roto no se dispersó, sino que se disolvió, se convirtió en un fluido y, mientras amortiguaba la enorme fuerza, se convirtió en una enorme bola de agua. El waterpolo lo encerró por completo, y el agua fluyó a lo largo del palo de metal y al instante cubrió su mano que sostenía el palo de metal. En un instante, la sangre comenzó a esparcirse. ¡Guau! La cara del agua detrás cambió, el poder mágico surgió y el waterpolo se volvió inestable, después de un tiempo pareció perder su poder y estallar. Es experto en la magia del agua y también puede manipular el agua. En ese mismo momento, el agua se filtró de la fina arena de la playa bajo sus pies, y pronto el flujo de agua también comenzó a enrojecerse. ¡Auge! El agua detrás de él golpeaba sus pies, y el agua enredada en sus pies se sacudió. Toda la persona saltó y retrocedió decenas de metros, su rostro se volvió más solemne. La capacidad de manipular fluidos suena bastante mediocre. De hecho, fue bastante cruel, en sólo unas pocas respiraciones, el flujo de agua resistió el impacto, cubrió sus manos y pies, abrió las heridas instantáneamente y manipuló la sangre. Si no es por el agua en la parte trasera que también puede manipular el agua, básicamente esos dos golpes pueden acabar con la batalla, la sangre se drena o los vasos sanguíneos estallan. En la breve confrontación de hace un momento, Tian Chen sólo miró con ojos fríos y no tomó ninguna otra acción, fue sólo eso, fue capaz de atraer la atención del oponente. Sólo se necesita un momento para ser suficiente y con el último golpe, el ataque furtivo tiene éxito. Soy diferente del viento por delante. Como el asiento a la derecha de Dios, también soy un santo. Además, la naturaleza del maestro es el poder de Dios. En el entorno actual, no es más débil que el Dios rebelde antes. Entonces, te desprecio un poco. Un golpe mata, realmente es demasiado simple para pensar. El agua detrás miró su muñeca y zapatos, su rostro no cambió mucho. El Dios rebelde en su boca se refiere a Sasa, quien usurpó un tercio del poder del poder del Dios del Arcángel, su poder está de hecho bien. Cuando se trata de gente rebelde, el tono no es enojado, no es un fanático puro. Originalmente, quería confiar en la velocidad extrema que se había incrementado para terminar la batalla en un instante, según la información, el físico de aquellos con la habilidad de Ciudad Academia no era bueno. Las deficiencias de la mayoría de las personas capaces siguen siendo obvias. Planeaba matarlo instantáneamente antes de que Tianchen pudiera reaccionar y activar su habilidad, pero no esperaba que su reacción fuera tan rápida que fuera contrarrestado. Garrapata. En la distancia, la superficie del mar comenzó a agitarse, la corriente se elevó y un círculo mágico bastante complicado se dibujó detrás de él, con una luz azul parpadeando. Pronto, sus muñecas y pies quedaron cubiertos por una luz azul. Obviamente, esta era la magia curativa del sistema de agua. Las heridas recibidas no eran muy graves y solo podían considerarse heridas leves. Sin embargo, después de todo, tenían un impacto en la efectividad del combate y aumentaban las posibilidades de derrota disfrazada. No quería usar este método, definitivamente, el agua detrás miró a la ciudad en la noche no muy lejos, con un poco de impotencia. Es mejor terminar la batalla en combate cuerpo a cuerpo. La escala de la batalla se limita al rango más pequeño, pero ahora, se debe usar magia poderosa y a gran escala. En ese caso, aunque el campo de batalla está en la orilla del mar, dependiendo de la situación de la lucha, un ligero rebasamiento se extenderá a Venecia. Incluso, no es imposible provocar un tsunami y cosas por el estilo. No quería usar mucho este método, aunque podía jugar en el campo de batalla durante mucho tiempo y tenía mucha sangre en sus manos, todavía quería evitar lo que se podía evitar. Finalmente, confirme de nuevo, ¿puede tomar la iniciativa de retirarse? El agua detrás de su rostro se volvió pesada. Esta pregunta, pregunta más. Tian Chen dijo a la ligera, enfrentando su segunda pregunta, se negó nuevamente. Item 0152 Para ser honesto, ambos querían que el otro se retirara, lo que obviamente era imposible. Luego hubo una batalla sin escrúpulos, y el agua detrás estaba a punto de usar magia de agua. En cuanto a lo que le ocurrirá a esa pobre Venecia, Dios sólo puede bendecirla. Siendo afectado, sólo puedo considerarme desafortunado. Los fuertes pelean, y los débiles sufren desgracias. No hay muchas cosas así. Aunque un poco cruel, sólo puedes culparte a ti mismo por no ser lo suficientemente fuerte. Es más, el dios indio de la destrucción en el mundo de la alquimia se hizo estallar y las consecuencias causaron aún más destrucción en un mundo cercano. El mar comenzó a agitarse salvajemente. Teniendo las características del poder de los dioses, ¿está a cargo del agua? Por lo tanto y... Grandes gotas de agua flotaron, construyendo rápidamente un enorme círculo mágico que no sólo estaba cambiando. Sobre él convergen los rayos de luz azul y blanco, que es la bendición de la luna. Esto es similar a la forma del poder de Dios del arcángel en el incidente anterior de la caída del ángel y Sasa, llamando a la noche para aumentar su poder. El poder mágico, la fuerza mágica, la aptitud física, etc., aumentan en todas las direcciones. En el mismo momento, cuando su voz cayó, el agua esparcida junto a Tianchen flotó junta y se fusionó en el círculo mágico en el cielo. Comparado con el arcángel original poder de Dios, es mucho más pequeño en escala y no ha dominado esas técnicas angelicales, así que su fuerza es mucho peor. Los ojos de Tianchen brillaron y tuvo una idea instantánea de su situación. La fuerza del poder de Dios original se acercó al límite de sexto orden, pero estaba a dos niveles más bajo, y su fuerza solo estaba cerca de la mediana de sexto orden, pero no estaba mal. Auge. El enorme golpe de ariete se condensó abruptamente y se estrelló contra Tianchen, y una enorme sombra de 20 metros de largo y negro desde la parte superior lo envolvió. El círculo mágico se reorganiza y construye constantemente. Todo tipo de carámbanos, pistolas de hielo y espinas de hielo pequeñas pero densas llegaron por todo el mundo. Grieta. Al mismo tiempo, el mar comenzó a congelarse. Entonces, Tianchen sonrió con indiferencia y el área circundante estaba seca. Mientras el oponente ataca, previamente congelan el agua del mar para evitar que la use, al mismo tiempo que también evaporan toda la humedad del aire. Obviamente, existe una gran diferencia en el consumo de agua entre la producción de agua y el uso directo de agua ya preparada y también hay una gran diferencia en la velocidad. Con esta idea, el agua de la zaga tomó la delantera. Crack, crack. Auge. El hielo que cubría la superficie del mar se rompió en un instante, la superficie del mar comenzó a girar y el agua del mar interminable, como un enorme pilar hacia el cielo, se elevó frenéticamente. El golpe de ariete desapareció en un instante. La columna de agua en espiral todavía se está expandiendo y la cantidad de agua se envía al cielo a gran escala, por supuesto, esta cantidad de agua no es demasiado para el mar. No provocará una caída en el nivel del mar. Por supuesto, si continúa, podría ser posible. Wow wow. El agua que salpica, como un aguacero, flota lejos. El agua que fluye también se convertirá en un aire monstruosa, una cortina de agua azul apareció alrededor de Tianchen, y todos los ataques que cayeron sobre él se disolvieron y se fusionaron para formar parte de la cortina de agua defensiva. No tú, la cara del agua en la parte de atrás cambió. Él todavía estaba haciendo todo lo posible para restringir el rango de ataque, pero la persona frente a él no se preocupó por el impacto. Pudo percibir que el diámetro de la columna de agua en espiral ha superado los 100 metros, y la altura por encima ha alcanzado los cientos de metros, pero aún se está expandiendo, por el momento, eso es todo. Auge. Esta columna de agua dejó de girar y comenzó a tomar forma como una figura de arcilla, y después de unas pocas respiraciones, se convirtió en un gigante magnífico. Has estado atacando durante tanto tiempo, déjame intentarlo. El gigante extendió lentamente la mano y de repente se cayó. Bajo tal ataque, excedió con creces el límite de manipulación del agua detrás, y el agua no era pura, al igual que su agua tenía poderes mágicos. Estas aguas se mezclan con un poder inexplicable. Aunque el agua detrás de él se retiró rápidamente al suelo, todavía estaba sumergido por un puño enorme. La luz de color blanco azulado, que fluctuaba constantemente bajo la abrasión del mar, fue absorbida por completo al final. Se acabó por el momento. El gigante de agua se vino abajo. Cayó una gran cantidad de agua, y esta playa se sumergió en un instante, y al mismo tiempo se vertió en el mar Adriático por detrás y alrededor. Los tsunamis y cosas por el estilo no sucederán, y las inundaciones no ocurrirán. Esta es la capital del agua, con ríos que se extienden en todas direcciones, y Tianchen todavía controlaba la intensidad. Lo encontré. Tianchen pisó el agua y su poder mental volvió a barrer el vecindario. Aleteo y en la distancia, una ampolla se elevó y luego flotó hacia Tianchen. Terminó. La flota de la reina, no sé qué está pasando. Dentro de las ampollas, estaba el agua detrás, había recibido el impacto de frente, aunque era fuerte, fue golpeado con fuerza. Ahora preso en el waterpolo, la vida y la muerte están en el pensamiento del otro. No te preocupes, no te mataré, después de todo, un... Tianchen frunció el ceño de repente y de repente miró a la distancia. En el mismo momento, el agua detrás del waterpolo también miró hacia arriba, y su rostro inmediatamente mostró conmoción. Item 0153 En este momento, las nupes estaban encapotadas y la luna brillante en el cielo nocturno parecía proyectarse una sombra. La atmósfera pesada se envolvió. Los dos habían sido bloqueados de forma remota, y Tianchen podía percibir que el poder aún estaba bien, y era completamente un ataque de área amplia. Para ser precisos, no era que Tianchen y el agua detrás de ellos estuvieran bloqueados, solo estaban incluidos en el rango de ataque, y toda Venecia era el objetivo del ataque. Con Venecia como objetivo, sigue siendo esta intensidad, solo piénsalo. De verdad y no dudo en hacer esto, Tianchen frunció el ceño, y su poder mental se expandió, y la imagen de un radio de decenas de kilómetros vino a su mente. Allí, es problemático. Punto punto punto. El agua detrás estaba en silencio, y una neblina brilló en sus ojos. Obviamente, ¿cuál es la situación ahora? A través de la percepción, probablemente pueda adivinar algo, porque adiviné esa posibilidad, me sentí asombrado y conmocionado. Pero después de pensarlo, puedo entender este enfoque, e incluso este enfoque está en línea con su estilo, especialmente en términos de opciones e intereses. Hace medio minuto, en el mar Adriático. Está a unas 7 u 8 millas náuticas de la playa donde se encuentra Tianchen. Bueno, la playa se ha sumergido. Aquí se está acumulando una enorme fuente de energía. Este lugar es exactamente donde están ahora la flota de la reina y las tropas de Agnes. ¿Treat, ¿Qué pasó? Los pasos desordenados sonaron. Yanis se apresuró a llegar al buque insignia, la sala principal de todo el estilo quirúrgico. Justo ahora, la flota de la reina, que había salido de Venecia y se dirigía hacia el sur a lo largo de la costa italiana, de repente dejó de navegar. Al mismo tiempo, el poder mágico aumentó de forma anormal. En tal situación, debe haber un problema con la técnica básica. Hermana Agnes, la técnica está un poco fuera de control. La reina del mar Adriático está comenzando y el objetivo es Venecia, la hermana Rukia parecía ansiosa y rápidamente informó. Es una locura, están planeando, había un rastro de ira en la pequeña cara de Yanis, lo que la sorprendió mucho. Este es el método de la guerra. No lo han experimentado. Están naturalmente enojados, pero en el análisis final, solo depende de sus respectivas posiciones e intereses. Espero que pueda estar a salvo. Además, pensé en el hombre de Venecia. Aunque solo me reuní dos veces, e incluso gracias a él, me convertí en el puesto que soy ahora, pero realmente no lo odio mucho. Además, se salvaron hace un momento. Incluso si el puritano ha estudiado esta técnica de gran tamaño durante muchos años, no puede hacer todo, Dios sabe cuántas cosas como la puerta trasera se han dejado. La iglesia ortodoxa romana todavía logró una técnica de activación a corto plazo. Después de que la cruz de corte fue destruida y la flota de la reina fue arrebatada, lanzó un ataque descaradamente. A costa de la destrucción de toda Venecia, intentó enterrar a Tianchen, un hombre fuerte en el lado científico que vestía la piel de nivel 6 de ciudad-escuela. Parte de la razón por la que traicionaron su conversión fue porque habían visto a muchas iglesias ortodoxas romanas hacer descaradamente cosas que violaban la doctrina en el nombre de por el Señor. ¿Falló la técnica de alterar temporalmente la autoridad de control? Preguntó Yanis. No completamente invalidado. La técnica autodestructiva no se activará y el control sólo se quita temporalmente. La hermana Lucía verificó el estado de la técnica en detalle y suspiró aliviada. ¿Se puede detener a la fuerza? Punto punto punto. Las pocas personas presentes guardaron silencio. Informaré la noticia aquí al lado puritano de inmediato, con la esperanza de encontrar una manera, definitivamente tendré tiempo, dijo Yanis de mala gana. De hecho, ni siquiera uno mismo puede convencer. A pesar de que las técnicas de gran tamaño como la reina del mar Adriático, a menos que sean extremadamente poderosas, todavía se necesita algo de tiempo de preparación para lanzarlas. Sin embargo, este tiempo de preparación no será muy largo, al menos no media hora, o incluso más corto. Al otro lado, la playa inundada. Para ellos, es lo correcto. Tu existencia ya ha afectado el equilibrio. Si sólo pagas el precio de una ciudad, por ellos, no necesita dudar en absoluto. Después de unos minutos de silencio, el agua en la parte trasera volvió a calmarse, e innumerables personas que caminaban por el campo de batalla pudieron lidiar con la situación con calma en este momento. Según la tasa de acumulación de energía, los magníficos fuegos artificiales florecerán en unos 15 minutos. En ese momento, esta ciudad, con su cultura y objetos, todo se borrará, quedando sólo el recuerdo, que se desvanecerá con el tiempo. Tianchen miró a lo lejos y, con su capacidad de visión de futuro, todo lo que había en la flota era claramente visible. La reina del Adriático no sólo está destruyendo todo, sino todo lo relacionado con esta ciudad, eliminando todas las influencias provocadas por esta ciudad. Incluso las personas y los objetos alejados de Venecia, siempre que estén relacionados con la cultura veneciana, serán destruidos uno por uno. ¿No te vas? A tu velocidad, no debería ser un problema volar lejos de Venecia. El agua detrás miró a Tianchen. ¿Qué opinas? En este momento, aparecieron muchos círculos mágicos en el cielo y la cortina de luz se dio el vecindario. Con la ayuda de las enormes vetas de tierra y las técnicas que se han dispuesto en esta ciudad durante muchos años, los sacrificios de vida de esas monjas y sacerdotes, tienen una letra más grande de lo que piensas. Item 0154. Ahora que esta ciudad está a punto de ser destruida, todo debajo de esta ciudad, la gente en la ciudad y todo llegará a su fin. Entonces, en lugar de desperdiciar, es mejor exprimir la plusvalía, probablemente con esta idea. La letra es lo suficientemente grande y despiadada. A excepción de los sacerdotes que sacrificaron sus vidas, a la gente común de toda la ciudad se les extrajo sin saberlo su vitalidad, esta técnica es muy poderosa. El primero puede ser voluntario, mientras que el segundo es naturalmente involuntario. Todos se extraen de varios días, meses y años de vitalidad, junto con la energía de las venas terrestres, la energía para mantener esta técnica de captura es considerable. Mientras la intensidad del ataque no exceda el límite superior de la reserva de energía, esta cortina de luz no se romperá. Aunque no es difícil de romper, no es necesario, por supuesto, no es necesario huir. De hecho, pueden hacerlo. Parece que cuando llegué, el segundo plan también estaba en preparación. El agua de atrás no se sorprendió. ¿Debería sentirme honrado? Después de prepararse para una batalla tan grande, podría estar allí para lidiar con él. Después de todo, la flota de la reina y el agua detrás se han convertido en actores secundarios. Aleister. Parece que hay que añadir la moneda de cambio. Tianchen miró hacia el cielo nocturno cubierto por nupes oscuras, susurrando para sí mismo. En este momento, Aleister está prestando atención a este lugar al 100%. En el análisis final, también quiere usar a los ortodoxos romanos para probar, esto es obvio, y Aleister no lo ha ocultado, todos tácitamente. En el mismo momento, el lejano oriente. School City, el centro del séptimo distrito escolar, ese edificio cerrado. Hay muchas pantallas virtuales flotando, y lo que se muestra en ella es la playa de Venecia. La batalla de ahora, la situación de la flota de la reina ahora, esta tentación es en realidad un poco redundante. Su fuerza es difícil de medir de esta manera, una voz misteriosa sonó. Antes, el poder de los dioses del arcángel era suficiente para probar su fuerza, pero es una lástima que al final haya tal cambio y no haya una pelea real. Todavía no puedo decir si ha alcanzado ese nivel. Continuó la voz. Quizás. No fue su fuerza lo que se puso a prueba esta vez, sino su carácter, y, fue una referencia interesante, la voz de Aleister no flutuaba en lo más mínimo. En muchos casos, la personalidad afecta la elección de hacer las cosas y puedes usarla para especular sobre algo. ¿El puritanismo se apoderó de la flota reina? La iglesia ortodoxa romana perdió dos asientos a la derecha de Dios, y la iglesia adulta rusa también se vio atrapada en una toma interna del poder en este momento, en el evento Ángel Falle, las fuerzas detrás de la usurpación del poder de los ángeles líderes, además, otras asociaciones mágicas y esas existencias también necesitan, la situación parece haberse vuelto más interesante. Punto punto punto. El tiempo pasa, y esta ciudad también está en la cuenta regresiva hasta la destrucción. Pareces estar demasiado tranquilo. El ataque de la reina Adriática puede que no sea tan fuerte como yo en un solo golpe, pero su frecuencia de ataque, el agua detrás de él pronunció de pronto su voz, y él mismo se sentó tranquilamente en el waterpolo, sin resistirse, sabía que resistir no tenía ningún sentido. ¿Quién sabe? Parece que viene. Es una lástima, ustedes llegan un poco tarde. En la flota de la reina, Yanis y los demás ajustaron la manipulación de la autoridad de manipulación mientras se secaban el sudor. Parecía que estaban casi terminados, pero la técnica ya había sido activada. El ataque de la reina del Adriático se dividió en dos etapas. Llegará la primera etapa, similar al poder de los dioses del legendario arcángel que usa la lluvia de cohetes para destruir la civilización. Los símbolos y las teorías de la técnica son casi los mismos, la primera etapa es similar a un cohete, y la segunda etapa es la destrucción de personas y objetos relacionados con la cultura veneciana. La primera etapa es la destrucción de la ciudad como máximo, después de la segunda etapa, la cultura, los registros, los objetos y la gente de Venecia serán destruidos. Auge. Antes, cuando cayó el ángel, no se veía el poder de los dioses del arcángel, lluvia de cohetes, pero ahora hemos visto la versión degradada, en términos de poder, naturalmente no es tanto, pero también es lo suficientemente impactante. Humeante. En la superficie del mar, más de un centenar de columnas de agua se levantaron y luego explotaron al mismo tiempo, convirtiéndose en flechas de agua una tras otra, y la saludaron de frente. La cortina de luz azul agua se levanta en el mismo momento. Barraje, no lo he jugado en mucho tiempo. Este cielo nocturno estaba todo iluminado y casi se formó una ola de energía cerca. La lucha aquí se puede sentir vagamente incluso en el lado de Londres. Esta área se ha convertido directamente en una zona de disturbios mágicos, gracias a esto nadie puede ver la situación aquí, e incluso la técnica de captura ha sido eliminada. Bajo el manto de la noche, la flecha original de agua azul marino se mezcló con un toque de negro. En las nupes oscuras, mezcladas con lluvia negra, golpeó. El agua de lluvia mezclada con un poco de agua primitiva tiene una gran capacidad para tragar y corroer, y la corroe directamente en caso de ataque. Un. Parece que se acabó. La reina del mar Adriático se detuvo abruptamente, aparentemente siendo eliminada por la fuerza por Yanis y los demás. Item 0155 El mar Adriático, el mar a 7 u 8 millas náuticas de distancia. Golpear. Llamada allí. Yanisi, Rukia, Angelina y los demás soltaron un suspiro de alivio al mismo tiempo, y luego casi colapsaron al suelo. Finalmente ha terminado. Justo ahora, parecía ser una carrera de vida o muerte. La supervivencia de la lejana ciudad está en sus manos. Si eres indiferente, estará bien mirarla con frialdad, pero ellos no quieren hacer eso. Aunque como monjas combatientes, no es que nunca hayan visto juicios heréticos crueles, pero aún así no pueden soportar una carga tan pesada. Quizás, cuando vean más en el futuro, quizás, recuperado con éxito el control, la reina Adriática ha sido eliminada a la fuerza. Después de que Yanis soltó un suspiro de alivio, comenzó a comprobar y ajustar la técnica de nuevo. Es probable que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. Solo informa la situación específica aquí, el lado politano una vez más ajustó la técnica de alteración de la autoridad y realizaron la operación. La iglesia ortodoxa romana, querer volver a influir en la flota de la reina, ya es muy difícil. Hermana Agnes, hermana Rukia, aunque la magia se ha detenido, se ha activado hace un momento, preguntó la hermana Angelina en voz baja. Aunque se evitó la segunda fase del ataque de la reina Adriática, la primera fase del ataque ha durado al menos 15 minutos, punto punto punto. Por un momento, toda la habitación quedó en silencio. Esto es lo que quieren ignorar, pero no les importa. El cohete de 15 minutos, algunos no pueden imaginarse cómo es Venecia ahora. Ese tipo de ataque intenso y poderoso, por no mencionar 15 minutos, 5 minutos, puede arrasar por completo la ciudad. Todos, han hecho todo lo posible. Nadie esperaba que las altas esferas de la iglesia ortodoxa tomaran tal decisión, la reina del mar Adriático no inició la segunda fase, por lo que incluso si Venecia es destruida, aún se puede reconstruir siguiendo los pasos del pasado, el Señor los bendecirá. Con nueva esperanza, varias personas rezaron en silencio. Punto punto punto. Deberíamos abandonar esta zona marítima. La persecución de tropas y los ataques de largo alcance pueden llegar en cualquier momento. Las estimaciones preliminares son que si navega a la velocidad más rápida, tomará un día, probablemente mañana al mediodía, podrá salir de las aguas territoriales italianas, lo siguiente que enfrentó fue un ataque de la iglesia ortodoxa en Roma, después de salir de las fronteras y aguas territoriales de Italia, la otra parte tendría un poco de escrúpulos. La iglesia ortodoxa romana tiene un poder enorme, con subiglesias repartidas por la mayoría de los países del mundo, pero la más fuerte está en última instancia en el Vaticano e Italia. Al mismo tiempo, el lado politano está listo para responder, mientras salga de la frontera, el seguimiento es mucho más sencillo. Si el Señor los bendecirá, tal vez, tal vez no, ¿quién sabe? Tianchen miró la ciudad distante con un pequeño parpaleo en sus ojos. Soy más que él, punto punto punto. Aunque no deliberadamente, su ataque frontal, hasta cierto punto, compensó la mayoría de los ataques de la reina del Adriático. Esto también llevó a que esta ciudad, milagrosamente, no fuera arrasada hasta los cimientos. Por supuesto, se limita a esto. La colisión entre los dos y las secuelas de la fuga todavía dejaron la ciudad plagada de agujeros y devastación. Bajo el escáneo de poder mental, más de la mitad de los edificios en toda la ciudad fueron destruidos y el terreno cambió, lo cual fue peor que algunas ciudades que fueron asesinadas por ataques aéreos en la Segunda Guerra Mundial. En este incidente, las bajas ciertamente no serán pocas. Tianchen vio esta escena, salvo por un momento de emoción, no hubo mucha fluctuación, la muerte ya había visto mucho, e incluso se había presenciado la destrucción del mundo. Además, esto no fue causado por él en absoluto, sino por la iglesia ortodoxa romana. Por el contrario, la ciudad puede retener la mitad gracias a Tianchen, que hasta cierto punto tiene un cambio como un oscuro salvador. La segunda etapa no vendrá, así que la próxima, auge. ¡Guau! Las flechas de agua en el aire comenzaron a estallar, convirtiéndose en lluvia y cayendo a cántagos. Durante este periodo, se extrajeron rastros de agua negra del agua de lluvia, los ríos y la tierra, y finalmente todo se reunió en manos de Tianchen. Naturalmente, es imposible para Tianchen dejar esto. En ese caso, algunas personas que se preocupan lo notarán, y no pasará mucho tiempo antes de que se reanuden los disturbios mágicos por aquí, y el vistazo volverá en ese momento. Las cartas de mano, los detalles del fondo, etc., se pueden ocultar de forma natural. En cuanto al agua detrás, todos fueron capturados vivos. Incluso si lo veían, no había posibilidad de hablar. Después de eso, sería entregado a Londres. En cuanto a los miembros de la iglesia ortodoxa romana que sacrificaron sus vidas, murieron directamente en la colisión. ¿Qué son esos? Un... ¿Quién sabe? Podría ser lluvia ácida o algo así. Al escuchar las palabras del agua detrás, Tianchen guardó tranquilamente las gotas de agua negra condensada en su mano y se las arregló de manera casual. Punto punto punto. A continuación, ¿qué vas a hacer? Algunos colaboradores todavía están en el mar Adriático. Naturalmente, continuaré quedándome aquí durante dos días. Al menos, tengo que asegurarme de que el Vaticano no pueda, mientras permanezca en Italia, es imposible que la iglesia ortodoxa en Roma envíe el asiento correcto de los dioses para atacar a Agnes y los demás. Item 0156 Mientras esté aquí, incluso si no hace nada, puede contenerlos. A menos que no les importe el campamento base. En ese caso, no me importa moverme de nuevo, solo para pasear por el Vaticano, dijo Tianchen mientras caminaba hacia Waterpolo que prohibía el agua detrás. Aunque Tianchen se encuentra ahora en la parte noreste de Italia, que parece estar un poco alejada del Vaticano, para los fuertes, pronto podrá cruzar esta distancia. Estas pocas veces, especialmente la fuerza demostrada esta vez, la iglesia ortodoxa romana solo puede enfocar la mayor parte de su atención en él sin importar cuán reacia sea. Punto punto punto. El agua detrás estaba en silencio y, de hecho, básicamente evolucionaría de esta manera. Aunque esta zona fue interrumpida por la magia de los disturbios, no vieron la batalla posterior, pero la vieron en la primera batalla. Patrones de ataque, lo saben. Con el método de ataque a gran escala de enfrentar a la reina del mar Adriático en este momento, el Vaticano definitivamente se arruinará en un solo barrido. Incluso si esos terrenos pesados tienen defensas por encima del nivel del Papa, pueden estar bien, pero no pueden estar en todas partes, y serán lavados así. La iglesia ortodoxa romana definitivamente será turbulenta y el funcionamiento de su poder será un problema. Para los dos miembros restantes del asiento a la derecha de Dios, con el fin de garantizar la seguridad absoluta del campamento base, ninguno de ellos puede ser enviado. Una vez despachados significa que la guerra ha comenzado, en ese momento no tendrían preocupaciones y lucharían de frente, pero ahora es imposible. En cuanto a la flota de la reina, solo se pueden enviar algunos subordinados. En ese caso, Yanis y los demás, con el apoyo de Puritan, no deberían ser un gran problema. Por lo tanto, esta vez hay un resultado de la confrontación. Además, debido a tu derrota y al equilibrio de fuerzas en la guerra, tienes que reorganizar las cartas una vez más. Golpear. Cuando su voz cayó, la bola de agua estalló y el agua detrás de ella se hundió directamente en el agua. Auge. Después de un rato, el agua detrás de él flotó y, aunque fue liberado de la bola de agua, todavía había agua controlada por Tianchen en su cuerpo. En el momento en que usara su poder mágico, se filtraría por los poros de su piel, formando una pequeña cortina de agua que se selló nuevamente. Además, también puede hacer que explote directamente. Ya que tengo que quedarme aquí por dos días, sería bueno tener una charla más. Por supuesto, no uses tu poder por el momento. Tianchen dijo lentamente, no había nada que ocultar, era solo una amenaza. Y el agua de atrás no decía mucho, sintió la situación dentro de su cuerpo por primera vez, como prisionero no tenía las calificaciones para hablar mucho. Este tipo de final, en el momento de convertirse en mercenario, ya está preparado. Tread, Tread. Mierda. El sonido de pasos, mezclado con el sonido de pisar el agua, resonó suavemente en la calle oscura y muerta. En este momento, todavía es de noche. De hecho, aunque parecía que se produjeron una serie de incidentes, atacar a la flota de la reina, resolver al obispo Piageo, y luego enfrentarse al agua por detrás. Luego, para conocer a la reina del mar Adriático, estas cosas en realidad no duraron mucho, y tomaron más de dos horas como máximo. Ahora son las diez de la noche. No hay rastro de gente aquí. Los edificios básicamente se derrumbaron, y había una capa de agua de uno o dos centímetros de espesor en el suelo, y el aire se mezcló con magia caótica, vapor de agua, quema, polvo, olor a sangre. Esta parte del área ha sido completamente destruida. Al mismo tiempo, toda la ciudad quedó sumida en la oscuridad y el sistema de suministro de energía de la ciudad fue destruido. Esta ciudad se ha marchitado. El ataque del tipo de intensidad que se acaba de colocar en el mundo medio y el mundo inferior, y con la intensidad espacial de esos mundos, puede haber sido directamente destruido. En el mundo alto, la intensidad del mundo es extremadamente alta y todavía causa tal daño. Más completo que algunos campos de batalla. Si no lo conociste, tal vez esta ciudad ya se haya convertido en historia. El agua detrás suspiró suavemente, los mercenarios que venían de innumerables campos de batalla habían visto mucho, pero no muchos habían alcanzado este nivel. Al menos, puedo sentir muchas fluctuaciones de la vida y la ciudad sobrevivió. Poco después, estuve involucrado en varias de las guerras más grandes, ¿cuál sería la escala? Puedo imaginarlo así, el agua detrás de él negó con la cabeza. Quería proteger a Gran Bretaña del exterior y ahora parece que se ha evitado involucrarse. En ese momento, puede ser mucho más que la guerra que se avecina, si se trata solo de la iglesia ortodoxa romana, no se considera de gran escala, lo más importante es que implica una existencia no estándar. Más que, en las palabras de la persona frente a él, parecía que no le importaba demasiado la iglesia ortodoxa romana. Deja de hablar de eso. Ve a un área que no ha sido destruida y encuentra un lugar para vivir. Después de todo, tengo que agradecerte por salvarle la vida hace diez años. Hace diez años, la persona que salvé, el agua detrás fue un momento de confusión, y luego, después de pensar por un momento, recordé una cosa. Hace diez años, había rescatado a la tercera princesa británica. A diferencia de la línea del destino original, él no tenía una impresión profunda de la tercera princesa y no tenía ningún pensamiento. Al principio, solo fue rescatado de acuerdo con la tarea asignada en secreto por la reina. Eso es todo, de lo contrario, Chen Chen le habría dado un vento ahora. Eres ella. Capítulo 0 157 Haz una elección. El agua detrás de él parecía un poco aturdido, incluso después de una serie de cambios en ese momento, no había experimentado una fluctuación psicológica tan grande, y ahora estaba un poco confundido. Si es así, si su conjetura es cierta, entonces la cantidad de información implícita en esto es un poco grande, y muchas cosas se vuelven más sutiles y te da escalofríos cuando piensas en ello. Esto significa que la posición de la persona frente a él, la cognición detrás de él y todo lo relacionado con él hasta ahora se han vuelto un poco falsos. El que está frente a él siempre ha sido el único nivel 6 en la ciudad escuela, y el poder de combate más alto en el lado científico está celoso de las fuerzas principales. Y ahora, parece que no lo conozco. Simplemente tome la gota de agua negra con un poder corrosivo y de devlución extremadamente aterrador, estaba completamente más allá del nivel que podía entender. ¿Qué papel juega él en esta guerra y el cambio que se ha extendido al mundo? Al mismo tiempo, el país que siempre he querido proteger externamente, y en el que he participado, siempre se siente vagamente tocando una gran sombra. Aunque la iglesia ortodoxa romana sigue siendo la potencia más grande en nombre, parece que se mantiene en la oscuridad, como una pieza de ajedrez. Por supuesto, en cualquier caso, no fue asesinado directamente por la otra parte, y ni siquiera tenía intención de matarlo. Ahora finalmente conoce la razón. Como no lo mató en este momento, es seguro por el momento. Aún así, no cree que lo dejarán ir después de conocer estos secretos, y solo será recibido con el fin del encarcelamiento, a menos que... Como se puede pensar, Tian Chen asintió levemente, hablando de esto, ya estaba muy claro. Puritanismo, familia real, Cavaliers, su posición, ¿qué estás planeando? El agua detrás preguntó de nuevo, esto es lo que más le importa, y como la ortodoxia romana no es importante para él. Estas tres facciones siempre se han controlado y equilibrado entre sí. Sin embargo, ahora parece que todos están mezclados en él. Para entonces, el campamento ya despejado ahora es caótico. ¿Quién sabe? ¿No es más interesante presenciar con mis propios ojos en el futuro? Preguntó Tian Chen, antes de esperar a que respondiera, continuó avanzando. El sonido de pasos, mezclado con el sonido del agua, se desvaneció. La figura de atrás en el frente parecía estar envuelta en niebla, tal vez representaba algo. Punto punto punto. El agua de detrás se quedó en silencio durante mucho tiempo. Si hay una posibilidad, se lo preguntaré personalmente. De las palabras de la otra parte, escuchó otro significado y le pidió que se pusiera en línea y tomara una decisión, pero ahora estaba en blanco. De principio a fin, no conozco la situación específica. Esperaba preguntarle personalmente al líder caballero de la secta de los caballeros, el viejo conocido que solía beber juntos, y aprender de él lo que sucedió. El tiempo pasó lentamente, más de una hora después. A lo largo del camino, hay más edificios. Cuando los dos abandonaron el área justo ahora, el lado estaba completamente destruido, y la mayoría de los edificios de este lado todavía estaban intactos, aunque muchos de ellos colapsaron. Los que no cayeron se han convertido en edificios peligrosos, con marcas de corrosión moteadas, grietas por todas partes y muchos incompletos. Aquí, el aliento de la vida se espesa. Esto significa que todavía hay muchos sobrevivientes por aquí, e incluso aquellos que huyeron de otros lugares aquí, se esconden en esos lugares robustos y sólidos en este momento. No hay mucho daño en esta área, aquí mismo. Este es el hotel donde vivió Tian Chen antes, y también llenó todo un piso. Aunque el edificio del hotel es un poco miserable, al menos no se derrumbará, y el interior no parece tener mucho impacto. Después de todo, tienes que quedarte aquí en Venecia durante dos días. No importa si es agua o electricidad o algo. Muchos asistentes de hotel y gerentes de lobby todavía estaban allí, y cuando Tian Chen regresó, la otra parte se adelantó para saludar con el rostro pálido. Incluso le dijo que no saliera para evitar el peligro. En sus bocas, pensaron que se habían encontrado con terremotos, tormentas y meteoritos extremadamente raros. Hablando de eso, si estas piezas se juntan, realmente se parece un poco. La situación aquí ha sacudido al país y al mundo en este momento, y las señales y similares ahora se han recuperado, y la situación aquí se puede escuchar. Mañana probablemente llegarán equipos de rescate de otros lugares, ayuda internacional, etc. La noticia desmentirá los rumores, y luego saldrán varias casas de ladrillo a tapar. Con la influencia de la Iglesia Ortodoxa en Roma, es fácil reprimirlos, si no reprimen su estatus se verá afectado. Además, las cosas del lado mágico no se pueden hacer públicas. Este es un entendimiento tácito entre las fuerzas principales, de lo contrario sería una oportunidad para golpear la reputación de la Iglesia Ortodoxa romana, por lo que este asunto está destinado a ser encubierto. Sin mencionar estos, lo importante es cuál es la situación en la flota de la reina, aunque no se enviará el asiento correcto de los dioses, no se relajarán antes de que llegue la recepción. La habitación de este piso, cuídate. En dos días, alguien te transportará a Londres. En ese momento, haz tu elección. Después de saludar al agua detrás, Tian Chen encontró una habitación a voluntad. Dijo que es una elección, de hecho es más como un ultimátum. Por supuesto, después de conocer la situación, no tenía motivos para negarse, no entraba en conflicto con sus propios objetivos y también podía trabajar con sus viejos conocidos. Item 0158. Hotel, cierta habitación. Bip. Hay algo con lo que debes lidiar, después de contestar el teléfono, Tian Chen dio la orden directamente sin un saludo ni nada por el estilo. Es raro llamar a mi hermana mayor, pero me encontré por algo. Ser olvidado en la esquina realmente me convierte en hermana mayor, antes de que pudiera hablar específicamente, Balabala habló de una persecución en el otro lado. Detener, Tian Chen la interrumpió con una línea negra en su rostro. Así es, todo lo contrario es Olyana, la autoproclamada hermana mayor, solo ella puede usarlo, hace un tiempo, fue capturada durante la época de la Cruz de los Apóstoles. Solo unos días después del inicio del Daba Star Festival, Tian Chen recordó a Olyana, que estaba congelada por él y cayó en animación suspendida, y solo entonces encontró el grupo de accesorios de cuatro. La identidad de Olyana, bueno, no tiene identidad, no tiene lealtad a ninguna organización, es una maga libre, simplemente, nadie la protege. Al final, lo que le esperaba debería haber sido cadena perpetua, ejecución secreta, etc. Después de algunas buenas palabras que la convencieron de que se rindiera, se unió a los apoyos de la organización Ambum y se convirtió en la subordinada de alguien. Al principio, estaba horrorizada, pero luego tal vez vio que alguien no era el tipo de jefe serio y rígido, ahora estaba un poco soltada. Si recuerdas correctamente, ahora estás en Italia, tal vez incluso cerca de Venecia. Algo grande parece haber sucedido allí. El mundo entero está frito ahora. El tono de Olyana se volvió serio. Este evento la conmocionó mucho. Ya sabes, ella ha estado sosteniendo la llamada fantasía del punto de referencia absoluto. Calculando la hora, era poco después de la medianoche aquí, y todavía había plena luz del día en el lejano oriente. Al escuchar los sonidos mezclados en el teléfono, probablemente estaba en el comedor en ese momento, rodeada de discusiones caóticas, parecía que había el anuncio de un globo aerostático. El impacto de este incidente parece ser grande. No es de extrañar que una ciudad histórica y un patrimonio cultural se encontraran repentinamente con un incidente antetipo, y casi se sorprende que las ciudades patrocinadas por el tsunami. ¿Qué pasó allí? La iglesia ortodoxa de Roma lanzó la reina del mar Adriático. Más cerca de casa, vienes a Venecia lo antes posible. Alguien necesita que lo transportes. ¿Qué? ¿No eres tú el lado mágico, eh, el conocido repartidor en la industria? Punto punto punto. Está bien, tú eres el jefe, no te atrevas a rechazar la orden. Después de terminar la llamada, la habitación volvió a quedarse en silencio. Después de todo, en este mundo, no hay mucha gente en quien se pueda confiar, y en cuanto a la gente del Reino Unido, no es el momento de exponerse en este momento. Se puede llamar, y la identidad no es tan llamativa, al mismo tiempo, la fuerza no es mala, después de pensarlo, solo Oriana es más adecuada. Después de todo, era agua desde atrás y era imposible deshacerse de las limitaciones que tenía durante el viaje. Aleister, el despacho de Oriana naturalmente atraerá su atención, pero no importa mucho. Siguiente, Tianchen extendió la mano y gentilmente dibujó un círculo en el enorme cristal de la ventana de visualización. Garrapata. El vaso frente a mí, como la superficie del agua, se onduló. Entonces, comenzó a surgir una imagen. Lambert Palace, Londres, Reino Unido. En la imagen, la niebla persiste. Aquí hay un baño amplio, y puedes ver vagamente a una niña bañándose y ver el círculo aparecer repentinamente en el aire. Luego, estalló en una hermosa sonrisa. Finalmente pensé que me veía con mis propios ojos. Es solo que, tan pronto como te encuentres, puedes echar un vistazo al baño de la dama así. No parece que un caballero deba hacerlo. Dijo Laura, mientras arreglaba el flotante cabello rubio super largo. Cerca de Venecia, ahora llena de turbulencias mágicas, no te preocupes por ser espiado por ellos para usar comunicaciones mágicas como esta sin escrúpulos. Antes utilizaban el diálogo espiritual, ahora están cara a cara. No solo eso, sino que tan pronto como me conocí, vi esta escena agradable. Tengo que decir que el momento era el adecuado. La flota de la reina ha abandonado las cercanías de Venecia. Continuaré quedándome aquí y sosteniendo el asiento a la derecha de Dios. Entonces tienes todos los planes. Todo es como se esperaba. Excepto por las acciones de la iglesia ortodoxa en Roma, aunque de hecho hubo tales suposiciones, fue un poco sorprendente verlos tomando tal decisión. Muy valiente. Dijo Lola en voz baja. No diré mucho sobre los detalles. Voy a hacerme cargo de la flota de la reina. Por cierto, en dos días, enviaré un repartidor para que entregue el agua desde la retaguardia. Es el mercenario en ese entonces, creo que la reina y el capitán caballero se encargarán de ello. Hablando de eso, alrededor del mar Mediterráneo, esta vez, fue muy animado, y había muchas sombras de fuerzas, como asociaciones mágicas en Francia y España, incluso las asociaciones mágicas de las escuelas Dorada, Nórdica y Azteca se están moviendo débilmente, se puede llamar una guerra a pequeña escala, una vista previa de una guerra real. Punto punto punto. Tómelo como una de las pruebas anteriores a la guerra. Si es necesario, es posible detonar la flota reina directamente después de que el personal sea evacuado, ítem 0159. Este incidente no se limita solo al mundo de las religiones cruzadas, las asociaciones mágicas de otros sistemas también se mezclan en este asunto, y la situación es complicada. Se dice que es un ensayo de la guerra, pero en realidad no es muy exacto, si hay algo de Marte en este momento, entonces es muy probable que se convierta directamente en un caos. Especialmente en este asunto, están las sombras del oro y las asociaciones mágicas nórdicas. Algo de existencia está involucrada en esto. El dios demonio y el dios cuasi demonio, según la división general de Tianchen, pueden ser considerados como el séptimo y el cuasi séptimo, y matarán a los más fuertes en la cima y el primer escalón del mundo. En este mundo, el sistema de religión cruzada es muy poderoso, pero de hecho, la fuerza individual es naturalmente más fuerte. ¿Detonar directamente? Sí. Dorado, nórdico, si interviene, la situación será un poco más complicada. Tianchen miró hacia el Mediterráneo, con una pizca de sorpresa en sus ojos. Si hacen algo, me parece bueno saludarlos afectuosamente. Trabajemos para nada como esto. En realidad, Laura torció la boca y dijo en voz baja. En estos días se ha desperdiciado tanto esfuerzo, se han hecho planes y se han hecho varios diseños, al final, incluso hizo que el perro ortodoxo romano saltara por encima del muro. Al final, apenas entró en la etapa final, pero hubo algunos cambios inesperados en esta coyuntura. Justo cuando pensaba en cómo sacar la castaña del fuego y acabar con ella. El que estaba frente a mí era bueno, y dijo directamente, tirándolo a la basura, era alegre y alegre. No sabía qué decir y se quedó sin habla por un tiempo, si esa situación era cierta, de hecho sería una forma hasta cierto punto. Incluso si no está disponible, no se guardará para ellos y, al mismo tiempo, les costará. Aparta la flota de la reina con anticipación, puedes averiguarlo. ¿Dónde está esa persona? Cuando el tema de Tianchen cambió, en comparación con lo que mencionó ahora, la flota de la reina tuvo que hacerse a un lado. La facción real mencionó que Silvia, la doncella de la guardia, informó la última vez que la persona malvada había estado corriendo desde hace más de cuatro meses hasta hace algún tiempo, no apareció en este incidente. Eso es. Ya veo, es demasiado temprano, buenas noches. Tianchen asintió con la cabeza. Hay una diferencia horaria entre Gran Bretaña y aquí, y la diferencia horaria es de sólo una hora. También es de noche allí. Buenas noches. La imagen en el vidrio se volvió borrosa gradualmente, y finalmente las ondas disminuyeron y se restauró el estado original. Orelles, hace más de cuatro meses, Tianchen aún no había llegado a este mundo, había venido hace más de dos meses, y en secreto prestó atención a esa existencia después de su llegada. Para ser un cuasi-diablo, los británicos enviaron a un santo. Por supuesto, era su propio deseo perfeccionar sus habilidades de sirvienta para estudiar en el extranjero. Hablando de esto, Tianchen agregó esta orden después, ordenándole que reportara algunas situaciones generales y simples a tiempo, para que no la avergonzara. Eso sí, según la información, se llevan bien. Ganar es otra cosa, el lado británico se encargará de eso, así que él no necesita molestarse. Orelles es un dios cuasi-demonio, y hay verdaderos dioses demoníacos en este mundo, el número exacto aún se desconoce. Aún no es el momento, es un poco temprano. Todos estos son factores extremadamente inestables y las colisiones ocurrirán tarde o temprano. De hecho, hay algunas cosas que no son tan fáciles de manejar, las fuerzas puritanas y británicas son levemente inadecuadas frente a estas fuerzas y la existencia detrás de ellas. El mejor momento es, naturalmente, esperar la penetración de la barrera mundial y la intrusión de fuerzas externas al mundo en el futuro. Sin embargo, en este momento, es un poco temprano. Tal vez todavía esté un poco ruidoso esta vez, además de una serie de movimientos hace un tiempo, especialmente la llegada del poder de Dios del Arcángel la última vez. La noche es muy profunda y muy silenciosa. Este tipo de cosas sucedieron esta noche, toda la ciudad parece haber perdido su brillo original, ahora es sólo una ciudad que lucha en el desastre. En medio de la noche, una gran parte del olor de los últimos tiempos llegó a la ciudad. Bajo el escaneo de poder mental, muchas tropas de socorro de emergencia, equipos de rescate, equipos médicos, todos se apresuraron a Venecia, que debería estar cerca. A medida que pase el tiempo, la asistencia del exterior seguirá llegando. La humanidad, sólo después de los desastres, será abandonada a toda unidad. La ciudad, el transporte, la tierra, el agua y el transporte aéreo no se bloquearon y los materiales se transportaron rápidamente, por lo que no es necesario ahorrar dinero. Pero, temprano a la mañana siguiente, Tianchen y el agua en la parte de atrás pueden disfrutar tranquilamente del abundante desayuno del hotel. Terremoto, lluvia ácida, tormenta, Tianchen lee casualmente la noticia en su teléfono móvil. La superproducción muestra que Venecia sufrió desastres naturales y rescates. Al mismo tiempo, la casa de ladrillos esperaba para analizar y refutar los rumores. Al menos, el pánico se detuvo. En realidad, la actuación es buena. Incluso vio el vídeo de la iglesia ortodoxa en Roma, los creyentes y obispos rezaron con compasión e incluso participaron en una serie de rescates y donaciones. ¿Cómo decirlo? Es un poco irónico. Después de eso, por la mañana. Continúa quedándote aquí mientras miras las noticias mientras prestas atención en secreto a la situación de la flota reina. Cuando los rescatistas llegaron aquí, parecían estupefactos y estupefactos cuando vieron a los dos bebiéndote tranquilamente. Artículo 060 Hora. Mediodía. Ubicación. Algún campamento temporal. Originalmente, iba a permanecer en el hotel durante dos días, pero los rescatistas lo invitaron a la fuerza a salir para evitar que el edificio colapsara después del desastre. Este campamento se utiliza para albergar a los supervivientes. Alrededor, hay camillas corriendo de un lado a otro, y un desastre de tan gran escala ha provocado víctimas impactantes, llenas de sangre y lágrimas. Soltar. Tian Chen sacó su teléfono móvil, conectó los satélites en el espacio y bloqueó la pantalla en las proximidades del mar Mediterráneo. He pasado por Cerdeña y pronto dejaré las aguas territoriales italianas. En la pantalla, la flota ha estado navegando. Los veleros construidos con cristales de hielo, que brillan intensamente al sol, son magníficos y magníficos, si la flota de expediciones en las épocas lejanas es mítica. Sin embargo, en este momento, hay más de 100 barcos de hielo, la mayoría de los cuales están algo rotos. Además, el número de rotos también es un poco menor. Estaba lleno de baches, lleno de grietas y hielo roto obviamente, después de volver a navegar, pasaron por la batalla en las últimas 10 horas. Incluso puede ser más de una o dos veces. La foto fue ampliada, aunque parecían un poco avergonzados, incluso sufrieron algunas heridas leves y parecían muy cansados, pero no hubo heridas graves ni muertos. En cuanto al daño a la flota de la reina, no te preocupes, incluso si abandona el mar Adriático, mientras el buque insignia no sea destruido, la fragata estará bien incluso si se rompe. En la actualidad, la fragata de hielo se está fabricando y reparando congelando rápidamente el agua de mar. En este momento, el panorama cambió drásticamente. De repente, una serie de ataques estallaron, espadas de viento violento, paredes de llamas y agua torrencial formaron espadas cortas, una tras otra. Al momento siguiente, el mar cercano se abrió. Una figura estaba orgullosa en la cubierta del barco de hielo, sosteniendo una espada con una longitud de más de dos metros en su mano, y su cabello ondeaba con la brisa del mar, majestuosa y majestuosa. Obviamente, fue el tejido de Shen Krague el que se envió. Dado que está fuera de las aguas territoriales italianas, en este momento, no hay necesidad de esconderse y encontrarse directamente con Agnes y los demás. En el mar, no muy lejos, también había una figura de pie. Esta es una niña, o no, es una loli, que mide menos de 1, 4 metros, con un cabello rubio suave y esponjoso y piel blanca como la nieve. Vistiendo una blusa blanca y seda negra, tiene un estilo muy clásico. ¿Es ella y? Asociación mágica amanecer y luz de la mañana interrogación de cierre cuando Tian Chen movilizó la imagen de satélite para mirarla, la joven levantó la cabeza con sentimientos, con una mirada altiva en su rostro. Habiendo dicho eso, la fuerza de loli es generalmente feroz. En la confrontación tentativa de hace un momento, los dos no mostraron su verdadera fuerza y se veían divididos en partes iguales después de todo, ¿para qué apareció ella aquí? Además, en realidad fue el primero en saltar. Puritan este L, estilo Amacusa, no parecen estar ahí, en otros lugares, excepto por este loli que acaba de saltar al frente, otros lugares probablemente estén involucrados en una batalla de bloqueo, y la iglesia ortodoxa romana no debería unirse a ellos. La mayoría de ellos están al margen y, después de todo, las prácticas son una minoría. El contraste de fuerza es un poco grande, y estos por sí solos son algo inadecuados para tratar. Esto es un problema, Tianchen se sentó en la carpa improvisada, mirando la pantalla del teléfono, perdido en sus pensamientos. Ahora está en Venecia, ocupando el asiento derecho de los dioses. Una vez que se vaya, el asiento derecho de los dioses debe ser el mismo. Además, la distancia es demasiado grande punto si no se usan otras habilidades, es difícil lograr ataques de largo alcance confiando en corrientes de agua deliberadamente expuestas y habilidades similares al hielo. Si se utilizan armas satelitales, aunque son posibles, no son lo suficientemente poderosas y pueden afectar a la flota de la reina. El agua detrás, el nombre fue rechazado tan pronto como surgió, y ahora todavía está prohibido, y no ha cambiado de trabajo, es imposible desatar sus ataduras y recuperar fuerzas. Su fuerza es suficiente, pero no se puede confiar completamente en él. Lo encontré. La hermana mayor está aquí, jefe, en este momento, hubo un estallido de luz y una figura penetró de inmediato en la tienda. Contando el tiempo, son sólo más de diez horas, tu velocidad no es mala. Tianchen dijo con satisfacción que fue Oriana quien vino aquí, y parecía que se había puesto en camino después de que él dio la orden. Déjame enviarlo. Uno de los asientos a la derecha de Dios Ortodoxos Romanos, el agua detrás ha bloqueado temporalmente su poder. Lo envías a Londres y se lo entregas al puritano, punto punto punto. Oriana se quedó sin habla por un tiempo, nunca había pensado que la persona que le pidió que transportara fuera el tipo de existencia, había un problema con la prohibición, ni siquiera le quedaba una escoria. Afortunadamente, traje a Xiaoshashia, prometo completar la tarea. Oriana se regocijó de que hubiera una chica que dominara el poder de los ángeles, incluso si algo salía mal, podía reprimirlo. Espera, ¿trajiste a Sasha? Respuesta 1. Estoy aquí. Pregunta 1. ¿Qué debo hacer? En la tienda, una pequeña figura entró de nuevo, inclinó la cabeza y preguntó sin comprender. Está bien, es muy oportuno, hay una falta de poder de combate allí. Es tal que y... Punto punto punto. Tianchen señaló la pantalla que se estaba reproduciendo en el teléfono y dio un breve relato. Unos minutos más tarde, una figura extendió las alas del agua y voló alto en el cielo. Punto por supuesto, todo el proceso usó magia de encubrimiento y no fue visto por la gente común. Item 0161 A su velocidad, desde Venecia en el noreste de Italia hasta los mares a más de 10.000 las náuticas de Cerdeña, no tardará mucho. Siempre que llegue a tiempo, este evento básicamente ha terminado perfectamente. Su poder angelical, a menos que se enfrente a ángeles, dioses cuasi diablos o verdaderos dioses demoníacos, en circunstancias normales, esta fuerza es suficiente. Sin embargo, la batalla siempre cambia rápidamente, y Dios sabe lo que sucederá durante este periodo de tiempo antes de que ella lo sienta. En resumen, ahora solo queda esperar. Ah, ese niño fue secuestrado. En realidad, Olyana dijo impotente, ya se había ido volando antes de que pudiera reaccionar. Esto significa que esta ayudante que fue secuestrada por ella se ha ido, y la tarea de transportar el agua detrás finalmente será completada por ella sola. Después de todo, Sasa pertenece a alguien y, naturalmente, es quien más lo escucha. Tú, un conocido repartidor en la industria de la magia, ¿todavía necesitas la ayuda de Sasa para lidiar con esta pequeña cosa? Mi evaluación de ti disminuirá. Vete ahora, tu destino es, Tianchen arqueó las cejas, dijo tranquilamente y señaló en cierta dirección al mismo tiempo. A tu mayor velocidad, muévelo, soltar, en este momento, hubo una alarma repentina en el teléfono. En la imagen, la niebla está impregnada. En circunstancias normales, incluso en una niebla densa, todavía no afecta el bloqueo y la visualización de los satélites en el espacio. Obviamente, hay un problema con esta niebla. Parece que fue descubierto. Olyana se sorprendió y, antes de que la imagen desapareciera, los ojos orgullosos y oscos de la Loli se vieron vívidamente visibles. Solución positiva tilde. Para una persona fuerte, este tipo de mirada furtiva no disfrazada es difícil de notar, aunque es una Loli, sin duda es una persona fuerte de primera categoría. Su fuerza es suficiente para ser incluida en el segundo escalón de este mundo. Efectivamente, si tienes la oportunidad, aún tienes que, Tianchen guardó el teléfono móvil sin prisa y pensó para sí mismo. Como no está permitido ver el juego, no lo vea. Existe la posibilidad de afinar, ya que saltó, tiene que estar preparada psicológicamente, entonces tiene una personalidad bastante mala. Entonces, no lo pases, si todavía estuviera vivo, el agua detrás asintió levemente, y luego siguió a Oriana para salir del campamento. Por supuesto, el viaje se realizó en secreto. Como viejo conductor conocido, que que es un repartidor, todavía es muy hábil y tiene mucha experiencia en su paradero y posibles ataques. Si no hay accidentes, el viaje se desarrollará sin problemas. Y ahora, la existencia del agua en la parte de atrás, en este momento debido a los disturbios mágicos, no puede ser detectada por el mundo exterior, y pocas personas conocen su vida y su muerte. Salir de Italia, caminar por tierra, atravesar el canal de la mancha, sumado a la serie de medios de Oriana, difícilmente se notará. Bien y una persona más. Después de que se fueron, Tian Chen sintió un momento de vacío y se convirtió en una persona nuevamente. Además, todavía no puede irse. Mañana a esta hora, la situación se aclarará, y luego podrás salir de la ciudad en ruinas, y un buen viaje se volverá silencioso. Con el paso del tiempo, la tarde pasó lentamente. Cuando se pone el sol, cae la noche. Chupando, chupando y... Tian Chen sostuvo un cubo de fideos instantáneos y comió con calma. Así es, son fideos instantáneos. Parece que la marca todavía es producida por Da Tian Chao, así que no diré mucho al respecto. Bueno, sin publicidad. Caracería. Esto se usa como material de ayuda en caso de desastre y es muy práctico. Aquí, Tian Chen es considerado un amigo internacional de todos modos, y el trato no es malo. Al menos hay fideos instantáneos, agua mineral, etc., pero estoy lleno. Después de la comida, todavía me quedé en la tienda, y todo el campamento todavía estaba lleno de gente, todo con prisa, al mismo tiempo, había una atmósfera de tristeza. Soltar. El teléfono móvil volvió a abrir la pantalla. ¿Has estado allí alguna vez? La flota de la reina es extremadamente rápida y está a punto de entrar en aguas territoriales españolas. A este ritmo, mañana por la mañana, la flota de la reina probablemente llegará al estrecho de Gibraltar por el lado español y luego entrará en el océano Atlántico. O mi. El satélite está equipado con un dispositivo de detección de energía, y varios puntos de recolección de energía, grandes y pequeños, aparecen en la pantalla, todos los cuales están cerca de la flota reina. Un. Este poder parece ser, España-Peninsular, Costa. Hay un grupo de magos reunidos aquí, probablemente del continente español, la secta estrella española, que también es muy fuerte en la iglesia ortodoxa romana. Además, la influencia en el continente sudamericano es extremadamente fuerte. Dicho esto, la sociedad mágica Retorno de los Alas, la organización mágica más grande de Centroamérica, las dos esferas de influencia son algo contiguas, se desconoce si hay un conflicto. Esta vez no hay cooperación entre todas las fuerzas participantes. Dejando a un lado estos, estos magos de la secta estelar se reunieron aquí. Independientemente de la lucha interna por el poder, este incidente es raro y unánime en el mundo exterior. Esta parte de la fuerza se está preparando para atacar de forma remota a la próxima flota reina. La primera autoridad está confirmada, el objetivo está bloqueado. Soltar. Al presionar una de las opciones utilizadas la última vez, un rayo de luz se estrelló en el espacio. En este momento, era una repetición de la vieja técnica, como lo era hace unos días. Item 0162 Arma satélite, esta cosa se usó para resolver Lidovia la última vez, aunque el poder no es fuerte, pero no es defendible, y es simple y grosero de usar. Al mismo tiempo que cantaba el grupo de magos, el círculo mágico se iluminó y estaban a punto de lanzar un ataque de largo alcance. El rayo de luz del cielo confundió directamente sus rostros. A través de la pantalla, aunque no se puede escuchar ningún sonido, uno puede pensar en el rugido cuando se mira la magnífica y mágica escena similar a un éxito de taquilla. Tan pronto como el rayo de luz descendió, los círculos mágicos se iluminaron a su alrededor. Era una técnica defensiva temporal desplegada por el mago circundante que estaba a cargo de resguardarlos, ante un ataque repentino, la defensa se hizo de inmediato, pero obviamente fue demasiado apresurada. La técnica construida con urgencia, después de insistir un momento en ella, se derrumbó capa a capa, y al final, todo quedó sumergido a medio kilómetro del área circundante. Un ataque que se parecía a un azote y parecía extremadamente poderoso. En la imagen, dentro de medio kilómetro, apareció un pozo profundo, mezclado con algunos cristales. Un. Inesperadamente, hay magos de este nivel entre ellos. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Tian Chen. Bajo este golpe, parecía que todavía había gente viva, y la imagen fue ampliada, y había una figura avergonzada en el borde del gran pozo. No está tan avergonzado, está medio roto. Todo el cuerpo sufrió quemaduras extensas e incluso le faltaba la mitad de las extremidades, para ser precisos, una mano y un pie habían desaparecido sin dejar rastro y toda la persona fumaba. No cabe duda de que está a medio cocer. Aunque fue trágico y pesado, todavía estaba vivo, pero fue un poco difícil recuperarse por completo después de sufrir un daño tan severo. Este mago de la secta estelar española es bastante fuerte, no más débil que este L, e incluso un poco más fuerte, que puede alcanzar el rango inferior del nivel 5. La existencia de este nivel ya es un número de personas fuertes bajo el santo. Todos ellos están en el nivel medio y alto, quizás a nivel de obispo. Aunque sufrió un golpe repentino, la técnica defensiva temporal y el atuendo espiritual en su cuerpo hicieron que no se gasificara directamente como sus compañeros de alrededor. Soltar. Presione esa opción de operación nuevamente. Al momento siguiente, otro rayo de luz cayó del cielo y se lo tragó. No hay nada que no se pueda resolver con un solo disparo. Si lo hay, entonces dos disparos. Se dijo Tian Chen sin comprender, es imposible vivir después de este golpe. La cosa en el espacio, después de dos ráfagas, ya no se puede usar en diez minutos. En otros lugares, no es un gran problema. Pero después de resolver esta ola, Yanis y Shin Siwori deberían relajarse, la ola de resistencia más grande en España fue borrada directamente. De lo contrario, la magia grupal dirigida por el mago de quinto orden sería un gran problema para los dioses y los demás. Otras batallas a pequeña escala, Steele y magos puritanos, deberían poder hacer frente. La pandilla ya ha ayudado, y solo puedes confiar en ti mismo para el resto. Después de hacer esto, apague la pantalla de monitoreo. En medio de la noche, contando el tiempo en ciudad escolar, llamé y reporté seguridad. Después de eso, descargué el último juego para móviles a voluntad y con calma comencé a pasar el tiempo, aunque este tipo de desastre ha sucedido aquí, la señal sigue ahí. Al permanecer en el campamento temporal, nada es demasiado vergonzoso para salir. Al día siguiente, eran las 10 de la mañana. En el suelo, hay un pequeño charco de agua, que se extrae directamente del suelo. Surgió una imagen en el agua. Dejé el mar Mediterráneo y entré en el océano Atlántico, y en más de un día podré llegar al continente británico. En ese momento, era básicamente seguro. Con Catirá, en el continente británico, la reina tiene el mismo poder que el arcángel, y el caballero también puede usar parte del poder del ángel. En el continente británico, a menos que el diablo haga un movimiento, es básicamente inútil. En ese momento, la iglesia ortodoxa de Roma y otros motivos ocultos, naturalmente, no tuvieron más remedio que rendirse. Por cierto, estás realmente relajado. Laura habló lentamente, vislumbró la pantalla del juego en el teléfono de Tianchen y se quedó sin habla por un momento. Después de todo, aquí y en este momento, no hay lugar para ir de compras, y no es muy adecuado para salir. Seré un turista común en problemas. Solo puedo pasar el tiempo así. Parece que tengo que quedarme aquí por más de un día. Tianchen continuó el juego con calma mientras charlaba. Esta vez, un presunto miembro de alto nivel del Spanish Star Cult y la muerte de un gran número de élites, parece que América del Sur puede comenzar a expandir su influencia, los preparativos ya han comenzado. Laura asintió con la cabeza, este tipo de oportunidad, naturalmente, no se dejaría pasar. Entonces, hasta luego, parece que las cosas no están muy lejos de la última vez, y luego reviviremos los viejos tiempos, punto punto punto. Laura se sonrojó y rompió el contacto. Los dos días pasaron muy bien. Al tercer día, seguía igual. Aunque estaba en calma, las corrientes subterráneas en él se podían entender al pensar en ello, pero no importa qué, al final no estalló. Este día, medio día. A través de satélite se confirmó que la flota de la reina había llegado a aguas territoriales británicas, operación que culminó con éxito. No había noticias de Oriana, solo para ocultar su paradero y evitar que la descubrieran, probablemente estaba a salvo y estaba a punto de llegar. Ese día, Tianchen se embarcó en el avión de pasajeros que regresaba. Item 0163. Ahora que el puritanismo se ha apoderado de la flota de la reina, a menos que ataque directamente al continente británico, el asunto básicamente termina aquí. El asiento a la derecha de Dios no tendrá este tipo de pensamiento por el momento, ¿verdad? Catina siempre está lista y puede hacer que se rompan la cabeza por completo. Durante tantos años, los ortodoxos romanos y otras fuerzas hostiles han estado celosos de esto. Por supuesto, después de la guerra, esta es una barrera que no se puede eludir y eventualmente tendrán que enfrentarse a Catina. Dicho esto, la iglesia ortodoxa romana simplemente no está a la altura del título de enemigos a los que vale la pena enfrentarse y basta con entregarlos a las fuerzas locales. En este incidente, aunque solo hubo una luz del amanecer y de la mañana, también hubo una sombra de la familia nórdica. School City, el distrito escolar 23. Aeropuerto internacional. Auge, el avión de pasajeros aterrizó sano y salvo y no hubo ataque aéreo. Para su partida, tal vez los ortodoxos romanos aplaudan y aplaudan. No, tan pronto como propuso regresar a China, el ejército y el equipo de rescate organizaron todos los arreglos en solo media hora y lo enviaron al avión. Por supuesto, Tianchen estaba más dispuesto a creer que si estaban seguros, definitivamente querrían matarlo directamente, en lugar de enviarlo al dios de la plaga como están ahora. En cualquier caso, este corto viaje a Italia ha terminado. Se montó a horcajadas sobre la bolsa de viaje, llevaba gafas de sol y se bajó del avión. Finalmente regresó. Tianchen no pudo evitar suspiró. Después de comer fideos instantáneos durante dos días, puedo entenderlo en ese tipo de lugar y en ese momento, pero en comparación, naturalmente quiero volver lo antes posible. Contando el tiempo de ir y venir, ha pasado aproximadamente una semana, en este momento ha entrado en octubre y la temperatura se ha vuelto un poco más fresca, lo que hace que parezca otoño. Tras comprobar la hora, abandonó el aeropuerto internacional de inmediato. El avión temporal de pasajeros que tomamos se usó especialmente para transportar personas baladas en Venecia, no era el último modelo de la ciudad de Shueyuan y su velocidad no era tan buena. El viaje de regreso duró unas 10 horas. En este momento, la ciudad escolar todavía estaba en la mañana, pero era casi mediodía, pero nadie vino a saludarlos y no les dijo la hora de llegada. Misaka Mikoto y los demás están en la escuela, y los demás no planean molestarlos. Un. Inesperadamente, vendrías a recoger el avión, Tian Chen se detuvo, notó un grupo de personas no muy lejos, y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Es el grupo de accesorios de cuatro, pero su líder no está allí ahora. Jefe, mucho tiempo sin verte. Sigue siendo tan guapo, educado y temperamental como siempre, la chica rubia con boina lo miró con la cara entre los brazos. Esto es poco más de una semana, el favorito de Gian Ki curvó los labios, miró a Flanda, que era como una ninfómana, e hizo un comentario. Punto punto punto. Tian Chen tenía una línea negra en su rostro, y su elogio fue un poco sin palabras. Desde que aceptó los apoyos de Ambu como subordinado, ha sido inexplicablemente más fanático. ¿No volvió Oriana? Tak y Julio preguntó en voz baja, este mago que se unió a ellos hace algún tiempo tiene una buena relación y ya la ha considerado como una colega. Probablemente tengo que viajar por el mundo durante unos días. Como mago, es imposible permanecer en la ciudad de la academia todo el tiempo. Después de todo, este es el lado de la ciencia, Tian Chen agoceteó casualmente, es imposible decirles este tipo de misión secreta. Además, hay bucles de estancamiento alrededor del aeropuerto, y hay algunas cosas que no se pueden decir. La vida y la muerte del agua detrás ahora se ha confundido por completo. Nadie sabe su vida o su muerte, incluso si hay más especulaciones, no necesitan molestarse. Eso es. Takijua sintió con la cabeza después de hacer los arreglos, y luego dejó de hablar, y la chica Belly se volvió somnolienta de nuevo. Por cierto, Body Crystal, intenta no usarlo más. Interrogación de cierre, esa cosa tiene demasiados efectos secundarios. Habrá un plan de investigación especial para su capacidad. No debería tardar mucho, dado que todavía era una chica bastante buena como su subordinada, no quería verla teniendo problemas. No hay escasez de personas apasionadas por la investigación en el reino eterno. Quiero venir e interesarme en sus habilidades, o en las diversas habilidades de Ciudad Academia. Un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Takiju, y permaneció en silencio. Hablando de eso, ustedes no vinieron aquí a recoger el avión especialmente hoy, ¿están buscando algo que hacer conmigo? Además, ¿dónde está Maíe? Preguntó Tianchen después de darse la vuelta. Realmente, vine aquí a recogerte. Además, y ejem. Flanda, no pierdas más el tiempo. Esta vez, es porque descubrimos que la organización secreta escuela parece haber cambiado recientemente. Nuestros apoyos también chocaron con ellos. En este momento Maíe los está mirando. Recientemente, han aparecido con frecuencia cerca del séptimo distrito escolar. Probablemente estén buscando a tu jefe, la carita favorita de Gianqui se condensó, interrumpió a Flanda y luego dijo solemnemente. ¿Escuela? Tianchen frunció el ceño y apareció cerca del séptimo distrito escolar, buscando su rastro. Aunque no hay que preocuparse por su seguridad, todavía está Linke Yuriko allí, pero como ha llamado su atención, si lo ves, puedes solucionarlo. Igual que una organización Anbu, líder, al ver a Tianchen fruncir el ceño, pensando que estaba desconcertado, el favorito de Gianqui presentó información preliminar sobre la escuela. Item 0164 Como Maíe, el líder del nivel 5, en general, no puede relajar su vigilancia por completo, en cuanto a los miembros, no hay mucha información, los confirmados son, punto punto punto. ¿Súperentendido? Balabala, el favorito de Silk Banner, habló sobre una serie, contando la información general de escuela. Por supuesto, lo que dijo no fue muy detallado. Aunque Item School son las mismas organizaciones oscuras, en realidad no han estado en contacto con ellas. En esta ocasión también fue una coincidencia, los cuatro estaban en el séptimo distrito escolar, bajo el accidente tenían un pequeño conflicto con ellos, por lo que se prestaban atención el uno al otro. Al final, se descubrieron las acciones anormales de la otra parte. En los últimos dos meses, aunque algunas de sus acciones fueron discretas, a menudo iba de compras con Misaka Mikoto, Beater Kaoki, etc. Además, la mayoría de las anomalías recientes que se han encubierto ocurrieron en el séptimo distrito escolar. En este momento, también hay varios factores. Probablemente se encuentre entre los presuntos objetivos del nivel 6. Por supuesto, esto no tiene sentido. Este es un secreto semipúblico y todas las fuerzas principales conocen la identidad de su chaleco. Si usted no la conoce, solo puede demostrar que la identidad es demasiado baja. En pocas palabras, no estoy calificado para saberlo. La organización secreta escuela, basada en la línea del destino del libro original, puede adivinar su propósito, probablemente porque quiere pisarlo hasta la cima. Al efecto, lo que tiene derecho a hablar directamente con Aleister, y luego, al fin y al cabo, si se quiere tener un diálogo igualitario, lo más importante es la confianza, sin suficiente identidad y fuerza, la llamada igualdad es básicamente un sueño. Tome a Tianchen como ejemplo, si no fuera por la fuerza misteriosa y desconocida, creía que a Aleister no le importaría matarlo o estudiarlo vivo. En cuanto al líder de la escuela de Ambu, el segundo, o no, debería llamarse el tercero ahora, el emperador Yuangen de la materia Wei Yuan. En una definición simple, probablemente es un peón sin importancia que puede descartarse en cualquier momento, luchando duro y queriendo convertirse en un peón importante. Suena triste, pero esta es la realidad. Bueno, ¿entonces qué? Tianchen asintió, indicando que entendía sus palabras. ¿Entonces qué? Esta vez, estamos aquí para advertirle que tenga cuidado recientemente. Aunque su fuerza es súper fuerte, si encuentra un ataque repentino, es muy probable, a Tianqi le gustaba escuchar las palabras y dijo con una expresión sin palabras. Aunque esto es para recordarle, porque siempre hay un sentido de visión de las duras palabras del villano en la película, lleno de ritmos, es simplemente Ok. Prestaré atención, si tengo la oportunidad, me ocuparé de él, la capacidad de este producto para crear sustancias inexistentes sigue siendo un poco interesante, y a esos locos investigadores del reino eterno definitivamente les gustará. Generador de sustancias Weiyuan, este método de procesamiento es muy adecuado para él. En cuanto a sus propios deseos, esto no necesita ser solicitado, para hacer una contribución a la investigación y exprimir todo el valor del uso. El desperdicio es vergonzoso. Esta ha sido siempre la forma de tratar al enemigo, incluso si muere, siempre que no se convierta en cenizas volantes y haya sobras, se utilizará para exprimir el valor. No hablemos de eso todavía. No te quedes cerca del aeropuerto. Es la hora del almuerzo a esta hora. Recuerdo que hay una linda tienda, que está en, dijo Flanda con gran interés. Un grupo de personas, en tranvía, abandonó rápidamente el distrito escolar 23. Séptimo distrito escolar, un apartamento de lujo. Oye. La puerta, abre. Después de almorzar con Flanda, Silk Flag Favorite, Taquiu Liu y los demás, después de almorzar en un restaurante en el séptimo distrito escolar, Tian Chen se despidió de ellos y regresó aquí, después de una semana, hay un sentimiento inexplicable. En Venecia, Italia, la gente vive en tiendas de campaña y come fideos instantáneos y agua mineral, que en comparación con este lugar es simplemente inimaginable. En este momento, debería decir he vuelto y luego frente y por un tiempo, Tian Chen se quedó sin palabras. Al mismo tiempo, toda la habitación quedó en silencio, llena de una atmósfera extraña. Tread, Tread. Caminó lentamente, el sonido de pasos se hizo eco. Vi que varias chicas se cambiaban de ropa, sí, llenas de beneficios, tal vez porque bajó la temperatura, se estaban probando ropa de otoño. Ejem, continúa. Al escuchar esto, Linke Yuriko reaccionó a Inticus, el trabajo final, y por un tiempo, su bonita cara se tiñó con una capa de rojo. Luego, algunas personas los resolvieron apresuradamente. Sala de estar, Sofa. Efectivamente, de repente me dejaste y te dirigiste a Italia, debes tener un propósito especial. Simplemente no esperaba que fuera la reina del mar Adriático, y el lado puritano realmente arrebataría esto. Desde este punto de vista, sería fácil causar, Inticus frunció el ceño y lo que acababa de pasar la hizo sonrojarse. Esos no tienen que preocuparse por eso de antemano. ¿Dónde está Sasa? Fui al Reino Unido en busca de apoyo y volveré pronto. No trajo a Sasa esta vez, pero desde que Oliana lo llevó allí, participó en este incidente, que finalmente lo llevó a un completo éxito. Además, aproveché esta oportunidad para intervenir en el asunto de la educación de adultos rusa que se había discutido con Basilisa hace algún tiempo. Item 0165 Contando el tiempo, es casi un mes. En ese momento, tuve una conversación cercana con Basilisa, la líder de la educación de adultos rusa y la líder del libro blanco de la aniquilación, y llegué a un contrato para ayudarla en secreto a participar en la toma interna del poder. Esta vez, las acciones de Sasa incluyeron ir en secreto a Rusia. El incidente de la reina del Adriático es sólo una cubierta superficial. ¿Quién hubiera pensado que un blasfemo que fue expulsado sería bienvenido? En el lado ruso de la educación de adultos, después de que intervinieron, fue básicamente una conclusión inevitable. Al mismo tiempo, Europa del Este. En este país cercano al círculo polar ártico, la temperatura en octubre ya es muy baja, aunque todavía no ha llegado menos, es difícil alcanzar la temperatura máxima de 10 grados en todo el día. Sasa. No lo he visto por un tiempo, y sigue siendo tan adorable como siempre. La mujer del vestido rojo monástico la tomó en sus brazos y la frotó desesperadamente. Cuando pienso en Shia o Shashia, hay un hombre extra a su lado, tal vez todavía lo están exigiendo, algo así, golpear. Antes de terminar de hablar, la monja se agarró el vientre y se cayó. De verdad, a Dios muy entusiasta. Un poco de sudor frío apareció en la frente de Basilisa, una sonrisa seca en su rostro, y se levantó lentamente. La fuerza se ha vuelto más fuerte. Efectivamente, la fuerza ha aumentado dramáticamente, en este momento, una serie de pensamientos pasaron por la mente de Basilisa. Todo el tiempo, cada vez que hacía algo que pasaba desapercibido y se aprovechaba, usaba su poder para obligarla a ponerse ropa extraña y, a veces, la golpeaban. Antes de esto, todos sonrieron con calma. Pero en este momento, de repente me sentí un poco insoportable bajo este golpe. El atuendo espiritual y las técnicas defensivas en su cuerpo se rompieron casi directamente. Es concebible lo fuerte que es. Además, no sintió la magia mezclada con este golpe. Con el físico actual de Sasa, no era diferente del asesino de dioses, y ella ya había entrado en el reino de la inhumanidad y no podía describirse en términos generales en absoluto. Pregunta 1. ¿Cuál eliges? Sasa dijo sin comprender, y al mismo tiempo, encima de la cabeza de Basilisa, había muchas flechas hechas con agua, pistolas de hielo, mazos, sierras, extractores de clavos, punto punto punto. Espera, los negocios importan. Estos guardados rápidamente atraerán atención innecesaria, la situación aquí ahora, el rostro de Basilisa se puso serio, y luego se puso seria. Punto punto punto. Ha alcanzado este nivel y sólo se puede usar con fuerza absoluta. Basilisa suspiró levemente, recordando el acuerdo verbal anterior con el chico de la ciudad de la academia, un rastro de impotencia apareció en su corazón. Hablando de eso, ella realmente no puede evitarlo. El obispo es arbitrario y tiene fuertes contradicciones internas, e incluso una gran parte de la fuerza está siempre en guardia contra la aniquilación del libro blanco. Si en tiempos normales, en circunstancias normales, dos partes, o más facciones, en el mejor de los casos, se intrigarán lentamente entre sí y negociarán intereses entre sí. Cada uno depende de sus propios medios, y algo es tiempo, y quien pierda ganará al otro. Al menos, ante amenazas externas, en la mayoría de los casos debería poder ser coherente con el mundo exterior, pero en este momento, no hay tiempo y no es tan ideal. En los últimos tiempos han surgido signos de guerra. El mundo entero, los principales sistemas, las religiones cruzadas, los aztecas, los sistemas nórdicos, los sistemas de oro, todos han cambiado en el período reciente. Como una de las tres ramas de la religión cruzada, es naturalmente imposible cuidar de sí mismo. La clave es formar equipos, formar alianzas, etcétera, pero las dos partes tienen intenciones diferentes. Ella se inclina más por el puritanismo y la ciudad escolar, o sólo puede inclinarse por ese lado, y el otro lado es obviamente lo contrario. Entonces, aquí viene el problema, ella no puede transigir en absoluto. Hace algún tiempo, el acuerdo verbal determinó por completo su posición. Al principio, sólo pretendía tratarlo como un acuerdo verbal, es decir, el lobo blanco de guante vacío, después del evento se arrepintió, lo ignoró e hizo muchas promesas. Es montón de promesas casi se agotó. Recientemente, sin embargo, descubrió que estaba pensando demasiado, e incluso estaba hablando de eventos importantes. Vagamente, podía sentir un poder inexplicable, ese era el poder del contrato, y su intuición le decía que una vez que se arrepintiera, las consecuencias serían miserables. Luego se dio cuenta de que la otra parte había prometido tan felizmente en ese momento, y originalmente pensó que la otra parte no tenía una mansión en la ciudad, pero ahora parece que ella es inteligente. Además, algo así como un contrato apareció repentinamente en una ciudad escolar, en manos del nivel 6 en el lado de la ciencia. Es un poco contrario al estilo de pintura. No había nada de secreto, conspiración, no lo creía. Sin embargo, en este momento, solo puedo apretar los dientes y admitirlo, y seguir el camino hacia la oscuridad. Aunque no conozco los detalles, solo puedo cumplir con el acuerdo. Por eso Basilisa se siente impotente y ahora solo puede romperse los dientes y tragárselo ella misma. Por supuesto, como superior, debe haber una capacidad decisiva, ya que no hay otras opciones, entonces solo puede actuar de acuerdo con el plan predeterminado. En este momento, con la ayuda del poder de Sasa, rompe el juego. Tácticas directas de decapitación En este momento, la atención de todas las partes está en el puritanismo, la ortodoxia romana, la luz del amanecer y de la mañana, la reina del mar Adriático, etc. En tiempos normales, otras fuerzas definitivamente interferirán en la toma interna del poder. Pero ahora es una excelente oportunidad. Cuando reaccionen, solo quedará una voz en la educación de adultos rusa. Ficha de artículo 0166 En ese momento, todo es una conclusión inevitable. No es fácil que otras fuerzas tomen en secreto algunas acciones para interferir en la educación de adultos, como el intercambio de intereses y el fomento de títeres. Una enorme fuerza completamente unificada está lejos de ser comparable en todos los aspectos cuando se desgarra. Esta enorme máquina de guerra puede ser lanzada en cualquier momento. Después de esta operación, una de las tres ramas principales de la religión cruzada estuvo bajo control total. Ejecución del obispo Nicola Tolstoy. Una vez que tenga éxito, sus subordinados directos, co-conspiradores internos y espías externos que acechan lo controlarán de inmediato. Durante el periodo, Baisu fue aniquilado, todos los miembros fueron enviados y, dependiendo de las circunstancias específicas, se permite ser sentenciado en el acto. Punto punto punto. Punto punto punto. Si pasa algo, el plan continuará. El trozo de papel en la mano de Basilisa parpadeó y con calma entregó una orden tras otra y la parte de su poder estaba en pleno funcionamiento. En esta ciudad, pasaron muchas sombras oscuras. Aunque el obispo Nicola Tolstoy ya ha estado en el poder durante mucho tiempo, su poder no es débil y es una fuerza especial con una efectividad de combate sobresaliente. Por lo tanto, la vigilancia de la otra parte sobre ella es básicamente ininterrumpida durante los días de semana. Aunque el observador se ha retirado con anticipación, la otra parte pronto descubrirá que algo anda mal. Es necesario completar la matanza lo antes posible antes de que el oponente contacte con las fuerzas fuera de la ciudad. Después de eso, junto con las otras fuerzas que ella cortejó y manipuló en secreto, fue suficiente para calmar la confusión y estabilizar la situación lo más rápido posible después de la muerte del obispo. Reducir la pérdida de malestar además, cuanto más se demore este tipo de cosas, más fácil será dar tiempo a otras fuerzas externas para que reaccionen, lo que luego conducirá a su interferencia. En ese momento, se pueden agregar muchos giros y vueltas innecesarios. En cuanto al arzobispo que está bajo arresto domiciliario, por el momento, protégelo. Basilisa hizo una pausa y finalmente dio esta orden. Todos, a la velocidad más rápida. Sin ese contrato autoritario, estaría más inclinada a rescatar al arzobispo y ahora tiene que enterrar el pozo que ella misma cava. En cuanto al arzobispo, solo puede continuar bajo arresto domiciliario. De hecho, la mejor opción es, naturalmente, aprovechar la confusión en este momento y hacer que lo maten, y puede ser empujado hacia el obispo Nicolás Tolstoy. Sin embargo, de alguna manera fue incapaz de dar esta orden. No es por bondad, debe haber mucha sangre en sus manos, y no se puede decir que de repente sintió bondad. La razón principal es un poco de culpa, o un poco de culpa en este asunto. Monseñor Nicolás Tolstoy, aunque el arzobispo está bajo arresto domiciliario y controla el poder de la educación de adultos en Rusia, pero aún así, todavía existen contradicciones internas. Pero vendió toda la fuerza limpia y llevó al lobo a la habitación. Hasta cierto punto, fue la mayor traidora, sin precedentes en la historia. Se puede decir que es hipócrita o hipócrita, pero así es la gente. Por supuesto, todo esto no importa, su existencia no tendrá mucho impacto, vivirá y vivirá a su antojo, siempre y cuando no caiga en manos de otras fuerzas. Sasha, presta atención a la seguridad. He preparado un buen conjunto de ropa y quiero que te la pongas. Basilisa terminó la comunicación mágica, dejó a un lado su expresión complicada y volvió a sonreír a la chica frente a ella. La niña frente a ella es muy importante para ella. Incluso si traiciona la educación de adultos rusa, no puede hacerlo. Este es el caso en la línea del destino original. Aunque no conoce su fuerza específica actual, probablemente pueda adivinar algo. La tasa de éxito de este ataque es básicamente buena. Se desconoce el camino a seguir, pero solo mirarla es seguro. Además, tal vez esta no sea necesariamente una elección sin futuro, puede ser un momento, punto punto punto. Sasha asintió sin comprender y desapareció en la noche. No hay mucho que esconder, porque no hay necesidad de nada, atacarlos directamente y matarlos directamente, acciones redundantes, asesinatos, etc., es una pérdida de tiempo. Ha comenzado y Basilisa miró en dirección a Ciudad Academia, susurró suavemente y luego desapareció en la noche también. En todas partes, la magia explotó. El flujo de energía de las venas terrestres también comenzó a cambiar. La lluvia golpea bajo tierra. Aunque esta ciudad está ubicada en el norte, la cantidad de precipitación este mes sigue siendo aceptable. Además, bajo la acción de cierta fuerza. La lluvia es cada vez más intensa. Vagamente, parecía manchado de sangre, presagiando esta noche sangrienta y turbulenta. La luna en el cielo se volvió brumosa, como si estuviera separada por una capa. Toda el área estaba envuelta por un poder inexplicable y la lluvia formaba una barrera, todo aquí casi formó un espacio diferente en poco tiempo. Los de afuera no pueden entrar y los de adentro no pueden escapar. En este momento, el oponente también debería haber notado la explosión anormal de poder mágico y el movimiento anormal de aniquilar el libro blanco en esta ciudad. En este momento, la ciudad de Europa del Este estaba envuelta en la noche. En el lado de la ciudad de escuela, al mediodía poco después de regresar, Tianchen todavía estaba charlando con Inticus y los demás sobre los últimos días. A través del contrato con Sasa, sabía que la acción ya había comenzado allí. Item 0167 ¿Qué pasó? ¿Hablar conmigo? ¿Es tan aburrido estar distraído? Al notar el cambio en el rostro de Tianchen, parecía estar distraída e Inticus volvió a inflar su rostro. Punto punto punto. Acabo de recordar algo de repente, ordene mis pensamientos, luego continúe, Venecia, Tianchen volvió a sus sentidos, se rió entre dientes y mostró un toque para matar. Bien. Inticus entrecerró los ojos como un gato. En el tiempo siguiente, Tianchen modificó ligeramente estos días para eliminar información secreta y cruel, y poco a poco les contó. Al mismo tiempo, les mostré algunas fotos tomadas el primer día que Venecia no ha sido destruida. Muchos de estos lugares y edificios escénicos quedaron destruidos en este incidente y, aunque se reconstruyan en el futuro, no tendrán la misma sensación que antes. El tiempo pasó inadvertidamente. Es casi la hora. ¿Tatsune y Yuriko van a ir juntos? Indix de repente se levantó de un salto del sofá y miró a los dos de Tianchen. ¿Qué pasó? Cabello corto, ojos de estrella, pídeme que vaya de compras con Misaka Misaka, diciendo que están eligiendo ropa de otoño. En este momento, Misaka Mikoto y los demás están fuera de la escuela. Aunque hay una iglesia móvil que describe una técnica para ajustar la temperatura, no excluye el uso de otra ropa. A veces, la cambian. Por supuesto, para ella, este no es el punto más importante, principalmente comprar comida, postres y bocadillos. Uh, no iré, ten cuidado en el camino. Tianchen negó con la cabeza, aunque no existían los problemas de viaje, todavía se negaba. Con las chicas comprando, no le falta su físico, no tiene tanta clase, paciencia, etc. Él disfruta de una vida aburrida. Pero la clave es que la sensación de estar con un grupo es diferente, hay miradas raras a mi alrededor y siempre siento que las llamas del grupo FFF arden detrás. Para preparar la cena, démosle la bienvenida al maestro. Ten cuidado en la carretera. Link yuriko negó lentamente con la cabeza y susurró suavemente. Al mismo tiempo, organice la ropa para la pieza final. Para Misaka Misaka, ella todavía es muy cariñosa y complicada. Ella no está preocupada por su seguridad, con Misaka Mikoto y B.E.A. Terki y los demás, en general, es poco probable que encuentren problemas. Además, una vez atacados, pueden estar allí de inmediato. Adiós. ¿Otra cena asultuosa de Yuriko? Después de que se fueron, la habitación quedó en silencio. Auge. Link yuriko sostuvo el té negro y lo colocó suavemente frente a Tianchen. ¿Qué pasó? En general, estás a su lado, preparando la cena, y no hay tiempo para volver, Tianchen levantó su taza de té y preguntó con un sorbo. Su comportamiento es un poco anormal, obviamente algo anda mal. Maestría. Recientemente, ha habido muchas vistas por aquí. Si lo adivinaste correctamente, debería ser hambre. Yuriko Link frunció el ceño y dijo con cierta incertidumbre. En los últimos días hay extrañas líneas de visión en este edificio y a lo largo de la carretera donde suelen estar activas, no son el tipo de monitores que hay por todos lados. Tampoco es el bucle de estancamiento que se extiende por toda la ciudad escolar, es solo vigilancia directa. La vigilancia no es tan inteligente, al menos ella puede detectarla. En estos días, ella también le dijo en secreto al abejaruco que ejercitar aquí. Por supuesto, no tenía la intención de hacerlo a pesar de que estaba monitoreando su último trabajo, Inticus. Incluso si ella tomó medidas en secreto para resolver a los dos observadores, todavía no había movimiento, solo observaba. ¿Vigilancia a Anbu? Eso es probablemente, Tian Chen se sorprendió por un momento, pero Xuan incluso entendió que cuando regresó al mediodía justo ahora, Flanda y Jianqi los amaban más y se lo recordaban especialmente. Si lo adivinaste correctamente, debería haber sido enviado por la organización secreta es Sho'o 1, y este tipo de vigilancia es probablemente sus miembros periféricos. Grieta. Auge. Antes de que terminara de hablar, la taza de té que Tian Chen acababa de dejar y estaba a punto de tomar de repente salió volando. Hubo un crujido y el vaso y la taza de té se rompieron instantáneamente. Los fragmentos, con terrible energía cinética, salieron volando por la ventana de gran velocidad. Después de un tiempo, Tian Chen escuchó vagamente un grito que se detuvo abruptamente. Obviamente, alguien estaba monitoreando aquí en este momento, y Linke Yuriko lanzó un ataque instantáneamente y resolvió directamente al observador, matándolo de un solo golpe. En cuanto así causará disturbios, no se preocupe por esto, la otra parte obviamente no quiere hacer una declaración pública, y las diversas acciones de Ambu se mantienen en secreto. Por lo tanto, habrá alguien para lidiar con las secuelas. Maestro, es de mala educación. Linke Yuriko se inclinó y dijo, y al mismo tiempo comenzó a limpiar el té negro esparcido, una pequeña cantidad de tazas de té y fragmentos de vidrio. No te preocupes demasiado por los soldados misceláneos. Los accesorios de la mente maestra ya han informado que probablemente saldrán pronto. En ese momento, cuídalo. Tian Chen dijo con indiferencia, ya que todavía es el objetivo, después de que haya regresado ahora, actuará pronto. Un. En este momento, los ojos de Linke Yuriko se condensaron y los escombros que se estaban limpiando comenzaron a flotar. Y muchos más. Una voz vino desde afuera de la puerta. Entonces, solo escucha lo que ella quiere decir primero. Ficha de artículo 0168 Ya veo, maestro. Linke Yuriko asintió, los fragmentos parecían haber perdido poder y cayeron débilmente. Oye. Después de limpiar los escombros, se abrió la puerta. Aunque no sé qué parte secreta, no hay necesidad de saberlo. Naturalmente, no es amigable con este grupo de personas que han estado monitoreando secretamente sus viajes recientemente. Para el enemigo, no importa si lo secas. No había lanzado un ataque fatal la primera vez, ya estaba muy contenida. ¿Tread, Tread? En ese momento, una joven con un vestido precioso entró lentamente. Buena tarde. La niña saludó cortésmente con una leve sonrisa. Aunque hay una expresión tranquila en su rostro, puede sentir que no está tan tranquila y compuesta como parece, y su corazón no está tranquilo. Vagamente, Tianchen aún podía escuchar el sonido de su corazón latiendo extremadamente rápido. Incluso las miradas que los miraban a los dos estaban mezcladas con un rastro de inexplicable miedo y esquiva. Justo ahora, cuando subía las escaleras, el teléfono móvil subió una foto de vigilancia del edificio de enfrente, y la escena sangrienta pareció quedarse frente a sus ojos. Quienes se encargan de vigilar el edificio de enfrente son los miembros periféricos de la escuela, aunque no son capaces, también son personal experimentado. En el ejército y los mercenarios, se les considera roles despiadados. Sin embargo, estalló en la muerte en un instante. Aún así, se mordió la cabeza y se corrió, y en ese momento en la puerta, un miedo a la muerte se apoderó de su corazón, y no dudó en decir nada. Como miembros de los Ambu, personas del mundo oscuro, han cultivado esta intuición durante mucho tiempo al luchar y luchar. No hay duda de que si dudaba por un tiempo, toda la persona podría romperse directamente. Tu estado de ánimo en este momento no parece ser tan tranquilo como en la superficie. Punto punto punto. Al escuchar esto, la sonrisa en el rostro de la niña se congeló. Siéntate. Escuché de mi sirvienta que pareces estar demasiado activa recientemente, por ejemplo, justo ahora, Tianchen tomó el té rojo de Yuriko. Al mismo tiempo, sus ojos se saltaron la ventana rota. Entonces, dime de dónde vienes. ¿Puedes cooperar con nosotros? La niña dijo lentamente sus intenciones y, al mismo tiempo, una fuerza extraña actuó sobre Tianchen, e incluso comenzó a ejercer una influencia inexplicable sobre él. Debido a que pensó que este tipo de habilidad era un poco interesante, Tianchen no se escuchó ni rebotó de inmediato, y sintió un poco la forma de esta habilidad. En la forma de expresión, probablemente sea para guiarlo a no ser hostil con la chica frente a él, al igual que enfrentarse a un amigo o familiar, tirando a la fuerza a la distancia. La razón para usar esta habilidad puede ser que alguien que no está contento la matará directamente. La habilidad es muy directa y tosca, y las personas afectadas pueden percibir plenamente este cambio, además, el poder es demasiado incierto y demasiado limitado. En este mundo, parientes y amantes se pelean, abundan las enfermedades mentales, los personajes raros, etc. Lo más impredecible es el corazón humano. El mayor defecto es que el nivel es bajo. Por supuesto, esta habilidad no tiene ningún efecto sobre él. Cuando se trata de habilidades como la psicología, el espíritu y el alma, sería un poco apuñalado frente a Wang Gong, y sería ineficaz tratar con los fuertes, o incluso con aquellos que estaban más decididos en espíritu. Interesante habilidad. Omi. Parecía haber un sonido en la mente de la niña, y todo su cuerpo daba vueltas y temblaba. Una densa lucha brilló en sus ojos y se arrodilló. Multiplicando a la fuerza y luego rebotando la habilidad, reduciendo a la fuerza la distancia entre los corazones, la distancia entre los dos ahora es como un maestro y un esclavo. Ahora que estaba en su mente, sólo podía culparse a sí mismo por ser un capullo. En circunstancias normales, en virtud de esta habilidad, incluso si eres capturado, aún puedes salvar tu vida, pero esta vez, la habilidad que no tuvo éxito en el pasado ha fallado. Hablemos de ello, causa y efecto, todo, punto punto punto. Punto punto punto. Después de tal rastrojo, la niña puede considerarse tranquila. Así es. Los bucles colgantes nunca han aparecido cerca de aquí, esto ha llamado tu atención. Tian Chen sintió de repente que, a veces, cuanto más perfecto es, más sospechoso es. Esta ciudad llena de bucles de estancamiento se ha convertido en una zona de vacío. Sabiendo esto, también puedes entender lo que representa. Esto significa que Aleister tiene escrúpulos por aquí. El emperador Yuanhen de nivel 5 Wei Yuan Mater, el tipo que quiere tener un diálogo directo con Aleister, ya no se considera prescindible. Con respecto a la situación aquí, naturalmente estaré preocupado, y luego pensaré en el nivel 6 hace algún tiempo, la respuesta es evidente. Por supuesto, esto no importa. La cooperación requiere igualar el estatus de ambas partes. No creo que haya una persona débil ingenua que esté calificada para tratar conmigo cara a cara aquí, dijo Tianchen sin piedad. Si tiene la fuerza del nivel 6 o superior, no importa si se sienta y habla, al menos puede prestarle atención, pero ahora no es necesario. Además, su final ya está decidido. Derecho. Escondidos detrás de la puerta, superpoderes. Auge. Cuando se oyó la voz, la bandeja salió volando de Yuriko rucina y la puerta se abrió de golpe. Item 0169 Auge. Los fragmentos de la puerta abierta se hicieron añicos, como una hoja afilada, y el pasillo cercano a la puerta quedó completamente inundado. De repente, el humo y el polvo se llenaron. Dan, Dan y... Las ásperas sirenas resonaban continuamente. La ventana rota en este momento se consideraría básicamente un accidente, y el golpe en este momento es como el estallido de una bomba, y el movimiento no puede ser pequeño. Cuando se detecte un ataque en este tipo de lugar, automáticamente llamará a la policía la primera vez. Aproximadamente 10 minutos después, el grupo de guardias altamente eficientes llegará aquí. Por supuesto, incluso si llega aquí, no lo ayudará, e incluso lo bloqueará afuera. En la mayoría de los casos, puede ignorar muchas regulaciones. El humo se disipó lentamente y una mano se sujetó al marco de la puerta. Se trata de un adolescente de cabello castaño, de casi 1,8 metros de altura, vestido con una camiseta de alto nivel, y sus ojos son un poco sombríos a primera vista, lo que puede deberse a su personalidad. Una cálida ceremonia de bienvenida, con una sonrisa de confianza en la comisura de la boca del chico, se dio y se dio unas palmaditas en el polvo de su ropa y entró en la habitación con calma. Parece que no necesito presentarme. El emperador Yuangen miró a la chica del vestido no muy lejos y la luz fría brilló en sus ojos. Para los traidores, no es necesario que te preocupes por las razones específicas. Las personas que viven en el mundo oscuro difícilmente pueden tolerar este comportamiento y, básicamente, lidiar con él directamente. En este momento, ha sido etiquetada para limpiar después. Tengo mucha curiosidad, las reglas psicológicas parecen no tener ningún efecto en ti. ¿Cuál es la razón? Debido a las características desconocidas del nivel 6, o múltiples habilidades, espíritu, el emperador Yuangen caminó lentamente frente a Tianchen y se sentó sin ceremonias. El nivel 6, en Ciudad Academia, puede considerarse una leyenda urbana. La información específica se limita a adivinar y no hay forma de saber qué es especial. Por supuesto, aún así, siente que no es mucho más débil que el nivel 6, aunque no lo sea. Al ver esta escena, especialmente al ver a la persona frente a él mirando a Tianchen provocativamente, los ojos de Lin que Yuriko brillaron con una ola de intención asesina. Un. Si no se hubiera confirmado varias veces, junto con la intensidad del ataque en este momento, no puedo creerlo, una vez fue el número 1, ahora es, el emperador Yuangen levantó la cabeza y la gente en el mundo oscuro estaba muy interesada en la intención de matar. Así es, no hay muchos materiales, sobre Lin que Yuriko, e incluso las fotos de los materiales son muy diferentes de las actuales, es difícil pensar en esto. Antes, había investigado la repentina desaparición de One Sea de Paz, pero la información de la biblioteca no se actualizó en absoluto. Al ver esta escena, estaba extremadamente alerta. Aunque admite que no perderá contra el primer lugar original, en realidad nunca ha peleado y no tiene ni idea, y mucho menos con el legendario level 6 urbano. Auge. Mi paciencia es limitada. En la dirección de la taza de té, hubo un pequeño ruido en la mesa baja, que interrumpió las palabras del emperador Yuangen. Mi propósito, de su boca, deberías saberlo. Sí. Si unimos fuerzas, con los dos nivel 5 de mayor rango, más su nivel 6, estaremos completamente calificados para hablar con Aleister. Incluso, toma lentamente el control de esta ciudad en el futuro. El emperador Yuangen se puso de pie ten, con las manos extendidas, como si quisiera abrazar al mundo. Originalmente, iba a desafiar al nivel 6 para ganar el primer trono, y luego negoció con Aleister, pero luego se rindió. Después de todo, la razón por la que los rumores se llaman rumores se debe a su exageración. Se dice que el nivel 6 es demasiado exagerado. Por lo tanto, el emperador Yuangen no tiene fondo en su corazón. Muy imponente, muy reflexivo, Tianchen miró a este tipo de arriba abajo, sería un desperdicio no involucrarse en MLM, esto es, rechazo. La expresión entusiasta del emperador Yuangen se calmó y, por el tono de Tianchen, sintió la sensación de estar viendo a un payaso. ¿Cualificación para hablar con él? Bip. Tianchen sacó tranquilamente su teléfono móvil y marcó cierto número. Aquí hay un joven muy ideal que ha estado trabajando duro por la meta, pero tiene derecho a hablar contigo. Parece que te has ignorado durante demasiado tiempo. Punto punto punto. Hubo un breve silencio a través del teléfono. Este joven parece perturbar un poco mi interés. Punto punto punto. Aleatorio. Un segundo después, sonó una voz. Entonces habla de ello la próxima vez. Por cierto, dijiste las cosas buenas la última vez, no lo olvides. Al colgar el teléfono, guardarlo y guardarlo, Tianchen miró con calma a la superpotencia con una expresión sombría. Te acabo de dar la oportunidad de tener una conversación. Es una lástima que no hayas dicho nada. Aunque no quieres golpearte, te valoras a ti mismo. A sus ojos, el nivel 5 se puede fabricar con un poco de tiempo y esfuerzo. En el juicio de alfabetización, solo hay un puñado de calidad de nivel 5 en las ciudades académicas, pero algunos todavía se pueden encontrar bajo la base del mundo entero. Eso es. En este momento, el rostro del emperador Yuangen era feo y un sentimiento de agravio llenó su corazón. Olvídalo, es hora de despedirte. Golpe fuerte. En la taza de té, el agua roja se arremolinaba y flotaba, convirtiéndose en una flecha acilada, perforando. ¿Este tipo de ataque también quiere derrotarme? Seis alas aparecieron en un instante, envolviéndolo. Te dejaré ver que mi enojo que simplemente ignoras es suficiente, grieta. Sonó una voz leve y brotó un chorro de sangre. Item 070 En este momento, el emperador Yuangen fue arrojado bajo el impacto de un saco como un saco roto. Auge. Con el chorro de sangre, se clavó en la pared. Las seis alas que lo habían envuelto fueron perforadas, a través de esta perforación, incluso pudo ver su corazón, revelando la mitad de la flecha roja brillante. La sangre sale rápidamente y el corazón está completamente atravesado por el golpe. Ejem. Wow wow, el emperador Yuangen tosió sangre y, mientras luchaba, las seis alas hechas de sustancias desconocidas comenzaron a romperse y los fragmentos continuaron cayendo. ¿Por qué irí? Había una mirada de asombro en sus ojos, y pudo ver que eso significaba. Su capacidad de materia no elemento es capaz de crear materia que no existe en el mundo. En el momento en que Tianchen lanzó su ataque, dio la mejor respuesta. Frente a este flujo de agua, el material de fabricación específico puede absorber agua instantáneamente de acuerdo con la suposición y, al mismo tiempo, la robustez y la absorción de impacto son extremadamente terribles. Teniendo en cuenta la penetración, permeabilidad, fluidez, impacto y otros factores de la flecha de agua, la defensividad de las alas es teóricamente perfecta. Además, no me olvidé de la Yuriko junto al Terraplen. De acuerdo con la intensidad del ataque de Yuriko justo antes de entrar por la puerta, Yuin pudo resistirlo. Después de crear esta sustancia defensiva dirigida, incluso comenzó a pensar en la próxima batalla y el plan de retirada después de recibir este golpe. Sin embargo, para muchas cosas, el final suele ser insatisfactorio. Su estilo de afrontamiento y experiencia de combate no son malos, y su habilidad es muy irrazonable, pero se enfrenta a una fuerza más misteriosa e irrazonable. Independientemente de las sustancias extrañas que fabrique, bajo el efecto de la habilidad conceptual penetración, no hay ningún medio especial, o la fuerza es lo suficientemente fuerte. No hay diferencia en el final, se penetra directamente. Después de todo, la capacidad de Wei Yuan Mater no es mala, y algunas perspectivas de desarrollo son muy frágiles, principalmente porque el propio emperador Yuangen es demasiado débil. El material fabricado no posee un poder de nivel superior. Muy confundido. Esta es la diferencia entre nivel 6 y nivel 5, y la persona con la que quieres hablar no es tan simple, esto es un poco inexacto. Si eres nuevo en el nivel 6, no será tan fácil resolverlo. Por supuesto, no necesitas explicárselo. Mientras demoras el tiempo, intentas reparar el corazón. Buena idea. Los ojos de Tian Chen, con el poder de penetrar, vieron claramente la situación dentro de su cuerpo en ese momento. En la línea del destino original, en este momento aún no domina el uso de sustancias que no son elementos para construir células humanas y órganos internos. Y ahora, bajo amenaza de muerte, lo intentó desesperadamente. En los materiales actuales del banco de libros, aquellos con habilidades de ciudad escolar, teóricamente, aquellos con la capacidad de sobrevivir incluso si el corazón es penetrado. En teoría, una persona con la capacidad del sistema carnal puede alcanzar un cierto nivel y puede lograr la regeneración de órganos, el renacimiento de miembros amputados e incluso, y ahora, quiere reparar el agujero en el corazón con la ayuda de materia sin elementos. Aunque no pareció tener éxito, prolongó su vida, al menos temporalmente, y aún no ha muerto. Dárselo a Bushutoshin. Si está interesado, puede establecer un instituto de investigación, reclutar investigadores y realizar investigaciones sobre sustancia faltante. La alta dirección de Ciudad Academia cooperará. Las sustancias no son particularmente importantes, no importa cómo las estudies, a lo sumo, están fabricando armas, son útiles en la guerra, los materiales son fáciles de usar y abundantes. No importa si se filtra la noticia, Aleister ya lo sabe. La voz cayó, la flecha se clavó en su corazón. Se derritió de nuevo, se convirtió en un chorro de agua y penetró en su cuerpo. Al momento siguiente, la sangre de todo el cuerpo fluyó hacia atrás y fue llevada por el agua al pasillo exterior. La imagen deslumbrante no debe montarse en interiores, después de todo, la habitación aún debe estar ocupada. Una leve explosión sonó en el pasillo. Solo mantén el cerebro y mánténlo vivo. Mánténlo en el tanque de cultivo. El cuerpo no lo necesita. Ahora no hay poder para resistir. La corriente de agua envuelve su cerebro, manteniendo temporalmente su actividad. Además, antes de que Inticus y los demás regresen, pon este lugar, pasando a través de la pared, miró hacia el pasillo, en este momento, era un desastre y la escena era pesada. Ya veo, maestro. Lin Ke Yuriko asintió en silencio. En cuanto a ella, Tianchen miró a la chica que estaba arrodillada en el suelo, incluso temblando. La chica del vestido tenía una mirada de horror en sus ojos, como parte oscura, había visto muchas de esas cosas, pero su turno fue completamente diferente. Se puede pensar en la imagen del pasillo, aunque no se ve a través de la pared. En este momento, esperando el veredicto. Dale a los apoyos, ¿cómo lidiar con eso a voluntad? Más de diez minutos después, los cuatro de utilería se acercaron corriendo. Los cuatro tenían caras raras, sacaron a sus subordinados a la periferia y empezaron a limpiar las cosas del pasillo, naturalmente, no se ensuciaban las manos al tratar con este tipo de cosas. Solo tomó menos de veinte minutos, y las manchas de sangre y cosas por el estilo se limpiaron. Luego, después de que Ambu abandonara el campo, el guardia vino a lidiar con las secuelas. En este momento, solo quedaban rastros de la explosión aquí. Artículo 0171 Han pasado un total de cuatro a cincuenta minutos desde este uno tras otro. Por supuesto, esto no se trata de la ineficacia o malversación de los guardias. Ellos también están indefensos. La primera vez que recibieron la alarma automática del edificio, corrieron hacia aquí lo más rápido posible, pero Ambu los detuvo fuera del edificio. Además, todavía hay dos partes oscuras. El motivo aducido es que la organización terrorista externa ha invadido y aunque tienen sospecha, solo pueden esperar la notificación de la otra parte. Nos vemos de nuevo, chico. Parece que a menudo te veo involucrado en incidentes problemáticos. Wang Quan Chuanai Suo se palmeó la frente y miró al chico que estaba bebiéndote tranquilamente en silencio. Probablemente pueda entender la calma de Tian Chen. Por las escenas posteriores a la guerra en el incidente de fantasía Misou, podemos saber que este hombre es muy poderoso. A juzgar por su apariencia, debe ser la otra persona la que resultó herida. En realidad, también tengo mucha curiosidad. Cada vez que son sus secuelas, ¿son ustedes los únicos guardias en la enorme ciudad escolar? Tian Chen también se quedó sin habla por un tiempo. Contando este tiempo, ha habido cuatro o cinco veces, cada vez que estallaba un incidente, ellos venían a lidiar con las secuelas. Es verdad. De hecho, era el trabajo de su entusiasta guardia de seguridad, además de una coincidencia accidental. Hablando de eso, escuché a mi colega mencionar ocasionalmente que el chico guapo con caramelos corrugados con él, si lo adivinaste correctamente, eres tú. Aisui Wan Kuan Chuan tenía una mirada extraña, cuando conoció a Yueyong Xiaomen ese día, la loli se quejó con enojo mientras lamía el caramelo de bolillos. A través de su descripción de la apariencia del objetivo, así como la descripción simple de las personas alrededor del objetivo, finalmente se confirmó. Punto punto punto. Esto es realmente sin palabras. Entonces, dile hola de mi parte. El rostro de Tian Chen estaba tranquilo, y dijo lentamente. La pequeña charla solo puede esperar la próxima vez. Necesito entender y registrar lo que sucedió ahora. Sí, punto punto punto. Esta, eh, la transcripción, solo tomó 10 minutos. Por favor use. Lin Ke Yuriko trajo una taza de té y la colocó suavemente frente a ella. Gracias, está hecho. Aisui Wan Kuan Chuan guardó las cosas para el registro, lo bebió sin imagen y luego siguió a su compañero para ocuparse del trabajo de limpieza y secuelas. Aunque no tenía mucho interés en el que tenía delante, apenas podía ser considerado un conocido. Aproximadamente media hora después, se completó el trabajo de limpieza. Los guardias simplemente limpiaron las secuelas, investigaron la situación y tomaron notas al mismo tiempo. En la situación aquí, no hay necesidad de evacuar a la gente, y los terroristas también han sido llevados por el lado oscuro. En cuanto a los muros, portones y pasillos dañados, se estima que habrá que esperar a que mañana sea reparado por personal especializado. Después de tal serie de eventos, casi anochecía. El tiempo pasó lentamente, por la noche, para darle la bienvenida, todos se reunieron aquí hasta altas horas de la noche, cuando este ajetreado día había terminado. Después de regresar a la ciudad universitaria, la vida volvió a la forma habitual nuevamente, por supuesto, para Tianchen, esa vida todavía está llena de disfrute. Ahora, el tercer día después de regresar. En este día, Tianchen estaba teniendo un diálogo espiritual con Laura. La iglesia adulta rusa, el ex obispo Nikolai Tolstoy, este pecador apóstata, fue ejecutado a principios de octubre en el caos que partió para tomar el poder. El arzobispo que fue encarcelado por él ha desaparecido misteriosamente en esta confusión. El ex líder del libro blanco de la aniquilación, Basilisa, estabilizó rápidamente la situación en sólo dos días, y ahora se desempeña como arzobispo interino. Según Tuyón, todo está hecho a la perfección. Dijo Laura lentamente, se podía escuchar que debería tener una sonrisa en su rostro en este momento. Esta es la última información de Rusia. En este momento, el mundo entero estaba atónito. Esta serie de acciones fueron demasiado rápidas e impactantes. Naturalmente, nadie creyó las noticias en el interior, y éstas fueron escritas originalmente por los vendedores. Todas las ollas fueron empujadas hacia el obispo que ya estaba en la calle. Los cambios de poder y el significado de la representación del adultismo ruso son ahora claros de un vistazo. Todo es una conclusión inevitable. Antes de la tormenta, la situación temporalmente estancada se volvió a empujar. Me he puesto en contacto con ella en secreto. La situación allí es generalmente estable, y todavía hay una pequeña cantidad de confusión. Sasa probablemente tendrá que permanecer de mi lado por un tiempo. Según las noticias del mundo exterior, Sasa todavía se queda en Londres en este momento como se lo ocultó a todas las partes. Si lo adivinaste correctamente, probablemente usaste técnicas como clones, proyecciones, etc. Nadie sabía que ella se estaba escondiendo del lado de la educación de adultos rusa y que también estaba involucrada en la confusión. Reina del mar Adriático, la transformación inicial ya ha comenzado. Tomará alrededor de un mes. En ese momento, el ataque puede llevarse a cabo. Los preparativos secretos están en marcha. ¿Un mes? Esta vez no tiene prisa, es suficiente para prepararse para la guerra en todos los aspectos. Por cierto, Down Morning League se ha movido. Esta vez, el objetivo parece ser el lejano oriente. Es posible que el líder se haya infiltrado en la ciudad del campus. Es de fuerza, Laura también tenía dolor de cabeza allí, y era un factor muy inestable. Punto punto punto. Realmente, una ciudad asolada por el desastre. Tian Chen no pudo evitar suspirar en su corazón, y otra persona peligrosa se coló aquí, cuyo propósito específico se desconoce. Ficha de artículo 0172 Con la llegada de Tian Chen y una serie de cambios, la situación se difumina. ¿Qué pasará en el futuro? Se ha elaborado el guión general, pero aún se desconocen los detalles locales bajo el gran marco. El líder de la asociación mágica Down and Morning Light, en este momento, infiltrándose en la ciudad Jardín, es poco probable que el propósito sea el mismo que la línea del destino original. Por supuesto, se puede confirmar. Ese lolly sumergido en la ciudad del campus debe estar relacionado con esta inminente agitación que se extenderá al mundo. Down and Morning, en el último incidente de la reina del Adriático, ya había estado involucrado activamente en esta tormenta, y era imposible retirarse. En otras palabras, incluso si no participó en la colisión a pequeña escala antes, seguirá estando involucrado después de que estalle la guerra. En muchos casos, estará tan indefenso. En una guerra de esta escala, incluso como una poderosa y prestigiosa asociación mágica, quien no le preste atención puede ser derrocado en cualquier momento. En este momento, probablemente no tenía la mente para planear y mezclar cosas con los dioses demoníacos, etc. Esta guerra venidera debe ser la primera prioridad. Además, la sociedad mágica nórdica que a menudo se nota en secreto también estará involucrada. En esta guerra vendrá el diablo. El séptimo distrito escolar, cierta cuadra. Las calles bajo la cortina de la noche parecen excepcionalmente tranquilas. Esta ciudad dominada por estudiantes está muy desierta en este momento debido a factores como el control de acceso a los dormitorios, las operaciones de autobuses y tranvías y los horarios de apertura de las tiendas. Hay menos de dos kilómetros de aquí a la calle del entretenimiento, donde las luces son brillantes, después de todo, es un lugar donde la mayoría de los adultos están como profesores, investigadores, etc. Dejémoslo en paz y volvamos a esta calle. En este momento, hay un silencio de muerte aquí, y las luces de la calle exudan una luz tenue. Una ligera brisa fresca sopla contra los árboles. De repente, bajo la luz, una sombra apareció abruptamente, como estirada por la luz de la luna y la luz. A la luz de la luna, la niña caminaba lentamente. Se trata de una loli, que parece tener sólo 12 o 3 años y mide menos de 1,4 metros de altura. Ella tiene el pelo rubio suave y esponjoso hasta los hombros y la piel blanca como la nieve. Está vestida con una blusa blanca y seda negra. Su estilo es vagamente clásico. Aunque no quiero admitirlo, es muy atractivo y es simplemente el evangelio del holicón. El nombre es Levinia Pathway, Revinia Valduay, líder de la asociación mágica Down and Morning Light, y líder entre los magos. En cuanto a las calificaciones de ser un mago solo, es un genio absoluto. Hay mucha vigilancia, Levinia frunció el ceño y un rastro de problema brilló en sus ojos. El bucle colgante que se extiende por la ciudad escolar no es difícil de detectar para los fuertes, pero también es muy problemático. En ese momento, ella estaba envuelta en una capa de técnicas quirúrgicas para bloquear las miradas indiscretas. Este método solo se puede utilizar. Una vez que la cosa monitoreada es destruida, equivale a exponerse a sí misma. La forma del cuerpo, el sentido de existencia, todo esto estaba cubierto, y se infiltró con éxito en esta ciudad de vigilancia. Aún así, mientras te muevas un poco, definitivamente expondrás tus rastros, esto no es posible, a menos que estés aquí únicamente para viajar. Pero obviamente imposible. Vino aquí solo para causar problemas. Ella tiene mucha confianza en su propia fuerza, y no está aquí para aplastar, o puede llevar directamente toda la asociación mágica a una ola de guerra. No puedo entenderlo más y más. La guerra de las religiones cruzadas eventualmente se extendió a todo el mundo, ¿a qué estás prestando atención? Hubo oleadas de pensamientos en los ojos de Levinia. Norte de Europa, Centroamérica, en el mar Mediterráneo hace unos días, ella fue la primera en saltar del incidente que involucró muchos juegos de poder, solo para probar su reacción. Como fuerza para romper el equilibrio, tenía la intención de estropear aún más la situación, para descubrir las ideas detrás de ellas y atraer a algunas personas. Por supuesto, quiere crear problemas. La intuición le dice que recientemente la familia real parece haberse acercado un poco más al puritanismo, y ella está muy en desacuerdo con la familia real británica. Entre ellos, hay otro motivo, es decir, están al tanto de los movimientos de todos los partidos del mundo, y una vez que se excluyen, pueden quedar eclipsados. Solo mezclándonos activamente y entrando en el juego podemos preservar e incluso obtener algunos beneficios. El lado nórdico también se cayó. Incluso Orellas, como ese compañero santo, se comporta un poco anormalmente últimamente. Levinia se juntó el cabello y suspiró suavemente. Ante un cambio tan grande, las fuerzas pequeñas siguen naturalmente la tendencia y las fuerzas grandes están calificadas para participar, ahora su situación es similar. No importa que, no pueden dejarse guiar por ellos. Luego, toma la iniciativa para crear algo de movimiento. Para ser honesto, aunque todos sabemos que la guerra estallará, también sabemos que no se limita a las guerras entre la ciudad escolar, la iglesia ortodoxa romana y el puritanismo. En el interior, hay manos que empujan en secreto. Pero, de hecho, todos estaban perdidos, incluso Aleister supuso que era lo mismo, ella era la primera o la primera que no podía esperar para comenzar a buscar la respuesta. Toma esta ciudad como un punto de avance, la niña, se derritió en la noche. Séptimo distrito escolar, un edificio de apartamentos. Sala de estar, televisión. En los últimos dos días, los distritos escolares séptimo, quinto y décimo octavo, ataques frecuentes. La hora del ataque, aproximadamente de la una a las tres de la mañana por la noche, ficha de artículo 0173. Los ataques incluyen institutos de investigación, zonas industriales, aeropuertos internacionales, además, tres puentes también fueron destruidos. Hay cientos de bajas. Se especula preliminarmente que los atacantes son al menos personas capaces de alto nivel, y se desconoce el número de atacantes. Por favor, preste atención a la seguridad y trate de evitar viajar tarde por la noche. Si te enteras, la primera vez, punto punto punto. Punto 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 punto. Temprano en la mañana, esta urgente noticia fue transmitida por televisión. El atacante de noche, Tian Chen puso mantequilla en el pan, un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Debiera ser y han pasado dos días desde que Lola le dijo que el líder de la asociación mágica Down and Morning Light se zambulló en la ciudad escolar. Si lo adivinaste correctamente, probablemente ella hizo estas destrucciones. Antes, todavía me preguntaba por qué no había movimiento todavía, y no esperaba haber comenzado a actuar, pero su comportamiento parecía ser un poco diferente de la suposición inicial. Habiendo dicho eso, ¿qué quiere hacer exactamente? Si quería confiar en estas acciones para causar confusión, pérdidas o debilitar la fuerza de Ciudad Academia, entonces estaba completamente engañosa. Estos destruidos, Aleister ni siquiera los miraba. Todas son cosas insignificantes, siempre que lo desee, puede venir lote tras lote en cualquier momento. Realmente sin escrúpulos. Recientemente, siempre me siento muy insegura estos días, en todas partes, un indicio de ira y un indicio de preocupación destellaron en los ojos de Misaka Mikoto. Esto no se ha detenido en unos días, ocurrió otro incidente. En la ciudad de la Academia, en los últimos dos meses, siempre han ocurrido algunos eventos. Aunque hasta ahora solo estos lugares con poca o ninguna gente han sido atacados, si se atacan escuelas, dormitorios, edificios de departamentos, en ese caso, el número de bajas causadas aumentará drásticamente, lo que también significa que puede afectarlos a ellos e incluso a sus amigos. Por lo tanto, me quedaré aquí en Chen durante este periodo de tiempo. Chen me protegerá. El abejaru Kokaoki miró la televisión, luego dejó de prestar atención y miró a Tianchen expectante. Misaka-san, ¿qué hay de ti? Punto punto punto. Para ella, fue un problema de rubor. Por la noche, la luz de la luna entra en la casa. Si lo adivinaste correctamente, esta noche habrá un ataque. Por supuesto, ni Aleister ni Tianchen prestaron atención a estas acciones de la otra parte. Me encanta, quiero destruir el azar. Se estima que en poco tiempo, su paciencia sepulirá. En ese momento, naturalmente, hará grandes movimientos. ¿Cómo lidiar con eso se discutirá más adelante? En el interior, reinaba un silencio sepulcral y él era el único. ¡Guau! Tianchen sirvió vino tinto mientras mantenía una conversación sincera. Esta vez, no se puso en contacto con Laura, sino con Angon y los demás fuera del mundo, para entonces ya podía empezar a prepararse. Lanza una guerra de invasión mundial diferente, especialmente el mundo de alto rango de este nivel. En términos generales, se cuela en el diseño, se desintegra y perturba la situación, se prepara casi lo mismo y luego invade agresivamente, para minimizar las pérdidas. Por supuesto, esto es en el mundo de alto rango, lo que lo hace parecer cauteloso, si es en el mundo de rango medio y bajo, es más fácil invadir directamente. Excepto por el personal restante, todos los miembros de los demonios, ángeles y cuadros de ángeles caídos, nivel de rey demonio, y superiores están listos, y lo mismo es cierto para los dioses. El poder de combate es abundante y el asedio es suficiente. Además de vigilar el campamento base, se pueden enviar al menos 10 grados 7. Además, están Orpeus, el gran rojo y Zuyue. Los más fuertes se pueden hacer en unos pocos golpes, completamente abrumadores. Después de que comenzó la guerra, Tianchen organizó en el mundo. Expulsa temporalmente al dios demonio del interior del mundo para evitar que destruya el mundo. De lo contrario, se estima que este mundo será destruido directa y completamente. En ese caso, no vale la pena conquistar este mundo, por eso tomó la iniciativa de colarse en este mundo, para evitar que el perro del oponente saltara por encima del muro o se involucrara en una batalla. Al mismo tiempo, debilitar y dividir las fuerzas locales para que no se conviertan en fuerza, en ese caso será mucho más fácil invadir. En el mundo, rendirme a mis fuerzas locales, además de poner algo de nivel 6 e inferior, puede fácilmente suprimir el mundo. Esas fuerzas locales, junto con las fuerzas que han sido sufocadas, han vuelto a formar un asedio sin escrúpulos y tácticas de hacinamiento. Victoria significa victoria con la menor pérdida. Incluso si la fuerza general puede ser abrumadoramente dominante, las pérdidas que se pueden reducir son naturalmente innecesarias para desperdiciar. En cualquier caso, siempre es bueno ser cauteloso. El tiempo pasó lentamente y pasaron otros dos días. En los últimos dos días, los ataques en las primeras horas de la mañana han continuado e incluso se han intensificado se siente como si ella estuviera casi impaciente. Este día, al anochecer, la calle comercial cercana estaba deambulando y preparándose para regresar, en ese momento había cada vez menos peatones alrededor. Los holgazanes se dispersan, te encontré, destruí tantos lugares y finalmente salí. Levinia miró a Tianchen con fiereza y, según ella entendía, después de tantos días de destrucción, la ciudad escolar finalmente tomó la iniciativa de negociar con ella. ¿Entonces qué? ¿Sigues destruyendo, no te molestes y espera a la persona que debería salir de tu boca lentamente? Solo estoy de paso. Luego, en su mirada atónita, la persona frente a ella se giró y se fue y finalmente desapareció en la esquina. Ficha de artículo 0174 Es así de simple, se dio la vuelta y se fue después de decir algunas palabras, no porque quisiera gastar algún tipo de broma, sino simplemente porque no quería que lo usaran como arma. Estos días y noches, los atacantes que vandalizaron en todas partes, quieren que yo me ocupe de, al menos, tienes que mostrar algo de sinceridad, mientras Tianchen caminaba, susurrando en su boca, una serie de conjeturas destellaron en su corazón. Naturalmente, esto es para que alguien lo escuche. Esta calle está llena de bucles de estancamiento, y cierto ahorcado debe haber visto lo que sucedió aquí, e incluso puede haberlo liderado. Esta loli atacó ciudad escuela durante cuatro o cinco días seguidos. No importa cuán deliberadamente lo ocultara, definitivamente mostraría sus pies después de unos días. Por no hablar de lo expuesto en el ataque, en los últimos cuatro o cinco días, le es imposible comer, quedarse y caminar por esta ciudad sin dejar rastros. Si prestas atención, no es difícil averiguarlo. Entonces vino el problema, ya que fue descubierto pero no resuelto, Tianchen podía encontrarlo chapoteando casualmente por aquí, paseando por la calle, y la posibilidad de coincidencia era muy baja. Tal vez fue llevada aquí deliberadamente, aparte de eso, piénselo de manera más maliciosa, tal vez el ahorcado Aleister está conspirando con ella. No hay enemigos permanentes y los intereses pueden cambiar muchas cosas. Aleister tiene una historia, y dado que puede confabularse con el puritano de vez en cuando, es posible utilizar a los demás con una poderosa asociación mágica. Por supuesto, estos no son importantes, y Tianchen no necesita preocuparse, nadie puede influir en lo que quiere hacer, al igual que ahora, simplemente se dio la vuelta y montó su puesto. Lo que sucede después de eso no es lo que debería considerar. Punto punto punto. Mierda. Levinia se quedó atónita por un momento y no reaccionó hasta que Tianchen entró por completo en el callejón de la esquina de la calle. Después de eso, algunos tic-tac-toe estallaron en su frente. Justo ahora preparó una serie de retórica y pensó en varios métodos de afrontamiento e incluso escenas de batalla, lo que no esperaba en absoluto era que la otra parte huyera. ¡Guau! Levinia estaba alrededor de su cuerpo, el flujo del viento se aceleró y toda la persona se movió extremadamente rápido. Cruzó cientos de metros en un instante, dobló la curva y lo persiguió. ¡Deténme, auge! Levinia agitó su mano ligeramente, su varita se convirtió en una espada, y la feroz tormenta, como una espada afilada, cortó en dirección a Tianchen. Un golpe que contenía un terrible poder mágico cortó instantáneamente todo lo que tenía enfrente. ¡Bum, bumí! Las paredes y los edificios contiguos se cortaron suavemente en dos secciones. La dirección horizontal se convirtió en dos secciones, temblando y finalmente comenzando a colapsar, y de repente hubo un desorden dentro de un rango en forma de abanico de 120 grados al frente y un radio de 2 a 300 metros. Debo decir que incluso un golpe casual puede causar un daño enorme. Si lo adivinaste correctamente, este golpe debe haberse reducido mucho deliberadamente. Los ataques de los últimos días y noches, se estima que este es el caso, solo unas pocas olas, edificios, puentes, etc., se harán añicos en unos pocos parpaleos. Un. De repente, Levinia abrió mucho los ojos. Delante, una sombra negra fue cortada en dos terribles pedazos, y el cuerpo aún fue lanzado al aire, y aún no había aterrizado. ¿Cómo? Por un momento se detuvo un poco, no esperaba cortar al objetivo en dos de un solo golpe, según los datos no debería estar tan débil. La existencia de Tian Chen no es un gran secreto para las grandes fuerzas, ella vino a Ciudad Academia esta vez e hizo tales movimientos. Uno de los objetivos es obligar a la gente detrás de esta ciudad a salir, y Tian Chen es uno de los objetivos. Mientras quería perturbar la situación, descubrió algunos secretos de su boca, al principio, quería negociar primero y luego usar la fuerza si no podía estar de acuerdo, pero no esperaba que esto sucediera. Y muchos más y después de acercarse, Levinia pudo ver claramente que dos trozos de hielo humanoide todavía estaban un poco rotos, pero obviamente había caras divertidas exageradas en el hielo. Bueno, es el que fue popular en Internet hace algún tiempo. Aunque fue retratado en hielo, como una escultura de hielo, todavía sentía una profunda malicia. Punto punto punto. Te estás burlando de mí. El rostro de Levinia se cubrió instantáneamente de líneas negras y sus cejas se enderezaron. Obviamente, esto es sólo un juguete hecho de hielo, el objetivo real ya no se sabe dónde está, tal vez se alejó cuando vio esta escena detenida. Pase lo que pase, la otra parte ya se ha ido. Y ni siquiera conoce la residencia específica de la otra parte, en esta ciudad ultramoderna, es un lado misterioso y es un poco problemático hacer cualquier cosa. Intentar, en las dos pilas de hielo roto en el suelo, esa cara divertida primero comenzó a romperse y se convirtió en algunos arroyos de agua y el círculo mágico se construyó con esto como centro. Esta es una magia de rastreo que bloquea al objetivo a través de la respiración. Por supuesto, ella no tiene muchas esperanzas en esto y esta ciudad se siente muy incómoda para ella, como si la catástrofe fuera inminente en cualquier momento. No sabía que mientras Aleister quisiera, su magia podría sellarse, al igual que la forma en la línea del destino original para lidiar con el viento por delante. Cuando entró en esta ciudad, hasta cierto punto, fue como meterse en una trampa. Efectivamente, no funcionó. El círculo mágico desapareció, el agua fluyó débilmente y el hielo en el suelo comenzó a derretirse lentamente con el tiempo. Ficha de artículo 0175 La magia falló sin excepción. En este momento, sólo había un charco de compuestos ordinarios de agua y lata. Aunque se esperaba el resultado, Levinia todavía estaba muy decepcionada. En el mismo momento, en el momento en que usó magia para rastrear su respiración, Tianchen lo sintió y, al mismo tiempo, naturalmente llevó a cabo un bloqueo de rastreo inverso. No es difícil recoger los objetos que contienen su aliento, todavía hay muchos por los que ha pasado y tocado, Dios sabe quién lo está siguiendo. Por lo tanto, blindaje habitual más seguimiento inverso. En un instante, supe que de hecho era el Loli quien lo seguía. El crepúsculo pasó gradualmente y la noche estaba a punto de llegar. Tienes que, Levinia guardó la espada, miró al cielo y suspiró impotente. Como una familia oscura que se coló en la ciudad escolar, muchas cosas son muy inconvenientes en los últimos días, ella ha estado descansando en parques y bancos al borde de la carretera. Pensándolo bien, es un poco amargo, pero Kang Nian, su propia olla, no importa lo triste que sea, tiene que recitarlo. El séptimo distrito escolar, un... En ese momento, Levinia se sobresaltó y una voz salió de su oído. Cepillo. En un instante, una varita mágica apareció ante ella, mirándola atentamente al mismo tiempo, lista para luchar. Es así. No sabes, por dentro estás realmente, punto punto punto. Entonces, a cambio, mis acciones aquí ya no frenarán, dijo Levinia mientras guardaba su varita. Se pudo escuchar que ella se estaba comunicando con alguien, y en este caso, era obvio que solo estaba el hombre que estaba colgando boca abajo quien estaba manipulando el Angin Lop. Estos dos obviamente llegaron a un consenso preliminar. Durante este periodo, o desde mediados o finales de julio, muchos planes comenzaron a desviarse de los cálculos y se estima que el propio Aleister se sintió molesto. Una serie de cambios, no me lo esperaba en absoluto. La situación en la que todo está bajo control ahora está completamente distorsionada y confusa, fue solo en ese momento que me di cuenta de que no había visto a alguien con claridad. Incluso, no vi claramente el puritanismo y el adultismo ruso, aunque lo desconocido también es muy interesante y vale la pena explorarlo lentamente, estar completamente fuera de control, junto con la guerra que se acerca, es también la razón por la que ya no puede seguir mirando. Tanto él como Edwards tenían el presentimiento de que pronto se produciría un gran cambio. Guerra, tal vez solo, comenzando. Por supuesto, en este momento, no importa lo que tome, es demasiado tarde. Entonces, esta noche, una sonrisa apareció en el pequeño rostro de Levinia, y sus pasos enérgicamente, la técnica utilizada para ocultar su identidad y paradero también ha sido retirada en este momento. Mientras pensaba, abandonó este callejón. Sin embargo, ella no lo sabía. Unos segundos después de que ella se fue, un ojo incolor e invisible se abrió en el charco de hielo y agua, y desapareció de un vistazo en la dirección por donde ella se fue. Por supuesto, esto fue generado por el retroceso de Tianchen. Vio y escuchó la serie de conversaciones que acababan de tener. Parece que será difícil parar esta noche. En las noticias de mañana, la ubicación del ataque esta noche probablemente se convertirá en el séptimo distrito escolar y en un edificio de apartamentos. Una luz azul el ala brilló en los ojos de Tianchen, que era la visión compartida por ese ojo en la corriente. ¿No puedes soportarlo? Aunque Aleister cooperó en secreto con esa loli esta vez para ponerlo a prueba, parecía que no había planeado rasgarse la cara, al menos había una hoja de parra. En este momento, ya no importa. Incluso si estalla una guerra ahora, está bien. Se necesita un mes para reconstruir la flota reina solo para aumentar su fuerza. Incluso si no se completa, perder esta fuerza que puede alcanzar el nivel sexto, como máximo en las guerras internas del mundo por debajo del nivel siete, es un poco más de pérdida. Este edificio será historia mañana. Tal vez sea suerte, porque los asuntos del emperador Yuanjen hace unos días se consideraron un ataque terrorista. En todo el edificio, los demás se han mudado, así que no te preocupes por las noticias aquí, Misaka Mikoto y los demás no están aquí hoy. Por lo tanto, incluso si el oponente golpea, simplemente enfréntate aquí. Por la noche, eran más de las dos de la madrugada. Crack, haz click. Cuando golpeó la tormenta, todo el edificio se estremeció obviamente, y el vidrio se rompió en un instante. Bajo la luz de la luna, los fragmentos se rompieron y volaron. No pasó mucho tiempo para que todo el edificio se volviera como si hubiera sido cortado por miles de espadas. Bang bang bang. Los destellos de un blanco puro estallaron uno a uno en cuerpos esféricos de unos diez metros de diámetro. Auge. Después de una serie de explosiones, todo el edificio se derrumbó y finalmente se derrumbó. Hubo polvo, innumerables escombros y salpicaduras de materiales de construcción. El fuerte ruido que sacudió el cielo en esta noche se extendió muy, muy lejos. Este vecindario debería haber sido bloqueado por los ambú, de lo contrario, los guardias comenzaron a actuar, incluso si solo pasaban uno o dos minutos. Sin embargo, en este momento, hubo pánico. El edificio derrumbado, los fragmentos esparcidos y hasta el polvo, todo es como si se presionara el botón de parada. Luego, si se reproduce la cinta de vídeo, comienza a fluir hacia atrás. Esta escena fue muy impactante. En este momento, algunas cosas ya no necesitan estar ocultas. Ficha de artículo 0176 Esto aún no ha terminado. Excepto por este edificio, la espada de viento y la luz blanca que están golpeando también están comenzando a fluir hacia atrás al mismo tiempo. Primero, regresó a lo largo de la trayectoria del ataque y, finalmente, incluso se redujo a poder mágico. Después de unos 10 segundos, todo lo que tenía frente a él había sido completamente restaurado a su estado original, como si el ataque de alta intensidad que acababa de hacer nunca hubiera sucedido y fuera indescriptible. A unos kilómetros cerca, caí en un silencio de muerte. El estruendo del ataque, el fuerte ruido del derrumbe del edificio, el sonido de salpicaduras de escombros cayendo, todos los sonidos por aquí han desaparecido sin dejar rastro. El poder mágico que aún se escapaba mostró que lo que acababa de suceder no era una ilusión. Esta y Levinia abrió mucho los ojos y por un momento se olvidó de continuar con su ataque. En mi corazón, una serie de pensamientos destellaron. Como instigadora, ella no tuvo mucha moderación en el ataque en este momento punto cuando negoció con Aleister antes, mencionó específicamente que ya no lo restringiría. Debido a que sabía cuánto daño causaría si luchaba seriamente, sólo luchó sin escrúpulos después de negociar con el dueño de esta ciudad. Aunque quería tomar la iniciativa de crear algún movimiento para explorar la conspiración detrás de él, no tenía la intención de destruirlo sin restricciones y tenía que comprenderlo. Una vez que haya pasado, se convertirá en la mecha para que estalle la guerra de antemano. Esta es también la razón por la que acaba de realizar algunos ataques nocturnos a pequeña escala hace unos días. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. En pocas palabras, confía en su efectividad en el combate y cree que puede ser incluida en el escalón más fuerte bajo el dios demonio y el más fuerte del mundo. Y ahora, todo el cuerpo está levemente frío. La escena ante ella fue un gran shock incluso para ella, porque, invisiblemente, percibe el inexplicable fluir del tiempo. El tiempo vivido en la vida y en el alma se ha movido. Es decir, el tiempo que ella misma experimentó, en los diecis y pico segundos que acaban de hacer, fluyó hacia atrás justo antes de llegar al edificio, cuando se estaba preparando para un ataque. Para decirlo sin rodeos, es unos minutos más joven. En el proceso, no pudo detectarlo, y mucho menos resistir. En este momento, ella ya creía lo que Aleister había dicho durante las negociaciones y conversaciones privadas con ella, que la persona que vivía en este edificio tenía un problema. En otras palabras, hay un gran problema. Antes de negociar con Aleister, la otra parte le dijo que la situación frente a ella también era muy vaga y que podría tener contacto con ese nivel 6. Antes de venir aquí, no creía en absoluto las palabras de Aleister, aunque Levinia era muy joven, de todos modos era la líder de una gran potencia. Si fueras tan ingenuo, te habrían vendido hace mucho tiempo. En esta negociación, sabía que la otra parte quería usarla, pero no le importaba, mientras tuviera fuerzas, incluso Aleister calculó que podía romper el juego. Pero ahora, se sintió sobrecogedora en su corazón. En ese momento, lo entendió, después de tanto tiempo, sabiendo que había un problema, Aleister no lo resolvió personalmente, sino que negoció con ella. Las personas en ese edificio son demasiado peligrosas y no quieren ser los primeros en tocarlas. Y su llegada resultó ser un producto de prueba para tocar el trueno, pero tenía la fuerza para estar orgullosa de sí misma, incluso si sabía que los cálculos de Aleister todavía estaban de acuerdo. Maullar. En ese momento, una voz rompió el silencio. Un. Levinia se sorprendió y se recuperó de sus pensamientos. Junto al edificio, en la vegetación baja, salió el gatito con rayas, la miró y luego pasó corriendo. Vida, memoria, justo ahora, ¿me advertiste? Levinia miró profundamente al gatito que pasó corriendo, guardó la espada en su mano, se volvió y se fue. Por supuesto, el gato en sí está bien. Pero el problema es que el lugar donde estaba el gato estaba absolutamente aplastado por el edificio derrumbado, pero ahora se agotó vivo y coleando. Esto significa que incluso la vida y la muerte se han invertido. Está más allá de la imaginación poder hacer esto a voluntad, contiene mucha información. Al mismo tiempo, los ojos del gato no fluctuaban y estaban muy tranquilos, lo que también muestra que la memoria en este momento puede haberse perdido debido al retroceso del tiempo. Pero no hubo ningún problema con su memoria, que obviamente fue intencional por parte de la otra parte. En otras palabras, esta es una advertencia, fue una sorpresa que la otra parte no se hubiera ocupado de su agresor. Con tales dudas, Levinia se retiró temporalmente. Ella no comprenderá la conciencia de un lolicón mayor, a menos que sea un enemigo irreconciliable. En circunstancias normales, alguien intenta no matarlo. Por supuesto, si realmente es un enemigo mortal, aún es posible destruir la flor a mano. En cuanto a Levinia, ella no es un enemigo mortal por el momento, depende del desarrollo específico. Más y más, Levinia deambulaba por las calles de noche, debido a la batalla de este momento, Ambe bloqueó el área de antemano y ella era la única en la calle. En esta incursión, se retiró sin ver el otro lado y se sintió agraviada. Justo ahora, su mente estaba confundida. Por lo tanto, retroceda directamente. En ese estado, ya sea luchando o negociando, no es un buen estado. La intuición le dijo que podría haber estado muy cerca de la verdad en este momento. Aleister, esto parece muy diferente de lo que describiste. ¿Puedes explicármelo? Ficha de artículo 0177 Una persona capaz nacida en ciudad escolar, ni siquiera te conoces a ti mismo, incluso si no lo sabes en absoluto. Es realmente una broma bastante mala. La voz de Levinia resona en la calle tranquila. Aunque su tono permaneció tranquilo, pudo escuchar cierto significado en las palabras. ¿Los que pueden? Una vez, pensé que sí. Después de eso, solo se trató como una excepción accidental y una variable, y sospeché que toda su información era demasiado razonable y no tenía fallas, y ahora, ahora sospecha que todo el mundo lo ha engañado. La escena de ahora no solo fue una advertencia para Levinia, sino también una advertencia para él. Aunque no hay un bucle de estancamiento cerca del edificio, hoy existe una excepción. Además, en este momento, no hay necesidad de preocuparse por eso. Aleister usó a Levinia para probar a Tianchen. Cuando tuvo esta idea, ya había esperado que fuera imposible esconder a Tianchen de ella. Aún así, lo hizo. La cooperación, que alguna vez fue frágil, se ha vuelto realmente inexistente a medida que cambia la situación mundial. Todavía no se ha rasgado la cara, pero no quiere ser un pájaro. ¿Tienes miedo? Punto punto punto. ¿Quién sabe? Levinia guardó silencio un momento y respondió llanamente. Él hizo esta pregunta. Quizás, también podría tener miedo, de que el futuro desconocido, la situación que una vez estuvo bajo su control, haya estado completamente fuera de control. Por supuesto, es demasiado exagerado decir que es miedo, pero al menos es miedo. Esa persona ha cruzado el límite entre la vida y la muerte, y puede que ya lo esté, demonio. Esta descripción parece estar un poco equivocada, la otra parte no emite fluctuaciones mágicas, es más como una existencia similar, e incluso puede ser más misteriosa. Levinia no lo ocultó, no podía hablar sobre el miedo, después de todo, en la línea del destino original, incluso planeaba atraer al dios demonio y derrotarlo. Psicológicamente, no hay miedo, pero el cuerpo sentirá instintivamente miedo. Se trata de una existencia desconocida, sin la más mínima comprensión, sin forma de formular un plan correspondiente y sin conocimiento del papel desempeñado por la otra parte. A través de la escena de ahora, vi la punta del iceberg que pertenece a esa persona. De nuevo hubo silencio cerca de aquí. Aleister, parece que la transacción entre nosotros también debería terminar aquí. Levinia se detuvo y de repente dijo. Te vas a ir de aquí. No hacer. En el análisis final, es mejor enfrentar a la persona directamente que hacer una prueba así. Quiero saber si está relacionado con la situación actual y qué se está gestando. Destruido o renacido, bam bam bam. Levinia susurró suavemente y una serie de chispas salieron de la nada a su alrededor y el bucle de estancamiento cercano fue completamente destruido por ella en un instante. La pequeña figura de su espalda fue rápidamente engullida por la noche. En el aire, el vapor de agua se reunió y se condensó en un ojo azul helado. La conversación entre ellos en este momento cayó en los oídos de alguien. El séptimo distrito escolar, el edificio de apartamentos ahora mismo. Es difícil imaginar que este edificio no se hubiera derrumbado en este momento y en este momento no había rastro de lucha. Cepillo. Una cortina de agua flotando en el cielo. ¿Vienes a mí directamente? En el balcón, Tianchen se sentó y observó. Cuando desapareció por completo en la noche, la cortina de agua se disipó automáticamente y la vigilancia fue cancelada. ¿Ya no puedes soportarlo? Ya que tienes tanta curiosidad, déjame mostrarte un poco. Tianchen dirigió su mirada en cierta dirección, donde un edificio sin ventanas estaba erguido. En este momento, incluso si muestra alguna potencia anormal, no importa. Por ejemplo, la capacidad actual de manipular el tiempo es, en el mejor de los casos, por mucho miedo, por grande que sea el cerebro, es poco probable que piense en otro mundo. Como Aleister le dijo a Levinia, la información de Tianchen no tenía fallas. El chaleco del estudiante de la ciudad escolar que ahora lleva Tianchen es el poder de la existencia para atrapar a un transeúnte y no se pueden encontrar escapatorias en absoluto. Demasiado perfecto también es un problema. Por supuesto, aún así, es poco probable que exista esta especulación de otro mundo, a menos que ya conozcas la verdad del mundo, la existencia de otro mundo. En general, Aleister no puede estar en esta situación. Hubo relativamente pocos dioses bíblicos que encontré en el mundo de la escuela secundaria. Su propia fuerza es suficiente para romper la barrera del mundo. A través de la advertencia de ahora, es el tipo de gato que retrocede en el tiempo y resucita de entre los muertos. Después de eso, Aleister puede detenerse por un tiempo. Estos por sí solos son suficientes para que puedan adivinar, analizar y asociar. Cuando todavía estaban investigando y haciendo planes para él, de repente descubrirían que la guerra ya había comenzado y el paso a otro mundo estaba completamente abierto. Aún faltan 20 días para que comience el plan. Según el progreso del lado puritano, puede ser unos días antes. La matriz mágica de invocación en la Catedral de San Jorge, donde vino a este mundo, ya ha comenzado a organizarse y expandirse en un canal espacial estable. El incidente de Levinia es uno de los agentes de condimento antes del último momento. Mañana. Tengo algunas expectativas, ficha de artículo 0178. Aunque no sea mañana, debería ser en los próximos días. De la conversación entre Levinia y Aleister, podemos saber que ella ha tomado una decisión. Por cierto, en el pasado tanto tiempo, parece que realmente no he visitado. Tianchen negó con la cabeza. Nunca había visto a Aleister cara a cara. Aunque no es algo importante, todavía quiero ver la apariencia de estar colgado boca abajo en la extraña solución. Por supuesto, en un futuro cercano, definitivamente podrás verlo con tus propios ojos. Debería hacer algo, con un destello de su mano, la luz azul y el obrillo. Entonces, una fuerza inexplicable atravesó el cielo sobre la ciudad escuela y desapareció en un instante. Incluso a Aleister probablemente sería difícil de detectar. En el cielo nocturno, las nupes comenzaron a converger. La luna, que todavía estaba clara, estaba bloqueada en este momento. Al igual que en la época del Daba Star Festival, toda la ciudad de la Academia estaba rodeada de frío y nieve en ese momento. Pero ahora, no hay nieve y la temperatura no ha cambiado, sino llovizna. En la llovizna, parte de las gotas de lluvia se mezcló con un negro que era tan pequeño que era invisible, incluso mucho más pequeño que el bucle de estancamiento. Y hay algunas gotas de lluvia que no son diferentes del agua de lluvia ordinaria, pero su esencia no son tanto las gotas de lluvia como lo es, la vida. Por supuesto, en este momento, están completamente sin aura de vida, es difícil percibir su esencia, mezclada con las gotas de lluvia masivas y aterrizó. El negro es naturalmente el agua primordial, hecha por el agua primordial de la herramienta divina de Tianchen, y estas cosas se filtrarán al subsuelo de esta ciudad. Al mismo tiempo, se extendió rápidamente fuera de la ciudad. Mientras sea externo, estas corrientes no tardarán en extenderse a un nivel exagerado, por supuesto, no se trata de una extinción masiva. Y estos seres en forma de gotas son seres mágicos y elementales creados por las criaturas de los dioses creadas por monstruos, que son equivalentes a un ejército. Aunque debido a la cuantificación, el poder de cada individuo está disperso, generalmente sólo de segundo orden hacia arriba y hacia abajo, pero es muy adecuado como carne de cañón y consumible. Estaba escondido bajo tierra en ese momento, y cuando estalló una guerra en el mundo, cuando sus fuerzas lucharon con las fuerzas locales, estas cosas fueron inesperadas. Estos dos pasos son para reducir las pérdidas de guerra. Cultivar subordinados necesita consumir recursos y no querer demasiados desperdicios innecesarios incluso con todos los aspectos del diseño, definitivamente habrá pérdidas considerables. Estos son inevitables y aceptables. La lluvia sigue cayendo así. Para la gente a esta ciudad, estaban un poco sorprendidos, sorprendidos por el error del pronóstico del tiempo. El diseñador de árboles y los satélites, aunque se utilizan principalmente como armas de satélite para la guerra, son los que Tianchen ha jugado dos veces antes. Pero de lo que está hablando el exterior es de observación del tiempo, por lo que el pronóstico del tiempo es extremadamente preciso y nunca ha habido un error, pero esta noche llovió cuando no llovió. Esto podría convertirse en una pequeña charla para el día siguiente, pero durante algún tiempo en esta ciudad, definitivamente se sentirá un poco extraño. Incluso si siente que hay un problema, no podrá encontrarlo después de la inspección. Incluso si realiza una inspección de cerca con gotas de lluvia, es poco probable que lo encuentre. Tianchen todavía tiene mucha confianza en sus métodos. Esta noche aún es muy larga. Este edificio vacío, sin luces, era excepcionalmente silencioso, y Tianchen continuó sumergiéndose en el mar de almas, comunicándose con sus compañeros fuera del mundo. El tiempo sigue pasando. Tiempo, de vuelta hace un minuto. Garrapata. Un. Esta lluvia parece ser demasiado repentina, y, es delineador de ojos. Levinia se limpió las gotas de lluvia de su rostro, miró hacia el cielo nocturno y susurró para sí misma. Según los datos, la persona que acababa de ser visitada con entusiasmo poseía poderes como el agua y el frío, sin mencionar el poder en ese momento repentino. En el Daba Star Festival de Ciudad Academia y en el incidente de Venecia, parece que hubo un patrón de poder para manipular el clima. Esta lluvia con un poder vagamente asomándose, en su opinión, se usa para monitorear el delineador de ojos del área cercana, similar a la técnica de detección a gran escala en el lado mágico. Aunque el propósito no era este, no adivinó mal, y tenía este significado. Esto fue expuesto deliberadamente por Tianchen como otro seguro para distraer a las personas que están al tanto de la lluvia anormal y encubrir los dos propósitos anteriores. Estoy completamente involucrado, o tomo la iniciativa, un indicio de impotencia y autocrítica cruzó por el pequeño rostro de Levinia, pero se calmó de inmediato. Solo mañana. Renunciando a la fuerza fallida, eligió enfrentarlo cara a cara, e incluso rompió la cooperación temporal y frágil con Aleister. Hasta cierto punto, es muy decidida y clara de relaciones. Aunque había ocultado sus acciones aquí, otras fuerzas deberían haber notado los ataques durante tantos días consecutivos, incluso si no fueron a gran escala. Como sociedad mágica conocida, su rastro definitivamente será vigilado, y la magia como la astrología siempre la está detectando. Incluso, no se puede descartar que la persona acaba de publicar deliberadamente la noticia de que estaba cooperando con Aleister. Después de todo, Dawn Morning Light es un miembro del lado mágico, y el otro lado es el lado científico, y hay demasiados contactos secretos, por lo que no se garantiza que será reconocido como un equipo. Pero ahora, no puede tomar una decisión de inmediato que afecte el destino de toda la fuerza. Ficha de artículo 0179 Hacer esto ahora es más como tratar deliberadamente de encubrir las cosas. Quizás, no debería haber venido. En ese momento, Levinia sintió pesar en su corazón, si hubiera sabido que se convertiría en una situación tan embarazosa, tal vez no hubiera venido. La razón principal es que confía demasiado en su propia fuerza y ahora la lleva por la nariz. A veces, aunque no se sepa nada, dependiendo del desarrollo de la situación, es bueno ser de base, aunque no se ve, al menos es seguro. Bueno, no es seguro. A veces, es probable que la hierba de la pared sea la primera en ser limpiada por los dos bandos al comienzo de la guerra. Como puedes ver aquí, entonces, nos vemos mañana. Levinia levantó la cabeza, su expresión y tono, y su calma original se recuperó. ¿Treat, treat? Cuando la voz bajó, dio un paso adelante de nuevo y la lluvia le empapó el cabello y la ropa. De hecho, si quisiera, podría abrir completamente la técnica quirúrgica y aislar la lluvia de la lluvia, pero ahora, por alguna razón, no lo hizo. Esa pequeña figura se alejó bajo la lluvia. Esta noche es muy larga. El edificio sin ventanas en el centro del séptimo distrito escolar. Hay cientos de pantallas irreales flotando alrededor. Arriba se muestran las escenas de batalla en el edificio de apartamentos anterior y la escena estancada en el momento en que Levinia destruyó el bucle de estancamiento circundante. También hay algunas pantallas que muestran análisis e investigación sobre este clima anormal. La lluvia era anormal, Aleister y los demás naturalmente lo sabían e incluso habían realizado varios análisis. ¿No hay otras anomalías? Punto punto punto. Excepto por la función de detección, no hay otra función. Una inexplicable y ruidosa voz sonó respondiendo a la pregunta de Aleister. Ha mostrado sus colmillos, esta próxima guerra es demasiado abrupta. ¿Qué juega él en ella? La intuición me dice que él es una parte muy importante de ella. Quizás, algo desconocido ya no hiberne. ¿En Ángel falle? Las dos grandes magias, quizás él sepa completamente, incluso, ¿qué indica esto? La voz de Aleister hizo eco dentro del edificio vacío, aparentemente murmurando para sí mismo, pareciendo cuestionar. Esta noche, tu acercamiento parece un poco impaciente. ¿Es el miedo más allá de lo desconocido, desconocido? El murmullo sonó de nuevo. Quizás. Aleister se quedó en silencio por un momento, respondió inexplicablemente. Tal vez, este es un nuevo cambio, ¿no es interesante? Para Edwards, no importa si los seres humanos son destruidos o el mundo se derrumba, es completamente indiferente y más bien actúa de acuerdo con sus propios intereses. Dijiste, ¿me engañará el mundo? Era la identidad de Tianchen, realmente no podía encontrar la más mínima escapatoria. Quizás. Punto punto punto. Te regreso al edificio de apartamentos, después de recibir el mensaje de Tianchen, Intikus y Beater que salieron temprano para escaparles rezaron y luego regresaron. Para entonces, ya era medianoche. Esta noche ocupada realmente está volviendo a la paz. Al día siguiente, el cielo estaba gris. La lluvia en otoño es un poco más fresca, pero la cantidad de personas que viajan por la calle no es menor de lo habitual. Esta lluvia nublada durará varios días, y la vida en forma de gota, el agua primitiva, caerá en lotes en la mayor medida posible. Similar a la dilución, estas inclusiones en unos pocos días de precipitación son aún más discretas, solo el segundo seguro. Por eso, no me gustan los lugares con mucha gente. Y Li Tianchen suspiró levemente, dando un paseo o algo, prefiriendo a lugares con menos gente, vayas donde vayas, es el centro de la multitud. Al igual que ahora, incluso cuando caminaba por una calle lluviosa y lluviosa, de vez en cuando, los ojos se posaban en él y en la doncella que sostenía un paraguas junto a él. Maestro, en realidad, Lin Ke Yuriko miró con delicadeza el paraguas que tenía en la mano y escupió silenciosamente en su corazón. Naturalmente, sabía el motivo de la atención especial. Este paraguas tiene un problema con el estilo de pintura. En otras palabras, es incompatible con esta época. Es un paraguas de papel de aceite bastante lujoso. Con solo mirarlo, se puede sentir el peso de la historia. Como una antigua antigüedad, el estilo del período Doe Ian parece haber salido del escenario de la época. Por supuesto, esto no es deliberado, no por estilo. Solo por la lluvia fuera del pronóstico del tiempo, algunas niñas que fueron a la escuela temprano en la mañana se llevaron el paraguas en casa, y Tian Chen sacó este a voluntad. Esta es una chica que personalmente lo hizo y se lo dio a él. Tiene un significado especial, por lo que Tian Chen lo ha mantenido en un espacio de diferentes dimensiones. Séptimo distrito escolar, una cafetería. Buen estilo, Lin que yurico se reunió y colocó el paraguas, y siguió a Tian Chen al interior de la tienda. Junto a la ventana, una niña, o no, una loli rubia bebía café con gracia, mirando a la multitud que pasaba por la ventana, un poco extasiada. El ambiente en esta tienda es muy suave y el ritmo es completamente opuesto al exterior. Al darse cuenta de que alguien entró en la tienda, rompiendo la calma, Levinia volvió la cabeza y asintió levemente. Capuchino, Tian Chen se sentó frente a ella e hizo un gesto al camarero. Artículo 0-180 Los dos se sentaron uno frente al otro, mientras Lin que yurico estaba detrás de Tian Chen, y los dos bebieron café cada uno, sin hablar primero. Durante un tiempo, la atmósfera se quedó en silencio, a excepción de alguna conversación ligera ocasional en la tienda. En muchos casos, si es el primero en perder el aliento en la negociación, puede caer en desventaja. Por supuesto, en esta reunión, las dos partes no eran para nada iguales. Hasta cierto punto, esta reunión fue propuesta por la Loli que tenía frente a ella, y ella tomó la iniciativa. No tiene mucho sentido hacerlo. Los ojos de Levinia cayeron por la ventana, mirando el interminable flujo de personas, tomando ocasionalmente un sorbo de café, exudando levemente una atmósfera elegante. Sin embargo, en esta acción ocasional de beber café, la línea de visión siempre barrerá el lado opuesto de forma intencionada o no. A partir de este punto, se puede ver que su corazón interior en este momento no está tan tranquilo como ha mostrado, y también está observando y analizando en secreto a la persona opuesta. Levinia estaba un poco sorprendida en su corazón, en comparación con ella fingiendo ser distante y mirando el flujo de personas fuera de la ventana. Hacer esto es sólo para ocultar la juventud y la apariencia para no ser subestimado. Al mismo tiempo, estoy ordenando mis pensamientos y preparando cómo comenzar. De hecho, se sintió incómoda al hacer esto. Y la persona frente a él, también mirando por la ventana, parecía estar realmente acostumbrada. Quizás, a veces, a menudo mira así. Como los viajeros vagando por el largo río del tiempo, siempre con mentalidad pasajera, mirando el tiempo y la era con ojos fríos. Parece joven, pero no hay sensación de desobediencia. Es como esconder la era. Tengo que decir que la verdad es, aunque alguien no lo admita. Tiempo. Una idea apareció de repente en el corazón de Levinia, controlando la existencia del poder del tiempo, y parecía no tener sentido enredar si era joven o no. Dios sabe cuánto tiempo ha viajado la otra parte y cuánta historia ha presenciado con sus propios ojos. Parece ridículo comparar la paciencia con él y comparar esas cosas, hablando de eso, aunque la suposición es un poco sesgada, probablemente signifique algo. Auge. Sonó un leve estrépito. Aunque pequeño, estaba muy claro en los oídos de Tian Chen, y al mismo tiempo podía sentir la leve vibración del escritorio. Esto significa que la atmósfera que creo se ha roto. ¿No continúes? Tian Chen apartó la mirada por la ventana y miró a Levinia en el lado opuesto. Al escuchar esto, Levinia enderezó las cejas. He eliminado los diminutos objetos de vigilancia que hay alrededor. ¿Y luego? El diminuto objeto de vigilancia en su boca probablemente se refiere al bucle colgante. Por supuesto, Aleister ciertamente no puede tener solo esta línea de visión. Levinia no lo notó, pero Tian Chen pudo percibirlo, había una mirada que seguía mirando fijamente aquí. Después de mirar en la dirección en la que se proyectaba la línea de visión, pudo sentir que la otra parte también lo saludaba. Entonces, Convenience tomó la iniciativa de retirarle la vista. Esto debería ser, los ojos de Tian Chen parpadearon, si acertó, el dueño de la línea de visión es ese. Desde este punto de vista, la otra parte no parecía tener mucha hostilidad, y tomó la iniciativa de retirarse, la primera sensación fue que se trataba más de un interés por lo desconocido. Es una existencia interesante. Vine a esta ciudad, y la serie de acciones fueron todas para descubrir los secretos detrás de los cambios recientes y responder a la guerra que se avecinaba. En las breves negociaciones con Aleister, no estoy seguro de cuán acertado es lo que dijo, pero un poco de intuición me dice que es correcto, al menos deberías saberlo. La iglesia ortodoxa romana y Aleister pueden tener un conocimiento limitado de sí mismos. La edad adulta rusa solo experimentó conflictos civiles. Ahora es el momento de la mayor ley marcial y xenofobia. Es difícil llegar a sus escalones superiores. En cuanto al lado politano británico, el tono de Levinia estaba un poco enredado, y la familia real y el lado politano no se ocuparon de ella. Quizás antes de venir aquí, se había comunicado con algunas fuerzas sin buscar respuestas, y luego llegó al campo base científico más tabú. Cuando la voz cayó, fue el silencio. Hablando de eso, eres el primero en tomar la iniciativa para saltar, un, buscando respuestas, ellos, todavía están esperando, los riesgos y las oportunidades coexisten. Espere a que llegue la tormenta antes de tomar una decisión. Puede que sea demasiado tarde. Están destinados a ser abandonados por los tiempos. Parece que has renunciado a la fuerza militar. Ahora que puedes sentarte uno frente al otro es la prueba, entonces, ¿qué precio puedes pagar? El principio de intercambio equivalente, punto punto punto. El tiempo pasaba a cada minuto. La conversación entre los dos llegó a un punto muerto, Levinia frunció el ceño y vaciló de vez en cuando, mientras Tianchen bebía café tranquilamente y esperaba su respuesta. Punto punto punto. Punto punto punto. Aproximadamente una hora después, Levinia asintió. Deslízalo. Levinia tomó un bolígrafo y escribió algo en el papel. De este modo y dejó de escribir y confirmó que no había ningún problema con el contenido anterior y firmó con su nombre en inglés. Esto es sólo un trozo de papel de impresión, no una piel de cabra negra, contratos procesados mágicamente, etc., al igual que los acuerdos con empresas del mundo de la relojería. A primera vista, no hay indicio de misterio. Pero no se relajó en absoluto, no creía que se tratara de un acuerdo ordinario, si ese fuera el caso, la serie de conversaciones de este momento no tenía ningún sentido. Además, si este es el caso, no hay pérdida para ella, se puede decir que es mejor. Artículo 0181 Por supuesto, sólo piénsalo. En el momento en que su nombre cayó, la serie de inglés escrita por ella misma en papel fue el acuerdo al que llegaron los dos, emitiendo una luz brillante. Al mismo tiempo, se suspende. Simplemente brilla, flotando sólo unos centímetros por encima del escritorio, nadie afuera de la ventana o en la tienda presta atención al fenómeno aquí, de lo contrario, bueno, no será bueno que lo vean. En esta ciudad, hay personas capaces en todas partes, no importa cuán extraño sea el fenómeno, pueden impulsarlo. Sobre el papel, la serie de inglés comenzó a distorsionarse y difuminarse, como si se convirtiera en un texto más, y el papel que portaba estos textos también cambió. Luego, apareció otro nombre en el papel, pero era totalmente irreal. Los ojos de Levinia se agrandaron. Estas palabras no son palabras conocidas. Aunque no puedo entenderlas, puedo entender el significado con sólo mirarlas. En cuanto al contenido, era lo que ella misma escribió, en cuanto al nombre, aunque no podía verlo con claridad, naturalmente entendió que era el nombre real de la persona que tenía enfrente. En este momento, la vaga esperanza se hizo añicos por completo. Este era un contrato con el extraño poder del propietario, y ella podía sentir las limitaciones del contrato. Piense en la fuerza y el misterio del oponente, por lo que no es sorprendente que se le ocurra este tipo de cosas. Parece más, comparado con el diablo en cognición, parece aún más increíble. Este nombre real parece tener cierta fuerza, el papel que lleva el nombre, que solía ser papel de impresión ordinario, parece ahora sublimado. Entonces, lo prometiste, en su mirada horrorizada, el papel voló hacia su mano, y en el momento del contacto, una serie de mensajes inundaron su mente. Entre ellos, quería saber la causa y el efecto de todo. El contrato es vinculante, incluso si ella lo sabe, no puede filtrarlo de ninguna forma, de ninguna manera, sin el menor truco. Auge. Levinia de repente se cubrió la cabeza, apoyando los codos en la mesa, el sudor goteaba de su frente. Punto punto punto. El rostro de Tian Chen estaba un poco avergonzado, y una serie de mensajes se apretujaron repentinamente en su mente en este momento. El mensaje es demasiado grande y contiene información general sobre el reino eterno. Esta serie de mensajes, incluso si se procesan, sigue siendo aterradora. Muchos niveles de información son demasiado altos. Si las escenas de batalla de séptimo orden y el conocimiento tabú no se procesan, el solo hecho de recibirlos puede causar erosión mental. Levinia tardó mucho en reducir la velocidad, como si hubiera experimentado una batalla feroz y, como espectadora, vio muchas cosas. Bebiendo mucho café, en este momento, no hay imagen de una dama. Me mentiste y... Levinia miró al joven frente a ella, con una expresión complicada, y dijo en voz baja. En el contrato, Tian Chen le dijo lo que quería saber, y ella, junto con la asociación mágica Daun Chen Wan detrás de ella, ayudó incondicionalmente a Tian Chen a lograr una cosa. Originalmente aceptó este tipo de transacción, aunque se sintió muy problemático, pero Levinia apretó los dientes y admitió. Y ahora, con este acuerdo único incondicional, lo que quiero que hagan está claro de un vistazo, nada más que ayudarlos en esta guerra. Una vez hecho esto, no hay espacio para maniobrar, la asociación mágica Daun and Morning Light se convierte directamente en el traidor del mundo, y solo hay un camino para ir a la oscuridad. Punto punto punto. Lo que esto dice es como abandonarte. ¿Este contrato lo hiciste voluntariamente o lo propusiste por tu propia iniciativa? ¿Quién puede culparlo? ¿La oportunidad en tu boca, no? Algunas personas no tienen las calificaciones para conectar y tocar estos, quizás. Levinia se calmó, una serie de pensamientos brillaron en su corazón. Las tres facciones principales en el Reino Unido, el estilo Amacusa cruzan la religión miserable, la educación de adultos rusa, los apoyos de la ciudad de la Academia Ambu, un grupo de magos libres, Ansaki Fengmu y Oriana de Tianchen están cortejando y solicitando en secreto esas magias libres que están libres de las fuerzas principales durante este periodo de tiempo. Aunque la escala y la fuerza no son buenas, al menos se puede usar como carne de cañón. Además, el amanecer y la luz de la mañana, y el poder de venir, más el dios demonio será expulsado del interior del mundo por ti, realmente no necesitas dudar. Levinia suspiró y la situación quedó clara de un vistazo. Por supuesto, aún así, después de una guerra a gran escala, incluso si los preparativos son adecuados, las pérdidas siguen siendo inevitables y deben discutirse y arreglarse. ¿Cooperaría con el puritanismo y la familia real? Entonces, espera tu actuación. Levinia se fue, dejando la ciudad Academia lo más rápido posible. punto en algún lugar de la ciudad, había una fuerza que estaba a punto de activarse, pero se detuvo. Quiere venir, tal vez Aleister quería quedarse con ella, pero finalmente se rindió. En este momento, los grandes movimientos se editan tanto como sea posible, y hay más de 20 días para comenzar. La calma final antes de la tormenta, nadie quiere ser el primero en destruir. En este momento, el interior del mundo está casi dispuesto, y las fuerzas restantes son hostiles o inútiles, y luego son simplemente abrumadoras. Siempre que el canal del mundo sea estable, esto debe ocultarse, algo de existencia, el agua original y los monstruos creados se han esparcido, y la flota de la reina ha sido modificada. Maestría. Un. ¿En qué puedo ayudar? Sigue manteniendo esto, hasta que llegue ese momento, necesitarás tu fuerza, ítem 0182. Si bien todavía hay un periodo de tiempo, aprende más sobre magia y lucha con magos. Si no sabes mucho sobre eso, incluso tú puedes ser contado. Además, lo más importante es, Tianchen se levantó lentamente y miró en cierta dirección, lo más importante era tener cuidado con la ciudad academia. School City todavía tiene los medios para restringir a las personas con habilidades, y debe haber muchas cosas como dispositivos de reducción de habilidades escondidas en ellos. Aunque la fuerza de Linke Yuriko es bastante buena, realmente quiere lidiar con eso y definitivamente propondrá una serie de contramedidas. Este sistema de superpotencia en sí no es perfecto. En términos de la calidad general de la persona capaz, el tema parcial es demasiado serio y es especialmente fácil de enfocar. En el análisis final, las personas capaces han desarrollado un sistema sólo en los últimos años y son demasiado jóvenes en comparación con el sistema que tiene miles de años o incluso una larga historia. Después de pagar, salga de la cafetería. Bajo la lluvia continua, los dos caminaron lentamente, sosteniendo los paraguas de papel de aceite, como antes de que llegara el Tetagata. La atmósfera represiva, aunque esta ciudad sigue siendo la misma de siempre, las personas con una observación atenta pueden haber olido un poco de anormalidad. Por supuesto, para ellos, esto es mejor. A veces, la ignorancia también es una especie de protección, al menos no hay que preocuparse por ello. Un. ¿Reglas psicológicas? Tianchen pensó, y una fuerza inexplicable actuó sobre él, como para reducir la distancia psicológica entre él y alguien. El propietario de esta fuerza era un miembro de la Escho o uno de hambre, y fueron capturados juntos cuando atacó con el emperador Yuanchen el otro día. Después de que la arrojaran al grupo de cuatro accesorios, finalmente escuchó que se había unido a él, diciendo que era su habilidad, que era muy adecuada para reunir inteligencia, etc. Se detuvo, se volvió y miró. Jefe, Maille me pidió que se lo diera a, una joven con un vestido precioso se apresuró a alcanzarlo, lo miró, aparentemente un poco asustada, y le entregó algunas hojas de papel de imprenta. Al ver a Yuanchen tomar las cosas y escabullirse de él, se fue rápidamente. Para ella, la persona frente a ella era demasiado aterradora, y la reacción mental de la última vez había dejado una sombra psicológica, y no se atrevió a enfrentarlo en un corto periodo de tiempo. No hay ningún ocultamiento de la información de algunas instituciones secretas en la ciudad escolar que sea abierta y honesta. Debido a que no hay ninguna necesidad, los ojos y oídos de Aleister están en todas partes en esta ciudad, y debe saber qué información están recopilando. En segundo lugar, está casi destrozado, y hay muchas cosas que no necesitan ser escrupulosas. Si Aleister realmente quiere levantar la mesa de inmediato, debería haberlo hecho ayer. Por tanto, es más fácil estar directamente en la calle. El séptimo distrito escolar, un edificio de apartamentos de lujo. Ahora, en todo este edificio, realmente sólo están Tianchen y su grupo, por lo que terminó pacíficamente. De verdad y Tianchen se apoyó en el sofá, ojeando los materiales en sus manos casualmente. Experimento de duplicación de potencia computacional, cerebro externo, experimento de resonancia de habilidades, plan de búsqueda de nivel 5, informe de clon militar, experimento de interferencia de personas capaces, plan de mejora de armas del satélite, punto punto punto. Tsk Colmillo, es sólo eso, ya está, arriba, hay algunos materiales de investigación secretos de las instituciones secretas de la ciudad escolar. Aunque estas cosas ya son muy secretas, algunas incluso han difundido leyendas urbanas, y muchas de ellas son del tipo que no se pueden hacer públicas. No faltan cosas impensables que se pueden enfatizar al leerlas. Sin embargo, la información que pueden recopilar los accesorios es sólo de este nivel, y los secretos más profundos están fuera de su alcance. Según la información anterior, la ciudad de la academia está lejos de lo que muestra en la superficie y no hay una pantalla específica en la línea de destino original. Este es el mundo real, no fragmentos en la circulación de información. La llamada tercera guerra mundial en la línea del destino en el libro original no es una guerra, es más como la batalla de los fuertes, y un grupo de personas y varias fuerzas. En términos de escala, es completamente incomparable con esta época. Muchos de los elementos anteriores están puramente preparados para la guerra, y la mayoría de ellos se han propuesto y acelerado la investigación sólo en los últimos uno o dos meses. Muchos planes son para la producción de consumibles y potencia de combate de bajo nivel. Después de todo, la guerra no puede ser sólo una batalla decisiva entre los fuertes, y lo mismo ocurre en el fondo. Estos estudios, incluso si sólo tienen un éxito parcial, no son pequeños en potencia de combate. Además, puede haber más que esas habilidades de alto nivel. Nivel 5 Tianchen ha acabado mucho, pero eso es sólo en la superficie, mirando en secreto la información, parece que hay un entrenamiento secreto, plan de búsqueda de nivel 5. A través del juicio de calidad, el mundo entero lanza una red y siempre puede encontrar personas con nivel de alfabetización 5, incluso si ahora hay 10 u 8, no es sorprendente. Esto es y Misaka Mikoto y Beater se las follaron, y se quedaron un poco estupefactas por un tiempo. En estos dos, una serie de incidentes, al principio no conocía la ciudad, pero ahora verlos es un poco impactante e inexplicable. No es difícil de entender. Tianchen dejó la información en su mano, pero no hubo muchas sorpresas. En la agitación que se avecina, el lado de la ciudad escolar definitivamente se unirá a la guerra. Para las guerras a gran escala, es obviamente poco realista esperar que los estudiantes de la ciudad vayan al campo de batalla. Además de la alta tecnología, debe haber una serie de preparativos para la guerra. Item 0183 Al fin y al cabo, es porque esta ciudad tiene poca población y la mayoría son estudiantes, además, la situación de algunos de ellos no es baja en el mundo. Simplemente vienen a la escuela, no directamente debajo de las tropas, si son forzados al campo de batalla, esta ciudad tendrá muchos problemas internos y externos en un momento. En pocas palabras, el potencial de guerra no es suficiente. Además del poder directamente bajo el Consejo General, algunas fuerzas ocultas y de guardia no pueden proporcionar mucho poder de combate y solo pueden complementarse con una serie de personas capaces y de alta tecnología. Aunque parece mucho, definitivamente habrá más detrás de escena, la guerra se acerca. Tian Chen dijo lentamente, aprovechando este momento, cuénteles a las chicas presentes sobre la guerra. Que se preparen psicológicamente. En cuanto a otras cosas, hablemos de ello cuando llegue el momento. Por supuesto, a excepción de Lin Keiuriko, no están preparados para participar en la guerra. Lin Keiuriko, que ha experimentado esas cosas, no tiene ningún problema con su mentalidad y su fuerza es completamente comparable, o incluso más, que la de la mayoría de los santos mágicos. Naturalmente, este tipo de poder de combate no se dejará de lado para desperdiciar. Espera, ¿qué tan lejos estará la guerra? Por el tono de Tian Chen, pudieron escuchar que la guerra esta vez no fue un desastre trivial de la serie anterior de eventos. El mundo de la relojería puede verse afectado. Tian Chen asintió. Incluso si la guerra de agresión es contenida, será a escala mundial. Después del brote real, muchas situaciones serán impredecibles. Tu familia y tú estarán protegidos, estas cosas son muy sencillas. Esta noche, estaba destinada a estar insomne. De repente me enteré de que una guerra mundial está a punto de estallar y que la gente con la que me llevo todavía está relacionada con ella. Ahora todos necesitan tiempo para ordenar sus pensamientos. Apoyado en el sofá y tomando café, mi mente se hundió en el mar del alma. Punto punto punto. Solo puedo coleccionar estos, aunque no es muy importante, también se puede utilizar como referencia. Se estima que los elementos recopilados por los accesorios son solo una parte. Para ser precisos, a Aleister no le importó, e incluso se lo filtró a propósito. No importa cuánto sea, es imposible volver a recolectarlo. Un. Les diré a las legiones que presten atención, el canal espacial está a punto de conectarse y las legiones fuera del mundo están reunidas y pueden invadir este mundo en cualquier momento. El dios demonio será tratado por Orfeo, el gran rojo, Zuyé, el rey demonio Tácex, el gobernador del ángel caído a Sachel, Odín, además, a las personas que mencionaste, las protegeré personalmente, Nangon suspiró en silencio ese mes. Después de tantos años de llevarse bien entre ellos, el personaje frente a él se entendió naturalmente y no era la primera vez. Ahora, dos semanas después. Ubicación. En algún lugar del Vaticano, Basílica de San Pedro. Cardenal Peter Ugudius, ¿qué está tratando de hacer? Un anciano condecorado por el Papa miró al intruso con asombro. Este anciano, cuyo nombre es Mateulis, es el actual Papa de la Iglesia Ortodoxa en Roma, nominalmente al mando de una religión enorme con dos mil millones de creyentes. Persiga la igualdad para todos, sin embargo, él es sólo un títere después de todo. En este momento, un grupo de personas se apresuró a entrar aquí. Tú entiendes si Peter Ugudius fue seguido por algunos sacerdotes con túnicas ornamentadas y algunas personas vestidas como caballeros. La espada en la mano del caballero estaba manchada de sangre. Obviamente, antes de irrumpir en este lugar, se encontró con obstáculos, aunque es un Papa títere, todavía hay personas que lo respetan y lo protegen, por lo que probablemente será tratado en este momento. La sangre ha contaminado este lugar sagrado. El anciano estaba un poco enojado. Lamento haberle pedido al Señor por el pecado más tarde, y ahora estoy esperando el testimonio del Señor para rebatir la gloria del Señor por todo lo que está corrupto. Debido a su incompetencia, el asiento a la derecha de Dios está furioso, y ahora es el momento de aclararlo todo. Peter Ugudius caminó al frente de la multitud y dijo con lástima. El propósito es realmente claro de un vistazo. Está claro que ha comenzado a tomar el poder, e incluso ha recibido el apoyo de muchos cardenales y las altas esferas de la iglesia ortodoxa romana. En ese momento, la guerra estaba a punto de estallar. Según la situación actual, no han pasado pocos días desde el brote completo. Por lo tanto, los dos restantes del asiento a la derecha de Dios, con una gran parte de la fuerza de élite, abandonaron temporalmente el Vaticano y comenzaron a prepararse para esta guerra. En este momento, el que estaba detrás de ellos comenzó a tomar el poder y el momento fue muy bueno. Como desees. Espero que pueda estar a la altura de los dos mil millones de creyentes, el anciano cerró los ojos débilmente y lo dijo antes de que lo llevarán de la iglesia. No le preocupa su seguridad. De hecho, aunque muchas personas apoyan la toma del poder de Peter Ugudius, hay algunas líneas de fondo que no se pueden traspasar. Es su vida, esos neutrales no harán la vista gorda. Lo que le preocupa es si quien ha tomado el poder en este momento puede llevar a la iglesia ortodoxa por el camino correcto. Además, el asiento derecho de los dioses no puede quedarse de brazos cruzados. Le preocupa si estas personas frente a él tienen suficiente poder para enfrentar a las dos personas. La gloria del nuevo Dios brillará sobre nosotros, señale el camino a seguir, conceder, punto punto punto. Nuevo I. El anciano que estaba a punto de ser llevado se detuvo, sus ojos brillaron con un espeso color de asombro. Ficha de artículo 0184 Este papa, que siempre ha sido un títere, todavía no muestra resentimiento, incluso si se ha hecho con el poder ahora, pero en este momento está completamente aturdido. La iglesia sagrada, el creyente fanático, la espada cruzada empapada en sangre, esta escena es excepcionalmente contraria a la paz. Al mismo tiempo, su corazón se enfrió y una premonición siniestra surgió en su corazón. Lo que estas personas que están a punto de liderar la religión más grande del mundo, dicen y oran fervientemente, ciertamente les ha traído el título de nuevo dios. La intuición le dijo que el dios del que estaban hablando no era en el que habían creído durante miles de años. Entonces, lo que hay detrás es algo intrigante. Si este es el caso de este drama de toma de poder, es posible que el desarrollo de la situación no termine aquí, y la toma de la posición del papa puede ser solo el comienzo. Además, el mensajero detrás de escena, ¿qué planeas hacer? Preguntó el anciano con voz profunda, manteniendo una mirada tranquila, y por primera vez un destello de ira brilló. Podía aceptar la toma del poder y la rendición del cargo del papa, pero nunca se toleraría la subversión de doctrinas, creencias, etc., durante miles de años. Al principio no esperaba que esta gente tuviera mucha fe piadosa, pero fue suficiente para guiar a la iglesia ortodoxa en Roma, ahora parece que todos son herejes. Además, no son buenas intenciones. Por favor, baje y descanse bien. Esta religión con dos mil millones de creyentes, la conduciré por el camino correcto, dijo Peter Ubudius frenéticamente, abriendo los brazos. Bajo la gloria del nuevo Dios, cuando se oyó la voz, varios caballeros de la iglesia se llevaron al papa. Independientemente de cualquier conspiración, no podría contactarlos, y mucho menos detenerlos. Declarar la guerra. Empiece una guerra santa contra los herejes y los blasfemos asiento a la derecha de Dios. La fanática voz de Peter Ubudius resona en esta legendaria iglesia. Detrás de él, un cardenal, sus ojos parpadearon. Peter Ubudius tomó con éxito el poder y obtuvo el más alto derecho a hablar en la iglesia ortodoxa romana de nombre. Esta noticia se transmitió rápida y secretamente en alguna parte. Reino Unido, Londres, Lambeth Palace. A esta hora, era media tarde. Varias figuras se concentran aquí, en el té de la tarde. Inesperadamente, todavía disfrutaríamos del té de la tarde juntos así, con un vestido largo blanco y negro, una anciana que parecía tener unos 50 años, miró a la niña frente a ella y suspiró suavemente. Así es. Laura tomó el té negro elegantemente y asintió con la cabeza. El líder de la asociación mágica Down and Morning Light fue a School City y se convirtió en el suyo cuando regresó. Aunque ha habido especulaciones, todavía hay algo de emoción. Un Levinia volvió la cabeza, obviamente un poco reacia. Este es el fin del asunto, aunque haya alguna enemistad, ya no importa, ahora están todos unidos. Un auge. Laura dejó la taza de té y lentamente sacó un trozo de papel con algunas palabras que aparecían en él. Hay noticias allá, el plan fue inicialmente exitoso, nuestro té de la tarde, parece imposible continuar. Una sonrisa apareció en el rostro de Laura y miró a las personas a su lado. ¿Qué pasó? Simplemente usó a los subordinados que acechaban en la iglesia ortodoxa romana para crear confusión. La iglesia ortodoxa romana, después de que el asiente derecho de los dioses abandonara el Vaticano, estalló directamente una rebelión para tomar el poder. Esta confusión fue naturalmente planeada por Laura. Punto 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 Madre Zorro, después de escuchar el relato de Laura, Levinia murmuró. El puritano que acechaba en la iglesia ortodoxa de Roma y alcanzaba un puesto más alto era cardenal, y algunos otros ocupaban puestos medios y altos. Aunque la investigación sobre la flota de la reina y otros incidentes ha revelado mucho hace algún tiempo, el cardenal no reveló su identidad. En este incidente, estaba planeando ganarse a Peter Ubudis, pero aunque este tipo tenía grandes ambiciones, no tenía la intención de convertirse en un traidor o confabularse con otras fuerzas. No hay otra forma que usar la fuerza para manipularlo con fuerza. Esta vez, todos los hijos ocultos que acechaban en la iglesia ortodoxa de Roma fueron movilizados, un grupo de personas de alto y medio nivel fueron cortejadas y manipuladas, y la toma del poder se lanzó por la fuerza. Por supuesto, esta operación no tenía la extravagante esperanza de éxito. Aunque manipuló a Peter Ubudis y cortejó a algunos cardenales y funcionarios de alto nivel, no fue suficiente para controlar toda la iglesia ortodoxa romana. La razón principal fue la creación exitosa de luchas internas y la división forzada ahora, con esta toma de poder como fusible, la división interna se divide en varias partes. Los ambiciosos cardenales y algunos otros poderes de alto nivel, con el pretexto de que Peter Ubudis toma el poder y esconde malas intenciones, hacen sus propias cosas. Una vez terminada la guerra, los intereses se redistribuyen y Peter Ubudis puede ser expulsado. Sin embargo, estas personas que estaban ocupadas tomando el poder no esperaban que Peter Ubudis, quien fue manipulado, lanzara directamente la movilización de guerra y detonase la guerra. Declara la guerra, tú lo instruiste. Levinia miró la última información de los subordinados de la asociación y dijo afirmativamente. En este momento, el amanecer y la luz de la mañana también recibió la noticia de que la iglesia ortodoxa romana declaró oficialmente la guerra. Item 0185 Al escuchar esto, Laura se rió entre dientes, aparentemente por defecto. ¿El motivo de antemano? Comparado con el plan original, la guerra estalló ahora, sin duda más de una semana antes. Porque está listo. Laura dijo en voz baja que la flota de la reina también había sido remodelada antes de lo previsto, el canal espacial se había estabilizado y se había contactado a la gente del lado opuesto del canal. Este momento es muy adecuado. En todos los aspectos, un rastro de sabiduría brilló en los ojos de Lola y comenzó a retratar en el papel como un graffiti. Cuando todo esté listo, no hay necesidad de esperar más. Por lo tanto, tomó la iniciativa de crear esta confusión interna en la iglesia ortodoxa romana, con el propósito de facilitar la victoria ante ataques internos y externos. Además, también se tuvieron en cuenta los efectos de la guerra. Esta guerra fue iniciada por el cardenal ortodoxo romano Peter Ugudius, e incluso él declaró la guerra de manera proactiva, y ellos simplemente la enfrentaron pasivamente. Después de la victoria de la guerra, en las secuelas, puedes arrojarle todas las ollas, convirtiéndolo en el culpable de la guerra, el criminal más loco de la historia. Y no tienen que soportar estas malas influencias en absoluto, son más como los gloriosos salvadores que terminan la guerra, y son imágenes completamente positivas. Puede engañar al fondo y estabilizar rápidamente la situación. Por supuesto, estas acciones deben haber tenido en cuenta los intereses del puritanismo mismo y su futuro estatus en el mundo, esto es comprensible. Este punto puede ser entendido por algunos de ustedes en esta sala después de pensarlo un poco. Incluso si todos pertenecemos al reino eterno en el futuro, nuestra visión ya no se limita a un mundo y no hay necesidad de intrigar en absoluto. El contrato de Dios siempre pertenece al reino y no hay traición. Aún así, existe una competencia sana entre compañeros y no quieren perder ante los demás. Las fuerzas en las que nació también estarán directamente bajo sus propios subordinados en el futuro e incluso se usarán para conquistar otros mundos, por lo que se encargará un poco de eso. Después de esta guerra, en este mundo, el lado puritano obviamente se convertirá en la fuerza dominante, comparado con Levinia y los demás, obviamente es mejor. Estos son asuntos triviales. Todo bien. Laura dejó de escribir y dejó escapar un suspiro de alivio. Para aquellas violaciones que valientemente se habían apoderado del poder dentro de la iglesia ortodoxa de Roma, se dieron órdenes de continuar su intriga. Este ir, Divina Crack, Shirley, Janice, empecemos. Laura volvió a sacar algunos papeles y se activó el círculo mágico de comunicación, contactando a quienes se preparaban activamente para la batalla. Después de dar la orden, miró a la reina, Levinia, la líder del caballero que estaba detrás de la reina, y el agua en la espalda que había sido enviada antes. Mark, cooperen con el puritanismo y actúen juntos. Levinia asintió y se puso en contacto con sus subordinados al mismo tiempo. Con la presencia de Katina, todos seremos responsables de resistir cualquier intrusión en este país. Algunos de los magos del palacio, los caballeros y la asociación mágica Luz del Renacimiento, los santos Silvia y William, el agua detrás, acompañaron al movimiento puritano. Quizás, el mago Orelles, el comandante del caballero dijo con voz profunda, cuando dijo que el último mago, su tono no era muy seguro, la fuerza del oponente estaba más allá de su control. Las asociaciones mágicas y los magos libres inactivos en el Reino Unido casi han sido reclutados por varios métodos durante este periodo, y la integración del poder básicamente se ha completado. Esto es suficiente. Laura dijo con satisfacción que la parte continental de Inglaterra todavía necesita suficiente fuerza para proteger, con la Katina, la orden de los caballeros es aún más de esta tarea. Similar a la magia a gran escala del gregor antemortodoxo romano, que fue destruido dos veces, el ejército mágico de otro mundo que está a punto de llegar, naturalmente, podrá realizarlo. Una parte del ejército de magos se quedó aquí, cantando ataques mágicos de gran alcance de largo alcance, y los caballeros que custodiaban a este grupo de magos, cada uno con una clara división de trabajo. La educación de adultos rusa, Basilisa ha controlado completamente la situación, además de Sasak Zlohev, contendrán el lado nórdico. Las asociaciones mágicas dispersas también son un problema. Francia, España, Centroamérica, India, etc., no hay muchas asociaciones mágicas y las dispersas se suman, esta fuerza no es débil, ni muy fuerte. En guerra con todo el mundo, el poder del mundo actual está algo estirado, pero con el poder de otro mundo, es completamente unilateral. Solo queda, la ciudad escolar se acabó. School City, el séptimo distrito escolar. Todavía era de tarde en Europa Occidental, y la noche todavía estaba envuelta aquí. Aún así, la ciudad estaba en calma, con cambios frecuentes. En el balcón, mirando las estrellas. Esa lluvia terminó hace una semana y los arreglos para el arreglo ya se han completado. ¿Ya preparado? Está una semana antes del tiempo estimado. Justo ahora, Tianchen recibió el diálogo espiritual de Lola, esperando su orden. Entonces, comencemos. En ese momento, la luz de las estrellas comenzó a brillar, excepcionalmente deslumbrante. Toda la persona quedó suspendida en el aire, y el poder que le pertenecía comenzó a irradiar sin escrúpulos, y en un instante, un poder inexplicable barrió el mundo. El rayo de luz que llega al cielo ilumina la noche. Inumerables estrellas parecen estar unidas entre sí, formando un gran círculo mágico, como si formarán una jaula. En este momento, ciertos seres fueron expulsados por la fuerza de este mundo. Ficha de artículo 0186 No importa cuán poderosos y especiales sean, de repente se calculan así, y están fuera del mundo antes de que puedan reaccionar. Estos seres son hombres poderosos que se han subido al trono del diablo por diferentes caminos, como la mitología india, el budismo, la mitología griega, la mitología azteca, el vudú, después de mucho tiempo, no es de extrañar que algunas personas fuertes hayan nacido en el mundo de alto rango. A menos que la conciencia nazca en el mundo y, al mismo tiempo, el nacimiento del fuerte sea suprimido deliberadamente, o el mundo haya sufrido grandes cambios y el fuerte los pierda a todos. Estos dioses demoníacos son sobrenaturales y nobles, y es posible que hayan visto a otros dioses demoníacos reorganizar el mundo con indiferencia más de una vez. Incluso debido al poder abrumador, en circunstancias normales, no pone un pie en el frágil mundo. Y en este momento, ya sea duemiendo, o disfrutando de ser tratado como un dios, o, no importa lo que estuvieras haciendo, sin excepción, todos fueron echados. Quieren venir, en este momento, todos parecían atónitos. La luz de las estrellas sin fin, la construcción de una prisión mundial, con el poder del mundo de otro mundo, el poder de Tianchen, selló completamente este mundo. Auge. El mundo entero está temblando y más de una persona está bombardeando esta jaula. Esos dioses demoníacos que se originaron fuera del mundo, después de sólo un momento, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Otro mundo, invasión. Desde la barrera que bloqueó el mundo y los expulsó, sintieron el aliento de un mundo diferente, que sin duda no fue de buena fe. Por lo tanto, unieron fuerzas de forma natural. Incluso con un ataque conjunto de esta intensidad, la barrera sólo se sacudió levemente y no había señales de romperse en absoluto. Alguien estaba en un punto muerto con ellos en el mundo. Con su propia fuerza, resistieron a los dioses demoníacos que tenían más que sus manos juntas e incluso desplegaron toda su fuerza, uno puede imaginar lo fuerte que es el infiltrado. Muy fuerte, un mundo poderoso en las profundidades del caos. La otra parte, no puede haber nadie que se haya colado en nuestro mundo. Punto punto punto. Los pensamientos pasaron en el vacío y el caos. Naturalmente, conocen el caos sin fin fuera del mundo y también han observado otros mundos cercanos, pero son básicamente mundos de bajo nivel. O el mundo desolado sin vitalidad, o el mundo de la gente común, hasta donde está, no he seguido explorándolo. Cuanto más fuerte eres, más temes a lo desconocido. Quizás, los largos años han borrado sus ambiciones cuando solían cargar hacia el trono del dios demonio, y ahora son sólo aborígenes que disfrutan de un estatus trascendente. Según la declaración en la línea de destino original, el dios demonio puede reorganizar el mundo y crear el mundo, basándose esencialmente en el origen mundial de este mundo, similar a la autoridad VIP. El mundo se puede modificar e incluso restablecer a voluntad, pero no es la existencia del creador. Fuera del mundo, ¿qué hacer? Pd. La configuración es diferente a la original, consulte la distorsión de la información. En términos de fuerza, son de nivel 7 y no tienen nada de especial. Auge. El rayo de luz rojo y onírico provenía de las profundidades del caos. Frente al ataque repentino, estos dioses demoníacos analizaron la intensidad de ese ataque en un instante y se dieron cuenta de que sólo uno de ellos no podía resistirse en absoluto. Inmediatamente dejé de seguir atacando esa capa de barreras, y sus propios métodos de defensa únicos mostraron instantáneamente, y surgieron innumerables textos, hechizos, matrices mágicas, incluso provocó un flujo turbulento del vacío. Las runas y el círculo mágico continuaron siendo aniquilados y reorganizados al mismo tiempo que fueron destruidos, después de mucho tiempo resistieron con firmeza. El caos cerca del mundo prohibido está lleno de energía antidisturbios y vacío retorcido. Las batallas de esta escala e intensidad son raras incluso en un caos sin fin. El golpe justo ahora rompió directamente un mundo estéril de nivel mundial de bajo nivel en el camino y las consecuencias también empujaron al mundo cercano lejos de este vacío. En su mirada, un lado del mundo se movió rápidamente hacia este lado. Este mundo parece haberse transformado en una pura fortaleza de guerra, con luz infinita, innumerables runas y magníficos templos en el mundo. Este mundo de avanzada, después de años de transformación, se ha convertido en un arma de guerra super grande y extremadamente poderosa. El que vino con el mundo era un dragón rojo y se podía ver vagamente que dentro del mundo que se avecinaba, se levantaban muchas figuras. A juzgar por el aliento, cada uno no es más débil que ellos y los hay incluso más fuertes. Tienen diferentes sistemas. No es como ser del mismo mundo, vampiros, dragones, ángeles, demonios, dioses, es más como una mezcolanza, lo que representa mucho significado. Quizás, esto no es sólo una invasión de otro mundo, sino más como una coalición de muchos mundos. O es una fuerza terrible que une muchos mundos. El primer tipo de especulación aún puede tener espacio para la negociación, después de todo, los intereses internos de la otra parte son inconsistentes y son independientes, mientras que el segundo tipo de especulación no está dispuesta a pensar en ello. Hom. Uno de los ojos de la chica demonio parpadeó. Ella notó que en la colisión con este rayo de luz roja en este momento, la barrera que originalmente bloqueaba el mundo parecía haber roto una brecha temporal. Lo dejaste a propósito, o ficha de artículo 0187. Este pensamiento sólo duró un momento, y la chica del dios demonio no dudó mucho antes de que los otros dioses demonio pudieran reaccionar, instantáneamente se hundió en él. Este movimiento sucedió en un instante. Cuando los otros dioses demonios notaron esta grieta inestable, la cerraron incluso antes de disparar. Otindus, parece haber entrado en el mundo, suficiente y los dioses demoníacos intercambiaron sus mentes, y esta escena es de hecho un gran avance para ellos. Ahora que ha entrado con éxito en el mundo, el dios demonio puede reorganizar el mundo y destruirlo de forma natural. Los conquistadores del lado opuesto definitivamente tendrán algunos escrúpulos. A menos que quieran un mundo devastado. Incluso si hay un invasor más fuerte en el mundo, en su opinión, Otindus no es un oponente, pero aún se puede hacer para destruir el mundo. Por lo tanto, puede ser posible negociar. De hecho, este es el caso. Desde la perspectiva del agresor, es completamente correcto. Sin embargo, no conocían la utilidad específica de esta barrera para bloquear el mundo entero. Simplemente adivinaron que esta barrera les impedía regresar al mundo, para que la civilización dentro del mundo no fuera destruida por su nivel de batalla. Sin embargo, no vieron la efectividad específica de la barrera. No sólo los está expulsando e impidiendo que entren, sino que, lo que es más importante, aquellos que ingresen a este mundo con rango 7 o superior serán suprimidos por la fuerza al rango 6. Una vez que fuerces la resistencia, serás excluido del mundo o reprimido. En cuanto a por qué fueron expulsados del mundo, porque hay demasiados dioses demoníacos, Tianchen sólo suprime a un gran grupo de ellos y puede haber accidentes. Después de todo, son los 7 rangos. Aunque todos son mucho más débiles que él, después de todo están en el mismo nivel. No descarta que la otra parte tenga medios especiales que puedan recuperarse temporalmente. Incluso si no, se puede autodestruir. Si un gran número de dioses demoníacos no necesita un gran número, siempre y cuando 3 o 5 se exploten, incluso si Tianchen tuviera que huir, definitivamente resultaría herido si se resistía directamente. Al mismo tiempo, si explotabas y luchabas en el mundo, esta civilización mundial estaba básicamente discapacitada. Teniendo en cuenta esta serie de posibilidades, con el fin de asegurar el éxito absoluto y acabar con todos los accidentes, se tomó este poco de tiempo para expulsarlos a todos del mundo. Pero ahora, si solo necesitas lidiar con un dios demonio de una manera dedicada y enfocada, sería mucho más simple. Seguro que la capturará viva y hará que su autodestrucción sea imposible. Por lo tanto, cuando notó que Otinus iba a entrar por esta grieta, Tianchen no la cerró la primera vez, ni le impidió moverse. En el vacío, se elevó una luna roja. Magia destructora, armas ligeras, pilares de fuego en forma de cruz violeta, innumerables ataques, en este momento, sumergieron casi directamente el vacío. Para ser honesto, básicamente no hubo suspenso en esta batalla, usando el doble de oponentes en el mismo nivel, e incluso Greadredior Peus. Asegúrate de al menos un asedio 1 contra 2, y los dos últimos pueden derrotar a más de la mitad de los oponentes. En cuanto al 1 a 1, lo siento, esto no es popular aquí. ¿Por qué todavía tenemos una ventaja? Es un comportamiento de retraso mental. La guerra fuera del mundo ya ha comenzado y dentro del mundo también ha comenzado. En el mismo momento, Europa Occidental. Londres, Inglaterra, Puritano, Catedral de San Jorge. Omi. El círculo mágico está funcionando e innumerables runas fluyen. Rápidamente se formó una puerta plateada en la iglesia, esta es la puerta del espacio del establo, que ha sido completamente terminada en este momento. Tread, Tread. Vagamente, se escuchan pasos a través de la puerta. En la puerta, una mujer elegante salió lentamente. Ha llegado el momento siguiente, la noche. La luz de toda Europa Occidental fue quitada en este momento, las estrellas se volvieron cada vez más deslumbrantes e innumerables rayos de luz fluyeron en el cielo nocturno. Grupo de meteoritos, hermoso pero con un escalofrío moraz. Inmediatamente después de ella, una niña vestida como una niña mágica en la puerta saltó felizmente y las dos formaron un fuerte contraste. Soy el gerente aquí, Laura, tú. Maya Yotsuba. Serapín. Serapín agitó su varita mágica y lo saludó felizmente. Estas fueron solo las dos primeras personas, después de lo cual, un grupo de figuras salió por la puerta. Chica rubia con aspecto de hada, maga heroica, hombre rubio y vigoroso que lleva una espada, anciano con ojos de lobo, cada figura representa a un hombre fuerte de nivel 6, no más débil que ella, e incluso una gran parte de ella se siente como una fuerte amenaza. Lo dejo en tus manos. Tienes que ir al lejano oriente y servir de guardaespaldas, la niña que sostenía la sombrilla hizo un leve gesto y desapareció en el vacío. Antes de que Nangon se fuera ese mes, tiró su puerta del espacio mágica, que fue hecha por Tianchen imitando la puerta del tiempo y el espacio, y construyó un canal de transmisión. La puerta no es grande y la cantidad de legiones que pueden pasar a la vez es pequeña, por lo que es necesario vigilarla, en este caso es fácil que se interrumpa la transmisión. En este momento, se reveló el papel de Katina y los caballeros, y pudieron bloquear muy bien a los atacantes. Ciudad escolar, séptimo distrito escolar. Has llegado. Te lo entregaron. Hum. Al lado de Tianchen, una joven emergió del vacío y desapareció de nuevo al momento siguiente. Dios diablo, Ortindus. Luego, miró la figura que se le acercó. Ficha de artículo 0188 En el cielo nocturno, una figura aterrizó lentamente. Esta es una chica extraña que se ve muy joven en apariencia, similar a Misaka Mikoto y otros. En cuanto a la edad real, no hay necesidad de prestar atención. Tiene cabello rubio largo y ondulado, ojos verdes, sombrero de bruja, capa y abrigo de cuero negro, que son bastante reveladores. La mosca del ungüento es que su ojo derecho está cubierto por una máscara negra. No es exacto decir eso, no es tanto un defecto en la belleza, sino una extraña perfección, y no hará que la gente se sienta violada, y mucho menos repugnante. Flotando en el cielo nocturno, exuda una sensación de presencia muy fuerte. El diablo Ortindus, un mago llamado el dios principal Odín, es una existencia poderosa en el trono del diablo en este mundo. Un. Otinus frunció el ceño, miró las estrellas en la noche y la barrera en forma de jaula que no podían romper juntos. Ha sido completamente suprimido. Podía sentir que después de descender al interior del mundo, su poder fue reprimido por la fuerza. El poder del dios demonio, que puede cambiar el mundo con gestos, es demasiado poderoso para controlarla, pero es innegable que es lo suficientemente fuerte. Y ahora, el poder se mantiene en el punto crítico debajo del dios demonio, que es equivalente al dios cuasi demonio, aunque todavía es fuerte, pero en comparación con antes, hay una diferencia cualitativa. Acostumbrado a una fuerza poderosa, repentinamente perdido, un poco incómodo por un tiempo. Esto significa que incluso en el mundo, ella ya no es tan invencible y vagamente siente mucho poder que puede amenazarla. Además de la existencia de otro mundo que desciende, también está la existencia de este mundo, pensando en esto, dirigió su mirada en cierta dirección, y en esa dirección se encontraba un edificio sin ventanas. ¿Es el mundo una amenaza? No puedo hacerlo y no me interesa, los ojos de Otinus parpadearon y escuchó la petición de los dioses demoníacos fuera del mundo. Esos dioses demoníacos tienen el presentimiento de que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Los poderosos enemigos que se encuentran fuera del mundo, incluso uno a uno, no están seguros, y mucho menos el dragón rojo y la chica que emana un silencio eterno, estos seres pueden al menos igualar a los dioses demoníacos con más de una mano, y tal vez incluso, en pocas palabras, la derrota es sólo cuestión de tiempo. Y entregarse incondicionalmente, dejar el propio destino a la otra parte para que decida, porque los fuertes, pocas veces lo aceptarán, su arrogancia no lo permite. Por tanto, es comprensible que sigan resistiendo para obtener capital de negociación. Ya perdió. Incluso si quisiera hacer lo que le pidieron, no podría hacerlo ahora. Mientras exista esta barrera, el mundo no permitirá que exista el poder del dios demonio. Ella ha tratado de romper la represión, pero obviamente fracasó. Es más, ella no está interesada en hacer esto en absoluto, sólo actúa según sus propios deseos. En muchos casos, cuanto más fuerte es la existencia, menos no sabes lo que estás pensando, más fácil es arrinconar y más fácil enredar algunas cosas inexplicables. ¿Por qué debería escuchar esto? También déjame entrar, Otinus preguntó con calma, ya que incluso los dioses demonios no pueden atravesar la barrera juntos, no hay razón por la que los dioses demonios puedan transmitir la información. Además, hay dudas de poder entrar al mundo, si la conjetura es correcta, la persona que tenía enfrente lo hizo. El poder del dios demonio fue suprimido y el plan de la lanza del dios principal aún era invisible, su poder no estaba aquí y su situación actual no era optimista. Apareció sólo en el campamento base del lado de la ciencia y se topó directamente con él, el jefe detrás de la invasión de otro mundo. Aún así, todavía está muy tranquilo. Deja que escuches estos informes, sólo quiero encontrar a alguien que se una a mí en la admiración de esos dioses demoníacos que alguna vez fueron separados, de hecho, también sentirás miedo y lucha. He visto demasiado de esto, así que no quiero tener este tipo de final para poder estimularme. Tianchen miró la guerra fuera del mundo y suspiró inexplicablemente. Los de séptimo orden, incluso si se colocan en el mundo sin fin, son los más fuertes, trascienden el mundo y ahora, como cortar verduras, están a punto de ser estrangulados en lotes. Incluso como instigador, hay un sentimiento de tristeza en el conejo y el zorro. Puede que sea hipocresía, pero esta es la verdad. Y esa grieta es sólo un accidente. Esa grieta fue originalmente un accidente causado por el ataque del Gran Rojo. Acabo de ver a alguien que estaba desesperado, así que la dejé entrar a dar un paseo. No esperaba que alguien entrara de repente. Ya que quieres entrar, no importa si te dejas entrar. Además, si ingresas al interior del mundo, significa que no hay un dios demonio fuera del mundo, y será más fácil resolver la batalla fuera del mundo, dijo Tianchen con indiferencia. Sin un dios demonio, entonces la situación de batalla ya unilateral empeorará naturalmente. Tianchen naturalmente no detendrá esta situación, y estoy feliz de verlo. En cuanto a ti, no quiero saber tu propósito de entrar al mundo, ni te dejaré ir, entonces y auge. Justo cuando Tianchen estaba a punto de disparar, un poder inexplicable envolvió repentinamente a toda la ciudad. A lo lejos, aparecieron decenas de cosas parecidas a alas de ángel, y sus ojos penetraron instantáneamente a través de numerosos obstáculos y vieron la figura con el halo sobre su cabeza. Ficha de artículo 0189 Al mirar la figura en la distancia, un rastro de sorpresa brilló en los ojos de Tianchen. Naturalmente, sabía que era esa cosa, ya era un cuerpo completo, un ángel artificial con la fuerza del arcángel de la cruz. Por supuesto, si fuera sólo esto, no sería gran cosa, incluso si fuera contra el reprimido Otindus, básicamente no había posibilidad de ganar. De hecho, bajo esta gran barrera que bloquea al mundo entero, no importa cuántos cálculos tenga Aleister, cuántos diseños haya, no tiene ningún sentido. Es como ser arrojado directamente de la mesa. No importa cuántos planes tuviera, no tendría más remedio que admitirlo cuando se enfrentara a tal situación. Dio un paso atrás y dijo que incluso si tuviera los medios para rivalizar con el dios demonio, sería inútil en este momento. Aleister y Edwards deben estar al tanto de las batallas actuales en todo el mundo. Además, incluso si ahora está bloqueado por una barrera y no puede observar fuera del mundo, debe haber escuchado la conversación entre Tianchen y Otindus. Sin mencionar esto, Tianchen, que está en la puerta de su casa, no es una exhibición. Como el cerebro de la disposición de la barrera, su propia fuerza no tiene influencia. Siempre que no luchen a gran escala y usen el poder del alma y otras habilidades de bajo movimiento, no causarán un daño mayor y se pueden usar para lidiar con ellos. Según el personaje de Aleister, es imposible gritar para mantener la paz mundial y resistir desesperadamente a los invasores de otro mundo, a menos que su cerebro se rompa repentinamente. En términos generales, es un tipo racional y calculador. Por lo tanto, si eliges liberar ángeles artificiales en este momento, todo lo que puedes pensar es... ¡Tú ganas! En este momento, sonó una voz. Se rindió. Este ángel artificial es su sinceridad. En pocas palabras, si es enviado a atacar a Ortindus, incluso si no es un oponente, esto también es una actitud. En este momento, ¿todavía mantienes tus manos? Parece que la sinceridad no es suficiente, las... dos personas en el edificio, Tianchen arqueó las cejas, pensando que las conversaciones de paz no son tan fáciles, y tienen que demostrar valor. Una revista, no le disgusta, controla muchos mundos, y hay gente más ambiciosa. A veces, la ambición es un catalizador, haciéndose más fuerte la ambición, el poder, los líderes de las distintas potencias mundiales, cual no tiene ambiciones. Puede acomodarlo por completo, o no le importa en absoluto. Además, el contrato grabado en la parte más profunda del alma es imposible de traicionar en absoluto, a menos que Tianchen cuelgue solo y todo el reino y el sistema de dioses colapsen. En el barco ladrón, no tienes que pensar en salir de él, probablemente eso es lo que significó. Lo haremos. Sonó una voz ruidosa, y Aleister tampoco la refutó. Sabía en mi corazón que en este momento, no había lugar para regatear, de lo contrario el edificio recibiría un golpe atronador del oponente en el siguiente instante. Golpe fuerte. Tianchen lo señaló con indiferencia y aparecieron unas cortinas de luz. Esta era una imagen de batallas en varias partes del mundo. India, Centroamérica, estos lugares te quedan a tu cargo. Estos sistemas pueden haber estado fuera de los dioses demoníacos, pero todos están bloqueados del mundo en este momento y no pueden regresar. Tianchen señaló varios lugares al azar, no necesitaba saber cómo Aleister y los demás hicieron sus movimientos, y en qué forma mostrarían su fuerza. Siempre que se cumpla el propósito. Con Aleister y los demás, incluso si estas fuerzas tienen potencias ocultas, son comparables a los santos de la cruz y no tienen resistencia contra ellos. No pasó mucho tiempo para que las tres respiraciones desaparecieran en la ciudad de la academia. Un trozo de papel ilusorio, flotando en el aire, con dos huellas de alma en él, y luego desapareció repentinamente. Esto es un contrato, sólo así podemos creerlo. Lejano oriente, muchos planes de respaldo son redundantes, pero están muy bien informados sobre asuntos actuales, Tianchen suspiró ligeramente. La serie de arreglos que había preparado antes ahora son todos redundantes, cuando sus palabras cayeron, agua negra se filtró del suelo en esta ciudad y áreas cercanas, y finalmente se precipitó hacia el cielo, formando nupes negras. Al mismo tiempo, las nupes negras se mezclan con muchas formas de vida elemental en forma de gota. Las vastas nupes negras se dirigieron hacia Europa. Originalmente, estos tenían la intención de suprimir directamente la ciudad de la academia y las asociaciones mágicas dispersas en este país después del estallido de la guerra, pero ahora se colocan en otros lugares. Esto es... Son ellos. Cuando Otinus vio cierta foto, se sorprendió. Era un campo de batalla en un lugar determinado. El lugar podría ser un llano, pero ahora no puedo ver dónde está. Esto también significa que los dos lados están de frente. El campo de batalla fue feroz y el terreno quedó completamente destruido. Uno de ellos está en orden. El enorme ejército mágico, comandado por Loreley, canta magia a gran escala y magia defensiva, y ataca con calma. Lo contrario es más miserable, la alineación es muy desordenada, además, el cielo sigue cayendo rayos de luz para bombardearlos, es un golpe mágico de largo alcance. En el Reino Unido, hay varios batallones mágicos que se especializan en cánticos mágicos y atacan varios campos de batalla de forma remota. Además, hay vampiros y muertos que los aserían. Su fuerza es buena. Apenas pueden sostener la legión mágica de Loreley, el antepasado de los muertos, y la legión chupa sangre del verdadero antepasado, al mirar la pantalla, Tian Chen envió un poco más, su poder de asociación mágica es realmente bueno. Item 0190 La batalla en la imagen probablemente no tomó mucho tiempo al principio, y parece que puede durar un tiempo, pero será unilateral en un tiempo. La fuerza de los dos lados no está al mismo nivel en absoluto. Loreley ya, los verdaderos ancestros que devoraron la sangre asaltan el mundo, los ancestros de varios hombres muertos como Meili, Anson, Lomon y Van Zeym en el mundo de la luna, el número de aviones de seis niveles es varias veces mayor que el del bando contrario, y el número de poderes de combate de nivel medio y bajo es también varias veces mayor que el del bando contrario, más el apoyo de largo alcance. Aún así, Loreley ya no tenía prisa por el éxito, sino que adoptó una táctica segura y, en lugar de apresurarse, llevó a cabo un bombardeo de largo alcance. Gran magia, magia ritual, ataque de bestias, ciudad mágica, bala mágica, avance y apriete el espacio de actividad opuesto capa por capa. Bloqueando su retirada, pero sin luchar a muerte con ellos, el ataque de largo alcance opuesto tiene una defensa mágica especial, y una vez que se apresuran, planean luchar hasta la muerte. Loreley usará la potencia de fuego para suprimir y destruir el terreno al mismo tiempo, obligándolo a retirarse. Consumir constantemente el poder mágico, el equipo y los recursos de los miembros de esta asociación mágica, y al mismo tiempo causarles presión mental. Parece que se están preparando para triturarlos lentamente hasta morir. Este enfoque puede minimizar las bajas. Si vas directo y lo haces con fuerza, la otra parte sabe que perderás. Explosión, autolesión y cosas por el estilo, supongo que no lo salvarás. En este momento, en la imagen, apareció una niña con enormes alas de agua. Parece que han llegado a educación de adultos de Rusia, Sasa, Basilisa y otros, está casi terminado. Tian Chen dijo rotundamente, a su llegada, el contraste de poder fue una vez más sesgado hacia Lorelia. Auge. Otinus estaba lleno de poder mágico y casi se llevó las nupes negras que flotaban sobre su cabeza. Al mirar los cadáveres caídos en la pantalla, así como la figura que lucha por sostenerse, es posible que no te importe mucho, pero definitivamente habrá algunas fluctuaciones. Hoy en día, incluso si es reprimida por su fuerza, solo tiene el nivel de un dios cuasi diablo, pero la explosión de poder mágico es bastante considerable. Apareció un agujero claro en la nube negra, y la luna oscurecida se podía ver vagamente. Luz de luna, derramada de nuevo. En este momento, se mató una gran cantidad de criaturas en forma de gota en la nube negra. Después de todo, eran solo carne de cañón producida en masa con la herramienta mágica creación de Warcraft. La fuerza es solo de segundo orden, lo que equivale a un mago de nivel relativamente bajo, o del tipo que no se ha estudiado durante algunos años. En el límite de sexto orden, dijo con precisión que el fuerte de séptimo orden, bajo el impacto del poder mágico explosivo, fue atrapado directamente en un segundo grande. La nube negra bloqueó rápidamente el agujero y solo un puñado de personas murieron, lo que no tuvo ningún efecto. Grieta. De repente apareció una grieta espacial que envolvió la nube negra. Una vez más, se estima que se encuentra en las fronteras de Europa, esta enorme cantidad de carne de cañón será arrojada a las inmediaciones de Italia, Francia y España. Ahora parte del poder fiel de la iglesia ortodoxa romana, el asiento correcto de Dios, los restos de los caballeros franceses de Orleans y la secta de la estrella española se concentran allí. Aunque los dos últimos sufrieron grandes pérdidas y casi desaparecieron debido al agua y el cielo en la parte trasera, todavía quedaban muchos restos y su atractivo. En el reino de Europa Occidental, hay muchas fuerzas concentradas y no es en absoluto más pequeño que el del campo de batalla de Lorelia. Tu corazón está un poco desordenado. No parecen ser tan triviales como pensaban. Aunque no pensé en usarlos para amenazarte al principio, ya que viste esta escena por accidente, entonces no me importa usarla, los medios no son importantes, lo que se necesita es el resultado. Tianchen no tuvo mucha perseverancia, hablando de eso, la conspiración, el asedio, las amenazas, los disparos de ladrillos negros, etc., ya eran muy hábiles y la moralidad ya había sido negativa. Europa Occidental, la frontera francesa. Esta es una ciudad remota y desierta y debido al efecto de la dispersión inactiva no hay nadie cerca. Aquí, una parte de las fuerzas entre los dos lados se enfrentan aquí. A un lado estaba un joven rubio que llevaba una espada, un anciano con aspecto de lobo y al otro era un hombre blanco delgado con un vestido verde holgado. Además, cada uno trajo un grupo de subordinados. En el proceso de conquistar otro mundo, siempre puedes encontrarte con los fuertes, el hombre rubio que portaba la espada sonrió cordialmente, sus ojos brillaban con un fuerte sentido de guerra. ¡Qué pasión! Salvatore Tony finalmente ha podido desafiar a los fuertes desde que dejó el mundo asesino de dioses. Este tipo de vida es muy interesante para él. Por supuesto, en comparación con la batalla punto a punto entre colegas en el reino eterno, prefiere este tipo de batalla en otro mundo e ir a lucha sin reservas. Padre, déjame que me lo deje. No permito nada que no pueda abrir, Salvatore Tony cantó la palabra espíritu, y la mano de carne y hueso se transformó en una mano de metal plateado, y el violento poder de la maldición envolvió el arma. El enorme poder envolvió a toda la ciudad. Consideración prioritaria. La magia baja, el cuerpo humano sube el lugar de la izquierda reaccionó instantáneamente. Auge. Bajo el tajo, la tierra se hizo añicos como un terremoto, y toda la ciudad fue destruida instantáneamente, incluidos ríos y bosques no muy lejos. Frente a los magos de la iglesia ortodoxa romana y otras fuerzas, incluso si el ataque no está dirigido a ellos, bajo las consecuencias, los menos poderosos se convertirán directamente en cenizas volantes. Item 0191 A excepción de algunos obispos, cuadros de asociaciones mágicas y élites de este nivel, sobrevivieron a las secuelas hace un momento, pero todos eran miserables. Casi todos han sufrido lesiones graves y hay muchos que se han roto las manos y los pies. Llamada. El viento barrió y el polvo fue barrido en un instante. El poder del viento rápido y las olas embravecidas se extendió, e incluso si fue solo una ráfaga de viento, no se usó ningún poder real. A toda la ciudad aún no le quedaban ruinas. Como siempre, el impulso, había una luz verde en los ojos del marqués de Woban, aunque lo dijo, en realidad estaba muy cauteloso y parecía estar insatisfecho con que le robaran a su oponente. Este es el poder del asesino de Dios, al menos comparable al de los mejores santos de este mundo. Una vez, Salvatore Tony y el marqués de Woban simplemente mataron a los dioses del incumplimiento, y la fuerza de los dioses del incumplimiento fue generalmente solo de nivel 5, que era muy débil. Naturalmente, los apodan Godkillers, que es un nombre poco apropiado y muy irónico. Y en estos años, ya han entrado en la sexta etapa, y todavía están matando a los dioses en la batalla con los dioses del espacio de la reencarnación y rectificando el nombre del asesino de dioses. Hoy en día, está verdaderamente sublimado al mismo nivel que los dioses. Hablando de eso, a ese espacio de reencarnación no se le ha prestado atención por un tiempo. En la primera batalla, después de que Tianchen y los demás lo paralizaran, continuaron dejando que Campanula Cea y Xialua se tambalearan, exprimiendo la plusvalía del espacio de reencarnación. Con su visión actual, ese poder ya es un poco menos, después de todo, el gobernante más fuerte es solo una posición inferior de séptimo orden medio lisiada. Contando el tiempo, han pasado varios años. Se estima que hay muchos mundos que se encuentran en el espacio de la reencarnación. El mundo de alto nivel es básicamente imposible, y no tienen la fuerza, pero el mundo de nivel medio puede tenerla. Obtener esas coordenadas mundiales no es poca cosa, después de todo, en el caos sin fin, incluso en el mundo intermedio, no es fácil encontrarlo. Después de la invasión del mundo prohibido esta vez, debería ser rematado fácilmente las pequeñas patas de mosquito son carne. Resistí este golpe y leso, un oponente raro, Salvatore Tony clavó su espada en el suelo y sonrió de buena gana. Hasta el día de hoy, la espada en su mano ya no es la mercancía habitual producida en masa. Aunque su poder no requiere mucho del arma en sí, puede usar espadas de hierro ordinarias, pero si se reemplaza con una herramienta mágica, naturalmente aumentará considerablemente. Maestro, es tu turno. Al percibir la débil mirada detrás de él, Tony estaba un poco sudoroso. Este anciano, lo había desafiado muchas veces, y se reparaba miserablemente cada vez. Parecía que esta vez quería agarrar al oponente, llegó primero y, como no ganó, tomó la iniciativa de retirarse. Hum. El lugar de la izquierda era un poco vergonzoso. Justo ahora, usó el castigo ligero por primera vez para cambiar el orden de prioridad, excepto que estaba un poco avergonzado y no herido. Aún así, la carga es enorme. Aunque en teoría solo hay un defecto de castigo ligero, los elementos de prioridad solo se pueden aplicar a un tipo a la vez, y es imposible tratar con la mayoría de los objetos a la vez. Pero también depende de la situación real. Si se reemplaza a Ludoao y Zuyue, se pueden convertir en escoria con un solo golpe, y el nivel de fuerza no es un nivel. Pero ahora, el golpe de Salvatore Tong estaba un poco más allá de su fuerza, y después de otro o dos, no tenía confianza para resistirlo de nuevo. La brecha entre el rango inferior del sexto rango y el rango medio del sexto rango, aunque no se puede decir que no haya diferencia entre el cielo y el lugar, pero al menos la tierra de la izquierda no tiene la capacidad de luchar a través de las filas. Además, parece que el oponente todavía se está preparando para tomar turnos, su propia fuerza lo supera y todavía está jugando a la guerra de ruedas. Y muchos más si el aura blasfema en ti es la misma que la de la monja adulta rusa, en ese momento, empezó. El rostro de la izquierda cambió drásticamente. Después del incidente de la caída del ángel, la niña que apareció de repente fue la monja que robó el poder de Dios del arcángel. Ahora parece que ella es tan similar a las dos personas, si no hay rastro de contacto, él no lo creería. ¿Es del mismo tipo? Escuchándote, parece que alguien en este mundo se ha convertido en nuestro tipo. Si es lo que dijiste, solo puede ser la letra de esa persona, un rayo de sorpresa brilló en los ojos del marqués de Woban, la versión reformada y mejorada del ritual del asesino de dioses, y muchas personas en todo el reino eterno conocían la técnica. Aunque sabe cómo operarlo, solo un número limitado de personas puede hacerlo para lograr la perfección, y en este mundo, solo puede ser la letra de Tianchen. Los que se interponen en el camino se resuelven primero. Omi. El marqués de Woban dio un paso adelante, sus débiles pupilas verdes brillando con una luz extraña. En un instante, en el lado izquierdo, los magos y sacerdotes que sobrevivieron a las secuelas de hace un momento estaban todos salados y perdieron por completo su vitalidad. Aunque este poder es de poca utilidad para el mismo nivel, se le puede llamar un asesino misceláneo. Estos escoria débiles que están al menos dos niveles por debajo de él pueden ser asesinados sin excepción. Objetivo de la misión logrado. Ahora es tu turno y un toque de sed de sangre brilló en los ojos del marqués de Woban y su postura cambió de una figura humana a un lobo caminando erguido con cabello plateado. Punto punto punto. Al ver esta escena, el lugar de la izquierda también se veía sombrío. Ficha de artículo 0192 Hoy en día, el puritanismo británico lanzó descaradamente una guerra mundial y la educación de adultos de Rusia responde, junto con el poder de otro mundo, el mundo entero está en confusión. Como la secta más grande de la cruz, frente a esta situación, naturalmente desempeña el papel de líder. Debido a este nivel de rectitud, el asiento a la derecha de Dios logró fusionar un gran número de pequeñas ramas de la secta cruzada, e incluso asociaciones mágicas de otros sistemas. Frente a un flujo constante de enemigos, la única explicación posible es la existencia de canales espaciales. Por lo tanto, el fuego de la derecha y otros líderes de asociaciones mágicas sólo pueden llevar a las fuerzas principales de varias fuerzas a morder la vale y atacar el continente británico a través del mar. El objetivo, naturalmente, es destruir el canal espacial para que el oponente pueda aumentar las tropas. Irónicamente, el jefe que desencadenó una guerra mundial en la línea del destino original es ahora el salvador que dirige las fuerzas para expulsar a los invasores. Una parte de las fuerzas lideradas por la tierra de la izquierda planeaba converger en secreto con la asociación mágica nórdica, pero se encontraron con dos asesinos de dioses en la frontera francesa. Y ahora, todos sus subordinados han muerto. En este momento, ya había desarrollado la idea de huir, deshacerse de estos dos blasfemos, atravesar todo el territorio de Francia lo más rápido posible y converger con el fuego de la derecha. Eres tímido. Supongo, ¿estás planeando escapar? Salvatore Tony mencionó la espada, todavía con una sonrisa cordial en su rostro, por supuesto, desde el lugar de la izquierda, esta sonrisa era muy peligrosa. Este movimiento dejó en claro que no se le permitiría irse. Por cierto, si quieres encontrarte con aquellos que están atacando el continente británico, entonces, lamentablemente, ya están abrumados. Ahí, tal vez todavía puedas ver a los ángeles en tu biblia ahora, aunque su dios leal es el mejor de nuestro lado, punto punto punto. Mientras Salvatore Tony hablaba, el cielo se volvió sombrío y espesas nupes oscuras oscurecieron el sol. Auge. Guau. Pronto, su voz se vio abrumada por el sonido que resona en todo el mundo. El lugar en el extremo izquierdo fue instantáneamente tragado por tormentas y relámpagos. Se inició la batalla sin suspenso. La fuerza del marqués de Boban es mucho más fuerte que la de Salvatore Tony, lo que hará que sea más fácil lidiar con la tierra de la izquierda. Esta batalla no duró mucho. Para ser precisos, solo duró menos de cinco minutos, y la mayoría de las veces se parecía más al átigo a un cadáver que había sido completamente despedazado y luego convertido en coca. Una vez finalizado el campo de batalla aquí, la situación en Europa central y occidental es una conclusión inevitable. En el campo de batalla nórdico, no pasó mucho tiempo, Europa del Este ya estaba ocupada por el adultismo ruso y la iglesia ortodoxa romana en el sur de Europa ya estaba en conflicto civil. Solo necesitas enviar algo más de potencia para nivelarlo fácilmente. Luchando en todo el mundo, la mayoría de los lugares pronto serán suprimidos, Aleister ha tomado medidas, hasta ahora, básicamente solo queda el fuego del lado derecho. La batalla aquí casi ha terminado. André, el Vaticano te lo dejará a ti. Vamos al continente británico, espero que podamos ponernos al día, aquí no hay suficientes puntos, Salvatore Tommy dijo a sus hombres que era el gran caballero que lo había estado siguiendo desde el mundo del asesino de Ligades. Mi lobo te seguirá. Huella. El marqués de Guayán volvió a su estado original y convocó al lobo blanco. Debido al fortalecimiento deliberado de la fuerza de la manada de lobos, el número era solo más de 100. Todos estos lobos están cerca del nivel 5, lo que puede considerarse una fuerza considerable. Junto con el poder de la rebelión dentro de la iglesia ortodoxa romana y la sociedad mágica del mundo gotkiller dirigida por André, es suficiente para romper el Vaticano. Entiendo. André respondió solemnemente cuando escuchó las palabras. Liderar una guerra que está destinada de ganar y atravesar el campamento base más fuerte del mundo de alto rango será un punto culminante adicional en su currículum. Esta es una oportunidad para que se destaque. En este país cada vez más magnífico, mientras no alcance el nivel 6, la competencia es extremadamente feroz y es fácil que se le exprima. En esta guerra, las fuerzas de todos los mundos compiten para ganar la atención de la cima. Eres bastante bueno con tus subordinados. El marqués de Guayan lo miró y, aunque estaba un poco sorprendido por esta estúpida decisión, no le importó hacer una mueca. En comparación con los demás, estaba rodeado de sirvientes de los muertos. Aunque Tianchen había perdido mucho al principio, también lo había recuperado en la guerra a lo largo de los años. Todos son colegas y son personas de alto nivel. No tienen enredos de intereses. Las fuerzas del mundo, no importa cómo compitan, solo miran a las que están por encima del nivel sexto. Padre, puedo aceptar algunos discípulos y asistentes cuando tengo tiempo, y hay un montón de muertos a mi alrededor todo el día. ¿No crees que esto es muy aburrido? Cruzando el canal de la Mancha, el continente británico. Cerca de la costa, esta guerra más grande ya ha comenzado aquí, si nada más, sería la última guerra del mundo. En este momento, este campo de batalla está envuelto por la noche. Las estrellas brillaron e innumerables rayos de luz cayeron como un grupo de meteoros. Al mismo tiempo, caía una lluvia negra. Ficha de artículo 0193. El área cercana de decenas de kilómetros está completamente envuelta por la noche estrellada sin luna, como un reino, se puede decir que el vecindario está completamente alienado. Este es el mundo de Nighty Meteor Group. Innumerables rayos de luz que caen en una lluvia de meteoritos son hermosos y eternos, pero en este choque silencioso, está lleno de la máxima intención asesina. Esta es la magia única de Yotsuba Maya y cuando su fuerza alcanza el sexto paso, ha dado un salto cualitativo. Estos innumerables rayos de luz pueden abrir agujeros en el objetivo para que pase la luz. En teoría, pueden ignorar la defensa y penetrar completamente en el objetivo. Por supuesto, esto es solo en teoría y depende de la fuerza y los medios de ambas partes. Puede que no sea tan eficaz como lo anterior. Y ahora está en el campo de batalla. Ocupa tratos soldados misceláneos. Naturalmente es extremadamente fácil, incluso si el mismo nivel no comprende los detalles, es fácil sufrir, por no hablar de estas personas. La técnica defensiva y la barrera están completamente penetradas, error de compensación mágica, el atuendo espiritual está roto, que... ... Entre las fuerzas de la coalición de la iglesia ortodoxa y muchas asociaciones mágicas, fueron tomados por sorpresa por completo, y al instante se llenaron de pánico, gritos e ira, la técnica defensiva, el círculo mágico, el encantamiento e incluso el atuendo espiritual que llevaba no bloquearon ni un solo rayo de luz. A excepción de las escrituras originales y los usuarios de las escrituras originales, un puñado de santos y los líderes de asociaciones mágicas a gran escala, el resto casi no tiene medios de resistencia. En solo medio minuto, se produjeron grandes bajas. Aunque este vecindario está envuelto por la noche, a través de la luz, se pueden ver vagamente los cadáveres acribillados, la sangre fluyendo y el verdadero campo de batalla sangriento. Además, el hombre fuerte del oponente no quiso hablar en absoluto, y directamente se acercó para lavar el suelo con magia de área amplia, y fue tomado por sorpresa por un tiempo. Para los nativos de este mundo, el otro mundo es ignorante, por lo que es imposible protegerse. Si no puedes analizar el principio, entonces rompe la noche a la fuerza. Un hombre con un traje rojo miró la situación circundante y dijo con frialdad. ¿Es solo uno de ellos? El fuego de la derecha tiene un rostro sombrío, y un solo disparo en el otro lado causó tanto daño. El problema es que hay más de una persona del otro lado. Justo antes de que comenzara la guerra, vio que en el campamento de tierra había más de 10 en la misma columna. Si adivinaban correctamente, tenían el mismo estatus. Lo que esto significa, naturalmente lo entiende. Cuando su voz cayó, una tercera mano apareció repentinamente en su hombro derecho, como el brazo de un gigante, y poderosas ondas de poder irradiaron de él. El nombre sagrado derecho, aunque tiene muchas limitaciones y defectos. Pero no se puede negar que el poder de esta mano es bastante bueno, casi no peor que la versión completa del arcángel poder de Dios. Y no está lejos del reino del dios demonio. La luz se desvió gradualmente. El cielo estrellado de la noche comenzó a ser turbulento y perdió su estabilidad original. Auge. La noche, que recorrió decenas de kilómetros, fue cortada directamente de un solo golpe, como si la hubieran cortado en dos, y la escena fue muy magnífica. Este golpe no fue solo para romper la noche, sino también para tomar represalias. Crac, crac. De repente, una capa de hielo se elevó en el aire. Inumerables cristales de hielo vuelan, y el aire frío que escapa y los restos de hielo han convertido la zona de clima marítimo originalmente templado en una capa de hielo extremadamente fría en el extremo norte. El hielo es tan delgado que parece derretirse en cualquier momento bajo el sol. Sin embargo, bloqueó el corte de decenas de kilómetros y protegió a todos los que estaban debajo. ¡Bum! 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 El demonio, mago y prestidigitador contraatacó instantáneamente, e innumerables balas mágicas contraatacaron el pasado por primera vez, aunque la bala mágica es magia básica, e incluso un poco mala, gana en un instante y su poder no es malo, en la batalla grupal una gran ola de ataques es muy impresionante. En una legión tan grande, no faltan los grandes magos de nivel 5, los demonios más superiores y los grandes caballeros, y el número por debajo del nivel 5 es aún más infrecuente. Una legión así es suficiente para matar a los dioses. Comparado con el fuego que llevaron a la derecha, no es un nivel en absoluto. Cualquier quinto nivel aquí es suficiente para estar entre los 20 primeros entre ellos. Salsa Agurola, déjala a ti. Serapim empuñaba una varita mágica, aunque parecía un cosplay, de hecho, era una varita mágica, como una varita mágica. En nombre del cuarto ancestro verdadero, Ian Boye, libera tus grilletes, vamos, mi bestia favorita. La chica con la pupila reluciente y el pelo largo de la luz del arco iris llamó, exudando un poder mágico aterrador. Al principio, Tian Chen solo dejó el King Kong de las ovejas de Dios y la espada negra del demonio nocturno, y el resto le fue entregado a ella, ahora solo ella es suficiente para resistir a un grupo del mismo rango. Diez bestias de diferentes formas aparecieron en el mundo. El verdadero antepasado de los vampiros, en este mundo donde los vampiros casi se han convertido en leyendas, muestra verdaderamente el poder de esta raza. En el mismo momento, en la tierra del norte de Europa. Dos siluetas, una alta y otra baja, caminaban lentamente por esta tierra durante la guerra, en ese momento el terreno cercano estaba completamente agotado. La tierra se resquebraja, el bosque se quema, las montañas y los ríos, entonces, esperando los resultados que me traerás, la voz de Tian Chen hizo eco, y la persona había desaparecido aquí, dejando a la chica tu harta sola. Ficha de artículo 0194 Para Otindus, muchas cosas no importan, es cierto, aunque al ver las fuertes bajas de sus subordinados, su estado de ánimo fluctuará inevitablemente. Sin embargo, después de todo, no se le amenazó con tener éxito. Aunque se preocupará por esas personas, como dios demonio, es imposible sacrificarse por ellas, especialmente para entregar a otras. En pocas palabras, la charla está rota. Finalmente, comenzó Tian Chen, que después del mundo de la alquimia, no se considera una serie de bendiciones y protecciones, ni se considera el poder de la fe o el poder del mundo. Cruzó la posición superior de séptimo orden y alcanzó el límite de séptimo orden. Para lidiar con Otindus en su apogeo, tuvo que evitar que huyera y explotara, pero frente a ella, que fue reprimida hasta el límite del sexto nivel, inmediatamente decidió la victoria o la derrota. Después de todo, pasó por la grieta y pasó del exterior al interior del mundo, y su destino estaba condenado. Luego, como si el vendedor estuviera lidiando con su propio botín, ella extrajo a la fuerza un rastro de la marca de su alma y firmó directamente el contrato. Aunque este comportamiento es bastante malo, es para maximizar los beneficios. Está hecho, enfrentando la orden de cierto Chen, tiene la restricción de ese contrato sin escrúpulos y sólo puede seguirlo. Los dos abandonaron la ciudad escolar y llegaron al lado nórdico. Todavía hay tres campos de batalla importantes en Europa. El norte de Europa, la frontera francesa, el continente británico y el resto son todos a pequeña escala, basta con enviar subordinados. Ahora, el lado izquierdo de la frontera francesa ha sido aniquilado. En el lado nórdico, frente al cerco y la supresión de Loreley y la educación de adultos rusa, la situación de batalla ya es unilateral. Traer a Otinus aquí fue, naturalmente, para recolectar el poder restante. Cuando se adelantó, estaba básicamente estable. Tianchen no necesitaba preocuparse mucho, pero envió a Loreley ya para que la dejara ralentizar su ataque, para no ser aniquilada directamente. Europa Occidental, Gran Bretaña Continental. En realidad, Tianchen deambulaba casualmente, aunque era como pasear por un tranquilo jardín, pero mostró su habilidad de pie sobrenatural, cruzando esta larga distancia en un instante. Cuando apareció de nuevo, ya estaba en el área del campo de batalla de allí. A la vista, este vecindario es aún más trágico que el lado nórdico, al menos dentro del campo de batalla, hay rastros de magia, poder espiritual y poder de maldición por todas partes. Los cadáveres se pueden ver en todas partes, los trajes de la mayoría de los miembros de la iglesia ortodoxa romana y la sociedad mágica de este mundo. Por supuesto, no falta el lado del reino eterno. La guerra es así, aunque tenga una ventaja absoluta, rara vez saldrá ilesa. Las personas fuertes por encima del nivel 6 no son su niñera y no están obligadas a protegerlas todo el tiempo. Al entrar en el campo de batalla, todos estaban mentalmente preparados. Están por las fuerzas detrás de ellos y por su propio futuro. Luchan en diferentes mundos. Además de ganar méritos, también tienen mucho botín en la guerra. El primero puede traerles gloria y estatus, a cambio de los recursos que necesitan, y el segundo, con buena suerte, puede hacer una fortuna. Además, la guerra es el catalizador que cataliza la mejora de su fuerza. En la distancia, estaban luchando contra Agurola, Serapim, Yotsuba Mayo, la legión de ángeles dirigida por Gabriel, el marqués de Boban que acababa de regresar, y así sucesivamente. En el lado opuesto está el fuego de la derecha, algunos santos ocultos y desconocidos en este mundo y las potencias de nivel de líder de otros sistemas. La fuerza de las dos partes no contrasta. Obviamente estaban luchando contra el fuego de la derecha, pero después de todo, eran los fuertes del mismo rango. Parecía que Agurola y los demás dudaban un poco. Al mismo tiempo, el puritanismo y los caballeros en este mundo también están barriendo las fuerzas que invadieron el continente británico, aunque el fuego de la derecha los llevó a liderar la fuerza principal. Probablemente para destruir el canal espacial, atraer la atención, acosar y separar algunas fuerzas a pequeña escala para que fluyan. He visto tu actuación. Aunque no hay duda de que podrá obtener la victoria final, terminemos pronto. Esta guerra también debe detenerse por completo, la voz de Tianchen sonó en los oídos de todos. Aunque no hay forma de decidir la victoria o la derrota, esta vez es suficiente para divertirse, Salvatore Tonghi bajó su espada y suspiró con satisfacción. Ahora está un poco avergonzado, con la nariz azul y la cara hinchada, sigue en una posición muy desfavorecida frente al fuego de la derecha, pero tiene la piel gruesa. Punto punto punto. El marqués de Bauban volvió a adoptar una forma humana y no dijo nada. Realmente no tienen que pelear uno a uno entre ellos en tal situación, solo porque los caballeros y los demás no tienen suerte. Eres y la ciudad de la escuela. El fuego de la derecha quedó atónito y notó la anomalía en el lado opuesto, así como las personas que aparecieron abruptamente en el campo de batalla. La lluvia negra se detuvo abruptamente. Quizás, en este momento, las personas que estaban presentes notaron que inconscientemente habían ignorado la lluvia que había estado lloviendo antes de luchar sin sentimientos. Bajo tierra, innumerables aguas negras se filtran y luego se elevan hacia el cielo. El negro agua primordial formó varias barreras de agua, asediando a todo el personal enemigo, incluido el fuego de la derecha. Luego, todo fue envuelto y tragado por el agua negra que tragó y corroyó todo, ítem 0195. Después de disparar, la situación se rompió instantáneamente. Para ser precisos, se detuvo abruptamente. Aunque sea un poco de intimidación, este es en última instancia una guerra. Una guerra de vida o muerte no es justa, y la derrota sólo puede atribuirse a la propia debilidad. El agua primitiva de la herramienta de Dios es una herramienta de Dios hasta el séptimo nivel. El agua negra puede tragar y corroer toda la materia. Aquellos por debajo del séptimo nivel son básicamente difíciles de resistir. Durante el período de estar rodeados, el fuego de la derecha y otros naturalmente llevaron a cabo ataques y defensas locas, pero no funcionaron y todo su equipo espiritual fue corroído. Incluso la magia que mostraron se ha erosionado, esto es absoluto. Además, las escrituras originales en este mundo que no podían ser destruidas sino que sólo podían sellarse también estaban corroídas en este momento, después de todo, incluso la magia misma estaba corroída. Incluso la tercera mano del fuego de la derecha se corroyó y encogió rápidamente. Todo el proceso sólo duró un momento, los hombres fuertes originales ocuparon el sexto lugar, han desaparecido sin dejar rastro, cuerpo, alma, todo se ha corroído limpio. La gente de alrededor, al ver esta escena, sólo sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Esto es realmente, Salvatore Tony esbozó una sonrisa seca, seguía derrotando a su formidable enemigo y no quedaba nada de escoria en un abrir y cerrar de ojos, lo que sin duda fue más impactante. Punto punto punto. Los ojos del marqués de Woban brillaron con luz divina y se callaron. El poder del séptimo orden, no importa cuántas veces lo hayas visto, se sentirá conmocionado. Punto hay muchos séptimos órdenes en el reino eterno y a veces los desafía. El ex rival Luroao, talentoso y talentoso, ha estado en el séptimo rango durante algún tiempo y ha desafiado muchas veces, aunque cada vez es miserable. En estas batallas, también fue encontrando gradualmente su camino. ¡Guau! El agua negra convergió. Las nupes negras y la lluvia en el cielo, el agua negra que se filtra desde el suelo, convergiendo en un agua monstruosa como un gran río, encogiéndose y condensándose, y finalmente convirtiéndose de nuevo en una gota de agua negra pura. Santo derecho, al mirar la gota de gotas de agua negra en las yemas de los dedos, Tian Chen susurró suavemente. Este poder es lo que queda después de corroer el fuego de la derecha. Es el poder del derecho sagrado, por supuesto, sólo una pequeña parte. Bajo la envoltura y la corrosión del agua primitiva, además del horrible fenómeno directo de la corrosión, también hay una erosión conceptual, una erosión del poder mágico y una erosión del poder. Si Tian Chen no lo hubiera detenido a tiempo, habría quedado incluso este punto. Esto es bastante bueno, pero ahora es básicamente inútil, excepto para procesarlo como una muestra de investigación. Es un desperdicio. No es sólo eso, sino también los textos originales. Esta batalla, botín de alto nivel o algo así, básicamente no pienses demasiado en ello. Un. En este momento surgió una proyección. Aquí, la guerra básicamente ha terminado. La que enviaste ha incorporado con éxito a sus subordinados, y el resto son sólo algunas limpiezas, magos dispersos, pequeñas asociaciones mágicas, informó Lorelilla en voz baja. Gracias por su arduo trabajo. Estos toques finales todavía les serán entregados, aquí también está entrando en la etapa final, sólo queda el Vaticano ortodoxo romano, Tian Chen asintió y dijo. Bien y André, acaban de recibir noticias de que se ha infiltrado en la basílica de San Pedro, ha controlado los altos rangos de la iglesia ortodoxa romana. Cooperando con el cardenal bajo la religión puritana, ya ha comenzado a reprimir la confusión. Dijo Salvatore Tony con un apoyo mágico para comunicarse. Este rey de la espada, como un idiota mágico estándar, todavía tiene que usar este tipo de accesorios a lo largo de los años, y es el único. Hiroshi, Ena, Erika, Lily, las asociaciones mágicas restantes en Europa serán manejadas por ustedes, especialmente esas personas ahora y las asociaciones mágicas detrás de ellas, Tian Chen miró a estas jóvenes, el mecanismo del rey león, la cruz negra de bronce rojo y otras fuerzas, que estaban rodeando y capturando a los magos que huían en este momento. El fuego de la derecha y los demás murieron, y el resto naturalmente se dispersó y huyó para salvar la vida. Este tipo de trabajo de acabado se hizo la última vez en el mundo de la escuela secundaria, y todos se ocuparon de ello, por lo que, naturalmente, sabían qué hacer. Por supuesto, todavía están un poco reacios a sus ojos. Hoy en día, no están calificados para participar en batallas de tan alto nivel, todos son arrogantes, todos compiten entre sí y probablemente estén a punto de lograrlo. Bajo el dominio absoluto del reino eterno, el poder de este mundo se conserva tanto como sea posible. En el análisis final, trate de no ser completamente asesinado, en ese caso, la civilización mágica de este mundo equivale a una regresión completa, y tomará muchos años recuperarse. Esto también significa que el valor de este mundo se reduce considerablemente. Lo que quieren conquistar, lo mejor es no ser un mundo ruinoso, aunque esto es aceptable, pero no es bello. Lo que pediste ya es, era otra proyección, era el fantasma de Aleister, por supuesto, no colgando boca abajo en la extraña solución en este momento. Obviamente, la orden que les dio Tianchen se ha completado. La guerra ha terminado. Nuestra victoria. Punto punto punto. Esta guerra, a estas alturas, básicamente logró el objetivo predeterminado y entró en la etapa final. Las fuerzas a gran escala se rindieron por completo o se lesionaron gravemente o incluso se aniquilaron. Las asociaciones mágicas a pequeña escala son realmente fáciles de manejar. Ficha de artículo 0196. Para esas pequeñas fuerzas, su situación, no importa cuánto o qué cambios tenga el mundo, no son elegibles para participar en el juego. Al igual que las malas hierbas en una tormenta, se caerán en cualquier momento. Por eso saben juzgar la situación y cómo deben sobrevivir los pequeños, tal vez se les pueda llamar muro de hierba, pero esto es correcto. Las grandes fuerzas anteriores han caído, pero ahora son más cautelosas en el mejor de los casos o cambian sus apegos. No pasará mucho tiempo antes de que termine el final. Es previsible que bajo la nueva regla, estas pequeñas fuerzas, que son numerosas pero mantienen la piedra angular del mundo mágico, entrarán al océano como gotas de agua. Después de todo, no puede hacer muchas olas. Hay tantas fuerzas tan pequeñas en todo el reino eterno y muchos mundos bajo su mando, que pasan muy desapercibidos. A menos que cierta pequeña fuerza haya dado a luz a un genio de sexto orden, o un genio con un potencial extremadamente alto, no estará en contacto con la existencia de otro mundo durante mucho tiempo. Incluso, no están calificados para conocer el mejor país en absoluto. Lejano oriente, en alguna parte. En el aire, una onda se elevó como una ola de agua, y luego un joven salió de ella. No lo necesito ahora. Mientras caminaba Tianchen, miró el objeto triangular en forma de pilar que flotaba frente a él. Hablemos de eso en el futuro. Ciérrelo temporalmente y déjelo o a los siguientes investigadores locos como muestra de investigación. Esta cosa es el núcleo de la bestia de fantasía que fue interceptada en secreto durante el incidente de Mita de Fantasía. Al principio, fue un capricho. Quería usar esta cosa para construir una existencia similar a Winnesla sin Bingua después de romperse la cara con Aleister, lo que afectaría el área imaginaria de matemáticas y la organización de los cinco elementos. Comparado con la fuerza del poder de los dioses del arcángel, se ubica en los rangos superiores del sexto orden, cerca del límite del sexto orden. En el incidente de la reina del Adriático, la transacción de Aleister fue una serie de datos de investigación de alto secreto, por supuesto, sólo datos parciales. Entre ellos, hay información sobre Fen Zan Bingua. En teoría, existe la posibilidad de crear una vida similar, con una alta tasa de éxito, pero ahora Aleister ha sucumbido bajo el poder absoluto y le pertenece. Este plan de respaldo se considera muerto, y él nos molesta en hacerlo nuevamente, que se lo entregue a sus subordinados. Este país, una ciudad pequeña. Aquí, vi a todos. En ese mes, Nangon protegió a Misaka Mikoto, Beheater Doji y sus familias del campo de batalla mientras ocultaban su paradero. En cuanto a Linke Yuriko, siguió al ejército de ciudad escuela para participar en la guerra. Ese mes, esta vez también te molestaré. En realidad, Nangon suspiró ese mes, aunque indefenso, pero no dijo mucho. ¿La situación actual? Excepto por algunas guerras locales a pequeña escala, que básicamente han terminado, puedes llevarlas de regreso a la ciudad escuela, y allí están completamente a salvo, los toques finales les serán entregados. Me iré fuera del mundo. Debería estar allí pronto, Tianchen describió brevemente la situación en todas partes y continuó. Un. Nangon la sintió solemnemente ese mes. Después de saludar a Misaka Mikoto y a los demás, Tianchen dejó el mundo. El mundo prohibido, fuera del mundo. Sin mucha conciencia, el caos sin fin y el gran vacío, no importa cuántas veces lo mire, me siento conmocionado. En este momento, las fluctuaciones de energía están impregnando las cercanías. Esto se debe a que están peleando, lo que ha provocado una ola de energía. El mundo prohibido tiene una barrera mundial con un nivel mundial alto, y no se ha visto muy afectado. La fluctuación de energía parece haberse debilitado un poco, lo que significa que la batalla está a punto de terminar. Auge. En ese momento, una figura envuelta en una luz negra se acercó y pudo sentir que la otra parte estaba un poco nerviosa, era obvio que estaban huyendo en ese momento. Parece que está al día con el toque final. La espada de la salvación y el dios del cielo. Una luz blanca y dorada cruzó el vacío. Esta luz golpeó desde el mundo central del reino eterno, como si hubiera abierto el mundo, con un poder incomparable, fue cortada al dios demonio que huía. En el mismo momento, descendió una magnífica sombra del asiento del dios. El asiento del dios congela el vacío, haciendo que el vecindario parezca un pantano, la figura del dios demonio se detiene repentinamente y la velocidad disminuye instantáneamente. El corte de platino, tomado con la guardia baja, golpeó un ataque furtivo directo. La figura envuelta en luz negra, la luz negra se abrió por primera vez, revelando la figura en ella, sin ninguna pausa, el conjunto se desvaneció en la nada. Una existencia del límite de séptimo orden, asesinó a una posición media de séptimo orden y logró un golpe directo. Después de un tiempo, llegó una figura. Robó con éxito a la concubina, Alteruki refunfuñó y se quejó algo insatisfecho. Vale la pena mencionar que por lo general no mantiene la forma de hermana real, la princesa en esta forma es menos noble y más hermosa. Frente allí, este me lo envié yo mismo, bueno, soy yo quien te robó tu victoria, Tian Chen soltó una risa seca y ya no se preocupó por este tipo de cosas. ¿Situación actual? Capturados vivos, el resto de los dioses demonios, todos morirán. Hasta ahora, esta guerra, la guerra de tres niveles, a excepción del extremo inferior, básicamente terminó. Reino eterno más catálogo de libros mágicos y prohibidos, Latido del corazón del ángel, Espacio de la reencarnación Colección Mundial, Reino del dragón Grupo Mundial Capítulo 0, 0, 0, 1 El tiempo vuela, siempre pasando inadvertidamente. Ha pasado más de medio mes desde el fin de la guerra en el mundo prohibido durante este tiempo, todo se estaba desarrollando de manera ordenada. Autoridad Mundial, Tianchen también lo entendió sin problemas después de tratar con el dios demonio limpio. El mundo prohibido no dio a luz a la conciencia mundial, por lo que es fácil controlar el mundo y atraerlo al grupo mundial del reino eterno. Esto es a nivel mundial, como para el interior del mundo. Lola, Basilisa, Levinia, Aleister, después del final de esta guerra mundial, se convirtieron naturalmente en los nuevos líderes mundiales. Con su fuerza, la situación en el mundo prohibido se ha estabilizado en general en el último medio mes, pero todavía hay disturbios esporádicos a pequeña escala. En la superficie, hay conversaciones entre varias partes, el lado científico y el lado mágico han firmado formalmente un acuerdo de armisticio, y en secreto, todos son portavoces del reino eterno. En lo que respecta al mundo entero, aunque las dos partes están atónitas por la repentina tregua y las conversaciones de paz, esta guerra finalmente ha llegado a su fin. La atmósfera del mundo entero se calmó, la guerra de hace unos días era demasiado aterradora e incluso muchas asociaciones mágicas importantes fueron completamente destruidas. La iglesia ortodoxa romana, una vez la secta más grande de la cruz, también cayó durante la guerra. Aunque el poder romano ortodoxo todavía existe de nombre, son estos vendedores de guerra quienes dominan dentro de él. Después de todo, hay dos mil millones de creyentes, y quizás la mayoría de ellos no son creyentes, pero una vez que la iglesia ortodoxa romana colapsa, es fácil volver a causar una gran confusión. Por tanto, se ha convertido en una herramienta para estabilizar la situación. La olla de esta guerra fue arrojada contra el cardenal Peter Ugudis, quien fue ejecutado públicamente por usurpar el cargo del papa y desencadenar crímenes de guerra. La historia siempre la escribe el ganador. El reino eterno, el mundo central. Después de unos meses, regresó nuevamente, y todavía se sintió un poco emocionado cuando vio todo lo que había construido por sí mismo. Una isla en el centro de mares infinitos. Se dice que es una isla, pero en términos de superficie, se puede llamar continente. Todo el mundo central es extremadamente vasto. Hay muchas islas de este tipo en el mar. Justo encima de esta isla, hay una ciudad invisible flotando en la parte superior del cielo, y el pasaje en espiral conduce directamente al cielo, donde está la residencia de Tianchen. En el centro de la isla se levanta una serie de magníficos y magníficos edificios. Estos estilos arquitectónicos son diferentes, provienen de diferentes mundos, diferentes países, iglesias, templos, torres, templos, santuarios, y hay usos comunes, aquí hay una institución especial llamada Central World College. Con el aumento gradual del mundo bajo su mando, esta enorme fuerza naturalmente necesita planificar bien, y muchos planes se colocan naturalmente sobre la mesa. Aquí se usa para cultivar a los fuertes, y también es un lugar para que los fuertes investiguen y se comuniquen muchos sistemas, muchas civilizaciones y mucha gente fuerte convergen aquí. Esta idea había existido hace mucho tiempo y recién ahora se ha puesto en práctica. Los que han venido aquí deben tener talentos especiales, es previsible que en el futuro este lugar se convierta en una tierra santa, muchos mundos, y un sinnúmero de criaturas aspiran. Por supuesto, el reclutamiento aún no ha comenzado y el sistema de méritos no se ha perfeccionado por completo. Muchos están planeando, pase lo que pase, todo va en una buena dirección. Como señor y gobernante del mundo, Tian Chen está naturalmente feliz de ver esto. La conquista de la guerra y el desarrollo de todo el país carecen de gente. No es demasiado tarde para comenzar a entrenar lentamente. Para las especies de longevidad, es mejor reducir el ritmo y no preocuparse en absoluto. Colegio, Torre Central. Este es el lugar más alto de toda la universidad. Tian Chen se paró frente a la ventana de vidrio superior, mirando hacia abajo a toda la universidad. Por cierto, no mucho después de que nos fuimos, se completó el marco básico. Es muy eficiente. Al ver todo esto, los ojos de Tian Chen brillaron con satisfacción. De acuerdo a tus requerimientos, básicamente está terminado. Todo el colegio está dividido en diferentes regiones según diferentes sistemas. Además, las respectivas instalaciones, Nangon introdujo lentamente ese mes que este es un lugar creado por muchas fuerzas y personas fuertes. Incluso la torre alta al pie se llama la torre de los dioses y se ha construido como una herramienta mágica llena de diversas técnicas y runas. Toda la academia no es un edificio ordinario y hay muchas herramientas mágicas especiales, armas y grandes hechizos organizados por los fuertes que están estacionados aquí. Todo sumado, el valor es nada menos que una herramienta divina de séptimo orden. En sólo unos meses, ha construido tal escala y nivel y se pueden imaginar los recursos y la mano de obra consumidos. Por supuesto, esto también refleja que el país de hoy es muy impresionante en términos de antecedentes y fuerza. Estarás aquí en el futuro, Tianchen miró a Misaka Mikoto y a los demás aturdidos y dijo con una ligera sonrisa. Naturalmente, habrá un sistema de superpotencia científica aquí y algunas personas serán enviadas al mundo central en la ciudad escuela y Aleister es lo mismo. Punto punto punto. Para ellos, sólo habían sido adoctrinados sobre la situación en el otro mundo hace unos días y la cosmovisión todavía está en la etapa de remodelación, pero asintieron con la cabeza porque no sabían. Datos 0, 0, 0, 2. Para ellos, ya han identificado al joven frente a ellos, no importa lo que sea y lo que quiera que hagan, no se negará en su corazón. Además, de acuerdo con lo que Nangon les dijo ese mes, también existe este momento en el que vino a otro mundo en persona y la escena que vio con sus propios ojos estaba llena de anhelo por el futuro. Te enviaré de regreso primero y ven aquí cuando estés listo. Por cierto, acomódalo, esta academia es sólo una puesta en marcha. Muchos sistemas y arreglos de personal aún no se han preparado y pasarán al menos uno o dos meses antes de que se inaugure oficialmente. Durante este tiempo, pasaron a navegar por la información y remodelar la visión del mundo. Además, la repentina desaparición en la ciudad-escuela sería preocupante. Después de que los dos mundos funcionen, necesitan organizar su propio tiempo, al igual que el mundo mágico Shiva-Sheng-Sue y Nanakusa Mayumi. Por supuesto, las razones y el ocultamiento de su desaparición durante mucho tiempo serán arregladas para ellos por los escalones superiores de la ciudad de la academia, y la gente de abajo no conocerá la existencia de otro mundo. La verdad del mundo siempre está en manos de unas pocas personas. Pronto, envió a los Abejarukos y su grupo de regreso al mundo prohibido. School City, en algún lugar de un lugar altamente confidencial, se ha construido una puerta espacial aquí, y hay partes ocultas y personas capaces que la vigilan en todo momento. Misaka-san, nos vemos luego. El Abejaruko y dijo con gracia, luego se subió al auto y se fue de aquí. Eizi, volvamos también, limpiemos, prepárense, Misaka Mikoto tiró de Shira y Kuroko, su montura exclusiva la abrazó, y directamente tomó su espacio para moverse y dejó esta instalación oculta. Tan pronto como regresaron, se envió el aviso de estudiar en el extranjero al presidente de la escuela secundaria Tokiwadai. En cuanto al lado mágico, Indix, la tercera princesa Billian, Shin Shitsuoori, Yanis y otros son naturalmente arreglados por Laura. Todo se desarrolla de manera ordenada. El colegio, la torre de los dioses, la habitación más alta. Despidiendo a las chicas del mundo prohibido, las dos se sentaron cara a cara, charlando casualmente sobre la situación reciente. Auge. Astarut sostuvo el té negro frente a los dos con la cara en blanco, y luego se retiró detrás de Nangon ese mes, todavía luciendo como nada. Aunque parece un poco débil emocionalmente, en realidad no existe, es puramente debido al carácter. Hoy, su fuerza también ha alcanzado el quinto nivel. El estándar es bueno, Tian Chen suspiró, aunque el sabor del té negro está sesgado hacia ese mes, no es demasiado quisquilloso. Entonces, nuestro decano, ¿tiene algo más que pedir? Preguntó Nangon en un tono suave mientras bebía té negro con gracia ese mes. Después de todo, todavía quiero quejarme. Cuando cierta Chen piensa en un capricho, correrá y hablará sobre la academia. Todo está planeado por ella. Frente y por el momento, además del seguimiento de este plan académico, como la contratación de personal, los arreglos, etc., también se puede contar la estimación de matrículas. Otras cosas deberían desaparecer. Para ser honesto, incluso si se abre pronto, los estándares de reclutamiento definitivamente serán muy altos, al menos debe haber características especiales y el potencial para fortalecerse. De lo contrario, a medida que el mundo sigue creciendo, este lugar todavía no está super poblado y los que pueden entrar aquí son, después de todo, muy pocos. No se trata de abrir un Shantan. Los recursos no se desperdician para desperdiciarlos y mucho menos para ser gratuitos. El principio de intercambio equivalente es realmente aplicable en todas partes. Después de salir de aquí, naturalmente tienen que hacer una contribución. Los dos dioses demoníacos parecen llamarse Shenzhen y Neprus, ¿qué va a hacer Chen Jian con eso? En ese momento, apareció de repente una loli, y luego saltó junto a Tian Chen. Era Gaia, una de las conciencias del mundo, y una loli de vitalidad, quítame la salsa. Ahora están siendo sellados en el mundo del paraíso, esclavizados por la fuerza, tragados o lo que sea, puedes resolverlo tú mismo. Los dos dioses demoníacos, sin importar cómo se traten, pueden exprimir un valor enorme. Bien y Gaia asintió y luego desapareció en la habitación. La supresión del mundo, muchos hombres poderosos y el sello de la conciencia mundial, los dos dioses demoníacos no pueden escapar, y están Michael y el unicornio de luz protegiéndolos. El tiempo pasó lentamente, y en un abrir y cerrar de ojos, pasó otro mes. Es un poco aburrido, Tian Chen se sentó en el asiento del decano, apoyó la barbilla con una mano y ojeó el guión original con la otra. Ese mes, Nangon y los demás fueron a lidiar con las probabilidades y los extremos. Parecía que él era el único que estaba inactivo y en pánico. Aparte de leer para pasar el tiempo, realmente no tenía nada que hacer. Los subordinados y las personas que lo rodean son demasiado capaces, aunque esto es bueno, es un poco ocioso. Hablando de eso, parece que hay algunas cosas interesantes. En ese momento, planeaba lidiar con eso más tarde. Ahora resulta que, Tian Chen cerró repentinamente el libro y de repente pensó en algo. Los fragmentos originales del mundo, parece que se ha construido un mundo nuevo pero imperfecto, Tian Chen recordó que al principio, en el mundo de Xingyue, el mundo creado por accidente se hizo añicos y parte de los fragmentos del mundo estaban involucrados en la turbulencia del espacio. Lo ignoré en ese momento, pero ahora solo fui a echar un vistazo. Todavía puedo sentir que, después de todo, es el creador de ese mundo. Este pozo está en el volumen 5, capítulo 0172. Datos 0003. El mundo creado después de ver y estudiar el libro original Mundo que registra el origen y destrucción del mundo en el mundo de la luna moldeadora. El estado en ese momento era muy sutil, equivalente a una inspiración repentina. Era un mundo creado por casualidad y coincidencia, y había alcanzado por completo el mundo medio-alto en su nivel, e incluso estaba muy cerca del mundo bajo-alto. Sin una preparación completa y un poco de suerte, es difícil volver a crear este nivel de mundo. En cuanto al mundo superior, la suerte es lo más importante. Sin embargo, este mundo se hizo añicos en la batalla. Después de la guerra, los fragmentos del mundo fueron recolectados y restaurados, y fue relegado a un mundo de nivel medio-bajo, que es el predecesor de la actual fortaleza de guerra Outpost World. Además, hay algunos fragmentos más pequeños del mundo que se han visto envueltos en la turbulencia del tiempo y el espacio. Estos fragmentos básicamente se hicieron añicos y se disiparon, después de todo, eran sólo fragmentos, sin la protección de la barrera del mundo, y hoy Chen sólo podía percibir una pieza. Siguiendo cierta conexión, aprendí rápidamente la ubicación de este fragmento del mundo en este momento. Está lejos de este vacío, como creador y creador de ese mundo, su marca está inscrita en el origen del mundo. No importa en qué se convierta, esto no cambiará. Mientras el mundo no se ha destruido o tomado el poder mundial, todavía puede sentir que esta situación no ha sucedido, de lo contrario, definitivamente puede percibirla. Merece la pena esperar exactamente en qué se ha convertido ahora. Esta parte del fragmento del mundo no ha llegado a su fin. Es muy curioso en sí mismo. Muchas veces, un movimiento aleatorio traerá lo desconocido, origen, destrucción, punto punto punto. Con un pensamiento en mi corazón, hay un álbum de fotos adicional en el escritorio, o en otras palabras, el libro original en forma de álbum de fotos. El nacimiento de ese mundo también está relacionado con esto. Pasando unas cuantas páginas de atrás hacia delante, en la pantalla, es la escena de este mundo que se rompe en fragmentos, y la escena original también está grabada en él. Al principio, era sólo uno de los libros más preciosos de los textos originales, los textos originales de este nivel no son muchos pero no pocos en el reino eterno de hoy. Y Tian Chen agregó cada escena de la creación y destrucción del mundo que presenció a este texto original, y el libro tenía más páginas de las que tenía originalmente. Hoy en día, aunque no sea peor que los dioses del séptimo orden, es precioso y contiene el registro del creador del mundo, el testigo del fin del mundo, o mi. Hablando de eso, fuera del mundo de la escuela secundaria, el mundo destruido de alto nivel y el mundo celestial fueron destruidos por mi. Compensemoslo juntos. Tian Chen tomó un bolígrafo y pintó las páginas del libro. Cada trazo cae, la luz plateada pálida parpadea levemente, y cerca se puede sentir un poder indescriptible. Es el origen y el fin, hay algunas páginas más en este original clásico mundo. Las imágenes son como grafitis de niños a voluntad, pero contienen un nivel muy alto de misterio. Al día siguiente, la habitación del decano en el piso más alto de la torre de los dioses. Querer irse. Tan ansioso. ¿Descubriste otro mundo y te preparaste para sumergirte en él? Esto parece un poco apresurado, la figura de Nangon ese mes apareció de repente, y se apresuró a acudir tan pronto como recibió un mensaje de Tian Chen. El mundo prohibido acaba de estar bajo control, y hay muchos asuntos de seguimiento. Es necesario digerir los resultados de esta batalla, y no hay necesidad de apresurarse a luchar en otros mundos nuevamente. Es simplemente aburrido. Quiero salir y relajarme un rato. Has manejado las cosas muy bien aquí, así que, Tian Chen extendió las manos y dijo impotente. Entonces, déjalo en tus manos, no olvides decirles, punto punto punto. La voz todavía resuena, pero la persona se ha ido por completo. Aquí, el caótico vacío en el que se encuentra el reino eterno en este momento está muy lejos, y el contorno de una puerta plateada aparece de repente y poco a poco va tomando fiedad. Una figura salió lentamente de él. Luego, la puerta se convirtió en estrellas y se dispersó, y naturalmente se alcanzó una distancia tan larga a través de las capacidades espaciales. Este fragmento de mundo tiene su marca y es fácil bloquearlo. Parásito y el poder espiritual envolvió la vecindad de este vacío, dando una idea clara de la situación aquí. Este vecindario no está vacío, hay algunos mundos de bajo nivel, algunos son mundos estériles sin vida y algunos son mundos de gente común. Y la situación de este fragmento del mundo en este momento depende de un mundo de bajo nivel, similar a cuando el mundo celestial se integró en el mundo central y se convirtió en un espacio subsidiario. O no, para ser precisos, la situación aquí es más como un parásito parásito en este mundo de bajo nivel, después de todo, es esencialmente un nivel superior. Al principio, los fragmentos de mundo que se rompieron del cuerpo frontal del mundo de la avanzada, incluso si eran pequeños, tenían un nivel más bajo y ni siquiera podían llamarse un mundo completo. Pero, en esencia, todavía tiene las características de un mundo mediano y tiene el potencial de volver a convertirse en un mundo mediano, incluso si esta posibilidad es casi insignificante. En virtud del nivel y la esencia superior, el mundo instintivamente roba y saquea el origen mundial de este mundo de bajo nivel. Al mismo tiempo, con la protección de la barrera mundial de este mundo de bajo nivel, este fragmento de mundo no se disitó, sino que sobrevivió con éxito. Datos 0, 0, 0, 4 Debido a que ninguno de los dos mundos ha dado a luz a la conciencia mundial, y algunos solo tienen instintos, incluso este instinto es extremadamente débil, por lo que pueden vivir en armonía. El jugador dominante entre los dos es, naturalmente, un nivel superior, y este mundo de bajo nivel solo puede ser parasitario. Tal modelo existirá durante mucho tiempo. Por supuesto, esto se refiere a la situación teórica, la destrucción del mundo de bajo nivel es muy común, solo una tormenta espaciotemporal a pequeña escala, marea caótica, o bien, las secuelas de la lucha de los fuertes pueden destruirlo. En este momento, de todos modos, sobrevivió tenazmente e incluso desarrolló algo más interesante. Dado que lo ha encontrado, naturalmente no lo dejará solo. El mundo le pertenece, aunque sea un mundo trivial y fragmentado, pero es suyo después de todo. El dios de la creación es naturalmente bondadoso con el mundo que creó. Incluso él podía sentir la llamada del mundo no muy lejos, transmitiendo alegría instintiva. Al final de este viaje, es muy simple incluir este mundo en el grupo mundial del reino eterno en cuanto al mundo de bajo nivel circundante, diré otra cosa. Justo ahora, el poder mental escaneó el mundo cercano de bajo nivel y no encontró ningún mundo especial de bajo nivel, por lo que no tenía ningún valor. Aunque la población también es un recurso, no falta, hay tantos como en el mundo inferior. Pasó fácilmente a través de la barrera del mundo de este mundo de bajo nivel, siguió la inducción, atravesó el espacio y entró en el espacio adjunto a este mundo. Oh mi. En el momento de la entrada, el mundo entero ha sufrido cambios inexplicables. Y todo esto, no hubo ningún movimiento en absoluto, las criaturas dentro del mundo simplemente sintieron que estaban de buen humor este día, que se vio afectado por la alegría del mundo. En el mismo momento, una fuerza es bendecida en Tianchen, y esa es una persona con significados como señor del mundo, creador y origen de todo. Al mismo tiempo, se le transmitió una serie de información. Esa es la memoria del mundo, que se convirtió en fragmentos y se involucró en la turbulencia del espacio, ha evolucionado de esta manera y de lo que sucedió en este mundo. Si tengo que explicarlo, es algo similar al registro a casa. No esperaba que fuera el trasfondo de este mundo. No es de extrañar que cuando escaneé el mundo con poder mental en este momento, sentí una inexplicable sensación de la vista a primera vista. Interesante. El mundo después de la muerte, Tianchen examinó rápidamente esta parte de la información. Después de todo, era sólo un pequeño mundo fragmentado y no contenía mucha información y se resolvió en un instante. Sí, este es un mundo después de la muerte. En este mundo, no nacieron criaturas indígenas y Tianchen no creó razas indígenas cuando se creó y aún no ha estudiado en esta dirección. Crear vida es un poco imposible por el momento. Este mundo naturalmente evoluciona hacia la vida. Dios sabe cuánto tiempo llevará. Los aborígenes de este mundo ahora vienen aquí después de la muerte. Estos no son sólo los pueblos indígenas de este mundo de bajo nivel que están parasitando, sino también varios mundos cercanos de bajo nivel. Aquí la gente puede provenir de mundos diferentes. Este es un grupo de personas que están en su juventud, pero se van del mundo con arrepentimientos. El mundo recibió estas emociones fuertes y caóticas, pensamientos y pensamientos que distraen y los condujo instintivamente a este mundo. Finalmente, permítales disfrutar de la felicidad que no obtuvieron antes de sus vidas, completar sus ideales incumplidos y luego dejar ir todos los resentimientos y la reencarnación de la insatisfacción. Un mundo así es hermoso. El caos y el vacío sin fin, el mundo sin fin está lleno de milagros y emoción no es imposible hacer evolucionar un mundo tan especial, pero es muy interesante. Es una coincidencia que el mundo haya evolucionado automáticamente hacia esto, pero no está mal. El trasfondo de este mundo es que algunas personas piensan que el destino es injusto para ellos y no están dispuestas a permitir que los llamados arreglos de Dios desaparezcan de este mundo. Están constantemente luchando contra lo que creen que es el emisario de Dios. Odia la injusticia del destino. No hay justicia en este mundo. Lo que sucederá es una de innumerables probabilidades, nadie puede ser culpado. Solo pueden apretar los dientes y admitir que tienen mala suerte. Quizás merezcan simpatía, pero es mucho más miserable. Hablando de eso, esto se puede considerar un back-to-back. Hasta cierto punto, Tian Chen es un verdadero Dios, o el Dios de este mundo, el Dios que quieren encontrar y resistir ahora. Aún así, no le importaba mucho. Cepillo. La figura de Tian Chen desapareció en el aire instantáneamente, preparándose para ingresar a esta academia, y cuando apareció de nuevo, ya estaba en un rincón remoto de la academia. Pronto, Tian Chen salió de la esquina, su cuerpo se cambió al uniforme de los estudiantes de esta universidad y luego caminó lentamente por el campus. Las reglas del mundo son asombrosas. Las reglas del mundo dan a estas personas un cuerpo inmortal. Independientemente de múltiples heridas o incluso muertes trágicas, volverán a su estado original, por eso estas personas luchan sin escrúpulos, porque nunca morirán. Al mismo tiempo, la forma en que se fabrican las armas aquí es aún más exótica. Esto se debe a que las reglas de este mundo tienen límites. Si las cosas exceden el nivel del mundo mismo, como el propio Tian Chen, naturalmente pueden violar estas reglas. Por ejemplo, si mata a una persona casualmente, mientras haya energía residual y voluntad, la inmortalidad no será efectiva en absoluto y el mundo no podrá recuperarse. Datos 0, 0, 0, 5 Después de todo, no importa la forma del cuerpo inmortal, es sólo relativo, después de todo, depende del nivel de fuerza y el nivel de misterio. Estas personas, a excepción del cuerpo inmortal dotado por el mundo, son esencialmente personas comunes. Incluso si se fabrican armas, todavía no hay mucha diferencia. Por supuesto que no importa. Se estima que tengo que actuar como un jefe esta vez, cuando es para pasar el tiempo, estaba ocioso y aburrido, y vino a este mundo con este tipo de estado de ánimo. Error. No debería llamarse, las reglas del mundo son demasiado extrañas, Tian Chen caminaba casualmente, pero su mente estaba conectada al origen del mundo. La comprensión anterior fue sólo la primera impresión, pero ahora es un análisis detallado. Este mundo es muy peculiar, un poco un mundo virtual, sus brazos, software angel player, programas que se convierten en sombras, que así sea. Después de notar lo último, Tian Chen lo corrigió a voluntad. Como creador de este mundo, propietario de la autoridad mundial, ver y modificar algunas cosas en este mundo, naturalmente, se puede hacer fácilmente. Oye Yi Hun. En este momento, una voz brusca interrumpió sus pensamientos. El de allí, esta vez todavía está colgando afuera, ah desnuevo aquí. Esos NPC no violarán las reglas de la escuela. Aunque es un poco sencillo decir eso, esto es después de la muerte. En otras palabras, ya estás muerto. Somos Yi. Punto punto punto. No mires distraído, escucha con atención, una figura se le acercó apresuradamente, y Balabala dijo algo importante. Esta es una niña con cabello rojo púrpura sobre los hombros, una diadema con un lazo verde en la cabeza y un uniforme especial que obviamente es diferente. Al darse cuenta de que estaba distraído, la niña dio un paso adelante con la cintura en la cintura, mirándolo con resentimiento. Quizás estaba cerca, la tenue fragancia y la temperatura del aliento se escuchó débilmente, como si se hubiera dado cuenta de algo, la niña dio unos pasos hacia atrás. ¿Es ella? Punto punto punto. Tianchen miró a la chica que le gritó, su información se entendió al instante, incluso incluyendo su vida antes de morir. Por supuesto, esto no se basa solo en la llamada trama. Esto es muy poco confiable, unilateral, e incluso la difusión de la información se distorsiona fácilmente, comparado con esto, no se permite ser más directo y ajustar directamente los récords mundiales. Ajusta directamente el registro de este mundo y, además, ajusta enérgicamente el registro del mundo de bajo nivel antes de su muerte, el mundo de bajo nivel no puede resistirlo. De esta forma, la información obtenida es muy completa. Su nombre es Yuri Nakamura, y su hermano menor y su hermana murieron frente a él. Fue muy miserable. Después de su muerte, vino aquí para establecer el frente mundial posterior a la muerte y resistir al dios. ¿Amnesia? Nakamura Yuri puso su barbilla en su mano, reflexionó por un momento como Conan y preguntó con incertidumbre. Inesperado. En este momento, miró más de cerca a la adolescente que pensó que tenía amnesia. Esa es una sensación muy extraña. Los mortales miran directamente a los dioses y criaturas de alto nivel. A menos que el oponente converja por completo, tendrán una sensación difícil. No se trata de amor, es sólo una diferencia en el nivel de vida, miedo instintivo, anhelo de una vida de nivel superior u otros, por supuesto, no los entendería, sólo que el temperamento y la apariencia frente a ella eran más sobresalientes. Los dos caminaron en tándem, sin decir nada. Como ella dijo, esta vez es la hora de la escuela, sólo hay un puñado de personas que se pueden ver en el campus, y esos pocos son naturalmente sus asociados. De todos modos, únete a nosotros. Nakamura Yuri siguió a Tianchen y habló con todo su ímpetu. Esto es un poco sutil. Si sabes que la persona frente a ti es un dios, probablemente saques una pistola por un tiempo y la mantengas contra su sien. De hecho, ¿es realmente malo desaparecer, reencarnar y comenzar una nueva vida con alivio? Este mundo originalmente está destinado a ser hermoso y benévolo. Es imposible para las personas disfrutar de la felicidad que no obtuvieron antes de la muerte de esta manera y darles la oportunidad de hacer sus necesidades, al menos en muchos mundos. Por supuesto, aunque dijera eso, fue inútil e incluso sentí un poco de dolor de espalda al levantarme y hablar. Auge. En este momento, hubo un fuerte ruido. Un arma que se parecía un poco a un hacha y una lanza de mango largo, atacó violentamente el costado de Tianchen, el suelo fue cortado directamente y los escombros salpicaron. Este ataque se nota naturalmente, simplemente ignórelo. Mis manos se resbalaron, de todos modos, tu chico se atreve a rechazar a Yuri y darme, bang, ah. Este joven con un hacha de mango largo adivinó de repente un trozo de grava en el suelo a sus pies y toda su persona perdió el equilibrio. El hacha y la lanza en su mano volaron alto y los gritos cesaron abruptamente. La escena era extremadamente sangrienta, pero como era inmortal, se recuperaría en un tiempo. Él es el creador de este mundo. En pocas palabras, es como Dios, Lao Tse. Mientras él quiera, el mundo puede girar alrededor de él. Por supuesto, esto es un poco exagerado. Al menos, significa algo como esto. Si eres lo suficientemente fuerte, puedes sentir la opresión del mundo, mientras que la gente común se siente terriblemente desafortunada. Tonto y Nakamura Yuri se sujetó la frente con la mano y cerró los ojos. Cuando se dio la vuelta y volvió su atención, Tianchen ya no estaba a la vista. Item 0006 Tirando a estos dos, Tianchen continuó paseando por el campus, aunque estaba aquí para pasar el tiempo, no accedió a que Nakamura Yuri se uniera a ellos. Después de todo, no tiene ese mal gusto por el momento, y no hay necesidad de ser como un hombre detrás de escena. El tiempo vuela rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, se acerca la noche. En este momento, Tianchen levantó la cabeza y miró al cielo, antes de darse cuenta, pasaron unas horas. Tal vez ha pasado mucho tiempo desde que no hice una aparición especial como estudiante, así que estoy un poco extrañado. Cuando estaba en el mundo prohibido, llevaba un chaleco de estudiante, pero nunca fui allí. El mundo de la escuela secundaria fue una casa durante muchos años, antes, esta escuela, cantina. En este momento, por supuesto, debería ir allí. Tal vez todavía pueda ver a la chica llamada Ángel por Yuri Nakamura, e inexplicablemente estoy deseando que llegue. Por supuesto, también puede ver a estos miembros del frente posterior a la muerte. Escuela, comedor. Hablando de, en el momento en que Tianchen entró, no había comenzado a buscar un objetivo y de repente se dio cuenta de que no había ningún boleto de comida. Aunque no le hace falta comida ni nada, ya que está aquí, naturalmente tiene que afrontar la ocasión, de lo contrario, será un poco brusco. Por supuesto, esto es muy simple, simplemente pida prestado a algunos. Justo cuando estaba listo para buscar a alguien a quien aprovechar y tomar prestados algunos puntos, solo sintió que se arrastraban las esquinas de su ropa. Junto a él, tirando de la esquina de su ropa hay una niña pequeña. El hermoso cabello largo y plateado y los ojos con pupilas de color granba realmente realmente dan a la gente una sensación de sorpresa, atrayendo la atención como un ángel. Aumenta el deseo de protección y Tianchen no es una excepción. En la memoria de Tianchen, solo estaba Xiaoyin con un temperamento similar. Lo único que lamento es que haya algunas caras inexpresivas y tresnos. Por supuesto, esto también se puede llamar un punto lindo. Después de todo, este mundo, excepto el mundo en sí, es el único que merece la atención de Tianchen. La chica llamada Rihuazou vino aquí solo para dar las gracias. Ahora, como presidente del consejo estudiantil de esta escuela, lo que hago es permitir que las personas que no han podido pasar su juventud tengan una juventud feliz. Hablando de eso, la cuerda sin anudar en la línea del destino original parece no haber llegado todavía, tal vez debido a algunos cambios, puede que no haya llegado al mundo después de la muerte. Nada de esto se sabe, la información que circula es solo un posible afluente, el destino cambia todo el tiempo y nadie sabe lo que sucederá. Solo echa un vistazo. Dado que la chica frente a mí quería agradecerle personalmente, fue muy sencillo satisfacerla. Con un pensamiento, el poder mental invadió ese mundo de bajo nivel. Después de buscar a la fuerza los registros del mundo, pronto descubrió sus rastros. Su alma ha sido reencarnada. En otras palabras, el mundo después de la muerte no puede esperar por él. En ese caso, solo puede tomar un tiempo, Tianchen recuperó su poder mental. Ya que estás reencarnado, solo puedes lidiar con eso cuando dejas este mundo, pero es solo un mundo de bajo nivel, y puedes lidiar con él como quieras. Incluso Tianchen podría darles una bendición a él y a su hermana, lo que es suficiente para ayudar a la chica que está frente a él a devolver la bondad. Liwazou una vez más tiró de la esquina de la ropa de Tianchen e inclinó la cabeza, haciendo que la persona frente a él se sintiera aturdida de repente. Lo siento, de repente me acordé de algo. Esta y la niña asintió con la cabeza, se soltó y sacó un cupón de comida con cierta vacilación. Ella notó esta cara en este momento. Al ver esto, él estaba con las manos vacías, pensando en su corazón que era un recién llegado a esta otra vida, así que dio un paso adelante para ayudar, punto punto punto. Mapotofu, en esta escuela, debería haber notado que no importa lo lento que sea, al menos pocas personas comen esta comida, por lo que dudó cuando la sacó. Después de recibir este cupón de comida, Tian Chen movió la comisura de la boca. Es lo suficientemente familiar. Recordé que solía estar en Shinjue World, Fater Mapo Jan Fenkili, es realmente un pasado que vale la pena recordar. ¿Qué? De repente sonó un sonido y todos en la cantina miraron. Soplo. En realidad, el rostro de Nakamura Yuri se oscureció y empujó a este tipo sobre la mesa. Este tipo era el que se decapitaba a sí mismo durante el día. Inesperadamente, en realidad se mezcló con ángeles, y ese tipo de comida del diablo, una luz extraña brilló en los ojos de Nakamura. Esta escena es, sin duda, sorprendente y se ve muy armoniosa. Efectivamente, busca una oportunidad, si lo trae al grupo, es posible que pueda recopilar información sobre el ángel e investigar los detalles. En ese caso, sin duda será de gran ayuda. Pasatiempo especial, quizás, estoy inmerso en eso. Tian Chen miró el objeto rojo en el plato, tomó la cuchara y al mismo tiempo miró a la chica que estaba frente a la cucharada, resolviendo rápidamente la comida en el plato. Aunque es extremadamente picante, su físico definitivamente no tiene ningún efecto, si es reemplazado por una constitución corporal normal, definitivamente no podrá sostenerlo. Item 0, 0, 0, 7 Solo por un tiempo, el plato frente a ella se había vaciado por una fracción del tiempo. Era como Jan Fenquil y en ese entonces, y los productos eran tan feroces en ese entonces. ¿No le queda, al gusto? Liwa se detuvo con la cuchara en la mano y sus ojos se posaron en Tian Chen nuevamente. De repente recordó a un conocido, también le gusta este plato, Tian Chen negó con la cabeza y luego movió la cuchara en su mano. El pasado finalmente ha terminado, solo una pequeña pieza de paisaje durante el viaje, recordada ocasionalmente. Por supuesto, fue solo un destello de recuerdos, no quería recordar a un hombre grande, también podría captar el presente y mirar a la chica frente a él. Bien y aunque no es auténtico, el sabor está bien bueno, comparado con el hecho por Ludoao, el rey de las artes marciales, naturalmente está un poco lejos del suelo. ¿Cómo? Sí, te gusta este sabor, este plato. Y Liwa asintió pensativamente y continuó lidiando con el Mapotofu frente a él. Hablando de eso, es sorprendentemente lindo. Comiendo ese tipo de comida del diablo sin cambiar de cara. En cierto modo, es terrible. No aprietes. Yuga, mantente alejado de mí, realmente superficial, punto punto punto. Punto punto punto. La comisura de la boca de Tian Chen se prispó. No muy lejos, un grupo de personas se escondía. En pocas palabras, alguien está escuchando la pared y la capacidad de ocultarse es muy poco convincente y poco profesional. Todavía pueden escuchar la conversación. Es un poco difícil de ignorar. Bueno, fueron personas comunes durante su vida y básicamente no eran profesionales o poco profesionales. También estaría bien tener un error. ¿Cuál es el propósito de un grupo de personas apretadas debajo de la mesa? Pero y la chica con un pañuelo en el interior todavía sabe un poco de cómo esconderse. De esta manera, bajo los fuertes espectadores de estas pocas miradas, los dos lidiaron con la cruel comida sin cambiar de rostro. Auge. Sonó una serie de sonidos que atrajeron la atención de los estudiantes de secundaria en la cantina, incluyendo naturalmente a la chica que tenían frente a ellos. Dolori Nakamura Yuri se cubrió la cabeza y fue sacado de la mesa. Bueno, nos volvimos a encontrar, qué coincidencia, Yuri Nakamura se rió, se volvió rígido y rápidamente desapareció frente a ellos dos. Ellos y la gente que acabo de conocer hoy es muy interesante. Parece que quieren invitarme a unirme a ellos, Tianchen dejó su cuchara y miró al grupo de personas que pasaban detrás. Ellos, no son buenos, Li wa jugó mirando a Tianchen con seriedad y dijo con calma. Esto no estaba dirigido a ellos, pero ella era un poco torpe y no era buena para expresarse, y probablemente quería persuadir a Tianchen de que no siguiera a Nakamura Yuri y al grupo de personas. Disfrute de la felicidad que no obtuvo en su vida y luego reencarne con alivio. Hum. Al ver sus ojos serios, Tianchen asintió sin decir mucho. Prepárate desde el principio y envíalos de regreso a la reencarnación después de un tiempo, en cuanto a no dejarlo ir, entonces no hagas lo suyo, es suficiente para darles una nueva vida. A lo sumo, dales una simple bendición para hacer que sus vidas sean un poco más emocionantes después de la reencarnación. No importa, es como acciones casuales. En cuanto a si conservar los recuerdos del pasado después de la reencarnación, hablemos de ello entonces. Al salir del comedor de la universidad, los dos pasearon tranquilamente por el campus. Nadie dijo nada. En muchos casos, tal vez esto sea mejor. Ella no es una persona que sea buena para expresarse. En lugar de tratar de encontrar un tema a la fuerza, bien podría ser así. Es hora de volver. Por favor, disfruta la vida de la academia, Liwa se despidió y, antes de irse, vaciló, volvió la cabeza y susurró en voz baja. Al mirar la figura de atrás que se derritió en la noche, los ojos de Tian Chen parpadearon y la chica Taciturna se sorprendió mucho de poder decir una frase así. ¿Disfrutas la vida en la academia? Para ser honesto, han pasado muchos años desde que disfruté de la vida pacífica del campus. La última vez, más tarde, la academia Comao y Ciudad Academia no la tenían. También puede ser bueno relajarse un rato así. ¿Estás seguro de que planeas hacer eso? ¿Quieres desaparecer? En ese momento sonó una voz, era Yuri Nakamura quien se había conocido durante el día, ahora hay algunas personas más a su alrededor que sólo escucharon la esquina. Escuchar a escondidas no es un buen hábito, dos veces, frente y Nakamura y Yuri hizo una pausa y volvió levemente la cabeza. Pude ver un toque de vergüenza en su rostro y la noche no podía obstruir la vista de Tian Chen, por lo que naturalmente notó sus cambios. Incluso hay una ligera inconsistencia. ¿Por qué diablo se siente molesta? Sólo ella lo sabe. En resumen, si no quieres desaparecer, no sigas las palabras del ángel. La gente que viene aquí tiene un pasado trágico. Puedes dejarlo pasar. Únase a nosotros, encuentre a Dios y rebele contra Dios. Quiero preguntarle a Dios por qué el destino es tan injusto, un destello de dolor e ira brilló en los ojos de Yuri Nakamura. De hecho, es muy imponente, contagiosa y encantadora, y no es de extrañar que tanta gente la siga. Pero Kan Nian, no puede resistirse a sí mismo, no quiere ser alguien detrás de escena para jugarles una mala pasada, es muy aburrido y es muy barato. Considere de nuevo, no es demasiado tarde ahora, así que nos vemos mañana. Tian Chen levantó la mano y se fue de inmediato. Ítem 0, 0, 0, 8. ¿Rechazado de nuevo? No sólo admitiré la derrota, debo, Nakamura Yuri retrajo su mano y miró la espalda distante, un rastro de impotencia brilló en sus ojos, pero inmediatamente se animó. De todos modos, no puedes verlo arrojarse al costado del ángel. Atrévete a rechazar a Yuri dos veces, auge. Cierto adolescente sostenía un hacha y una pistola, a punto de alcanzarlo, con el pie izquierdo mezclado con el derecho y un perro mordisqueando barro. Realmente superficial, la niña de cabello azul y ojos rojos, que llevaba un pañuelo negro, dijo a la ligera, pero sus ojos estaban fijos en la figura que se derretía en la noche. Ella vino aquí desde un mundo de bajo nivel con un trasfondo antiguo, había estado perfeccionando sus habilidades para matar en el pasado, y su instinto le dijo que la persona que tenía enfrente era muy común. No siento la menor amenaza en todo mi cuerpo, pero no me siento bien por alguna razón. Pensar demasiado y Yishina negó con la cabeza, ignorando esta idea inexplicable, estaba más dispuesta a creer en la intuición que se perfeccionó en la vida o en la muerte. Quizás sea realmente amnesia. Es demasiado simple, incluso si le dice que este es el mundo después de la muerte, no parece ser, se dijo Yurin Akamura, en cuanto a los dioses, no pensó en eso en absoluto. No importa cuán grande sea el cerebro, debido a nociones preconcebidas, no puedo pensar en ese aspecto por un tiempo. Quizás, en sus impresiones, los dioses son como los de los mitos y leyendas, arruinando el mundo a cada paso o trayendo su propia luz divina al mundo. Incluso parecen monstruos y fantasmas, pero no parecen personas comunes. Los dioses, no importa en qué mundo se encuentren, incluso las sociedades primitivas tienen sus leyendas y sacrificios, y los mortales tejen mitos como sustento espiritual. Todo tipo de religiones, leyendas, biografías mitológicas, hay demasiadas para mencionar. Los dioses son representados y se cree en ellos de acuerdo con sus dioses ideales. Quizás los dioses que imaginaron son realmente similares en algunos mundos de alto nivel. De hecho, Dios también tiene su propia personalidad, emociones y preferencias, y no existe una regla que indique que debe verse como un idiota. Despidiéndose de Yuri Zongkun y su grupo, Tian Chen caminó hacia el dormitorio de los chicos. Esta escuela es un régimen de internado completo, y naturalmente habrá dormitorios, aunque acaba de llegar a este mundo, ya se han hecho los arreglos necesarios. La vida que extraño, el mismo dormitorio individual no es nada desacostumbrado. Al menos, comparado con el dormitorio individual en el que vivía cuando entré por primera vez a Ciudad Academia en el mundo prohibido, las instalaciones y decoraciones aquí son mucho mejores. Al día siguiente, la biblioteca. Esta escuela en el mundo post-mortem tiene una gran extensión y, naturalmente, tiene todas las instalaciones necesarias, no se puede llamar escuela noble, pero al menos es perfecta. Ahora, mañana. En este momento, los alumnos están en clase, naturalmente no hay personas aquí, excepto el administrador, por todo el piso, excepto por sus asientos vacíos. El sol brillaba sobre la mesa y Tiancheno geó algunos libros con indiferencia. Para ser honesto, aunque extraño un poco la vida en el campus, realmente tengo que sentarme en el salón de clases y escuchar el tipo de conocimiento que me ha aburrido durante tantos años. Es mejor quedarse en la biblioteca y leer libros, para que sea más conveniente disfrutar de la vida en el campus. Este mundo tiene su propia historia. Además de los libros copiados y parasitarios y el conocimiento del mundo de bajo nivel, también hay muchas cosas interesantes aquí. Auge. Una figura apartó el asiento frente a Tiancheno y se sentó. Es muy relajado. Es una violación de las reglas de la escuela. Efectivamente, todavía no quieres desaparecer. Dijo Nakamura Yuri con una sonrisa mientras sostenía su barbilla con ambas manos. A estas horas de clase, el ausentismo aquí es, naturalmente, una violación de las reglas de la escuela, y en su opinión, esto también es para evitar la desaparición. Si este es el caso, definitivamente habrá una oportunidad de llevarlo al frente de la otra vida. A decir verdad, incluso ella misma estaba muy sorprendida por la persistencia de atraer al grupo a la persona que tenía enfrente, tal vez porque fue rechazada dos veces, pero tenía una buena relación con su enemigo mortal. Es más como una mentalidad de no admitir la derrota. En cuanto así hay otras ideas, no se sabe, el corazón de la niña siempre es complicado. Está allí, Tianchen la miró y señaló un trozo de papel sobre la mesa. Punto punto punto. Nakamura Yuri miró, y esta era una lista firmada por el director para probar que no necesitaba asistir a clase. Para él, es muy fácil conseguir este tipo de cosas, si no fuera por Lioa Music, Tianchen no lo haría en absoluto. Esa chica, que parece ser la presidenta del consejo estudiantil ahora, no quería que se avergonzara. ¿Qué estás mirando? Yuri Nakamura se quedó sin habla por un tiempo y encontró un tema al azar. Estás, grabando algunos de los libros pasados de este mundo, el tiempo puede estar muy lejos. Y muchos más y al azar tomó un libro y lo miró. Yuri Nakamura se sorprendió por un momento, luego tomó los otros libros sobre la mesa y continuó leyendo. Se han revelado contra el mensajero de Dios a sus ojos, para no desaparecer han violado los reglamentos escolares, la biblioteca nunca ha prestado atención a estas cosas. Estas son las personas que han estado en este mundo posterior a la muerte y han abandonado la reencarnación, las huellas que dejaron, los recuerdos de ellos y el último diario. Item 0009 Este mundo parece haber existido durante muchos años. Naturaleza, hay historia, Ten. Mientras hablaba, se puso de pie y caminó hacia el área de la estantería. Este mundo fue creado por Tian Chen en Shopping Moon World además, debido a la desviación del flujo de tiempo entre los mundos, el tiempo transcurrido no es corto. Por supuesto, esto es sólo para la gente común, y para los inmortales, todavía es de muy corta duración. Por no hablar de esto, en resumen, no hay mucha gente que haya llegado a este mundo después de la muerte, y la gente sigue yendo y viniendo. El significado de la existencia de este mundo, el motivo de su llegada y el motivo de su desaparición se pueden analizar después de una cuidadosa observación varias veces. Toma a la chica frente a mí, debe saberlo en su corazón, pero no podía dejar ir el trágico destino y quería encontrar al Dios imaginario. Por supuesto, este es único. Al menos antes de ellos, no había existido una organización tan llamada anti-Dios, como lo demuestra todo un piso de estanterías y una gran cantidad de libros. Estos libros registran su viaje mental, al igual que mirar a través de sus vidas. El aturdimiento en este mundo al principio, el autodestructor y el abandono que no se puede aliviar, e incluso el suicidio una y otra vez, finalmente, desapareció y reencarnó aliviado. Muchas veces, el tiempo puede suavizar muchas cosas. Para la gente común con vidas cortas, ¿qué pasará con todo lo que tienen enfrente cuando hayan estado en este mundo por más tiempo que sus propias vidas? Es imposible hablar de la gran iluminación, y es posible darse cuenta y ser indiferente y decir lo contrario. Estaba completamente sorprendido por el contenido del libro, incluso si Tianchen se levantó en este momento, las pupilas de Nakamura y Uri se encogieron levemente, como si no hubiera notado esta acción. Probablemente lo habrá. Traslado entre las estanterías, una tras otra, y luego Tianchen se detuvo frente a una estantería determinada. De verdad y saqué unos libros que no eran muy gruesos, aunque el papel no estaba amarillento, parecía que quedaba un rastro de tiempo. Esto significa que aunque estos libros no han existido durante mucho tiempo, han existido por un tiempo, al menos antes de la época en que llegaron Yuri Nakamura y los demás. Habrá uno de los libros, una determinada página, aparece una ilustración. Auge. De vuelta al asiento hace un momento, puso algunos libros en la mano sobre la mesa. Luego, lo miró con interés. Mirando estos, es como si estuvieras viendo vidas diferentes una tras otra, Tianchen miró a la chica frente a él y de repente rompió el silencio. ¿Cuál es tu opinión? A nivel de la biblioteca, se han registrado muchos secretos del mundo y se pueden encontrar algunos registros relevantes para lo que no saben o saben. Es solo que no lo han notado, después de todo, todavía no pueden aceptar la realidad de la vida. Si se excluye parte de la influencia de la propia personalidad, el entorno circundante, etc., y de repente se encuentra con un cambio trágico, la mayoría de las personas sentirán que el mundo entero se ha derrumbado. Esto es muy normal, después de todo, solo los jóvenes rara vez pueden ignorarlo. Comparado con esas personas extremas, como vengarse de todo, volverse loco, etc., usar a Dios como excusa para escapar de la realidad es trivial. Aunque esto es comprensible, no tiene nada que ver con él y no quiero asumir la culpa. Al escuchar esto, Yuri Nakamura se quedó algo en silencio. De hecho, esta es toda la experiencia de otras personas, y no hay mucho sentido de sustitución, lo que sea que los demás no representen a sí misma, es solo un poco tocado. Entonces, eche un vistazo a esto de nuevo, debería estar interesado, Tianchen empujó el libro abierto frente a ella boca abajo, esto es... Ángel. Nakamura Yuri miró el libro y había un boceto en cierta página. Cuando dio la vuelta, una mano se apretó con fuerza. Este boceto e ilustración es exactamente de una niña. Este debería ser un registro de un amigo que Libra Music tuvo una vez, pero se sintió aliviado y desapareció. Las habilidades pictóricas de la persona que dejó este libro no son malas. En la imagen del boceto, se puede ver vagamente el rostro de la niña destellar con desgana, tristeza, soledad, al mismo tiempo, volviéndose hacia atrás y mirando algunas de las descripciones anteriores, las pupilas de Nakamura Yuri se encogieron. Haz lo anterior es muy claro, las chicas que han sido identificadas por ellos como mensajeros de Dios y ángeles sólo existen como ellas. Incluso hay explicaciones sobre el origen de esas habilidades. Para la gente común que ha estado viviendo en un mundo sin poderes sobrenaturales, al ver de repente la increíble habilidad de Ligua, es fácil de asociar. En muchos casos, la propia cosmovisión y cognición limitadas harán que uno haga juicios erróneos, pero esto también es imposible. No es algo que puedas decidir cuando naces. Caos sin fin, innumerables mundos, los mundos de bajo nivel rara vez tienen un trasfondo mundial con poderes sobrenaturales, y el mundo de Nakamura y Uri es simplemente un mundo ordinario. Por supuesto, han olvidado que el mundo en sí es muy irracional y que su inmortalidad y las armas que fabricaron están en contra de la paz. En el análisis final, sólo querer escapar de la trágica realidad es como agarrar una pajita que salva vidas, poner ira y falta de voluntad para adormecerse. A través de muchos mundos, Tianchen ha visto muchos de ellos. Artículo 0010 El sonido de leves pasos resonó en este enorme espacio con sólo dos personas. Dios, destino, injusticia, culpar al destino de Dios es una cobardía, excusa, punto punto punto. Una voz resonó suavemente. Junto con el sonido de los pasos, se aleja hasta desaparecer. Ahora, equivale a negar por completo todos sus esfuerzos anteriores y negar todo el tiempo el significado de luchar, hay que decir que fue un duro golpe. En la línea del destino original, una serie de eventos son más como un progreso gradual, luchar juntos, entenderse y finalmente dejarse llevar. En este momento, es muy sencillo. Tianchen no es muy bueno en papeles de invitado como mentor espiritual y no quiere. De hecho, esta chica es digna de lástima, pero hay algunas cosas que debe resolver ella misma. Rompa todo y déjela pensar lentamente en ello, el final es su elección sin importar que, después de todo, él es sólo un espectador y un testigo. El tiempo pasó lentamente. Entonces, debería despedirme y esperar tu concierto. Tianchen asintió y luego se despidió de las pocas chicas que tenía delante. Las pocas personas frente a mí se conocieron por casualidad. Dos o tres horas después de salir de la biblioteca, Tianchen caminaba por el campus con indiferencia, y cuando escuchó el sonido de la banda tocando por casualidad, fue a echar un vistazo. Luego, charló casualmente durante un rato. Estas chicas son sólo la banda formada por Masami y basaba en el Faterain original. En comparación con Yuri Nakamura y los demás, la joven frente a ella disfruta de una vida que nunca antes había vivido, y pronto se sentirá aliviada. Esa persona y basaba Masami miró la parte trasera que se iba, sus ojos parpadearon. En los últimos dos días, Nakamura Yuri siempre ha querido traer una nueva persona para unirse. Pero la recién llegada estaba con el ángel. Después de ser rechazada ayer, a menudo escuchaba las quejas de Nakamura Yuri, se negaba a admitir la derrota y estaba llena de energía durante la pequeña charla. Inesperadamente, hoy vendría aquí por accidente para ver su ensayo en curso. Lo importante es que la otra parte también puede dar algunas buenas sugerencias, parece que el nivel de la música es muy alto y profesional, lo cual es un poco sorprendente. Habiendo vivido tantos años, he leído innumerables libros y, a menudo, leo algunos libros ordinarios, simplemente para pasar el tiempo. Cuanto más viva, más conocimiento acumulará, lo cual es normal. ¿Concierto? Hablando de eso, podría ser bueno terminar con esto, susurró Tian Chen para sí mismo, y luego continuó caminando hacia la cafetería de la academia ayer. Aunque paso tiempo aquí, es imposible quedarme por mucho tiempo, como máximo una o dos semanas, en cuanto a las personas de este mundo, son naturalmente enviadas a la reencarnación. Cuando el concierto llega a su fin, es cuando se acaba este mundo, donde se utilizará este mundo en el futuro y si seguirá siendo así. Su llegada ha cambiado muchas cosas, y muchas cosas no pasarán. Al entrar en la cafetería de la universidad, encontré a la figura de cabello plateado de un vistazo, como era de esperar, la chica estaba sola, comiendo tofu con calma y solera. Liwa inclinó la cabeza cuando notó a la persona sentada frente a él. Ha estado sola durante mucho tiempo, y ha pasado mucho tiempo desde que su último amigo desapareció y reencarnó. Hay una persona más a su lado de nuevo, aunque no está acostumbrado, pero no lo odia en mi corazón. Como ayer, el almuerzo fue muy tranquilo y ninguno de los dos dijo unas palabras más, debido a su personalidad, la chica se mostró reticente y algo torpe y linda. Durante la pausa del almuerzo, los dos estaban paseando y en el jardín botánico, la niña con sombrero para el sol dibujaba un paisaje pintoresco. Por fin llegará la noche. Después de la pausa para el almuerzo, los dos se separaron. Liwa jugó con naturalidad para ir a clase, mientras que Tianchen continuó deambulando casualmente. Además del campus, también visité la base subterránea donde se fabrican las armas en el frente del más allá. De todos modos, estaba ocioso y aburrido. La biblioteca todavía está en ese piso. Las luces ya se habían apagado y todo el piso estaba rodeado de oscuridad, la brillante luz de la luna se derramaba por la ventana, una niña yacía en la mesa donde estaba sentada durante el día. De verdad y no me he ido todavía. Tianchen frunció el ceño y se acercó lentamente. Ahora, sus compañeros la buscaban desesperadamente afuera e incluso se metieron en problemas, por lo que Tianchen regresó a la biblioteca donde se quedó durante el día. Este lugar es equivalente a estar ocupado. La gente en el frente mundial después de la muerte ni siquiera pensó en este lugar. ¿Usted vino? Parecía escuchar el sonido de pasos y el tirón del asiento, la niña levantó la cabeza y se le veían lágrimas por el rabillo de los ojos, había un problema con su estado mental. Dios, nuestro destino, son todos. Si Dios arregla todo el destino, entonces el significado de la existencia humana y por qué existe tu propia existencia, es sólo por diversión. Dios no tiene tanto tiempo libre para manipular tu vida y no te debe nada. Para Dios, eres insignificante. Tianchen no respondió directamente a esta pregunta. Eres insignificante, demasiado pequeño, estas palabras resonaban en su mente y al mismo tiempo, ella decía que todo esto no fue arreglado por el Dios en su boca. Artículo 0011 La vida está llena de contingencias, muchas veces, tal vez una acción involuntaria resulte en resultados diferentes, estas son las infinitas posibilidades. Después de todo, el mundo donde nació la niña es sólo un mundo de bajo nivel y no existe el primer nivel de dioses en absoluto, todo es sólo una coincidencia. Este mundo es intrínsecamente injusto. Sin fuerza, uno sólo puede aprender a soportarlo. Estas pocas palabras bloquearon directamente lo que iba a decir y preguntar, y luego destrozaron sin piedad el último rastro de su suerte. La creencia en la lucha ha sido tan pálida y débil. Desde el principio hasta el final, fue sólo su propia conjetura. El destino fue realmente injusto, pero nadie tenía la culpa. Era sólo una de las innumerables posibilidades aleatorias. ¿Por qué tenemos que soportar esto, obviamente, patrón? Bajo la fría luz de la luna, las lágrimas que seguían goteando parecían excepcionalmente claras como el cristal. En la biblioteca vacía, silenciosa y lúgubre, el sonido de los sollozos se hizo eco con claridad. En este momento, la joven parecía volverse frágil e indefensa. Cuando se niega la creencia que siempre la ha apoyado, es difícil ser agresiva y dura como frente a sus compañeras en el After The At World Front. Quizás sea muy frágil. En este mundo, de hecho, se pueden cambiar muchas cosas. No hay un resultado establecido. Hay innumerables afluentes del destino, dependiendo de su elección, en cuanto al destino que odias y quieres resistir, también lo es en sí mismo. En otras palabras, Tianchen no dijo más, fue suficiente para esto, en otras palabras, me pareció un poco malo decirlo tan despiadadamente. No lo sé, pensé que la estaba intimidando, aunque estaba bien. De hecho, si hubiera podido ser más ingeniosa y adaptable, el final podría haber cambiado. Por supuesto, ella era sólo una niña y no podía pedir demasiado. Dada su edad en ese momento, los hábitos y personalidades arrollados en un entorno de vida confortable, la fortaleza ante el peligro, la emergencia de emergencia, etc., se estima que este es el caso. Fui yo quien causó. Yuri Nakamura estaba un poco confundido, su rostro era incrédulo. Punto punto punto. Efectivamente, el mentor espiritual no es adecuado para mí en absoluto. Al principio, le dije que su pasado no tenía nada que ver con Dios y, mientras hablaba, parecía caer en un odio más profundo hacia sí misma. En otras palabras, nunca dudé de si lo que dijo era correcto, si la estaba engañando. No aplicó ningún tipo de magia, y no afectó su cognición. Parecía que era un poco accidental mostrar tal grado de descontrol emocional. Por supuesto, no importa que, es raro encontrar a alguien con quien charlar, así que he dicho tanto, aunque no es nutritivo, trátelo como terco. Vuelve temprano. Afuera, todos tus compañeros te están buscando, y la escuela está a punto de ser demolida, después de que Tian Chen terminó de hablar, salió de la biblioteca y se quedó solo. Auge. Da da daí. Se escuchó una serie de rugidos, el sonido de pistolas y bombas. Cerca de la cafetería, hubo una pelea. Los dos bandos que participan en la batalla son, naturalmente, la pandilla de personas en el Frente Mundial después de la muerte y el juego Ligua. De hecho, todavía hay una pequeña brecha entre la eficacia de combate de los dos bandos. Después de unos minutos, el ruido cesó gradualmente y varios cadáveres quedaron en el suelo. Biblioteca Yi Tian Chen miró a las pocas personas que estaban evacuando rápidamente y señaló la dirección de la biblioteca. Después de hablar, los ignoró, pero caminó hacia el centro de la batalla, donde estaba la chica que acababa de ser el objetivo del asedio. Golpear. Ligua jugó el cuchillo de mano sónico y cierto hombre de cabello azul cayó impotente. La sangre se derramó por todo el suelo, extremadamente deslumbrante. Debido al cuerpo inmortal otorgado por el mundo, incluso si lo matan, aún puede estar vivo y coleando después de un tiempo, por lo que puede trabajar duro sin ningún escrúpulo. De lo contrario, el personaje interpretado por Ligua no podría ser tan agudo e implacable para jugar. Está sucio. Y Ligua jugó sangre en su pantorrilla y abdomen. Parecía haber recibido un disparo. Aunque las heridas podían ignorarse, su ropa estaba completamente sucia. Además, incluso si no muere, la lesión se recuperará rápidamente, pero aún así dolerá, después de que encuentren a alguien, no volverán a causar problemas. Pequeño melodrama, vuelve también. Punto punto punto. Ligua asintió sin comprender, se volvió y se fue. Después de caminar unos pasos, se detuvo de nuevo, vaciló un momento, levantó la mano y hizo un gesto de despedida hacia Tian Chen. Con su carácter y poder alcanzar este nivel, ya es considerada una amiga, y ahora, Tian Chen es probablemente su única amiga en este mundo. ¿Eh? Tian Chen arqueó las cejas. En este momento, una figura inesperada caminaba lentamente. Este es un joven con sombrero, llamado Nao Yuen Ren, vicepresidente del sindicato de estudiantes, que domina el hipnotismo y un dios autoproclamado. Dime, ¿quién eres? ¿Tu propósito? Literati Nao y se acercó a Tian Chen y dijo con calma. Naturalmente, se utilizó hipnotismo en este proceso. Punto punto punto. Este hipnotismo es naturalmente muy inferior a los superpoderes como la manipulación psicológica. Artículo 0012 Es mucho más fuerte que los maestros hipnotizadores del mundo ordinario, el efecto es un poco sobrenatural, pero es mucho más débil que el superpoder. Es un poco intercalado entre los dos. Puede ser que haya dominado el hipnotismo demasiado profundamente, o puede deberse a otras razones. No es necesario profundizar en este punto, no es para nada importante. Lo principal es que la persona a la que quiere hipnotizar ahora mismo es un ser de alto nivel, no una persona común en absoluto, y es concebible que sea imposible producir el más mínimo efecto. ¿Eh? ¿Un error? Literati Nao y miró a Tian Chen, que seguía en silencio, y volvió a utilizar el hipnotismo. ¿Hipnosis? No responderé tu pregunta. Además, es hora de que te reencarnes, Tian Chen lo miró, y el erudito de Zijin se disipó lentamente. Su alma fue arrojada directamente a la reencarnación. En cuanto a no dejarlo ir, no es asunto suyo. Después de la reencarnación, no habrá recuerdos de vidas pasadas y los eventos pasados terminarán uno por uno. Sin despertar los recuerdos de vidas anteriores, de hecho no se diferencia de una nueva vida, casi dos personas. Gente en este mundo, Tian Chen está listo para despedir. El plan inicial es dejar a estas personas fuera de este mundo, más o menos retener algunos de sus recuerdos, como una simple bendición. Esto equivale a la sabiduría prematura, nacer para conocerla. En este caso, con algo de conocimiento y mente del pasado, la vida después de la reencarnación generalmente no será tan mala. En cuanto a la tragedia aún, solo puedo culparme a mí mismo. Y ahora, este tipo lo golpeó solo y quería hipnotizarlo, eso solo sería considerado mala suerte para él. Al mirar el cadáver a sus pies, Tian Chen se volvió y abandonó el desordenado campo de batalla. En resumen, después de que estos cadáveres se despierten, se levantarán y se irán solos. No hay necesidad de recoger los cadáveres en absoluto, simplemente tírelos a un lado. El tiempo vuela rápido. Han pasado dos días más, estos dos días han sido muy tranquilos, no había mucho movimiento en el grupo del Frente Mundial después de la muerte y sus expresiones eran un poco extrañas. Quizás, después de conocer los detalles de los ángeles con los que han estado peleando y después de leer la enorme información, mi corazón se conmovió. Al igual que Nakamura Yuri, parecía haber perdido la motivación para luchar y comenzó a pensar en su vida. Esto es lo que deben hacer. Pensar en su propia vida con cuidado y salvar el segundo objetivo de rebelarse contra Dios. Eso es lo que considera el asesino de dioses. En cuanto a la desaparición del vicepresidente Naoi Literati, no a mucha gente le importa, y Liva Music se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo a la desaparición y reencarnación de personas cercanas. Comedor escolar. Hablando de eso, no la he visto en unos días. Tianchen dijo casualmente, ¿le dolió demasiado los últimos dos días? Parece que Yuri Nakamura no ha aparecido en dos días. Hum. Liwazu asintió mientras tomaba Tofumapo con una cuchara. En los últimos días, es raro estar tranquilo. Todo el tiempo, el grupo de alborotadores no ha causado más problemas y violado las reglas de la escuela, y ella está de buen humor. Además, ya no estoy solo y tengo más amigos a mi alrededor. Sin embargo, no sé cuándo la persona frente a mí desaparecerá repentinamente y se convertirá en una persona nuevamente. Pensando en esto, los ojos de Liwazu brillaron un poco sombríos. Su historia, su vida, le contó la niña ayer en el jardín botánico. Dios, bendecirá al benefactor que te donó su corazón, en el futuro, existe la posibilidad, Tian Chen dijo en voz baja, este también es el nudo de su corazón, como la única persona cercana a ella en este momento, naturalmente la ayudará a lograrlo. El joven que nunca se había conocido en la escena ha reencarnado hace mucho tiempo y se puede conocer de todos modos. Es una respuesta simple pedirle que le dé las gracias en persona. Casi. Debido a la llegada de Tian Chen y al estado actual de Yuri Nakamura, el frente mundial después de la muerte se ha paralizado desde estos dos días. Muchos planes que originalmente se planearon para su implementación solo pueden archivarse ahora. Originalmente, el concierto de la banda estaba listo para comenzar, pero ahora se pospone indefinidamente, cuando Yuri Nakamura se recupere, comenzará. Esto es lo que dijo Masami Iwasawa, y debemos esperar a que se anime y deje que Yuri Nakamura se despida de ella. Puede sentir que está a punto de desaparecer, y tal vez reencarne con alivio después de que el último concierto haya concluido con éxito. Al igual que los enormes libros en el suelo de la biblioteca, también dejó uno que registra su propio viaje mental, al igual que otras personas. Hora. Tres días después. Ubicación. Patio de la escuela. Este lugar ya está habilitado, todo tipo de luces y equipos están completos, solo espera a que el cielo se oscurezca por completo y el concierto comenzará a tiempo. Al mismo tiempo, juega el capítulo final de este mundo. En ese momento se reunió mucha gente, este es un gran evento, un concierto aprobado personalmente por el director y al que asistió el presidente del consejo estudiantil. El director aprobó. Por supuesto, esto fue preparado por Tian Chen. Después de todo, era la escena final de este mundo. ¿Cómo podría ser un poco más formal y grandioso? Al mismo tiempo, también es equivalente a la inusual ceremonia de graduación de esta universidad mundial póstuma. Después de esta noche, todos reencarnarán y comenzarán una nueva vida. No pasó mucho tiempo antes de que cayera la noche y las luces brillantes se parecían al canto de la vida y al sonido de una actuación. Artículo 0013. Quizás esta es la primera vez que aparece una escena así y desde el nacimiento de este mundo después de la muerte es extremadamente raro para todos los presentes. Es probable que el concierto se haya celebrado antes y la gente en el frente mundial después de la muerte lo usa como tapalera para la acción, pase lo que pase, siempre es un poco escrupuloso. Y en este día, estaba totalmente comprometido, soltando los escrúpulos y disputas anteriores, cantando, escuchando, vitoreando juntos, este cantar es cantar vida, cantar con alma. Lleno de impotencia y dolor en su vida, vacilación e impotencia al comienzo del mundo después de la muerte, reinicié para buscar la firmeza con la que una vez soñé. Y un toque de alivio. Esta noche, estaba destinada a ser insomne, un sentimiento de despedida, que perduraba en el corazón de todos, y les decía intuitivamente que esta era la escena final de todo. Cierto edificio de enseñanza, azotea. No está lejos del patio de recreo de la escuela. Desde la distancia, puedes tener una vista panorámica de lo que está sucediendo en el patio de recreo. Al mismo tiempo, el canto fuerte es claro para tus oídos. Una escena rara, apoyado en la barandilla con la espalda, miró hacia el patio de recreo no muy lejos de la parte trasera derecha. La brisa de la tarde sopla en el cabello. En comparación con la gente abarrotada allí, es mejor tener una mejor vista aquí, y puedo ver y escuchar con más claridad. Al mismo tiempo, saludó en esa dirección. Liva jugó, en este mundo, puede usar Angel Player para crear algunas habilidades, como la hipermetropía y las capacidades de misión nocturna, que dijo recientemente se han agregado. Un. No te he visto en unos días, en la azotea, una vaga sombra negra se acercó a él, volviéndose cada vez más clara. Fue Yuri Nakamura quien finalmente volvió a verlo después de unos días. No sé cómo pasó los últimos días, pero no será muy agradable, ¿verdad? La niña se paró frente a la barandilla, también mirando hacia el patio de recreo. Con su vista, sólo puede hacerse una idea aproximada sin usar telescopios y otras herramientas. La voz del canto se ha extendido mucho debido a los accesorios. ¿No estás con ellos? Es raro ser considerado como un puro concierto, o tú conocido, por cierto, despedirla, la pandilla del mundo después de la muerte dejaron las armas hoy y, por primera vez, como espectadores puros, agitaron palos de luz allí. Probablemente sabían de la situación de Iwasawa Masami, y podrían haber visto su diario en la biblioteca que registró sus propias experiencias y pensamientos. Tuve el presentimiento de que iba a desaparecer y reencarnarse, así que vino a despedirse. Por supuesto, lo que no saben es que esta noche, todos ellos dejarán este mundo de la otra vida. Esta es la última asamblea en este mundo. Después de esto, todos se reencarnarán. Después de reencarnarse, sólo conserva una parte del recuerdo, quizás aún recordando a los amigos de este mundo, o quizás olvidado, aún se desconoce si podrán reencontrarse. Vale la pena esperar el destino, lo desconocido. En comparación con despedirse, encontrarse de nuevo en otro mundo vale más la pena esperarlo. Mirando el animado patio de recreo, los ojos de Nakamura Yuri brillaron con nostalgia. Aunque, la esperanza es escasa, incluso si nos encontramos, será, en muchos casos, la despedida es sólo para agregar tristeza. Es mejor tener buenas expectativas y esperar reencontrarse y volverse amigos nuevamente después de la reencarnación en el futuro, incluso si es sólo una especie de esperanza extravagante. Después de llegar a este mundo, aunque siempre quiso encontrar a Dios y cuestionó la injusticia del destino, una vez se enfrentó a Ligua, quien fue identificado como un ángel por ellos. El punto de partida y el final pueden ser ridículos, pero en el proceso, un compañero tras otro, este recuerdo es el más preciado. Los fragmentos y piezas se reproducían constantemente en su mente. Algunos, ya tienen, Nakamura Yuri cerró el cabello sacudido por la brisa del atardecer, es difícil decir que sea cierto, pero al menos aceptó la realidad. Todo esto puede ser la salvación de ella, las cosas bellas ya están en sus manos, quizás, este es otro tipo de compensación por el destino. No se puede olvidar el trágico destino durante su vida, y tampoco se puede ignorar la belleza que tenemos frente a nosotros. El destino es realmente despiadado, pero lamentable. Quizás. También es un accidente del destino poder encontrarme con esa gente aquí, al igual que en este momento, tú y yo nos enfrentaremos aquí, sigue siendo un accidente, estos son recuerdos preciosos. Al igual que cuando camina en varios mundos, las personas y las cosas que pasan a su lado son todos accidentes, destino y preciosos. Ya que poder conocerlo también es una especie de destino. Al menos, después de que Tianchen la enviara a la reencarnación, le daría una simple bendición. Después de todo, era un conocido y la impresión estaba bien. Fue sólo un movimiento al azar para él. Tal vez podamos volver a encontrarnos en el futuro, tal vez no habrá día para encontrarnos de nuevo, incluso si podemos encontrarnos de nuevo por casualidad en ese momento, no sé cuántos años después. ¿Este mundo está llegando a su fin? ¿El verdadero fin, por qué preguntas? Intuición. ¿Todos, reencarnarán? Nakamura Yuri miró la rueda de la luna en el cielo nocturno, sintiéndose un poco deprimido y aliviado. Es verdad. ¿No es perfecto terminar con esto? Tianchen todavía está mirando el concierto en el patio de recreo. El concierto ha durado varias horas. Incluso si es grandioso, eventualmente terminará. Artículo 0014 Hablando de ello, esto puede considerarse como el último regalo, cada uno tiene sus cosas inolvidables y es imposible realizarlas una a una. Y este concierto les servirá de buen recuerdo, que quedará en su memoria para siempre. Ellos recordarán, vitorearán, llorarán y serán tocados por sus corazones en este momento, el telón termina, los ojos de Nakamura parpadearon y notó los cambios en la distancia o en el mundo entero. La ruidosa multitud se fue calmando gradualmente. La luz estrellada, no sé cuándo empezará a escapar, como una luciérnaga, volando hacia arriba, dibujando el cielo y hasta el mundo entero, ha comenzado. Nakamura Yuri miró su cuerpo y comenzó a emitir puntos de luz. Poco a poco, el cuerpo se desvaneció. Es la primera vez que lo veo desaparecer así. Significa que su cuerpo en este mundo está comenzando a disiparse y la reencarnación está en progreso. Esta escena no solo sucedió aquí, todos en el patio de recreo, las personas que todavía estaban dentro y fuera del campus comenzaron a disiparse en este momento. En el mismo momento, una especie de iluminación vino a mi corazón. Parece que nos vamos juntos. Aunque seguí hablando y no lo solté, no quería irme primero. ¿Dónde está Yuri? Es una lástima que no tuve la oportunidad de despedirme de ella, con suerte, podemos encontrarnos en otro mundo. En ese momento, lucharemos juntos de nuevo. Eso es un trato. Hablando de eso, ¿estaremos en un mundo? Después de todo, Sheena, no menciones este tipo de decepción, incluso si no podemos encontrarnos, seguimos siendo amigos para siempre, incluso en otro mundo, nos bendeciremos. Punto punto punto. Punto punto punto. En el patio de recreo, todos en el frente mundial después de la muerte vieron la escena frente a ellos, y después de entenderla, no hubo mucha fluctuación emocional. Antes de que se disiparan por completo, dijeron lo que dijeron en sus corazones. En su opinión, la posibilidad de encontrarse después de la reencarnación en realidad no es tan grande. Según la leyenda, la reencarnación se borrará de la memoria de vidas anteriores. Y, al igual que Sheena, puede provenir de una época diferente o incluso de un mundo diferente. Entonces, es hora de decir adiós. Después de la reencarnación, tu hermano y hermana menores se convertirán en tu familia, disfrútalo. No importa cuántas dificultades encuentres en el futuro, vendrás, en el nombre de Dios, los bendiga. Tianchen la miró y una fuerza inexplicable la bendijo. Espero poder encontrarme de nuevo en algún momento en el futuro. Quizás, en ese momento, has reencarnado una y otra vez y has olvidado mucho, el destino es de hecho accidental y desconocido, con innumerables posibilidades y afluentes, pero como maestro del destino, puede hacer mucho. Una palabra que contiene el poder del destino equivale a plantar una semilla, y es probable que se realice. Dios, no controló su destino. Porque no hay ningún Dios en su mundo, y los dioses con capacidad de destino son muy raros, y ahora, la persona frente a ella está controlando su destino. Para ser precisos, no se puede considerar que manipule el destino, solo ejerza una pequeña influencia. La habilidad del destino no es omnipotente, y Tianchen no está interesado en jugar con todo lo de otras personas, pero en este momento, está ligeramente afectado. Este mundo es hermoso en sí mismo. La gente de aquí tiene la tristeza del pasado. Después de la llegada real, ¿realmente tienen un poco de simpatía? Efectivamente, es un Dios, la persona frente a él es realmente un Dios. Aunque está casi 100% seguro en su corazón, todavía es muy impactante verlo. Los mortales probablemente serán así cuando vean a un Dios, gracias y al escuchar las palabras de Tianchen, Yuri Nakamura lanzó una luz brillante, antes de decir un gracias, toda la persona se convirtió en un punto de luz y se disipó por completo. El más importante y la mirada de Tianchen se volvió hacia el patio de recreo nuevamente. Nakamura Yuri, quien solo puede ser considerado como un conocido, la ayudó casualmente, y Liva jugó su mayor preocupación. Además, también prometió ayudarla a encontrar un benefactor, y la llevó a darle las gracias. Ahora que el acuerdo está hecho, es naturalmente imposible faltar a la cita. En algún lugar del patio de recreo, una chica de cabello plateado estaba sola. Al mirar los puntos de luz que se escapaban de su cuerpo, se quedó un poco aturdido por un rato, como si de repente hubiera pensado en algo y hubiera mirado en cierta dirección. Quería ir, pero su cuerpo era casi ilusorio en este momento y ya no podía usar sus habilidades. No podía volar en absoluto, solo, extendió la mano. No entendía lo que estaba pensando en su corazón, pero odiaba mucho este sentimiento aparte del propósito de venir a esta otra vida en primer lugar, parecía tener un poco más. Entonces, el cuerpo se disipó por completo. Se acabó. Tianchen, naturalmente, la vio moverse, y la despedida fue solo temporal, y nos volveríamos a ver pronto. Uno tras otro, el alma cayó en un sueño profundo. Entonces, durmamos un rato. Le susurró a una de las almas, apartó estas almas y dejó el mundo. Sácalo todo. Aunque es solo un mundo de bajo nivel, no importa, fuera del mundo, Tianchen abrió una grieta espacial, y el poder envolvió el después de la muerte y el mundo de bajo nivel que parasitaba, enviándolo a él. Además, también entró en la grieta espacial. Artículo 0015 En el proceso, no me olvidé de informar al Reino Eterno. Colocando las coordenadas mundiales del Reino Eterno, Tianchen rasga el espacio aquí y lo empuja hacia él, mientras que Gaya y los demás en el lado opuesto reciben el mundo juntos. Aunque el nivel mundial es muy bajo, los dos mundos que se transmiten lo son al fin y al cabo. En el proceso de manipulación, es mejor ser un poco más solemne, y la razón para elegir la transmisión directa también es estar seguro, y más aún, tener prisa. Estos dos mundos están muy lejos del vacío donde está ahora el Reino Eterno, y les llevará mucho tiempo moverse. Esto es mucho tiempo, al menos en términos de años. Puede llevar algunos años o incluso décadas. Además, en el camino, puedes encontrarte con situaciones inesperadas. Después de todo, de estos dos mundos, uno es sólo un mundo de bajo nivel y el otro es sólo una parte del mundo mediano, y no hay garantía de seguridad. El caos sin fin y el gran vacío encierran innumerables peligros, mareas caóticas, espacio distorsionado, confusión temporal, áreas de vacío de energía, todo tipo de desastres increíbles, algunos incluso los dioses no pueden evitarlos, son sólo desastres naturales. Además, las secuelas de la destrucción del mundo, las secuelas de la lucha de los fuertes, nadie sabe con qué se encontrarán, dioses planos, fuerzas similares al espacio de la reencarnación, trascendentes en mundos de alto nivel y sustitutos de dioses poderosos, aunque ciertamente es extremadamente raro, hasta ahora, sólo he visto el espacio de la reencarnación. Tianchen y su reino eterno es en realidad uno de los anteriores, pero el vacío es infinito y vasto, y definitivamente habrá estas cosas mencionadas anteriormente. Con su fuerza actual, no tendrían miedo, sino que esperarían encontrarlos. Rompiendo tal fuerza, la cosecha es absolutamente inimaginable. En cuanto a si puedes hacerlo o no, digamos que si no puedes luchar como máximo, huirás, eh, retirada estratégica, y esperarás hasta que la fuerza sea suficiente en el futuro para encontrar tu lugar. Con la puerta del tiempo, las habilidades de escape ya están completas. Ahora, el espacio de reencarnación que estaba almacenado antes debería ser sacrificado en este momento. Aunque ya es un poco insignificante, es mejor que nada. Después de lidiar con el asunto de después de la muerte, es hora de empezar a resolver el asunto allí. Kikyo y Shiro Land Sword han estado esperando durante mucho tiempo. En algún lugar del vacío, apareció de repente una onda. Inmediatamente después, se formó una gran grieta espacial. Después de un tiempo, los dos mundos flotaron fuera de ella. Esta escena fue sin duda muy impactante. Bajo la influencia de cierta fuerza de tracción, los dos mundos comenzaron a moverse en una determinada dirección y, al final, fueron empujados por completo hacia la barrera del gran mundo. Hasta ahora, estos dos mundos se han convertido en miembros del gran grupo mundial del Reino Eterno. Quizás el nivel mundial es demasiado bajo y no ha causado mucha perturbación. Al menos las potencias de nivel 6 y superiores en el Reino Eterno no prestarán atención después de una mirada. Cuando el mundo prohibido fue retirado antes, el movimiento fue mucho mayor de lo que es ahora. En este momento, una loli apareció de repente junto a Tian Chen. Alaya. Aliento familiar, resulta ser parte de los fragmentos del mundo de avanzada, es parásito en este mundo de bajo nivel. No es de extrañar que traerás de vuelta un mundo de bajo nivel. Alaya susurró inexpresivamente, como una de las conciencias mundiales del grupo mundial, estas cosas pueden entenderse naturalmente en un instante. Sí. Desde que lo encontré, naturalmente lo traeré de vuelta. Después de todo, es nuestro mundo, incluso si son solo fragmentos, en el momento en que el mundo posterior entró en la barrera del gran mundo, resonó el mundo avanzado colocado en el borde del grupo mundial. Una vez pertenecieron a un mundo, pero ahora se dividen en individuos independientes. ¿Qué tengo que hacer? Separando esa parte del mundo en fragmentos, no hay necesidad de permanecer como parásito en un mundo de bajo nivel. Tianchen miró los dos mundos y respondió. Aquí hay formas de reubicarlo y transformarlo en un mundo perfecto sin ningún problema y el primer problema es crear una barrera mundial completa para él. Te dejaré las secuelas, Alaya. Un. Alaya asintió y toda su persona desapareció más allá de la barrera del gran mundo. Orfeo, tan pronto como Tianchen entró en la barrera del gran mundo, lo saludó en cierta dirección antes de irse. El reino eterno es un grupo de mundos y todo el grupo de mundos está envuelto por una enorme barrera mundial. Cada mundo es naturalmente un vacío, una brecha entre los mundos. Y ahora, estos vacíos y caos son los lugares por donde vaga Orfeo, el gran rojo. El reino eterno, Hades. Este es un lugar muy especial, es el único inframundo en muchos mundos bajo el dominio del reino eterno. De lo contrario, hay tantos mundos, Dios sabe cuántos inframundos, infiernos y algunos mundos, o incluso ninguno, por lo que puede considerarse como estandarizado. Al mismo tiempo, es más fácil de administrar. Este vasto y vasto inframundo parecía extremadamente silencioso. El sitio es demasiado grande y hay muy pocos administradores, aunque se ha construido el marco inicial y la operación ha ido por el camino correcto a lo largo de los años, el personal es muy escaso. Hace algún tiempo, Venia, que tiene el mundo de la escuela secundaria, así como el dios de la muerte más antiguo de su padre, Elcus, incluía una pequeña parte de los dioses de la muerte. Puedo manejarlo por el momento, pero a medida que más y más mundos estén bajo mi control, este problema se volverá particularmente prominente. Artículo 0016 6 personas poderosas que dominan el poder del inframundo, la muerte, la reencarnación, etc., aunque no son demasiado raras, son relativamente hablando, y después de todo, son sólo una minoría. Además, para la operación del Hades, ciertamente no es suficiente tener sol o a los fuertes. Un gran número de dioses de la muerte, demonios y ángeles caídos en el mundo de la escuela secundaria del diablo trabajan a tiempo parcial en el Hades. Se dice que Nangon, Atena y Iamó los amaron ese mes, devanándose los sesos, e incluso se les ocurrió un curso de entrenamiento de muerte calificado, curso intensivo de Iamó, el poder se está expandiendo demasiado rápido, incluso si saquea desesperadamente los recursos y conquista otros mundos, es muy suave y en muchos aspectos todavía no puede mantener el ritmo. Hablando de eso, esto puede considerarse como un problema feliz. Esta vasta tierra del inframundo se ha cuidado en una variedad de estilos. Piedra Sansei, Puente Nairo, Torii, Río Santu, Florigan, incluso hay la arquitectura y el estilo del Hades en las leyendas occidentales, mezcladas con las leyendas de muchos sistemas mitológicos nacionales, y los lugares frecuentados se componen de todo tipo de cosas. Es un poco diferente, aunque es maravilloso, también implica el dominio de muchos mundos y muchos sistemas mitológicos. En algún lugar de la tierra del inframundo, aquí está el mundo de las flores. Hay innumerables otras flores de la costa que florecen aquí, por todas las montañas y llanuras, y el arroyo borboteante fluye en él, aunque el paisaje alta escena es hermoso, es demasiado deslumbrante. Es más, revela un silencio, un destino, una tristeza y una nostalgia indescriptibles. Aunque el paisaje es hermoso, vivir aquí probablemente no sea agradable. En este momento, una mujer con un kimono apareció frente a Tianchen. Señorita, ya la estoy esperando, ella es el mundo de las chicas del infierno, la chica de huesos que está al lado de Ian Moai y es probablemente Ian Moai que ha regresado y trajo a sus antiguos subordinados aquí. Frente a la casa de madera de estilo japonés, dos niñas estaban sentadas allí con té, frente al patio. No te he visto en mucho tiempo. Tianchen se sentó y los saludó a los dos. A un lado, la chica de huesos trajo una taza de té humeante y luego dio un paso atrás. Parece que está bien, amor, hum. Ian Moai sostuvo el té y asintió suavemente. Para ella, hay un nuevo hogar y una nueva vida aquí, que es mucho mejor que antes. Hace algún tiempo, se tomó el tiempo para traer a sus antiguos subordinados. Con su ayuda para ocuparse de los asuntos de Hades, tenía mucho tiempo libre. En mi tiempo libre, también iré de compras a Central World. Ahora está muy cerca del sexto rango y con la personalidad del dios de alto rango del reino eterno del inframundo, puede mostrar la fuerza del sexto rango dentro del reino eterno. Un. Al mirar a Atena que asintió, Tian Chen estaba un poco sorprendido. Aunque es un dios del inframundo de muy alto rango, en el reino eterno de hoy, en términos del estado del inframundo, está casi solo bajo el cielo. Sin embargo, a ella básicamente no le importan las cosas y ni siquiera le gusta el entorno aquí. Es raro verla en el inframundo. El cuerpo de la concubina está aquí solo para ayudar, el inframundo escasea recientemente. Así que solo, Atena respondió sin comprender, como se mencionó anteriormente, ahora es la segunda al mando del Hades, y a alguien que es el líder superior no le importa en absoluto. Muchos asuntos del inframundo son convenientes para que un dios profesional del inframundo los trate, y muchos de ellos deben ser manejados personalmente por ella. El rey de la concubina, esta vez, Atena miró a Tianchen, y las pupilas parecidas a lechuzas parecían destellar con una oscuridad sin fin. Cerca del tema. Eso es y, abriendo el pequeño espacio alienígena de voluntad, una gran cantidad de almas flotaron, por supuesto, todavía dormidas. Punto punto punto. Es más o menos así, ayúdelos a organizar la reencarnación. Tianchen relató brevemente lo que había experimentado en los últimos días y dijo el propósito de esto. Aunque también puede ayudarlos a reencarnarse, no es muy profesional, así que dejémoslo en manos de los profesionales. Bueno, en realidad, quiero ahorrarme problemas. ¿Hay algún requisito específico? Preguntó Ian Moa y en voz baja. Más o menos retienen un poco de memoria y conocimiento, y estas personas retienen un poco más de memoria, al menos que se recuerden entre sí. En cuanto a estos dos, guarde la memoria por completo. Además, en el inframundo del mundo inferior que traje de vuelta, ayúdame a encontrar algunas personas y reencarnarlas para, los que han sido reencarnados comenzarán el recuerdo. Tian Chen señaló a algunas almas, especialmente exhortadas. Entiendo. Ian Moa y dijo, y luego hizo un gesto a la chica de huesos, y el carruaje que se metió en la carretera rápidamente la llevó a algún lugar del inframundo. Aunque puede enviar directamente a estas almas a la reencarnación, le dijo que registre, muchas cosas están sistematizadas, pero también para la conveniencia de la gestión. Originalmente, no necesitaba lidiar con esto personalmente. Sus subordinados y los dioses de la muerte de nivel inferior e intermedio del inframundo podían lidiar con eso, pero ¿quién le dijo a Tian Chen que lo dijera? En particular, uno de ellos puede convertirse en un conocido o compañero en el futuro. Este mundo de bajo nivel traído de vuelta por Tian Chen, una pequeña ciudad en el lejano oriente. En este momento, un hospital, una sala. Justo un momento antes, sintió el aliento familiar. Tan pronto como Liwa interpretó a la reencarnación, Tian Chen vino aquí y la encontró recién nacida. Finalmente, nos vemos de nuevo. Artículo 0017 Han pasado más de 10 meses desde que se fue el mundo después de la muerte. El año pasado, a excepción del gran evento de la inauguración oficial del Central World College dos meses después, el resto del tiempo ha sido tranquilo. Básicamente vive en el último piso de la torre de la universidad, cuando estés aburrido, deambularás por el mundo bajo tu mando. Justo ahora, todavía estaba en el blog de Boring the World y el reino de Altiquia como invitado, sentí que ella había nacido y me despedí de la flea y Natsume Yese. Corrí lo antes posible. Hace 10 meses, Liwa interpretó a la reencarnación del grupo de personas en el mundo después de la muerte. Para la gente común, era el momento de nacer. Fuera de la sala, en el pasillo. Es casi un año, Tian Chen estaba fuera de la sala, observando mentalmente el interior. En el pasillo, médicos, enfermeras, pacientes y familiares pasaban de vez en cuando, pero no parecían notar a alguien que se apoyaba contra la pared y se ponía a pensar. Reduzca deliberadamente el sentido de existencia, de lo contrario, sería sencillo conocer al bebé y luego decirles a los miembros de la familia que su hija tiene una relación conmigo y que hay un acuerdo que es demasiado abrupto. En el pabellón hay una pareja joven, así como algunos familiares, médicos y enfermeras. El recién nacido está muy sano, por lo que no es necesario pasar un rato en la sala de espera, la sala está llena de un ambiente alegre y de vez en cuando se escuchan risas. Para la gente común con una vida útil corta, la continuación de la vida es algo muy importante. Lo que Ian Moai organizó para ella fue, naturalmente, un trasfondo familiar prominente. En este mundo de bajo rango, el más de primer nivel, la razón por la que nació en esta pequeña ciudad parece ser que la familia está criando a un bebé en un ambiente tranquilo. En la sala, también hay un equipo médico para controlar en cualquier momento. Tal identidad, al menos su vida futura en este mundo será mucho más fácil. Después de unos años, puedes ir a la Academia Mundial Central y viajar entre los dos mundos como Nanakusa Mayumi y Misaka Mikoto. En cuanto a esta gente común, los familiares de Liu Azan en esta vida, es imposible que se nieguen, y no están calificados para hacerlo. No importa que tan alto sea el estatus de la gente común en el mundo, siguen siendo personas comunes. Es difícil para este tipo de autoridad rechazar la oportunidad de contactar al mundo de nivel superior. Si una persona ha alcanzado el taoísmo y ascendió al cielo, Liu Amiusi naturalmente se ocupará de ellos en el futuro. Los poderes de rango 6 y superiores han nacido en varios mundos, y todos se han desarrollado de esta manera. En estos pocos minutos, Tian Chen pensó en lo que debería arreglarse. Huella. Sin dudarlo, entró directamente en la sala. Con el sonido de pasos, toda la sala pareció caer en un extraño silencio, y el tiempo en la sala estaba completamente estancado en este momento. Un toque de alegría brilló a través de las pupilas de color ámbar. Para Tian Chen, fue solo menos de un año, y pasó en un instante, pero para ella, que guardó su memoria y reencarnó, fue tanto tiempo. Después de cruzar la vida y la muerte, vuelvo a tener una nueva familia, esperando que venga la persona del acuerdo, y hay un corazón vagamente perdido que nunca se podrá cumplir. Durante mucho tiempo, no conoció la identidad de Tian Chen, solo cuando era un joven que no podía dejarlo oír y tenía un pasado trágico. Y ahora, realmente nos conocimos. En este momento, no había dudas ni acertijos, sino pura alegría. Sigue el acuerdo, estoy aquí. Por supuesto, si quieres dar las gracias con tus propios ojos, aún tienes que esperar hasta que crezcas un poco, al menos puedes caminar. Tian Chen le dio un golpe en la cara, la bebé recién nacida, arrugada, no linda ni linda, pero al menos sus ojos son muy brillantes. Muchas causas y consecuencias, les diré poco a poco en el futuro. Acepta esto. Suavemente tomó su pequeña mano, y luego apareció una misteriosa y antigua marca en el dorso de su mano. A través de él, puedes contactarnos, y, esta marca es el certificado de identidad en la Academia Mundial Central, y Misaka Mikoto y otros lo tienen. Esto en sí mismo es un tipo de protección que puede proteger su seguridad, al menos, sin la fuerza de los dioses de sexto orden, es imposible romper este tipo de protección. Además, sigue siendo un sello de comunicación, que puede contactar a quienes también tienen el sello y comunicarse con la puerta del espacio ese mes en Nangon para su transmisión. Entonces, hablemos otro día. Hablé aquí durante más de una hora, después de todo, cuando era un bebé, debido a su condición física, no tardó en tener sueño, y Tian Chen se despidió de ella después. Cuando el arreglo termina, ella puede contactar y hablar en cualquier momento cuando sea mayor. De la misma forma, la posesión de esta marca se considere inscrita en la Academia Mundial Central, la estarán observando y enseñándola ese mes. A continuación, habrá otras reencarnaciones. Solo echa un vistazo, este grupo de personas se reencarnaron al mismo tiempo, aunque habrá desviaciones en la fecha de nacimiento, no serán muy diferente, al menos algunas de ellas deben haber nacido ahora. Especialmente la reencarnación de Jin Woo Hie Xi'an, su reencarnación no fue organizada por Ian Moari, sino que se reencarnó antes de que Tian Chen llegara al mundo después de la muerte. Ya he explicado Ian Moai antes, dejándolo desbloquear la memoria de la persona reencarnada, mirando el récord mundial, encontrando la meta y desbloqueando el recuerdo de su vida anterior. Según lo acordado con Liwa, déjela dar las gracias en persona. Al poco tiempo, tras revisar los récords mundiales, se determinaron una serie de objetivos. Artículo 0018 El señor del mundo puede leer los récords mundiales de forma natural. Este mundo básicamente no tiene secretos para él y es fácil encontrar esos objetivos. Una villa en una ciudad determinada. En el patio de la villa, la figura de Tian Chen emergió silenciosamente, mirando al bebé en la carriola de lujo, parecía que había nacido por muchos días. Al observar el entorno y las casas circundantes, se sabe que esta familia también tiene un buen origen familiar. Reunirse de nuevo y Tian Chen despertó suavemente al bebé dormido y lo saludó. Punto punto punto. El bebé parpadeó, poco después de nacer, estaba a punto de hablar, y cuando vio a los parientes cuidándola a su lado, pareció sentirse un poco inapropiado. Hablar tan pronto como nacen puede asustarlos fácilmente. La persona frente a él estaba parada aquí, pero la persona a su lado no podía verlo, no se sorprendió si pensaba que la persona frente a ella era un dios. El bebé frente a ti es la reencarnación de Yuri Nakamura. Al principio, no tenía planeado venir, pero ahora eché un vistazo rápido, pero no tenía planeado arreglar para ella como jugaba Ligua. En la vida futura, ella caminará sola, y si puede volver a encontrarse depende de la coincidencia del destino. De repente, el estado de ánimo del bebé fluctuó y parecía estar listo para hablar, llamada. Tian Chen se inclinó, se llevó un dedo a la boca y señaló a la persona que tenía a su lado. Tu hermano y hermana de tu vida anterior nacerán y reencarnarán en esta familia uno tras otro. Hablando de eso, esta es también una vida controlada por Dios, ¿qué te parece? En los ojos brillantes del bebé, hubo un destello inexplicable. Sí, una vez odié la injusticia del destino y empujé la causa del trágico pasado a Dios, pero ahora, Dios ha aparecido y ella definitivamente ha arreglado su vida. Sin embargo, ahora no hay rastro de enfado por el arreglo de la vida, tengo que decir que esto es un poco irónico, claro, esto es normal. La gran mayoría de las criaturas buscan ventajas y evitan desventajas. Entonces, en la nueva vida, no dejes ningún arrepentimiento, yo también debería irme. Punto punto punto. Antes de que se recuperara, la figura frente a ella desapareció silenciosamente. Puede que haya otro día de despedida en el futuro, pero se estima que será muchos años después, ¿es un conocido en la memoria? A continuación, Tian Chen también vio las reencarnaciones de algunos miembros del Frente Mundial después de la muerte. En comparación con los dos primeros, solo conservaron una pequeña parte de sus recuerdos. Incluso, estos recuerdos no se han despertado por completo en este momento. Estos fueron solo un escaneo del poder mental, y luego dejaron de prestar atención. Después de todo, no había intersección, para él, después de todo, eran solo extraños en el viaje. Al final de buscar a una persona reencarnada, Tian Chen llegó a cierta pequeña ciudad. Esta pequeña ciudad es similar a la pequeña ciudad donde nació Liwazuo, es pacífica y pacífica, con un ritmo de vida lento, sin el ajetreo y el bullicio de una gran ciudad. Gracias a Dios, una pequeña figura empujando un cochecito con una sonrisa en los ojos. Su nombre es Yinu Yuxian, y parece tener uno o dos años, no era diferente de un niño normal, pero lo era hace más de diez meses. De repente hubo un recuerdo extra, un recuerdo de una vida anterior. Una voz le dijo que su hermana en la vida anterior se reencarnaría como su hermana en esta vida. Cuando el bebé recién nacido estaba ausente de su familia, de repente gritó hermano. Sabía que esto era el favor de los dioses y se compadeció de ellos. Los dioses les dieron una nueva vida y la oportunidad de compensar los arrepentimientos de la vida anterior. ¿Pura gratitud? Devuélvemelo para el conjunto. Los ojos de Tianchen parpadearon, sintiendo una creencia piadosa y susurrando para sí mismo. Muchas veces, el destino es tan milagroso, no sabía que había donado el corazón antes de morir y había salvado a una chica que no conocía. Para decirlo simple y sin rodeos, esto es un intercambio equivalente. Después de ver las reencarnaciones de estas personas y contarle a la Academia Mundial Central sobre el desempeño de Ligua, Tianchen dejó este mundo de bajo nivel. En este mundo, solo queda una simple huella. La próxima vez que vengas a este mundo, se estima que será al menos unos años después. La sangre devora el mundo, el reino de Altitia. Este poder apenas puede considerarse un poder calificado para conocer el reino eterno, después de todo, ya ese Shiajin tiene la sangre real de este país después de todo. Incluso si no hay muchas intersecciones, la relación de sangre sigue ahí. Hermano Mayor y Natsume hace dejó la taza de té y miró hacia algún lado. El espacio se hizo añicos de repente y Tianchen salió de él lentamente, luego se sentó en el sofá y la criada que estaba a su lado le sirvió una taza de té negro. Es un poco urgente, he estado esperando durante mucho tiempo. Es cuestión de jugar, frente y Maestra Nayue, estoy lidiando con algo en la isla Shiajin, que acabo de decirnos. Respondió Yaes Shiajin en voz baja. ¿En este mundo? Fue la orden que emitiste el mes pasado para reunir poder de combate y cosechar el espacio de reencarnación que una vez encontraste. Nuestro Lord Master parece haber olvidado, la flea parpadeó, escondiendo su rostro y riendo. Por así decirlo, sí, los caballeros del reino de Altiquia también participarán en la guerra. Esas grandes fuerzas no están interesadas. Nuestro pequeño país, pero tenemos que demostrarnos a nosotros mismos, en ese espacio de reencarnación, la persona más fuerte es sólo un subordinado de séptimo orden remanente, y no hay muchos de sexto orden, así que puedes apretarlo, aplastarlo y golpearlo contra el suelo. Artículo 0019 Esta es una guerra con fuerzas muy diferentes, se puede decir que está destinada a ser ganada, e incluso una pequeña parte del poder necesita ser enviada a esta guerra. Las muchas grandes fuerzas bajo el reino eterno, como demonios, ángeles, ángeles caídos y la línea de Zuyé, son capaces de derrotarse entre sí. Es muy fácil para los líderes de estas grandes fuerzas lidiar con una posición inferior de séptimo nivel medio esposada. No están desinteresados, simplemente dieron la oportunidad a otras fuerzas. Después de todo, todos son colegas, en este momento, aparecieron de repente dos figuras. Eran Mangon Nayue y Astalut, el primero se sentó junto a Tianchen y habló al mismo tiempo. Hoy en día, su magia de control espacial se ha sublimado hace mucho tiempo, y casi no hay sombra de magia, y es más como poder para realizar a voluntad. El mundo viaja, se construye la puerta y el segundo mago Kishu Hazel Rich Shiba Inogu. Toda la programación y los preparativos antes de esta guerra fueron todos ella y el segundo mago corriendo en varios mundos. De hecho, no puede ser como dijo la flea. A los jefes de estas enormes fuerzas, por supuesto, no les importa el dominio de ese espacio de reencarnación. Pero para la próxima guerra de invasión, debo estar muy interesado, la guerra es un atajo para ganar méritos, recursos, fama, estatus, etc. Puede que a ellos mismos no les importe, pero tienen que cuidar a los hermanos menores y los grupos étnicos que están debajo. Pero ahora esta oportunidad se le da a algunas fuerzas pequeñas y medianas en este país, aunque la competencia es grande, las relaciones entre pares son buenas. Esta vez no les importa vender una cara. Todos verán si miran no habrá menos guerras. Además, ya habían participado en la guerra del mundo prohibido del diablo hace un año, y habían ganado muchos méritos. Eso es bueno. La competencia es la fuerza impulsora para el avance, y es inevitable, pero después de todo, son los colegas, dijo Tianchen con satisfacción, no quería ver su propia intriga. Por supuesto, debido al establecimiento del contrato eterno, no hay necesidad de calcular entre sí, y no existe tal habilidad. Este es un patrón que continuará por incontables años. A pesar de esta garantía obligatoria, Tianchen todavía espera verlos conscientemente, la unidad es muy importante. El caos y el vacío son infinitos y vastos, y nadie sabe cuántos enemigos habrá en el futuro. Tianchen quiere construir este país, y aún más quiere formar un grupo para enfrentar esos desafíos desconocidos. Si todavía estás inestable dentro de ti mismo, de qué hablar en el mundo sin fin. No hablemos de esto primero, ¿cuáles son los planes específicos para participar? Continuó preguntando Tianchen. Todos aquí, ese mes, Nangon recogió el té negro que le sirvió la sirvienta, y de la nada apareció un trozo de papel cuidadosamente decorado sobre la mesa. ¿Son estos? Tianchen tomó esta hoja de papel y la miró en la que se enumeraba un breve plan. Esto es sólo para explicarle y enumerar los arreglos generales. Naturalmente, la guerra específica será mucho más complicada e incluso muchas de ellas deben resolverse en el acto. Participantes Los caballeros del reino de Altiquia, la isla de los dioses de las cuerdas, la organización rey león, el consejo de sabios, la casa Adlas, el mar de las vacilaciones, la iglesia de la santísima trinidad, ora, una semana después. Descripción de la tarea. Coopera con el acechador en el espacio de la reencarnación e invade los mundos bajo la jurisdicción del espacio de la reencarnación, requisitos de la misión, suprimir la confusión que pueda causar el mundo, atravesar el espacio central principal del espacio de la reencarnación, estrangular y capturar la reencarnación, recompensas meritorias. Otro. Y solo presiona esto. Después de leer el contenido anterior, Tianchen asintió. En el momento en que su voz cayó, apareció una marca plateada en este plan, de repente, el papel originalmente ordinario se renderizó con un poder misterioso. Esta es una orden, una orden de guerra, firmada por el mismo, esto es vinculante y está garantizar que tendrá poder de mando absoluto sobre las fuerzas enumeradas anteriormente. Poder de combate de nivel medio y bajo, estas fuerzas son completamente suficientes. ¿Qué pasa con el nivel 6 y superior? Juntas, estas fuerzas son suficientes para participar en guerras contra mundos de alto nivel, por supuesto, se refiere a participar en guerras de nivel medio y bajo. En un nivel alto, naturalmente reencarnación es, sin duda, el semiremanente de séptimo orden inferior regente del espacio de reencarnación y hay al menos diez de sexto orden debajo de él. En la última batalla, muchos dioses, espíritus malignos y monstruos murieron, de lo contrario habría muchos más. Fue filmado por los dos miembros de la asociación de magos, el demonio extraterrestre Metisto Fegers y el anfitrión de la chica de hielo eterna la bin y a rené. Ambos son comparables a la existencia inferior de séptimo orden utilizada para tratar con el maestro del espacio de la reencarnación. Yo, Xiaoyin, Xianggu Yong, algunos asesinos de dioses, Levinia, Laura y otros, la vida del elemento de luz que alcanza el sexto orden en el mundo celestial, los pedazos suman parte de la fuerza. Datos 0020 Con el paso del tiempo, el reino eterno, el sistema de dioses y el grupo mundial que el mismo estableció, se ha vuelto cada vez más fuerte, y casi se puede llamar su apogeo. Hasta cierto punto, es comparable al mundo de la superposición. Aunque debido a la rápida expansión del poder, muchos aspectos no han podido mantenerse al día, pero el poder de combate por sí solo es indudablemente extremadamente poderoso. Básicamente, hay más de 20 potencias que han alcanzado el séptimo rango solo, y hay más en el sexto rango, y también hay bastantes reservas de dios cerca del sexto rango. En muchos casos, Tianchen no necesita hacer nada para invadir otros mundos. Hace un año, la conquista del mundo prohibido del diablo usó al menos un tercio y solo se enviaron dos fuerzas del nivel 7 y superior. Por supuesto, quizás haya que agregarlo. Durante este periodo de tiempo, estuve inactivo y aburrido, y resultó que fui al mundo bajo la jurisdicción del espacio de la reencarnación durante unos días, y me gustaría conocer a aquellos que aceptaron en el espacio de la reencarnación antes. Después de que se emitió formalmente la orden, esta enorme máquina entró en funcionamiento. En comparación con las conquistas anteriores del mundo de alto rango, la escala de esta guerra no fue tan grande, por lo que el movimiento fue mucho más pequeño y no causó mucha perturbación. En cada mundo, el libro de mando enumerá las fuerzas de alto nivel. En el momento en que recibieron la orden, entraron formalmente por la puerta espacial. guerra ya se han completado y están esperando la orden de Tianchen. Mundo central, cierto continente en el mar infinito. Las puertas espaciales se abrieron una tras otra, y fuerzas de todos los mundos se reunieron aquí, esperando bajo el liderazgo de las potencias de sexto orden de sus fuerzas. En el mismo momento, un espacio misterioso. Este es solo un espacio diferente, no el mundo aquí, es equivalente a una estación de transferencia, donde la reencarnación descansa, intercambiaba otros mundos para realizar tareas. En cierto modo, es más como una, una jaula. En cierta habitación, un grupo de personas se reunió aquí. Hay niñas, adolescentes y adultos, y a veces no se parecen a las características físicas humanas, cada una de estas personas exuda un aura considerable según el dicho en el espacio de la reencarnación, son las reencarnaciones de alto rango, el grupo de personas más elitista. Entre ellos, encabezada por dos chicas con temperamento sobresaliente. Hay una niña fría vestida con un traje de doncella del santuario oriental, y hay un cabello largo y castaño, que rezuma un elegante temperamento noble, y una dama mayor con orden. No es que no pudiera alcanzar el sexto orden, pero fue reprimido por la fuerza y no dio ese paso. En este espacio de reencarnación, no se les permitirá dar ese paso. En ese momento serán interrumpidos por la fuerza por los dioses y el gobernante de la reencarnación. Después de todo, la reencarnación es sólo una herramienta para mantenerse en cautiverio. Una vez que estén fuera de su control, naturalmente serán asesinados. ¿Tienes alguna noticia? Recientemente, nuestras acciones parecen haber sido algo notadas. Cuando estábamos realizando la misión de abrir el mundo la última vez, pudimos percibir vagamente un pío, todos, más o menos lo he notado. Una niña con orejas de lobo y cola de lobo mostró un rastro de preocupación en su rostro. Como dijo El tiempo casi se acaba. Shialuo asintió y miró a Kikyo. Lo que Nangon les dijo ese mes, tan pronto como se dieran cuenta de que estaban a punto de ser descubiertos, se pondrían en contacto con ella de inmediato y el lado del reino eterno actuaría de inmediato. Hum. Kikyo asintió, extendió las manos y apareció algo. Se trata de una rosa transparente algo mutilada. En cuanto a esas partes mutiladas, naturalmente permanecen en el mundo misionero que han experimentado. Use esto como una señal para guiar a Nangon y a ellos a esos mundos ese mes. O mi. Justo cuando estaba a punto de contactar, la flor flotó automáticamente. El poder del espacio cubrió instantáneamente esta habitación, y luego, una puerta ilusoria comenzó a tomar forma lentamente. Esta es la puerta del espacio que viaja a través del mundo. Auge. En este momento, todo el espacio de la reencarnación vibró. En el momento en que apareció esta puerta, el propietario de este espacio de reencarnación naturalmente se dio cuenta de ella por primera vez, después de todo, era demasiado obvio. El maestro del espacio de la reencarnación divide el alma para controlar muchos mundos y actúa como un papel similar a la conciencia mundial. Este espacio naturalmente también tiene una parte de su alma. Una luz negra golpeó directamente hacia la puerta, pareciendo querer romperla y terminar la transmisión. Grieta. Luego, la puerta se solidificó y se expuso un eco en el momento del ataque y el aire frío escapó, congelando directamente la luz negra. En este momento, la puerta se abrió de par en par y varias figuras salieron invadidas y alcanzadas con éxito. Artículo 0021 Por esta razón, el regente del espacio de la reencarnación, no importa lo lento que sea, es hora de comprender la causa y el efecto. Obviamente, se trata de alguien en connivencia con las fuerzas de otro mundo, es decir, han aparecido traidores en la reencarnación y traído ciertos elementos a este espacio. Por lo tanto, las coordenadas de este espacio han sido bloqueadas por la otra parte. Esta puerta es una puerta espacial y es obvio que la otra parte ya ha comenzado a invadir aquí. Otro invasor mundial, traidor, o mí. Hubo una voz fuerte y reencarnación se ha despertado por completo, al mismo tiempo, las almas que están divididas en muchos mundos también pueden sentirlo. En esta voz, hay una coacción bastante poderosa, así como un fuerte sentido de ira y malicia. Para ser precisos, está asustado y un poco terco. Su ciudad natal fue invadida repentinamente y, a menos que estuviera enojado, probablemente era más pánico. Aunque nivel medio y bajo, y los recursos, datos, coordenadas mundiales, etc. que se encuentran en la búsqueda se almacenan en este espacio. Una vez que cae, se puede imaginar la pérdida. Sin embargo, estas reencarnaciones no son muy importantes y se necesita un poco de tiempo para cultivar otro grupo. Al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es esta la voz del maestro? Punto 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 El gran movimiento en el espacio conmocionó a mucha gente. A excepción de algunas reencarnaciones que van a otros mundos para realizar misiones, el resto se intercambian, descansan, entrenan e intercambian en este espacio. Tal cambio es la primera vez en la historia que es normal estar ansioso. Traidor, otro mundo, luego y algunas reencarnaciones tienen los ojos parpadeando, destellando los colores del miedo, la vacilación y el anhelo de vez en cuando. La velocidad de la reencarnación de la reencarnación es muy rápida, y constantemente hay reencarnaciones veteranas que mueren en otros mundos o son destruidas por el dominio del espacio de la reencarnación. Al mismo tiempo, las personas nuevas se reponen constantemente. En general, se ha mantenido una cantidad relativamente estable. Por encima de la reencarnación de veteranos, hay élites que han vivido misiones una y otra vez, vagando constantemente entre la vida y la muerte, siempre que no estén muertos, todos son de nivel 4 o superior. Incluso nacieron varios niveles de quinto. Por supuesto, el nivel de sexto ciertamente no lo hizo. Sin mencionar la dificultad de alcanzar ese nivel, el maestro de la reencarnación no podría aparecer. Algunas de estas reencarnaciones de élite tienen calificaciones muy antiguas. Al menos han vivido aquí durante muchos años, y todos han experimentado la guerra de ese año, la guerra entre el espacio de la reencarnación y una fuerza poderosa en el vacío. Participaron y sobrevivieron. Debido a esto, he sido testigo del fiasco del espacio de la reencarnación, y en el momento en que los dioses murieron, el asombro por el dominio del espacio de la reencarnación ha disminuido mucho. Empiece a buscar la libertad y libérese del control del espacio de la reencarnación. La poderosa fuerza en el caos sin fin, la fuerza llamada reino eterno, es una oportunidad. Espacio de reencarnación, una habitación privada de reencarnación. Esa fuerza, aquí viene. Este es un hombre de mediana edad, vestido con una armadura negra, que exuda un rencor impresionante. Comuníquese con ese adulto lo antes posible y solicite un pedido. Un joven de unos 20 años con gafas miró al líder y dijo solemnemente. Este equipo de reencarnación fue un clavo plantado por Tianchen al principio, y luego, debido a la respuesta interna de Platico Don Grandiflor Mishialu, se olvidaron de ellos. Durante estos años, algunas de estas personas murieron, pero de los pocos que sobrevivieron, además del líder que alcanzó el quinto rango, uno de ellos alcanzó el quinto rango. Su equipo también es uno de los más fuertes en el espacio de la reencarnación. Obtén la orden de cooperar con Miko Kikio, estrangulando y capturando la reencarnación en este espacio. Al mismo tiempo, persigue y mata las reencarnaciones que están realizando tareas en otros mundos. Después de mucho tiempo, los ojos del hombre de mediana edad se condensaron y dijo con una impresionante intención asesina. Empecemos. Dicho esto, también están agradecidos por un tiempo, de lo contrario, también serán el objetivo a eliminar. Empieza la destrucción. Om, en este momento, la enorme voz siguió sonando. Todos ellos, Kikio, Shialuo y los demás estaban fríos, pero después de un tiempo, no pasó nada. Ejecución, fallo, inferencia preliminar, refugio del alma a nivel de dominio, la parte del alma dominada por el espacio de la reencarnación activa directamente el mecanismo de obliteración de acuerdo con un procedimiento predeterminado, que es un método de restricción establecido en el alma de la reencarnación. Cuando se selecciona una persona de la reencarnación en el espacio de la reencarnación, se impondrá este tipo de restricción. El propósito es prevenir variables y poder captar la vida y la muerte de la reencarnación en cualquier momento, una vez que se descubra que está a punto de estar fuera de control o no tiene valor, vendrá la obliteración. Además de controlar la vida y la muerte de las reencarnaciones, el mecanismo de matar es también una espada de Damocles colgando sobre sus cabezas, obligándolos a ir desesperadamente. Supervivencia del más apto, el débil morirá pronto y el fuerte seguirá siendo exprimido en valor. ¿Cuánto tiempo sin verte? platicó Don, Shialuo. Ha comenzado. Nangon salió por la puerta y fue seguido por una mujer vestida de maga. Con cabello largo y dorado, ojos claros de zafiro, el cabello está volando, mezclado con escombros helados, el aire frío se está extendiendo e incluso el espacio está congelado. Artículo 0022 Lavín y Arrhené, miembro del Alchemy High School World y miembro de la Asociación de Magos, controla a la diosa eternal y Ceguel y es muy poderosa. Suficiente para igualar los rangos inferiores del séptimo rango, justo ahora fue su golpe para derrotar el dominio del espacio de la reencarnación. La destrucción fue resistida. Shialuo miró las tareas importantes en la habitación y exhaló un suspiro de alivio. El samsara ha escuchado el sonido de la obliteración en todo el espacio de la reencarnación en cuanto a los objetos de la obliteración, obviamente son traidores. Ahora parece que la eliminación es completamente ineficaz. Aunque me habían dicho que había medidas de protección, finalmente me sentí aliviado después de confirmarlo con mis propios ojos. Estos son sus facilitadores. Hola. Nangon miró a las personas en la habitación ese mes y la saludó. Guían. Soy Lavin y a René, dijo Lavin y a René con una sonrisa. Soy Elo, Yuchen Asuna. Punto punto punto. Punto punto punto. Estas personas se presentaron una a una. Un equipo de reencarnación acaba de contactar, diciendo que cooperarían con nosotros, estrangulando y capturando la reencarnación en el espacio juntos, dijo Kikyo de repente. Veo. Ellos también son respuestas internas. A Nangon le latía el corazón ese mes y recibió una orden de Tianchen. Al mismo tiempo, recordó los clavos que había dejado. También estaba allí en ese momento. Lavinia se ocupará del gobernante de la reencarnación. El rey está en contra del rey y el general está en contra del general. Lavinia está aquí para lidiar con el dominio del espacio de reencarnación y ella irá al frente del campo de batalla y luchará con los otros dioses. Este espacio te queda para que te ocupes de ti. El estrangulamiento y la captura de la reencarnación están a tu disposición. Lo mismo es cierto para los que están fuera de la reencarnación. Hagamos esto por el momento. El poder del espacio de la reencarnación es enorme y no se trata sólo de reencarnaciones. Estas sólo pueden considerarse parte de él. Naturalmente, hay otros poderes que controlan muchos mundos. Muchos nativos y dioses del mundo pueden convertirse en enemigos. Procesa este lado lo más rápido posible y luego participa en la invasión de otro mundo, el mundo en el que naciste, ¿también quieres volver y verlo por ti mismo? Cuando se oyó la voz, todos los presentes se quedaron en silencio. Fueron elegidos como reencarnaciones y fueron sacados por la fuerza del mundo en el que nacieron. No han vuelto en tantos años. El flujo de tiempo del mundo del nacimiento es más lento que aquí y aceptable. Si es más rápido, puede ser una cosa del pasado. Esto es lo que más temen. La fuerza expedicionaria ya está estacionada en este vacío. La guerra ha comenzado. Nangon rompió el silencio ese mes, su campo de batalla no estaba aquí, solo estaba enviando gente. Mientras algunas personas hablaban, había muchas figuras en la puerta del espacio, incluidos magos, prestidigitadores, sustitutos, monjes y caballeros, después de decir estas pocas palabras, Nangon dejó este espacio ese mes. Auge. Crack, haz clic. Una tras otra, la luz negra, atravesando el vacío, golpeaba sin detenerse. Sin embargo, al acercarse a este espacio, estos ataques se congelaron y se convirtieron en escombros helados, y la vinia flotó y voló hacia el cielo con escombros helados. En el cielo, carámbanos, espinas de hielo, obviamente abrumaban la luz negra del lado opuesto. En el análisis final, esto es solo una parte del alma dominada por el espacio de reencarnación. Aunque la fuerza aún está más allá del sexto rango, todavía está un poco por debajo del séptimo rango. Por lo tanto, enfrentarse a la vinia quedó completamente aplastado y golpeado. Al ver esta escena, Kikyo sacó un arco y una flecha, y un unicornio espiritual apareció al lado de Shialu, y al mismo tiempo, el hubo también volvió a su cuerpo real. La vinia se encargará de lo siguiente para evitar que las secuelas lesionen. Frente a un oponente tan lisiado, está completamente distraída. La lucha se organizó en este espacio y las reencarnaciones continuaron cayendo. Habiendo sobrevivido en el espacio de la reencarnación durante muchos años, naturalmente no será misericordioso y no tendrá un corazón blando, incluso para las personas de un mundo pacífico. Poder mágico, espíritu de lucha, poder espiritual, armas tecnológicas, armas mágicas, superpoderes, keyworks, transformaciones de vida, razas de sangre, hombres lobo, la batalla en el espacio de la reencarnación es una mezcolanza. La sangre, las extremidades mutiladas y los brazos rotos se pueden ver por todas partes aquí. Se puede llamar extremadamente cruel. Las reencarnaciones de los veteranos son básicamente personas despiadadas. Esta guerra de invasión es muy feroz. Fuera del mundo, no hay nada cerca. Se trata de una flota enorme, con decenas de miles de barcos bastante antiguos nadando en el vacío. La flota es negra por todas partes, construida de hielo negro. Construido a partir del agua primitiva de los dioses del séptimo orden, cada uno ha sido inscrito con una gran cantidad de runas y círculos mágicos, esta flota es completamente capaz de matar a los dioses. Lanza completamente un golpe combinado, se estima que el maestro del espacio de la reencarnación solo puede evitar su ventaja en su apogeo. Esto es transformado por la flota reina del mar Adriático, y el nivel es naturalmente más alto que la versión original en un nivel grande, que es suficiente para igualar el poder de combate del nivel 7. En la cubierta del buque insignia de la flota, Tian Chen estaba allí, mirando al distante grupo mundial. Hay una parte del mundo controlada por el espacio de la reencarnación. La mayoría de estos mundos son mundos de bajo rango y algunos no están en este vacío, por lo que es necesario atravesar el espacio diferente donde se encuentra la reencarnación y tomar las coordenadas del mundo. Terminará pronto. Nangon apareció de repente ese mes y también miró hacia adelante. El dios de la otra parte, así como otras partes del alma del gobernante, no pueden evitar saltar. Ellos vienen. Artículo 0023 Cuando su voz cayó, las fluctuaciones de energía estallaron desde el grupo de mundos distantes, extendiéndose en este vacío. Inmediatamente después, puedes ver algunas figuras volando fuera del mundo. Aunque están atrapados en sus callejones sin salida, aún así, pensé que esperarían y verían por un tiempo, o simplemente se rendirían. Tian Chen miró a lo lejos, sus ojos parpadeando. Ha invadido la puerta y ha venido con malas intenciones. El maestro del espacio de la reencarnación no puede sentarse y esperar la muerte. Pase lo que pase, tiene que lidiar con eso. O lucha hasta el final. O hágalo por un tiempo y luego evacue, como hace años de la guerra. O, como un jeco que corta la cola, abandona el espacio alienígena en el núcleo del espacio de la reencarnación que está siendo invadido, así como algunos mundos cercanos, y huye directamente. En el análisis final, solo existen estas tres posibilidades. Habiendo dicho eso, de acuerdo con el sentido común, al menos tienes que esperar y ver, investigar y descubrir algunos detalles e inteligencia de Tian Chen y los demás para dar una respuesta. No es sorprendente que sea el segundo más probable. El tercer tipo también es posible, pero la probabilidad no es alta y el perro irá como un perro desconsolado, lo que significa que se perderá al menos el 80% de la acumulación de innumerables años. Además, hay que decir lo contrario si puede escapar o no. El plan anterior era seguir adelante paso a paso, obligándolos a tomar una decisión, e incluso Tian Chen y los demás estaban listos para rastrear al oponente después de que se retiraran. No importa lo que hagan, no pueden escapar. Sin embargo, la reacción de la otra parte fue demasiado rápida. Pronto pareció que ni siquiera estaba preparado para intentarlo o esperar y ver, y lanzó un ataque directamente. Puede ser por verse obligado a perder la calma. También puede ser porque tiene confianza en su propia fuerza, como un apoyo fuerte. O ha sucedido algo, la intuición le dice que la segunda posibilidad es genial. Es algo anormal. Quizás, algo pasó, Nangon Nayue, Lola, Alice y otros fruncieron el ceño en ese momento, surgieron varias posibilidades en sus mentes. Ayuda fuerte, en este momento, todos se miraron. Samsara Espace una vez tuvo una guerra con Eternal Kingdom y Tianchen se había disparado a través del vacío al principio, y la otra parte sabía que había al menos dos séptimos rangos del lado de Tianchen. Ahora que conozco esta información, todavía tomo la iniciativa de atacar, lo que eso significa, no es difícil de adivinar, la otra parte tiene la confianza para lidiar con los dos séptimos rangos. Solo así puedo atreverme a enfrentarme a los oponentes que lo han hecho miserable. Por supuesto, los dos de séptimo orden, esta es la información original, si realmente lo crees, definitivamente te encontrarás con una cara ensangrentada, que es totalmente más de diez veces la brecha. En muchos casos, el retraso de la información determinará el resultado. Nunca hubieran imaginado que en sólo estos pocos años, el tiempo fugaz para lo inmortal, el poder de Tianchen ya se había expandido hasta tal punto. En este caso, el plan anterior tiene que ser revisado. Nangon sostuvo el abanico de encaje con fuerza ese mes, y su rostro se puso un poco serio. Su impresión de nosotros puede permanecer en el nivel original, incluso si nos sobreestimamos, no esperarían haberse expandido de esta manera, la princesa Alice se rió entre dientes. Cambios de planes, pida fuerza. Los ángeles, los ángeles caídos, etc. Se quedan atrás, los demonios, las razas de sangre, los poseedores de los dioses, la torre del reloj y los dos dioses demoníacos, Sengzen y Neprus, los dos dioses demonios que habían sido capturados vivos antes fueron entregados a Gaya y los demás por Tianchen, y finalmente decidieron rendirse. En el análisis final, no estaban destinados a ser esclavos. Es bueno unirse al reino eterno, pero es sólo un jefe adicional. Esta vez, fueron enviados y se consideró que se les entregó el certificado de nombre. Dentro de esta nave insignia, se abrió una puerta ilusoria, y un grupo de figuras salió de ella, se teletransportó a través del espacio, y la velocidad para convocar a sus subordinados fue muy rápida. En sólo unos minutos, se completó la oleada secreta. Los refuerzos para las centrales eléctricas por encima del nivel 7 llegaron por primera vez, y los refuerzos por debajo del nivel 7 se pueden enviar lentamente. Eso es todo por el momento, revisa primero el vacío cercano. Kiswa, entiendo. La segunda maga, Gemwen, asintió levemente y toda la persona se fundió en el vacío. Ahora, su fuerza ha entrado en 7 niveles, y su habilidad espacial es superada sólo por Tianchen, y es mucho más fuerte que la de Nangon. Si el oponente tiene un apoyo fuerte, debe estar cerca de aquí, no importa lo bien que esté escondido, es difícil esconderse de Kiswa, hace el Rich Shiba Inogu. Es un mundo de alto rango, sigue siendo una fuerza vagando en el vacío como la nuestra, un rayo de anticipación brilló en los ojos de Tianchen, sin importar las fuerzas que encontrara, no tendría miedo, pero no podría evacuar fácilmente con la ayuda de la puerta del tiempo y el espacio. La intuición le dice que esta llamada ayuda fuerte no es mucho más fuerte, en el mejor de los casos es un poco más fuerte que el espacio de reencarnación. De lo contrario, el espacio de la reencarnación se ha tragado durante mucho tiempo. La base de la cooperación es la comparación de las fortalezas de ambas partes. Mepisto, Lavinia, puede haber cambios, Sengzen, Neprus, vas a apoyar, detrás de Tianchen, dos figuras salieron y entraron en la puerta espacial abierta por Nangon ese mes. Artículo 0024 En comparación con el poder de combate de séptimo orden que se extendía en el lado opuesto, Tianchen era muy amplio. Después de conquistar el mundo prohibido del diablo, se agregaron tres nuevos dioses demoníacos de séptimo orden. Además, hay bastantes potencias de nivel 6 y nivel 7. Solo enviado para atacar el núcleo y el espacio diferente del espacio Samsara, hay cuatro poderes de combate de nivel 7 y la alineación puede describirse como lujosa. Dejando de lado la batalla allí por el momento, las existencias que volaban fuera del mundo también se detuvieron en la distancia. En ese momento, se quedó en silencio. Este vacío estaba envuelto en asesinatos y coacción, lleno de la atmósfera de guerra. Los dos lados están enfrentados muy lejos. Las fluctuaciones de energía han alcanzado básicamente el sexto orden, y muchas de ellas tienen los rangos superiores del sexto orden. La mayoría de estas son las potencias bajo la jurisdicción del espacio de la reencarnación. Las reencarnaciones no pueden atravesar el nivel 6, pero hay potencias indígenas en el mundo bajo su control. entre estas existencias de sexto orden, la gran mayoría son dioses, dioses malignos, monstruos y razas alienígenas. Entre ellos hay un puñado de humanos. Mucha gente fuerte. Incluso hay magos, budas instantáneos y paladines que han entrado en el nivel de dios de sexto orden. En el mundo sin fin, aunque hay muchas potencias de sexto orden, en este grupo, la existencia de dioses naturales, creencias en dioses consagrados, etc. representaron la gran mayoría. Aquellos que subieron al sexto escalón escalón escalón, a menos que hayan nacido demasiado bien, los mayores son todas existencias por encima del sexto escalón, que se puede llamar la vida del hijo de dios. Y el resto son muy difíciles. Afortunadamente, una raza con una larga vida puede lograr un avance inesperado después de mil años de buena suerte, pero es difícil para los humanos comunes hacerlo. Incluso si pueden extender su vida útil a través de una serie de métodos, pero pueden alcanzar el reino de los dioses, estos seres humanos son absolutamente talentosos. En realidad, esto no es sorprendente en absoluto. Bajo esa enorme base, siempre habrá tales genios. En el reino eterno, este tipo de existencia tampoco son pocos. Aunque prestó un poco de atención, el enemigo era el enemigo después de todo, y el que murió fue el bueno. Ya que está aquí, enviemos un regalo de reunión primero. Oh mi. Miles de naves de hielo oscuro, con innumerables runas brillando, sus bocas apuntando al frente, y una tras otra, surgieron matrices mágicas superpuestas de cada boca. En este momento, la energía fluctuó violentamente. El vacío cercano, bajo el impacto de la energía, onduló. Auge. El rayo de luz oscuro como la boca del globo, pero mortal, se derramó hacia adelante como un aluvión, y la escena fue magnífica. Inumerables métodos defensivos, muéstralos juntos. Los escudos de los diversos elementos, la barrera de poder divino, la barrera de luz sagrada, la marioneta mágica de títeres, el escudo vengativo, o todo tipo de extraños accesorios de defensa, hay decenas de cañones en cada barco y un disparo puede realizar más de 100.000 ataques, además, siempre que la energía sea suficiente, puede realizar ataques ininterrumpidos. Cada ataque puede ser tan poderoso como el nivel 5, pero la victoria radica en una gran cantidad, sin detenerse, incluso si el objetivo del ataque es un dios de nivel 6, puede matarlo. En cuanto a la reserva de energía, es aún más masiva, el cristal mágico creado y la energía del personal de nivel medio y bajo en cada nave se puede recargar en cualquier momento. Además, esta flota en sí misma puede extraer energía del vacío. No hay necesidad de luchar uno a uno con el oponente y se suprime la potencia de fuego directa. Al mismo tiempo, estos ataques se han agregado con la técnica de buscar automáticamente al enemigo. Además, dado que esta flota está construida con el agua primitiva como material, cada impacto de bombardeo tiene algunas características corrosivas y devoradoras. Un. ¿Cómo fue? La expresión de Tianchen cambió, y hubo una ondulación en el vacío a su lado, y un anciano corpulento apareció como el segundo mago. No muy lejos de aquí, de hecho hay un mundo de alto nivel acercándose aquí, y además, también tiene varios mundos de nivel medio y bajo adjuntos a él, el grupo mundial. Parece que es un reino de dragones. Puedo percibir que hay dos existencias no más débiles que yo. Casi me notaron cuando estaba explorando el grupo mundial hace un momento. ¿El reino de los dragones? Interesante. Los ojos de Tianchen parpadearon. Según la descripción de Kiswa, podría ser un mundo similar a la fantasía occidental, el mundo infinito tiene innumerables secretos, algunos de ellos pueden tener información circulando, y han sido recibidos por personas de otros mundos y adaptados al anime, películas, pero esto es solo una pequeña parte, y se desconoce más, al menos en este mundo, Tianchen no sabe lo más mínimo. No es de extrañar que haya algunos magos, caballeros y practicantes vengativos de sexto orden, y esta es la primera vez que te encuentras con el mundo de fantasía occidental. Además, este es un grupo mundial gobernado por dragones. Esto es simplemente para darles recursos, monturas y el mundo. Solo hay dos tier 7, y tal vez haya algunos enviados, pero definitivamente no habrá más de 5 en total. Este grupo mundial no debería haber pasado mucho tiempo desde su inicio. ¿Qué? En el lado opuesto, un mago se quedó sin poder mágico, el escudo del mago se corroyó, y luego el equipo en su cuerpo, y finalmente, el cuerpo y el alma fueron corroídos y mutilados. Los gritos sonaban de vez en cuando. Aunque estos seres son fuertes, en realidad no son muy diferentes de la gente común antes de morir. Tienen miedo y huyen, la flota de la reina bloqueó todo el vacío. Quieren escapar solo pueden confiar en volar, su propia velocidad, uno a uno fue atrapado y tragado por innumerables bombardeos. Artículo 0025 Para la audiencia en el barco de hielo, ha pasado menos de media hora, pero para la existencia en el bombardeo, el tiempo es tan lento y atormentador. Estos ataques, aunque solo la fuerza de quinto orden. Quizás ellos puedan resistir fácilmente a docenas o cientos de ataques, y es posible que ni siquiera puedan romper la defensa. En teoría, la brecha entre el nivel 5 y el nivel 6 es como un abismo. Como se mencionó anteriormente, es solo una teoría, no es absoluta. Hay muchas situaciones en la lucha entre niveles, restricción de habilidades y características. Los cambios cuantitativos conducen a cambios cualitativos. Gente talentosa. Por supuesto, el Krypton Warrior es el más fuerte, llevando la herramienta mágica de séptimo orden, siempre que el propietario original de la herramienta mágica esté cargado por adelantado y el ataque automático esté configurado, incluso los mortales pueden matar a los dioses. Dejando de lado estos, la situación actual es naturalmente la primera o la segunda. En su percepción, cada ataque se veía extraño, como si estuvieran maldecidos, corroyendo lentamente sus escudos y equipos, estos ataques tienen las características de Ishui, agua primordial, derivada del dragón oscuro primordial. El dragón malvado que solía ser el nivel Tianlong, es decir, el séptimo rango, incluso si su poder se diluye, todavía puede corroer a los dioses. Esta es una diferencia de nivel. En un ataque tan intenso y sin parar, la acumulación de pequeñas cantidades finalmente se rompió a través de la defensa y comenzaron a erosionar sus cuerpos e incluso sus almas. Los dioses envueltos y su resplandor se atenuaron gradualmente y no pasará mucho tiempo antes de que sigan los pasos del mago de arriba. No importa cuán prestigiosos y trascendentes en sus respectivos mundos antes, como fueron elogiados y creídos, en este momento, todos eran como ganado para ser sacrificado. En el momento en que murió el dios, no importa cuántas veces lo vi, todavía fue impactante, Alice suspiró suavemente, y los que cayeron eran personas fuertes que no eran más débiles que ella. Nacido en el mundo asesino de dioses, hay un sentimiento indescriptible sobre la deidad y la desaparición de los dioses, tal vez sea demasiado familiar, o tal vez, en muchos casos, los dioses son poderosos y trascendentes, pero también son, débiles. Incluso si se vuelven poderosos y pueden ser nombrados dioses, es posible que aún se encuentren con otros más fuertes, al igual que masacran sin sentido a estos dioses. Esta es la elección del grupo opuesto de chicos, el suyo. Salió activamente de su mundo y lanzó una ofensiva descaradamente. Como resultado, se convirtió en un objetivo vivo, Tianchen no tenía la intención de pelear con él en absoluto. Si el oponente está dormido en el mundo, la central eléctrica del reino eterno solo puede invadir el mundo natal del oponente de acuerdo con el plan original. Eso, naturalmente, sería un montón de problemas y, al mismo tiempo, tienes que arriesgarte. Ahora, es sencillo y sencillo. Sensación inesperada, pero familiar. Parece ser, Laura se veía un poco extraña y susurró suavemente. Estos dioses engullidos por el bombardeo parecen tener una sensación muy familiar, como enfrentarse a, hay dos dioses que poseen la personalidad de Dios, los ojos de Tianchen eran sutiles. Poseía la personalidad de Dios y percibe más claramente. Además, todavía es un conocido, punto punto punto. Una vez, en los aterradores 400 años del mundo el primer encuentro en el espacio de la reencarnación, es decir, cuando fueron rescatados Bellflower y Xialu, un dios fue asesinado. El dios que había herido gravemente al mundo donde nació el vampiro Acado a través del vacío sin fin. De la misma manera, el dios de la Biblia en el mundo de la alquimia también fue asesinado por él. Además, Tianchen también rogó a muchos del estado de Dios del mundo. Hablando de eso, esto se puede llamar el terminador de Dios, y es simplemente encontrarse uno por uno. La razón por la que dijo que era un conocido, uno de los dioses en la distancia era el desafortunado Dios que había sido gravemente herido y derribado por él. Esa vez, el maestro del espacio de la reencarnación disparó y lo ayudó a resistir el golpe casual de Tianchen a través del vacío sin fin. Huyendo de ese tiempo, esta vez todavía estaba plantado en sus manos después de todo, bajo la mirada de todos, este dios, la luz se apagó y se corroyó por completo. Es tal que al notar la mirada perpleja del aura, la expresión de Nangon en Nayue dio un sutil resumen del glorioso historial de alguien. Punto punto punto. Por un momento, Lola se quedó completamente sin palabras. El noble nombre de Dios parece ser mucho más barato en este reino eterno. Parece que hay muchas cosas, necesitamos aprender más después de esta guerra. Laura se rió entre dientes, después de todo, solo ha pasado un año desde que se unió a este país. La bruja de la brecha frente a ella todavía es muy amable con ella, y las chicas que han alcanzado el séptimo rango también tienen amabilidad con ella. Aún así, lleva algún tiempo integrarse completamente en este país. Deje esto a un lado por el momento, debería aparecer la mano de atrás. Continuó Laura. Hum. Sabiendo que Tian Chen tiene una potencia de nivel 7, tomó la iniciativa de lanzar un ataque como este, lo que significa que este ataque definitivamente tendrá un seguimiento correspondiente. De lo contrario, a menos que el burro le dé una patada al cerebro. Rugido. Un gran rugido sonó de repente. El vacío cercano se sacudió y se esparcieron enormes fluctuaciones de energía, este es el poder del séptimo orden. En el mismo momento, la llama escarlata estalló de repente. La ola de aire abrasador barrió este vacío, e incluso el espacio fue quemado y colapsado por la alta temperatura, artículo 0026. En un instante, se convirtió en un mar de llamas y la ola de calor envolvió el vacío cercano. El hirviente mar de llamas formó una monstruosa ola de fuego y atacó a la flota reina. Para ser precisos, la flota vacía. El nombre anterior de esta flota ya no es apropiado, ahora se llama ejército expedicionario del vacío o flota del vacío, los colmillos del reino eterno. Esta llama interminable envolvió todos los bombardeos de la flota estilo bombardeo, como si se hundiera en el mar. En el mar de fuego, un dragón rojo sube y baja. Este es un dragón occidental con una longitud corporal de varios cientos de metros y una llama ardiendo en sus ojos. Aunque es pequeño en comparación con este vasto mar de fuego, es el núcleo. Parece saber que este es un dragón a cargo del elemento fuego. Antes, probablemente estaba escondido en un espacio diferente de cierto mago, preparándose para un ataque inesperado. Pero Kan Nian, en la ola anterior de bombardeos, el mago podría haber tomado una lonchera, y el espacio alienígena que llevaba consigo colapsó naturalmente. ¡Oh oh oh oh! El dragón de fuego miró a la flota distante y la llama de sus ojos pareció arder con más fuerza. Efectivamente, es un dragón, excepto por Kishua que encontró dos tier 7, este debería ser el tercer lugar. Si cuentas a Mepisto, también puedes encontrar uno. Esto es, Tianchen miró las llamas en la distancia, tal como lo predijeron. Por cierto, es lo suficientemente arrogante. Me subestimaron. Este dragón parece tener mal genio, lo que concuerda con sus atributos. Encontró el objetivo equivocado hay más de una docena de personas en el mismo nivel y algunas de ellas están en el nivel medio del séptimo nivel. En la cubierta, un hombre fuerte estaba ansioso por intentarlo. Especialmente uno de ellos, un hombre con cabello entrelazado dorado y negro, ojo derecho dorado y ojo izquierdo negro. El dragón oscuro de la luna creciente, el dragón malvado más fuerte que se rindió a Zuyue al principio. No actúes por el momento. Uno de los propósitos de esta guerra es probar esta flota del vacío para determinar si se puede llevar a cabo una expedición, cuando la voz de Tianchen cayó, toda la flota dejó de bombardear. La intensidad ordinaria de nivel 5, la artillería de estilo bombardeo, incluso con las características del agua primitiva, aún no puede causar daño al nivel 7 real. Cepillo. Surgió un enorme círculo mágico, erigido frente a la flota. Las runas y los pequeños círculos mágicos en cada barco de hielo parpadearon, y decenas de miles de luz negra volaron y se inyectaron en este enorme círculo mágico. Cambia el modo de ataque de la flota para reunir el poder de toda la flota para realizar un solo ataque. O mi. En la magia super grande, la energía se acumula a gran velocidad. En este momento, todos en el mazo insignia, excepto aquellos con fuerza por encima del nivel medio del séptimo nivel, los jugadores del séptimo nivel inferior sintieron un poco de escalofrío. Esa fue una advertencia de peligro, diciéndoles directamente, que era solo un golpe que fue suficiente para infligirlos severamente e incluso matarlos. Y el dragón en el mar de llamas también sintió una crisis fatal. Este mar de fuego hirvió como nunca antes y, sin dudarlo, se extendió a la flota a una velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, era demasiado tarde, un rayo de luz oscuro salió disparado del círculo mágico. Luz oscura, silencio. El vasto mar de fuego se rompió abruptamente, como cortar un lienzo rojo en dos secciones, y el vacío cercano también se corrolló sin obstáculos. ¡Oh oh oh oh! Un grito de gritos sonó y todo el mar de llamas se derrumbó. Después de un instante, el mar de fuego disminuyó gradualmente, la luz negra se disipó por completo y el vacío en el frente estaba corroído y plagado de agujeros. Incluso la energía puede erosionarse, formando un breve vacío. En cuanto a los ojos de todos, el dragón de fuego que había saltado de manera majestuosa era tan miserable en este momento, y la mitad de su cuerpo estaba corroído. Los signos de corrosión aún se están extendiendo. Las deslumbrantes escamas de dragón que cubrían todo el cuerpo, la orgullosa defensa, sólo resistieron parte del poder, y el poder restante aún lo hirió gravemente. Rugido. Parecía que se había tomado una decisión, más de la mitad del cuerpo se quemó directamente, y fue reducido a cenizas en un instante, y luego huyó rápidamente a la distancia. Es la forma más fácil y rápida de ser invadido por la fuerza corrosiva y abandonar activamente parte del cuerpo. Aunque ciertamente hay muchas otras formas de afrontarlo, están en el campo de batalla, no hay tiempo ni condiciones, el enemigo no le dará una oportunidad. Cógelo vivo. ¿Cuál de ustedes irá? Antes de que terminaran las palabras de Tianchen, una figura salió volando de la cubierta, era el dragón oscuro de la luna nueva. Auge. En poco tiempo, el enorme remanente fue arrojado a la cubierta. Este dragón de fuego no sólo estaba corroído en su cuerpo, sino también en su alma. Era muy débil. Frente al alma de Tianchen para leerlo, fue instantáneamente violado por la defensa del alma. De verdad y es casi como se esperaba. Tianchen clasificó la información recopilada y se la pasó a todos los presentes. El alma de este dragón de fuego fue completamente arrebatada, y la información y los secretos del mundo al que pertenecía se presentaron naturalmente frente a ellos. El resto, envíalo de vuelta. Después de buscar en la memoria, Tianchen destruyó su alma de voluntad. En cuanto a los restos restantes, también es un recurso precioso, que puede crear por completo un objeto mágico. Ya que es un dragón, usemos eso directamente y terminemos esta guerra a la velocidad más rápida. Podría ser, si, Samael el devorador de dragones, artículo 0027. La voz bajó y todos los presentes se condensaron. Especialmente el dragón oscuro de la luna nueva, Taig en la mano de la jaula del emperador dragón rojo, Arubión en las alas de luz del emperador dragón blanco, Valle y Lucifer, Samael el devorador de dragones, maldición del asesino de dragones, incluso si son personas poderosas que han alcanzado el séptimo nivel, todavía le temen a esto como un tigre, y no son un tabú profundo, en realidad se debe a su feroz reputación. Quizás su efectividad en el combate frontal no sea fuerte, y puede que no sea tan bueno como ellos, pero debido a sus características, tiene una restricción abrumadora sobre la vida del tipo dragón. El devorador de dragones Samael, el pecado original maldecido por el dios de la biblia en el mundo de la escuela secundaria, es la malicia de dios más cruel. Posee una fuerte maldición asesina de dragones, la némesis de los dragones. Aunque el dios de la biblia ha muerto, esta maldición no desaparecerá. El devorador de dragones Samael mismo se ha convertido en una vida prohibida especial. Debido a la fuerza del dios de la biblia, la maldición asesina del dragón de Samael tiene un nivel muy alto. En el límite de séptimo orden e inferior, siempre que posea las características de un dragón, si no hay medios de defensa especiales, se verá afectado por la maldición asesina del dragón. Incluso si Orpeus y Greath Reg lo enfrentan, se verán afectados de alguna manera. Esto puede considerarse un tabú en el reino eterno, y ha estado sellado durante mucho tiempo junto con otros productos tabú. Incluso entre los diversos productos tabú, Samael de Dragoneater puede considerarse como el nivel más alto y peligroso. Aunque este tipo de cosas es extremadamente peligroso, su valor también es extremadamente alto. Originalmente fue prestado desde Hades por el grupo Misión, pero finalmente fue confiscado por Tianchen. Hasta el día de hoy, ha estado cubierto de polvo. Y ahora, sus colmillos están a punto de mostrarse, ese mes, envíalo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela, nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.